Saludos para todos los amigos de Playa de Vaca, Veracruz, le mandamos un saludote muy especial. Saludos a Doña Julia también. Bueno, todos los días me mandan saludos a Doña Julia. ¿Qué te paga Doña Julia con las verduras? ¿Qué pasó ahí? ¿A quién le hablas? No entiendo. Es que Rucho me dio un papel que dice, saludos a Doña Julia. Es que todos los días nos escucha, hijo. Todos los días nos escucha. Esta manita de la pierna. Saludos a Doña Julia, Doña Félix. Doña Julia, que se recupere, por favor, porque se cayó, se cayó. ¿Y cuándo vamos a ir a ver, papá? Se cayó, es lo que tenemos que ponernos de acuerdo. A ver cuándo le vamos ahorita, que nos comente el payaso Rucho. Se cayó. Mira, normalmente ella siempre se toma una cubetita de Chévez, siempre. Pero no faltó quien, aparte de la cubetita de Chévez, le dijo un whisky-lucan. Y entonces se toma una copa de whisky y a la hora de ir al baño, todo el que toma va al baño, ¿no? Ahí se mareó un poco y sácate las barras. Ahí fue a dar, ahí fue a dar Doña Julia. Pero que se me ofre pronto, Doña Julia. Ya todo el mercado de Veracruzana, mercado de Veracruzana, un saludo muy especial a todos los que están trabajando. Chambiando como me debe ser. Exactamente, y especial el saludo para Doña Julia. Al igual que al taxi número 2323, Carlos, que le mandamos un saludote, que nos hizo unos servicios en la mañana. Le mandamos un saludote al taxi 2323, que se llama Carlos. ¿Carlos? Carlos. ¿No es Carlos Olador? No, es otro, es otro. Carlos 2323, gracias amigo taxista. Muchas gracias, eh. Atenciones. Entonces, eh, y bueno, el día que yo no tenga, el día que yo no, es que no me quería cobrar. No, no, papirín, ¿cómo crees? No, 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 no. Mejor el día que yo no tenga, yo mismo te voy a hablar y te voy a decir, Carlos, hoy no tengo dinero. Hoy sí necesito que me des la carrera. ¿Qué carrera de la, de la, carrera de las burros? ¿De caballos? Son de, a veces son carreras de pueblo, se están en la carrera de taxi. Pero no, Carlos, ahorita no. Gracias, muy amable. No, o sea, así como están para sacar la cuenta ahí con el trabajo, es el trabajo. Yo te lo agradezco, Carlos, como si no me hubieras cobrado, te lo agradezco. Sí, porque después no tienen para llevar el correo a la gente. Sí, no, es que está, está difícil. Pero bueno, son las 10 de la mañana con 32 minutos, 10 con 32. Y dos, quiero comentar, antes de presentar al payaso radiofónico, que ya todo el mundo está esperando. ¿Por qué? Ya no quieren escuchar cantar. Pero es que canta las mismas canciones. No, hijo, esta es nueva. Y esta, si no la ensayó, ay, pobrecito de él. Porque no va a llevar ni la línea gramatical de esta melodía. Son las 10 de la mañana con 34 minutos, 10 con 34. Nos vamos del otro lado del estudio, donde se encuentra el único payaso radiofónico. No es lo mismo que tú digas, Macumba, no es romántica. Si fuera la canción romántica, diría, necesito olvidar. Pero aquí eres firme. ¿Y él con cuánto, pa? Aguao. Lojo. Es, necesito olvidar. La R la hago yo por payaso, para que ustedes se den cuenta. Pero es, necesito olvidar. Para poder vivir. Firme. Vamos a decirte un hombre seguro. ¿Qué pasa? ¿Estás seguro o no estás seguro? Sí, estoy seguro, maestro. Mero te odio. Entonces la misma O va de una a otra. Ese es el secreto de esa primera parte. Es el secreto. Necesito olvidar. Imagínate que los hagas clase a nosotros. ¿Cómo los va a dar clase de inglés? No, ahí sí vamos los tres. A la guardia ausente. Ahí sí vamos los tres. Vámonos con eso. Necesito olvidar. ¡Como mares! ¡Qué bonito tema! El tema nada más, porque ustedes la interpretación como que sí, está un poquito así como que... Porque es 19, ya es viernes. Y además mañana, mañana, ya mañana vienen nuestros hermanos. Sí. Ahora, esta canción que cantó, la canta Vicente Fernández, ¿eh? No, hijo, esta no. Esta es de Manolo Muñoz. Sí, pero la ha cantado. Ah, creo que también la canta Vicente Fernández. Vicente Fernández. No, no, jamás la ha cantado Vicente Fernández. No, no, jamás la ha cantado. A ver, voy a poner, llamarada Vicente Fernández. Jamás la ha cantado. Ahí está. No, no puede ser. Sí. Vicente Fernández. A ver, Vicente Fernández. Vamos a... Dicen, ¿eh? Creo que sí, Diego. No, no, señor. Yo tengo toda mi vida. La llamada se llama. La llamada. Pero llamarada... No, hijo, no le canta. Ya me he dado un beso de la mejilla. No, hijo, no, 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 no. Sí, mucho lo estás diciendo. Que no, hijo. Vicente Fernández. Hijo, Vicente Fernández jamás ha cantado la llamarada. Jamás en su vida ha grabado. Jamás la ha cantado en vivo. Ay, carcajada. Jamás. La llamada. Llamarada. Felipe Arriaga. Ese sí, para que veas. Pero no. No, 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 jamás. Solo la ha cantado Felipe Arriaga, Manolo Muñoz y Payaso Rocho. Ese sí, cuidado. ¿Y tú? Sí. No, Luis Miguel también, ¿no? Ah, Luis Miguel. Ah, para que veas, Luis Miguel sí la canta. Vamos a escuchar un poquito de Luis Miguel, cómo le interpreta Luis Miguel el estilo muy juvenil. Ya no tan juvenil, pero un estilo más fresco. ¿A qué sabe? Esa melodía. A ver, ahora con Manolo. No la levanta, eh. No, no, no. No levanta el tono, eh. Con Manolo Muñoz. La está cantando en sol, pero en sol, te voy a decir, en sol nublado. No, no, no. No levanta el sol. El sol hacía. O sea, se la lleva relax. Sí, no, nada que ver. A ver, con Manolo Muñoz, con Manolo Muñoz. Vas a ver con Manolo Muñoz nada que ver. Ah. Y es Luis Miguel, eh. Sí, no, no. Pero no. No, no, no cualquiera. Manolo Muñoz es el que sacó ese tema y levantaba. No, era una voz. Sí, vamos a ver. Vamos a ver con esa melodía. Luego compito con los dos, eh. De aquel inmenso amor. ¿Te das cuenta? ¿Qué observaste ahí? ¿Qué observaste? ¿Cómo maneja los tonos hacia abajo? La elegancia, el caché. De aquel inmenso amor. El caché. Hay que encontrar la manera, Rucho. No, ni se esfuerza. No se esfuerza ese aire. Dígate que Luis Miguel se esfuerza. ¿Eh? Luis Miguel se esfuerza. Y él no. ¿Te das cuenta cómo, aunque sea Luis Miguel, no tiene la calidad de voz que tiene este muchacho Manolo Muñoz? Cuidado, eh. Cuidado, Luis Miguel, eh. ¿Dónde ha usado? No te preocupes, Miguel. Manolo Muñoz ya falleció. Ya falleció. Ay, lúdete. Vámonos a un corte de eso. El programa número uno de la radio en Veracruz. Escuchas el vacilón de La Fiera. 94.1 FM. Son las 10 de la mañana con 48 minutos. 10 con 48. Y nos vamos, damas y caballeros. Pero ya de cabina. ¿O no todavía? No, no, todavía no. Vamos a hacer un concurso para que le demos derecho de réplica a Macumba. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Para que él compita con dos artistas y que voten. A ver quién canta. ¿Quieres cantar, hijo? ¿Quieres cantar? ¿Qué canción, amigo? ¿Quieres cantar? Sí, quiero cantar. Muy bien. Pero contra quién nos vamos a enfrentar. Vamos primero con esta promoción y regresamos con Macumba Show para que él piense qué canción va a cantar. ¡La Fiera! ¡La Fiera! ¡La Fiera! ¿Viernes internacionales? Claro que sí. Saludos a los del taxi. Ajá. No, ya estaba. Que se están escuchando. Sí. Y que va, está chameando todo el día. Muy bien. Para todos ellos un saludo también especial. Hoy que es viernes internacional. Los invitamos a que se reporten a cabina. Al 2010-105-20106. ¿Hora qué tal? Buenos días. ¿Quién habla? Bueno. Mi nombre es Fausto Solís. Fausto Solís. Dígame usted, Fausto. ¿Es cantante? Oiga, este, quería... Adelante, Fausto. Fausto. Ya se no puede hacer esperar tanto para que se le contara. No me diga. Fausto. Quería. ¿Eh? Bueno. Pues yo no sé. No grite, Fausto. No grite. Se le fue la señal a usted, Fausto. Estamos, estamos hablándole. Fausto, Fausto. Sí. Sí, ¿verdad? Dígame. Dígame. Mire, ahí le va. Este, lo que pasa es que tengo un hijo de ocho años. Sí, señor. Él, este, está haciendo... Por un proyecto escolar hizo una empresa. Y la empresa está, este, se dedica a ayudar a los, a orfanatos. Entonces, yo no sé qué tan posible es que usted, Víctor, no sé, le pudiera dar a mi hijo de ocho años que un pequeño espacio en algún momento para que él anunciese esa pequeña empresa. Se llama Laticeras con Causa. Entonces, este, no sé qué tan posible es o dónde tengo que hablar o... Tendríamos que hablar aquí a Grupo Paso Radio, aquí a Gerencia. Le explica a usted cuál es, si es ayuda altruista, si es, si es, este, comercial. Y, bueno, aquí le van a, le van a dar todos los datos. Pero sí tendría usted que venir para, para mostrar, ¿verdad? Su, su, su plan. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que van a hacer? Este, ¿qué es lo que usted necesita? Y aquí le van a dar informes. Oh, perfecto. Entonces, este, me presenta ya el director, ¿verdad? Sí, al séptimo piso del edificio Pasos con el gerente de estación. Usted le plantea cuál es su situación, cuál es, qué es lo que usted quiere. Y ya él le dará la, la atención de recibirlo y de explicarle qué es lo que se puede hacer. Eres muy amable, Víctor. Gracias. Oye, te escuchamos todos los días, ¿eh? Mucho que... Cotorjo. ¿En qué? ¿En qué colonia? Vistamar. Vistamar, cómo no, yo he vivido muchos años. Vistamar. Por la Udica. Ah, exactamente. Bueno, mi negocio está enfrente de la Udica. Ah, mire usted nada más. Ah. Muy bien, perfecto. Es una localidad. Bueno, pues muchísimo gusto y saludos por ahí a todos los chavos. Ándale, pues, muchas gracias, amigo. Los chavos, hoy les digo chavos. No, el chavo es de los chavos. Muy bien, perfecto. Gracias, amigo. Estamos de contacto. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Siguiente llamada, adelante. Bueno. Hola, ¿qué tal, Víctor? Buenos días. Buenos días, ¿qué habla? Macumba. Soy yo, Relámpago Azul. ¿Qué pasa, Relámpago? Dime. Pues, ya sabes, aquí siempre escuchándote, mi hermano, todos los días. Ustedes me ponen razón, sí, al programa. Pues, ya sabes, acordándome de ustedes siempre, aunque no todos los días me pueda comunicar, ya sabes que siempre estoy con ustedes. Muy bien, ¿qué pasa? Pues, ahí saludando a todos los viernes, escuchas, a alguien especial, a mi cuñado, el cacharro viejo, que luego está escuchándote, perdón. El cacharro viejo. Por favor, que se le manda un, levántate, Ebon, para él, por favor. Para el cacharro viejo, le mandamos un saludote y un, eh, cacharro. Cacharrito. ¡Cacharrín! Levántate. ¡Ebon! ¡Vaya, Víctor! Vamos en contacto, muchas gracias. Gracias. Señoras y señores, en este momento, alguna persona que venda, alguna persona que venda, pero express, un, ¿cómo se llama, Rucho? Baumanómetro. Baumanómetro Home Car. Baumanómetro Home Car. Lo necesitan ahí en el regional, ahí en el hospital donde está mi hermano. Pero, ¿cómo es ese problema? No, pues nada más hay que pedir baumanómetro Home Car. Así nada más, yo creo que te vas a tener que lanzar, Rucho. Sí, sí, yo voy, yo voy a ir a 20 de noviembre, pero, este, lo más te voy a decir algo, lo más te voy a decir algo, Rucho. Si vas al hospital general, no te vayas a llevar la comida de los pacientes. Porque esta es costumbre que va a pagar. ¿Cómo se va a llevar la comida de los pacientes si ahí no le ponen sal? No le ponen sal, niño. Todo es servido. Todo es servido. Oye, ya tengo una... ¿A qué grado piensas, a qué grado piensas la humildad de Rucho? Porque yo ya lo tengo una vez. O sea, ¿cómo lo tienes contemplado tú? Ya lo tengo una vez. Qué bárbaro, no puede nada. La vez pasada fue Rucho a visitar a mi hermano. Mi hermano estaba dormidito, dormidito. Además escuchó la voz de Rucho, agarró el pedazo de micha que le dieron, el pan tostado y el arroz con leche. Sí. Sí. Digo, ¿qué pasó, hermano? Y ya como pudo me dijo, ya se fue Rucho. Le digo, no. Y siguió agarrando su comida hasta que se fue Rucho. ¿Qué dijo es mañoso? Que dice que en Juárez y Cinco de Mayo se llama Todo para el Médico, cuesta 400 pesos. Entonces, Juárez, a ver este Palma, taxista Palma, ¿dónde andas? Necesitamos ahorita mover todo esto, por favor. Mira, el taxista Palma nos habla 20 veces al día. Cuando lo queremos no habla. Y cuando lo queremos no habla. Taxista Palma, queremos que vengas aquí a Ocampo Independiente. El de la muela también viene, ¿eh? Rapidito, ¿eh? Para que vayas a llevar a Rucho a Juárez y Cinco de Mayo compre el mamonómetro. ¿No? Ahí tenemos al Dr. González. Vamos a escuchar al Dr. González. Dr. González, adelante. Oiga, no se está complicando. Homecar, eso que piden es una marca de baumanómetros. Sí. El mejor es el Omron. Es que nos pidieron eso. Ahora, ¿qué hago, doctor? ¿Qué hago? No, 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 no. Llévenle, llévenle Omron. Pregúntale, ¿no está ahí cerca? No. Entonces, en el caso usamos una estación. Sí, pues. Estoy amarrado, estoy amarrado. El termómetro que le piden es de los eléctricos, hombre. Es lo que quieren. No, no quieren electrónico. Quieren del... Ah, bueno, de los normales esos de enfermera. Sí. Ah, pues ahí enfrente, en el termómetro. Vale 350 pesos. ¿En cuál termómetro? Ahí se llama la tienda. Ah, ok, ok. El 20 de noviembre, casi la esquina. Muy bien, perfecto, doctor. Entonces, ahí va. Yo voy pasando aquí por ella. Voy aquí en tránsito. Ah, muy bien. Pues muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Ahí, hombre. 350 pesos con todo y estetoscopio, todo completo. ¿En serio? Sí. Muy bien, paja. Uy, pues ya me compras una bata y con eso entro en mi canal, porque luego no me dejan pasar. ¿Por qué? Y te comes tus tacos en la esquina. Sí. Yo le llevo la bata. Muy bien. Médico, pues muchas gracias. Ahorita nos vamos para allá, para 20 de noviembre, frente al regional. Gracias, doctor. Gracias. Ahí háblales, adiós. Ándale, pues muchas gracias. Ahí está. Ah, pues está bien. Ay, Dios mío, qué horror ya. Entonces, entonces también, no, ya, es que el doctor, ¿será que 350 pesos ya con el, con el... Estetoscopio, sí, sí, él lo dice, sí. ¿Eh? Sí, él lo dice, sí, pues, pero adivinar cuándo fue la última vez que compró. Ese es el problema del doctor González. Él me dice, cuesta 350, pero lo compró hace 20 años, entonces, ese problema que a lo mejor ya subió un poco. Rucho, eres una víbora, Rucho, eres una víbora, pero de cascabeles. No, él sabe, él sabe, él sabe. Muy bien. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Ya estoy... Pues hay que ir, hay que ver las dos partes, ¿no? Hay que ver, este, lo que dice el hon-ron y el otro el... ¿Cuál hon-ron si no es béisbol, señor? Hon-car. Hon-car. Uno es hon-car y el otro es hon-ron. Ah. Y el que tienen allá frente al hospital es el que usa la enfermera, pero ya viene con su estetoscopio integrado. Porque ellos, ahí lo que quiere, lo que ella quiere es tener la seguridad de oírla con el estetoscopio, los latidos, que son los diastólicos. Bueno, aquí, me la sacas aquí, por favor. Diastólicos y sistólicos. Si no hay dinero ahí, eh... Corro esa con... Al que saque junto del cajero, le arrebato esa... No, no, porque... No, hijo, es necesidad. Perfecto. Necesito saber y quiero saber si me amas. Bueno, ¿quieres que saque y vaya por él? Eh, sí. Voy ahí a 20 de noviembre a preguntar qué es la distribuidora más grande. Pero necesito a Palma, necesito un taxi, porque lo que tú llegas caminando de aquí a allá, nos va a dar las 7 de la noche y ya no. ¿Cuál es la prisa? Sí. Mira, ahorita le voy a decir a mi amigo... No, hijo, Palma, ¿dónde está Palma? ¡Salvarado! ¡Salvarado de la Muela! Por favor, preséntate aquí en... Ocampo. Ocampo. Pero mira, me dice Cristi, la enfermera, que en Juárez y 5 de mayo se llama Todo para el médico y cuesta 400. ¿Estás bien? Mejor cómpralo aquí en Juárez y 5 de mayo y te vas rápido en el mismo taxi, porque así ya nada más haces una sola parada. Tú ya no puedes estar haciendo paradas y paradas, ya no estás en edad, no hay tanta parada. Ya no puedo, me da... Una sola y vámonos, se ve un taxi, porque... Mira, yo... No va el tiempo, yo tampoco. ¿Dónde está Palma? ¿Dónde está Palma? Salvador. Todos los taxistas. No, no, no. Todos los días nos marcan, y el día que lo necesitamos... No, no. Ahí está el doctor González, doctor González. Doctor González, adelante. Oye, Rucho, usted está haciéndole ahí bolas el engrudo, ahí están enfrente los aparatos, hombre. Yo no dije nada. Sí, es que Rucho, todo lo hace al revés. ¿Por qué? Dice la enfermera. Pero vamos a imaginar que enfrente no hay en este momento. ¿Tendrías que regresar al centro otra vez? No, señor, se va caminando ahí adelante, para Pasteura, va solo y 20 de noviembre. Muy bien. Bueno, ok, perfecto. Gracias, doctor. Ahorita lo resolvemos. Y esos manómetros, hombre, no sé qué bola se hace. Muy bien, perfecto. Muchas gracias por su llamada. Estamos en contacto, muchas gracias. Ahí le encontramos el gol. Salvador del Taxi, mi amigo que estoy empretando croquielos. Lo primero que tenías que hacer es ir al cajero. Si llega a ver, aplaudes. Y si no hay, le rascas, pero algo tienes que hacer el día de hoy. Tenemos al Negrito Mix, que el Negrito Mix está hablando por el teléfono negro, algo, siempre el Negrito Mix lo tenemos el día de hoy. Hola, Negrito Mix, ¿qué pasa? Estoy aquí en el Hospital Regional, si quieres paso por Rucho. Ándale, por favor, Negrito. De hecho, aquí tengo a mi esposa, aquí, pues no sé si hay alguna duda que tenga con el manómetro. Ah, pues mira, ahorita va a venir este... Negrito Mix. Sí, entonces acá te vemos, aquí abajo, Negrito. Hola, ya estoy saliendo para allá, ahí lo veo, vamos. Ahora, pues, ya que te diga más o menos tu esposa, ¿cuál sería el recomendable que no pase de 200 varitas? Vaya el recomendable, vaya el recomendable, ¿no? Ahora pues, Negrito, aquí te vemos entonces. Gracias, Negrito. Órale, pues, ahí viene este... Oye, vamos a hacer las votaciones, a ver quién... Ahorita, votaciones, ahorita ya va a estar viendo que el otro quiere un manómetro. Por esto, pero la canción que iba a cantar. ¿Eh? No, es más importante el de... No, Rucho, tú ya cantaste. Deja, a mí te haga lo... Ahorita vas a cantar, niño, deja que se vaya, él ya se va. Ya, ya lárgate, ya. Ya se va, ya se va a conseguir un... Otro. Un manómetro. Un manómetro, ¿qué quieres? Tomás, cuida que no te voy a robar algo. Bueno, voy a... Sí, primero ve, primero ve, tienes que... El secreto de todo esto... Sí, ese ya... Es el cajero. Sí, deja ver, 500 pesos, jálalos, por favor. Jálalos. No me hables para decirme, nada más había 300, yo no sé cómo le vas a hacer. Tú jala lo que haya. ¿Por qué? Si ves una bolsa, jálala también, porque se necesita de todos lados. Oye, qué bárbaro, no puede ser posible. Pero cuando agarran a Rucho los polis, ¿qué le vas a hacer? Que se lo jalen, todo es jalar, que se lo jalen. Todo es jalar ahorita. Vamos a un corte y regreso, oye. Voy a tomar agua. Ay, Dios mío, regreso rápido. El programa número uno de la radio en Veracruz. Escuchas el vacilón de... La Fiera. Son las 11 de la mañana con 16 minutos, las 11 de la mañana con 16 minutos. Mándeme. Ya voy prendiendo. Ya. A ver, niño, ¿quieres cantar de una vez? Porque me estresas más tú. Ya se fue mi abuelito lujo. Ya se fue mi abuelito lujo. Ya se fue, viene el negrito mix por él. ¿Sabá que no le voy a darles? Ah, pero tenemos saludos, saludos para la ruta Matamoros. ¿Dónde están los saludos? Para la ruta Matamoros, que nos están acompañando el día de hoy, les mandamos un saludote muy especial a la ruta Matamoros. ¿Sí te has subido a los microbios de Matamoros? Claro que sí. Bueno. Oye, también quiero mandar rápido. Permíteme, hijo, déjame. Sí, sí, adelante. Digo, permíteme tantito, hijo. Déjame, déjame salir de una cosa, porque... Claro, claro. Luego la gente piensa que no damos los saludos, porque no tenemos nada que hacer. ¿Qué cobras, pa? ¿Eh? ¿Cobran los saludos? Ojalá que cobráramos, hijo. Un peso el saludo. Un peso. Ahí está José Manuel también exigiendo. Pero mándalo ahorita, como si él sabe cómo son los movimientos de radio y de televisión. Claro, claro. O sea, no es cuando él quiera, es cuando hay espacios para hacerlo. ¿Y Rucho? Voy a pagar una cena, un desayuno, pero... No, ya, ya. Pero quería hija. Ya sabe lo que es bueno con hijas. Ay, muchas bonitas. Ya son otros gastos, hijo. Claro, claro. Yo cuando no te tenía a ti, ¿cómo gastaba? Ah. Ahora, mira, me sales carísimo, hijo. Sí, pues ya ves, es carísimo. Ruta Matamoros, saludos para La Bella, para Basilio, para Cristian, que nos están acompañando. No, 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 no. La Bella, Cristian, la Bella, Basilio y Cristian, para Chicheloca, para Caracol y para Jimmy, para el comandante Mario Lechuga. Ese comandante que nada más está reclutado. Fíjate que existe Alcohólicos Anónimos. Ah, sí. Y la contra es Mario Lechuga. Él los recluta y a los borrachines, pero para seguir... Para seguir emborrachándose, qué bárbaro, no puede ser posible. Ay, comandante Lechuga. Nunca se confundí. Dice Willy, el tapicero, que le mandamos un saludo especial para Willy, el tapicero, excelente tapicero, buenísimo. Bueno, y este puede componer tu asiento. No, le está componiendo el asiento trasero al automóvil de tu hermano, hombre, de José Manuel, de José Manuel. José Manuel Figueroa. No, de José Manuel, de Lara, José Manuel de Lara. El asiento trasero, y es que está muy rasguñado. Yo no sé si sube gatas atrás. Gatos, perros, yo no sé qué suba, pero atrás de ese carro, uy, no. Había cosas ahí pegadas ya de varios días. Así como chicles, como... No sé, no sé, de verdad. Willy, tapicero, te mandamos un saludo que dice que está forrando perfectamente bien el asiento trasero del auto de José Manuel. Para la china, para su hermana. La china, que es su hermana. Y para su mascota. La china, que es la hermana y la mascota. Así que, Willy, tapicero, ya en la colonia Lázaro Cárdenas, te mandamos un saludo muy especial. Y felicidades por ser excelente tapicero. Lo malo de él... ¿Qué pasó? La zona donde está trabajando. Peligrosa, hijo, peligrosa. Oye, estar un también, Rafa, un saludo para Ramón Torres, que te está escuchando, que hoy es su cumpleaños. ¿Cómo se llama? Ramón Torres. Ramón Torres, perfecto. Te está escuchando todos los días ahí en Guansoto y Coctemo. Muy bien, Guansoto y Guerrero, claro que sí. ¿Algo más, hijo? ¿Quieres cantar o no quieres cantar? Quiero cantar a ver si... Quiero cantar a ver si... A ver, va, quiere cantar Macumba. Vamos a darle chance a ver que no está su abuelito Rucho. Hazlo bien, porque estás exigiendo cantar. Ajá. Tienes que hacerlo bien. Va, vámonos. Estoy llorando en mi habitación. Hazlo bien, niño. Estoy llorando en mi habitación. Ahí vamos, ahí vamos. A ver, estoy llorando en mi habitación. Voy a parar de pie para que vea más. Estoy llorando en mi habitación. ¿Y cómo dije yo? Entonces, yo, pronuncia, abre tu boca, te he dicho, abre la boca. Estoy llorando en mi habitación. No, 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 no. Estoy llorando en mi habitación. Ajá. Hazlo. Sí, a ver. Estoy llorando... No, no, no. No, hazle bien. Estoy llorando en mi habitación. Estoy llorando en mi habitación. No, hijo, es que lo dices mal. Es en mi habitación. Estoy llorando en mi habitación. Estoy llorando en mi habitación. Eso. Voy a vengarme de la... Ahí va. Vamos a escucharlo. Párale, papi. No, sirve para cantar yo. Por eso, tú no me estés molestando que quieres cantar y que quieres pelear con todos porque tú no cantas. Mira, 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 ¿qué te parece si ponemos una canción más, más? Pero si eso tú le pusiste, niño. No, me la puse mi abuelito Rucho. Por eso, pero... Póneme una para ti. Póneme una para ti, pa. Por eso, yo... Paquita de barrio. ¿Eh? Paquita de barrio. ¿Cuál? Rata de dos patas. Rata de dos patas, a ver. Esa se me la hace bien, pa. Ay, Dios mío. Es que mira, las románticas en el castellano me gustan. Pero es... Pero no es romántica la de... La de que acabo de ponerte, no es romántica. Vamos a ver ese tema. Y cuándo te me despido, porque voy al hospital a ver a... A mi hermanito. Muy bien. Vámonos rápidamente con ese tema de... Manuel Toscano, esa melodía que es... Manuel está trabajando allá, ¿eh? Eso que dice así. Rata y muda. No, rata y muda, no. No, muda. Dijiste muda. No. Dijiste rata y muda. No, no, lo dije. Es rata y muda, animal rastrero. Te tienes que meterle. Dale así, por favor, niño. Es que nunca voy a retengazar. Por eso. Hazlo bien. Me estás colgando inútil. ¿Cuánto te odio y tienes precio? Y con una bolsa de cacahuate ya no puedes. ¿Cuánto te odio y tienes precio? Álmate, ¿no? ¿A qué te lo buscas borracho y golpeador? ¿Para qué? Se queda muy chiquito. Qué bárbaro, Macumba, ¿eh? Levantaste la nota, la mantuviste y la relevantaste. ¿Sabes por qué hice eso? Es cuando yo tenía a mi pareja antes. Ah, ¿tú tenías tu pareja antes? Ajá. ¿Y era rata? Sí. Ah, ¿qué te robó? Todos mis calzones. Oye, un corte. Pienes mucho tiempo con él. Oye, un corte. Oye, un de la radio en Veracruz. Escuchas el vacilón de la fiera. Once de la mañana con cuarenta y dos minutos, las doce con cuarenta y dos. Tenemos mensajes de WhatsApp el día de hoy aquí en cabina. Y también saludos. Tenemos saludos, Macumba. Me voy rápidamente con un saludo. Dice por acá, saludos para Burrico de Transporte Público y al Búfalo. Saludos para Burrico, para el Burrico y para el Búfalo que nos están acompañando de parte de Luis Torres. Que le manda saludos al Burrico y a el Búfalo de Transporte Público. Ahí está el saludo para ellos, claro que sí. Y mañana, mañana estaremos, señores y señores, allá en el Tejar, Veracruz. Los invitamos para que usted vaya, no se puede perder este, de verdad, este momento de comedia y de diversión donde se va a pasar usted muy bien. Bien, sonido jaleo estará presente, audio e iluminación, luces robóticas, pantallas... ¿Son robó? ¿Eh? ¿Son robó? Robóticas. Ah, ¿de qué robó? Eh, va... Allá en el Tejar, Veracruz, allá con Lito, le mandamos un saludo también especial a Lito. Mañana a las 11 de la noche comienza todo el relajo, así que los invitamos para que usted vaya a reservar su mesa porque ya le caben 250 personas. Ah. Es un ambiente familiar, ¿eh? Es un ambiente familiar, van señoras solas, mujeres solas, hombres solos, señores solos, matrimonios... Eh... Y hasta gay. De todo, de todo, ¿eh? ¿Hasta gay? De todo van, de todo. De todo, puedes ir si gustas. Ahí es un ambiente muy familiar, muy sano y los precios accesibles, hijo. En la cop... Tiene promociones en la compra de cinco cubetazos, un tamal de cortesía. Ah, ¿sí? Sí. ¿Tú te vas a tomar un cubetazo, te dan tu tamal? Ándeme, yo no puedo tomar cerveza, hijo. No, pero si te tomas una, te dan tu tamalito, ¿no? No, 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 eso es a partir de cinco cubetazos. Ah, bueno, y si va Rucho y se compra unas de estas... ¿Eh? ¿Si compra Rucho unas cubetitas de estas? ¿Por qué me complicas la vida, hijo? ¿Por qué me la complicas? Oye, y me está comentando, ayer me habló un amigo que vi un playa de vaca... Sí, sí, ¿no? ...que a cómo están los boletos allá, le digo, pero la verdad no sé cómo lo están dando los boletos. ¿Quién te habló? Un amigo de playa de vaca, que él quiere ir... No va a ir, de playa de vaca, no va a ir. De playa de vaca, al tejar, imagínate. Ajá, pero ¿cuántos serios? No van, no van, para que... Sí, van, papi, apuesto que... Cuando le digan que... ¿Cuándo está dejando el boletolito? 100 pesos lo está dejando, 100 pesos, en preventa. Día del evento, 1,200, 1,200. Por eso aprovecho para comprar la preventa. Mañana, sábado, ya no sabe, Noche de Comedia, estaremos por allá disfrutando de toda la maravillosa gente de El Tejar, Veracruz, y sus alrededores. ¿Qué lugares cerca hay de El Tejar, Macumba? ¿Qué lugares cerca hay? El Tejar. Sí, sí, sí. Medellín. Medellín. Y... Playa de Vaca. Playa de Vaca. Ah, y Puente Moreno. Puente Moreno. Está ahí, sí. ¿Qué más, qué más? ¿Eh? ¿Eh? Vamos a seguir. ¿Ya no hay más lugares cercanos al Tejar? No, ya no hay. ¿Ya no hay? No. Muy bien, bueno, ahí está, para que usted nos acompañe mañana, a El Tejar, Veracruz. Un lugar muy bonito, fresco aparte, ¿verdad? Claro, con clima. Fresco. Con clima ambiental, pero corre fresco bastante bien ahí. Sí, así es. Así que mandamos un saludo. Ahí salvemos mañana temprano por allá. Son las 11 de la mañana con 47 minutos, las 11 con 47. Y es momento de irnos rápidamente con las llamadas internacionales. ¿Dónde nos escuchan, Macumba? Claro, bueno, saludos en Cardel, que te están escuchando, que un muchacho se llama, que viene de Tabasco, se llama Tabasqueño. Es un muchacho que te manda, siempre te está escuchando todos los días, ahí en Cardel. Vámonos con los mensajes de WhatsApp, en lo que comenzamos las llamadas. Claro que sí, al 2299-60-87-80, lo repetimos, 2299-60-87-80, lo obtenemos en cabina, 20105 y 20106. ¿Qué te parece, papi, si te damos la llamada? Vamos, hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿quién habla? Bueno. Hola, buenos días, señora Silvia. Señora Silvia, ¿qué pasa con usted, señora Silvia? Señora Silvia, buenos días. Y nada más, quiero felicitar a Rucho, porque Macumba, Macumba, cantó muy mal. Ah, caray, no, 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 no cantó bien Macumba. No, con unas clases de dicción, creo que estaría más o menos. Muy bien, muy bien, muy bien. Por su punto de vista, es un consejo, con todo mi amor, Macumba. Muy bien, bueno. Macumba es con todo mi amor. Es con todo su amor. Para que progreses en la vida. Gracias, señora, gracias. Ay, ya ves, ya me estás haciendo pleito. Ay, yo sí soy. Es que mi papá no me educó. Muy bien. Muy bien, que tengas un bonito día. Gracias, señora Silvia. Estamos en contacto. Buenos días, que nada, bueno. Bueno, buenos días. No tenemos a nadie para. Bueno, camina 20105 y 20106. Sí. Y casi ya me estoy por despedirme, que voy a ir a ver al hermano de Víctor. Espérame, vamos a hablarle a Rucho para que nos... A ver, pero con esa calmita, ¿dónde irá, pa? Mándeme. Con esa calmita que va Rucho. Vamos, vamos, por eso, hijo. Vamos a hablar, a ver qué pasó con el, este... Valómetro, ¿cómo se llama eso? Valómetro. ¿Eh? Valómetro. Exactamente eso. Sí, este, Payaso Rucho, buenas tardes. Bueno, buenos días. Estamos en vivo en ese momento en el vacilón de la fiera. Queremos saber qué pasó. Ya compraste el aparato, siguen ahí. ¿Dónde andas? Este, ya, este, entregamos el aparato que se pidió, ya enviamos la fotografía, este, estamos aquí con el paciente que está en sus esferas perfectamente, lo veo muy recuperado, acabo de saludarlo y se acaba de reír conmigo. Se encuentra también la enfermera Rosario aquí, está con él. Sí. Estaba también la enfermera Lupita, la esposa de Benito Mix. Ah, muy bien, muy bien, perfecto. Estaba aquí con ella, consiguieron un medicamento, este, para la presión. Sí. Eh, que fue aquí integrado por la esposa de, de, del negrito Mix. Sí. Y aquí tenemos a, a Víctor, Víctor. ¿Qué habla, Víctor? De la cabina. Estamos en vivo. Mándale un saludo. Ya. De la cabina, dice. Hoy nada más. Muy bien. Oye, pero ¿por qué se le sube la presión, este, Payaso Rucho? Vaya Sorrucho. Vaya Sorrucho. ¿Qué pasó? ¿Por qué se le sube la presión, este, todos los días? A lo mejor por el estrés del, del hospital en la noche, pero ya una vez que esté más calmado de los nervios. Sí. Se, se va a, a normalizar, aparte de que le están dando el medicamento, está en proceso de recuperación, por eso, le sube, en la noche, pero cada día le sube menos. Cada día le sube menos, muy bien. Y de comer, ¿qué hay por allá, este, Rucho? No, no le diga, porque usted se lo pone. Por eso, vamos, que dé el reporte completo, hijo, que dé el reporte. De comer, pues, la señora que, que está allá abajo, trajo tortas y ahorita me voy a formar. ¿Viste? ¿A qué va? No, acá al enfermo, al enfermo, a perfecto. Rucho, 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 no le estés, no comas por ejemplo, de su hermano de Vito, porque va a querer comer tortas también. Claro. Muy bien, Rucho, muchas gracias. Saludos, Rucho, y a todas las enfermeras por allá. Ándale, pues. Me voy, me voy, salgo de los pichar, porque ya viene la gente. Muy bien, dale, pues. Creo que me vienen siguiendo, porque me llevo una sábana. Hijo de... Me va a llevar una sábana, ay, Dios. Sí, te dije, manda a tu hijo, pero no. Ay, mamá, cómo no puede ser, o sea. ¿En qué cabecita cae? Si se llega a perder alguna sábana del regional. No lo dejen salir. Necesitamos que pase usted a la casa del payaso Rucho, donde ahí va a encontrar, no una sábana de los hospitales, va a encontrar una sábana del motel fulano, un cenicero del motel sultano. ¿Por qué? Porque se lleva de todo, se lleva un recuerdo de cada lugar donde va a ir, un recuerdo de cada lugar. Pero bueno, esperemos que, ay, Dios mío, qué barbaridad. Saludos. Muy bien. Fíjate que lo que debemos hacer es conseguir una enfermera de cabecera para este bajumba. Claro. ¿Tú eres una enfermera de cabecera? Mi hermana. ¿Tu hermana es enfermera? Mi hermana. ¿En serio tu hermana es enfermera? Mira, mi hermana, la mayor, ella estudió en Actriz Roja. Ajá. Pero ya en aquellos. ¿En aquellos tiempos, sí? Sí. ¿Y ella es enfermera? Ella es enfermera. ¿En dónde trabaja, hijo? Ella ahorita no trabaja, pero si tú le hablas, ella va y te cuida. Ajá. ¿Cuánto cobra por día? No sé, tienes que hablar tú con ella. Pero más o menos, ¿cómo cuánto? No. ¿Cuarenta, cincuenta pesos? ¿Cuánto sería? No, la verdad, no sé. Es decir, es que yo con ella casi no... No, no hablas. No hablas. Pero ella te pone suero. ¿Con señas? ¿Podrían con señas? Si no hablas con ella, ¿podrían con señas? Claro, exactamente, sí. Sí. Pero ella te pone suero, ella te inyecta, ella te cuida, no hay problema. Sí. ¿Pero cómo cuánto por día? Pues nada más tienes que darle la mordida. Unos cincuenta pesos, doscientos pesos nada más. ¿Cuánto? Cien o doscientos pesos. No, no, pero por un día, no por la semana, hijo. Nada más, un día, un día. No, ahí no, la verdad no sé. No, no, no sabes. Pero déjame investigar y yo voy a hablar ahí y yo voy a que se comunique contigo. Muy bien. Bueno, ahí está la información, está el payaso Rucho, que está esperando en ese momento que llegue ya... Las sábanas. ...la comida de mi hermano ahí en la habitación y pues bueno, yo creo que después de ahí se va a ir. Porque ella quiere comer, Rucho. Es lo más terrible que hay. Bueno, buenos días. ¿Dónde nos ha ido? Dejamos reuniones telefónicas. Veinte, diez, ciento cinco y veinte, diez, ciento seis. O sea que se supone que sí compró el maremón o esa cosa que... ¿Cómo se llama el aparato ese? Bueno, no, pelómetros. ¿Eh? El pelómetros. El pelómetros. Es el pelómetros que dice Macumba. Es un aparato que... ¿Qué es el pelómetros? ¿Qué es? Bueno, la verdad yo como no soy enfermero, procede todo, pero es un aparatito que te da para que respires. Ah, para que respires es el pelómetros. Exactamente. ¿Cada cuándo se pone el pelómetros? Pues depende de lo que digan los médicos ahí. Son los que... Ellos son los que... ¿Pero qué función tiene el pelómetros? ¿Qué función? No, la verdad ahí no sé decir... No. ¿Por qué le pusieron pelómetros? Pues es un aparato para que reviva y salga adelante, que eche muchísima gana y saliera adelante. Es un aparato. ¿Cómo cuántos son pelómetros? Eso es decir, mínimo te vienen saliendo como en 400 pesos. 400 pesos. Mínimo. Mínimo. ¿Y máximo? Pues ya sería de 500. El pelómetros. Exactamente. ¿Eres bueno el pelómetros? Es buenísimo. Bueno, yo no, porque nunca estoy enfermo. Yo nunca me he... Pero sí te has enterado que el pelómetros ayuda al público. Ayuda a las personas que están... Primeramente te vas a vivir en tu hermano. Pues el pelómetros ayuda. Sí. ¿Cómo es un pelómetro? Yo no, 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 es que no lo he visto, no lo conozco, el pelómetros. La primera vez que escucho el pelómetros. Es un aparato que es como si fuera un tanque de oxígeno. Como un tanque de oxígeno. Pero es... Pelómetros. Sí, ese aparato es para que respire y hace... Para que respire el pelómetros. Ajá, para que reviva y salga adelante. Ah. Y si él quiere salir atrás, por ejemplo, que el atrás, adelante haya algo que le estorbe y él quiera salir atrás... No, no, no. ¿Que no serviría el pelómetros? No, no serviría. Si le quitan el aparato, ya así puede morirse él. No, usted con ese aparato ya va a que esté tranquilo. ¿Tú consideras que el público, todos deberían tener un pelómetros en su casa para ayudarlos a la cuestión de la respiración? Ayudar a los enfermos y a los que dorman. ¿Sería bueno tener un pelómetros en casa? Sí. Sí. Ruchester podría conseguir uno. Ajá. Y él no sé cómo... ¿Tú tienes algún pelómetro en tu casa? No, yo no tengo. Tengo puro tacuache. Son mascotas, ¿no? Sí. Fíjate lo que es no saber en la vida. Un pelómetro, imagínese usted, lo que dice Macumba. Ayuda todo esto, ¿no? Desde que va de magnómetro a pelómetro. Pero bueno, yo tengo la culpa de todo eso. ¿A dónde le ando? Yo tengo la culpa de todo eso. No, no, no. No, sí, sí, yo lo tengo. Yo lo tengo. Así te eduqué. Así te eduqué. Loco te eduqué. No, no. Así me educaste a Millarrucho. Sí. A los dos monstruos. Imagínese nada más. Y ahorita, ¿dónde me vendrá el rucho? Por ahí, con su pelómetro. Va a estar buscando otro pelómetro a ver si lo andan. No, en otra sala, a ver si lo dejan salir del hospital. Qué maravilloso. Bueno. ¿Usted cuida enfermos, amigo o amiga? No, pues tiene que ser mujer, ¿verdad? Sí, mujer. Tiene que ser mujer. Mi hermana es mujer. Pues sí, pero tu hermana no está en Veracruz, hijo. No. Ese es el problema. Una mujer que cuide de personas que están delicadas de salud. 12 horas. ¿Cómo cuánto será, hijo? Oye, tú no puedes cuidar enfermos. Pues ahorita que me estoy acordando. ¿Cómo? No puedes cuidar enfermos porque te hacen preguntas que tú no sabes del paciente. Tú tienes que ayudarlo a bañar y tú no puedes. Tú ni te bañas, creo, o sí te bañas. Cada cuándo te bañas. Porque son recomendaciones por día, por horas. ¿Cada cuándo te bañas? Yo todos los días. Ah, ¿una vez diaria? Sí. ¿Por día? ¿Una vez? ¿En qué horario más o menos? Siete. Una de la madrugada y a las seis de la mañana. Ah. Yo a las siete de la mañana me estoy bañando. O sea, a las siete de la mañana te bañas. Ah, a las ocho de la noche. Y te vuelves bañando a las ocho de la noche. Me pongo mi pijama y ya me cuento dormir. A las ocho. ¿Te vuelves a bañar? Sí. ¿Y a la una de la mañana? Ya. ¿Otra vez? ¿Otra vez qué? Me baño. ¿Pero por qué? Si ya te bañaste a las ocho de la noche. Porque no tengo ventilador a bañarme. Pero espérame, espérame, espérame. Los mariachis callaron. ¿Que no tienes ventilador? O sea, ¿no tienes aire acondicionado? No tengo. ¿No tienes ventilador? No tengo. Hijo, te vas a decir a tal. Y me comen los zancudos, mira. Pero, Macumba, ¿por qué no me has dicho que no tenías ventilador, niña? Porque no me voy a andar pidiendo. Dice a mi madre que para descanse. No le andes pidiendo a personas que... Yo no soy una persona que no conoces, hijo. No. Yo no soy una persona que no conoces. Yo soy como un perro izquierdo, pero derecho. Chihuahueño. Sí. Chihuahueño. Eres como un perro salchicha, pero botanero. Salchicha botanero. Exactamente. Oye, pero por qué... Oye, espérame, Macumba, es que eso es grave, ¿no? Es que... Mira, me voy a poner de pie para que veas cómo tengo, mira. Pero mira cómo estás picado. Mira nada más. ¿De las piernas cómo te pican de las piernas? Yo de núcleo, sí estoy bien. ¿De qué? Del núcleo. El núcleo hay que cuidarlo. El núcleo. Sí, pero... Hasta aquí ya me estás sabiendo un... Sí, señor. Un... Pero mira cómo tengo aquí ya. Bien, chavo, también. ¿Pero por qué? Te estás descuidando, Macumba. Ya, ya me estoy... ¿Cómo está el núcleo? Bien. Yo puedo. Estoy bien de núcleo. El show clínico número uno. Pero es un corte, comadre. Escuchas el vacilón de... La fiera. 94.1 FM. Esta historia, mis queridos amigos, cuando éramos HB1310 AM y esta... Me acuerdo. Y esta acosadora que en una ocasión nos platicó... Abusadora. ¿Eh? Abusadora. No, es que abusadora es una cosa y acosadora es otra. Ah, ah, perdón, me equivoqué. Sí. Bueno, un saludo para todas ustedes, mis amigas. Qué bueno que ya ahorita en estos tiempos ya no hay ese tipo de radioescuchas que... Pero está una. Hasta pesada se ponía. Está una, ¿eh? ¿Eh? Sí, pero ahí ya la están... Gloria Galindo. No, no, no. Este... Ya le están pidiendo su nombre en los camiones. Es una radioescucha que... Eh... Ya la conocen, no sé si te acuerdas de esa historia. No, no recuerdo. Se bajó del camión y se baja otro hombre para pedirle su nombre. ¿Cómo yo? ¿Eh? ¿Cómo yo? Vamos con el tema. No lo entiendo yo, la verdad. Esta historia fue lo que sucedió cuando éramos HB1310 AM y el cachetón. Tenía poco tiempo de que llegó aquí a cabina. Esta mujer así lo amenazaba todos los días. En una ocasión el jarocho habla a su casa y esto sucede. Bueno. No, espérame, espérame. Esa no es, no, esa no es, espérame. Esa no es. Esa no es. Está equivocada, mi papi. Esa no es. Espérate, ¿cuál era? Ay, Dios mío, ¿dónde está? No, espérame. Mejor vamos al corte y regresamos porque no, no, no le encuentro. Yo pensé que era esta. No. Pero, ¿cómo era la...? No, es que no recuerdo. ¿Eh? No recuerdo. ¿Cómo no recuerdas? No, pues ya no. ¿Eh? Ya no me acuerdo. Desde el núcleo tampoco no me acuerdo. Vamos al corte y regresamos. Está escuchando La Fiebre. 94.1 FM. Ahora sí, ya, 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 ya encontramos, ya encontramos la llamada, sí, es que, es que guardamos siempre testigos para cualquier tipo de situación de alguna demanda o alguna queja del público. Bueno, bueno, tenemos siempre un antecedente, una grabación que con eso, pues bueno, sabemos cómo actuar, ¿sale? Entonces, vamos a escuchar cuando estábamos en HB, que antes era HB radiotrópico. HB radiotrópico, sin lleno, sin lleno, sin lleno, sin lleno, sin lleno. ¿Sí se acuerda? Claro. HB 1310 AM, éramos locutores y así contestaba yo hace, ¿qué será? 12 años. 12 años, ¿no? 12 años, 13 años atrás. Hace 12 o 13 años atrás. Son 12 años. Contestábamos así al público y a las fans. Hola, sí, HB, pero sí, así, ¿quién habla? Good morning por la mañana. Hola. Hola. ¿Quién habla? Hola, soy yo. ¿Otra vez? Disculpa que te hable a tu trabajo, sé que te molesta. Pues sí, hombre. Pero la verdad es que ya no soporto tu ausencia. ¡Órale! Perdóname, ¿sí? No, 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 que te voy a perdonar. Olvidamos todo y comencemos otra vez, aunque sea por un minuto. Ay, quiero verte otra vez. Ay, no me dejes, Víctor. Ya no, ya. Quiero de mi vida la razón de mi vivir. Por favor, gordo, perdóname. ¿Que te perdone qué? Perdóname por no saber hablar y por no valorar tu cariño. Ándale, pero ya no te hables, ¿sí? No me pidas esto. Ya no me hables, por favor. Ay, no. Soy capaz de matarme. Sí, te lo juro, de matarme. No hagas locuras. No me importa. No me importa hacer una locura si es por ti, amor. No me pides. No, que por mí, no, no, no. Que lo sepa el mundo entero. No, no. Por favor. Como yo. Te amo. Nadie te amará. Ándale. Ay, nadie te amará. Órale. Nadie porque yo. Te amo con la fuerza. Ahora hasta cantante, saliste. Ay, Víctor. Papi, como a ti te gusta. No, no, no. Pero ya no está. Solo te hablé. Para saber si ibas a regresar conmigo. Estoy al aire. ¿No? Estoy al aire. Auditorio, que me está escuchando en ese momento. No la oigan, amigos. Por este hombre me estoy dejando. Como lo quiso regresar conmigo. No, no, no. Hasta nunca. Adiós, adiós. Hasta nunca. Adiós, adiós. Mi amor. Adiós. Adiós, amor. Adiós, amor. Adiós, amor. Bueno. 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 Por lo menos ya me liberé. Vamos a escuchar ese tema aquí en el vacilón de HB 1310 AN. Hace como 12 o 13 años, ¿te acuerdas de eso? Se dio un tiro de aquello. Se dio un tiro, pero el núcleo quedó bien. No estuvo tan, tan. Se salvó, se salvó, se salvó. ¿Pero cómo te molestaba? ¿Te hablaba? Todos los días. Amar. ¿Cómo dea? Todos los días. Ya nos vamos, mis amigos. Gracias por acompañarnos. Gracias a todos ustedes. Que tú y yo lo hacemos mejor, más tranquilo, ¿verdad? Estamos tranquilos. Más tranquilos. Más que el núcleo que no ha llegado. El núcleo 2 no ha llegado, el núcleo 2. Es mucho. No, pero bueno. Así que, mis amigos, gracias por habernos acompañado y que no les falte... Nada de comida. La felicidad, el amor, el cariño y... El amor, el cariño y... Y... Y el núcleo. De veras que el dinero es... Cuando tienes saldo eres su amigo. Sí. ¿Y cuando no? Del CEL. Y cuando no tienes saldo eres su usuario, nada más. ¿Alguna persona que se acerque a la compañía del CEL, del celular? Que nos pague nuestro teléfono. Por favor, yo se lo deposito inmediatamente a las 2 de la tarde. Porque Mr. Mike está solo, no puede salir de la tienda. ¿Y Marquitos? Marquitos me va a pagar... No sé, en lugar de CEL va a pagar el abono de la colcha, yo creo. Está mal, Marquitos. ¿Cuánto vayamos a los que te vamos a comentar, papi? Ajá. ¿Manda mejor al Red del Pampazo? Están trabajando en la empresa de tubos, hijo. O manda a Manuel de los Saludares. Manuel está limpiando. Nadie, todos son empresarios, hijo. No puede salir, Mr. Mike, tampoco puede salir de su tienda. Marquitos, ¿cómo dice Lucho? Marquitos. Marquitos, se va a ir a la playa, se me va a pelar con el dinero. Si quiere vacaciones. ¿Alguna persona que esté cerca de esa... A ver, aquí está Mr. Mike. Alguien que te quiera, Víctor. No hay nadie que te le duelas tú. Bueno, Mr. Mike, buenos días. Pero, Víctor Sánchez, ¿por qué estás hablando que yo no puedo? Pero, Mike, yo te entiendo que estás solo en la tienda, no puedes salir. No, ya te voy a mandar a pagar. Lo que pasa es que no había llegado Marquitos. Pero, ¿con quién me vas a mandar a pagar el celular? Con Marquitos. Dios, me libre. Ay, Mike. Pero, ¿por qué no? Ay, pero... ¿Me confías en Marquitos para hacer esa función? Sí, yo la vez pasivo, no puedo decir a dónde lo mando a depositar. Vámonos con mi fiel escudero, el es mi bodyguard, mi seguridad, mi frames full, mi santa patrán, mi monquique, mi pequeño saltamontes. Directamente de la fábrica de chocolates, mi un palumpa personal. Señoras y señores, con ustedes la presencia de Macumbo Show. Macumbo, buenos días. Por la mañana, niño. 31 de diciembre, nadie. Hora de diciembre, estás loco. ¿Tú cómo es de diciembre? Estamos en julio, niño. En julio. ¿Qué tal, baby? Muy buenos días. Es un placer. Hoy es miércoles, mitad de semana, como tú lo dijiste. Sí. Hoy es miércoles 31 de julio del 2019. Que se partira a las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Porque de risas, de por chones, si no, pues póngate un... Ya, 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 nada más que se abroche, viene el cinturón y ya, niño. Sí, escucha cómo mandar mensajes en WhatsApp, te me permite rápidamente. Por favor, número para mensajes de WhatsApp. ¿Cuál es el número? 2299-60-87. Ahora, ahora, no estés como tú. Ya te parece a Jimena, tú. Yo no sé, Jimena, cuando la escucho, yo no sé si... No me confundas. Si está de sensuario o está estriñida, no entiendo yo, baby. Así habla Jimena, no entiendo. ¿Está estriñida o qué? Habla bien, niño, habla bien que tú sí estás preparado. Tú sí estás preparado. 2299-60-87-82. Muy bien, perfecto. Y también cabina 20, 10, 105 y 20, 10, 106. Muy bien, ahí están los números para que ustedes se comuniquen. Es que estoy detenido, estoy detenido. ¿Estás qué? Detenido. ¿Detenido? No, estoy... Ah, no, no, tú no, tú no. Tú comes mucha fibra, hijo. No. Tú comes mucha fibra. De trastes. O sea, que comes cerealita. No, 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 detrastes. Pero bueno, son las 10 de la mañana con 25 minutos. 10 con 25. Nos vamos del otro lado del estudio donde se encuentra el único payaso radiofónico. El único payaso de luz. ¿De luz? De luz que viene todos los días. ¿Cómo lo corremos? ¿Con qué pretexto? No hay, no hay para correrlo. Y nos trae la fórmula para ser felices. Hay que tener salud, dinero y amor. Él es el payaso Rucho. Tres cosas hay en la vida. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No hay que gritar. Es que no hay que gritar. Es... Tres cosas hay en la vida. ¿Y él cómo cantó? Tres cosas... Salud, dinero y amor. ¿Según las artistas, mira? Yo no sé de dónde, hijo. No sé. Yo no sé de dónde. Por eso los payasos del Zócalo no lo quieren ahí. No lo quieren, hijo. Ni en Guatusco. Ni en Guatusco tampoco. Que te tenga un amor. ¡Sabor! Salud, dinero y amor. Si no tienes amor, lo extrañas. Sí. ¿Sí o no? Sí. Si no tienes dinero y tienes amor... Hay muchos hombres que extrañan a su amor, ¿no? Sí, sí, sí. Y no pueden verla, no pueden... Porque la esposa, pues ya sabes, no los deja, pero... Pero... ¡Ay, qué bárbaro! Amor, amor puro. Amor, amor. Nació de mí. Nació de mí. De la esperanza. Tienes dinero y amor, pero te falta salud. Está mal. Sí. Tiene que ser el equilibrio, ¿verdad? Sí, tienes el equilibrio. Si tienes... Salud, dinero y amor. ¿Tienes salud y dinero? Te falta... El amor. El amor. Es que normalmente, por eso dicen, cuando tengan las tres cosas, dios mío, muchísimas gracias. Sí, sí. Porque, así como dice Rucho, puedes tener dinero y tienes salud. Ajá. O puedes tener dinero y tienes, este... Amor. Amor. Pero te falta salud. Te falta la salud. Puedes tener salud y amor. Amor. Salud y amor, pero te falta dinero. No. Y dicen que cuando la pobreza entra por la puerta, el amor sale por la ventana. Y es un ventanal. No creo ser que sea una ventana de Juan David. O sea, cuando la pobreza entra por la puerta, el amor sale por un ventanal. Sí, sí, sale huyendo. Pero volando, volando. Porque no es que se vaya el amor, sino que ya empieza a haber más fricciones en la relación. Sí. Más peleas, más gritos. Eso ni mierda. Oye, te enojas de todo. Oye, pero no tengo dinero, ¿por qué me estás pidiendo? Si ya ves cómo estás haciendo por eso, te estoy diciendo... Y empiezan a pelear, y a pelear, y a pelear. No trabajas, ¿por qué no trabajas? Eres un flojo. Estás hichado todo el día. Ahí está el señor que le dijo a la señora, oye, ¿sabes qué? Deberías aprender a cocinar, porque la situación está muy difícil. Ah, no me digas. Ya no hay mucho dinero. Sí. Ya no gano lo mismo que antes, y tú lo sabes. Deberías aprender a cocinar, para correr a la cocinera, y nos ahorramos un sueldo. Ah, ¿y qué dijo la señora? Pues tú deberías aprender a hacer el amor, y corremos al chofer, y nos ahorramos dos. Vamos, con la información tenemos, son las 10 de la mañana con 36, y nos vamos con mensajes de WhatsApp. Que ya llegaron los mensajes. ¿Cómo dicen, muchachos? ¿Cómo dicen? ¡Llego los mensajes! 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 Para mandar tu mensaje de WhatsApp, 2299-6087-80. Repetimos, 2299-6087-82. ¿Qué te parece? Vámonos rápidamente con los mensajes de WhatsApp que te están llegando. Me parece... Oye, oye, ¿cómo ha avanzado la tecnología? ¿Te acuerdas? Ahora, WhatsApp, ¿qué va a pasar? Después del WhatsApp, ¿qué viene? ¿Qué viene? No sé cómo... Algo más... O sea, también mensajes, pero... Avanzado, más avanzado. No sé, ya con imagen, ¿no? Está mal rucho. O sea, casi platicando contigo. Ya, va a ser como en las películas que ya va a aparecer la imagen de la persona así al aire. Aquí lo vas a poder ver ya. Fíjate que... Muy bien. Señores, con la vergüenza, tengo algo que contarles. Con toda la vergüenza... ¿Qué pasó? Me volvieron a cortar la línea de celular. El servicio. Pero ha de ver si... No tengo celular. ¿Por falta de pago? A las personas que queden comunicarme con ellas a las 10 de la mañana, este, no tengo celular. Sorry. No tengo celular. ¿Y eso? Me cortaron el servicio anoche, hijo. Y ahorita yo tuve cosas que hacer y ya no me dio tiempo de ir a pagar, pero... Le hablé a Mr. Mike para que me apoyara con ir a... Pero como está solo... Ah... Nada más tiene marquitos y marquitos cada vez que se queda solo en la tienda. Vende y no reporta. Ha vendido como no te imaginas. Pero... Mejor dile a... Pero es que le pagan muy poco. No, hombre, como poco. No. ¿Cuánto le pagan? No le pagan, creo que... Hay que preguntarle cuando venga. 400 diarios. ¿400 le pagan diarios? Ay, quise a trabajar con Mr. Mike. Sí. Bueno, nos conviene más irnos a trabajar con Teno, la verdad. Con Teno, sí, sí, sí. La verdad. Se lo pagan mejor. Teno, sí, se lo pagan mejor. Y la moto. Y la... Oh, my God. De la moto. ¡Oh, my God! Vamos con los mensajes de WhatsApp que tenemos el día de hoy. Dice por acá. Hola, saludos, don Víctor. Saludos al mejor cantante que es Rucho. Por favor, saludos a mi patrón Casquito y para Raúl Ramón que anda malito. De salud, soy Daniel Carvajal, el empleado de Casquito. Gracias a Casquito. Ahorita le voy a depositar. Acuérdame que a la una hay que depositarle a Casquito, por favor. Por aquí también está el... Pues me va a reparar un sillón, hijo. Me va a reparar un sillón, ¿no? Casquito, ahorita saliendo, este... Te deposito inmediatamente. No me vais a meter al buro de crédito, por favor. Te voy a decir a que te rías y te enojas de mí. Sí, mejor tú dices que no tienes línea en tu teléfono. No tengo. Agarro lo que le vas a depositar a Casquito y agarro para tu celular. No, porque Casquito está esperando, está esperando. No seas víbora, todo el niño. Qué bárbaro eres. Víctor, un saludo para el buque Antares, en especial para Medio Huevo, el Chester y el Barrio. Un saludo para ellos. Para la panadería de aquí a Dayende, ay, que trabaja las 24 horas. Se me olvidó el nombre de la persona que me dijeron que saludara, pero a todos mis amigos panaderos, maestros panaderos, donde compramos el pan, hombre, las 24 horas, sí. Saludos para un saludo especial para la... Para esa panadería. Para esa panadería, un saludo especial. Oye, trabaja las 24 horas. Y ahorita pasé y me dijeron, oye, Víctor, mandame un saludo, pero, ay, no me acuerdo para qué. Es que, hermano, tengo la cabeza hecha pelota. Para el nombre, para el nombre. Ah, el nombre se te olvidó. El nombre de la persona. Sí, yo también aprovecho para mandarle un saludo. Es que se me olvide. Te quiere conocer ese panadero, te quiere conocer, Macumba. ¿Está guapo? ¿Eh? ¿Está guapo? Pues, blanco está. No es moreno, es blanco. La harina, yo creo, le ayuda un poco. Oye, pues sí, quiero mandarle un saludo a la esposa del capitán Saldaña, que nos vea ya en la tarde. Capitán Saldaña, le mandamos un saludote. Hola, señora Araceli Saldaña. Sí. Y también le mandamos... ¿Y a la esposa cómo se llama la esposa? Araceli Saldaña, la señora. Señora Araceli Saldaña, le mandamos un saludote de parte de su esposa, el capitán Saldaña. El capitán Saldaña, que nos vea ya. Que nos está... Por ahí viene. Estando seguridad, capitán Saldaña, cada vez que llegamos a trabajar. Capitán Saldaña, muchas gracias, ¿eh? Y bueno, y también... ¿Capitán? Sí, es capitán. Y también le mandamos un saludo a Fernanda Chávez Tadeo, que está cumpliendo cuatro añitos, que es la hija de Richard. Ándale, pues. La hija de Richard, cuatro años. Cuatro años. ¿A poco volvió a tener hijos ahorita recientemente? Sí. Cuatro años. Cuatro años, Fernanda Chávez Tadeo. Oye, ya, Richard, ya, ya, Richard. Déjale descansar a la señora, ya. Cuatro años. Y bueno, ya aprovechando, a Leonardo del Moral Chávez de parte de sus papás, Martín y Fabiola, y su hermanito Alejandro, y de su abuelita. Muy bien. Tan, 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 tan. Su abuelita. Tan, 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 tan. Su abuelita. Tan, 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 tan. ¿Quién, señor? Doña Julia. ¿Otra vez? Ay, Dios. Oye, ¿cómo otra vez, niño? Espérate. Y ese, es el que la está cuidando ahorita, así que me le... Claro. ¿Cómo se llama el festejado? El festejado se llama Leonardo del Moral Chávez, que está cumpliendo 15 años. Leonardo del Moral Chávez. De parte de sus papás, Martín. ¿Cómo? ¿De parte de quién? ¿De su abuelita quién? Doña Julia. ¿Qué pasó, Macumba? Ahí está. Que víbora eres, Lucho. Es la verdad. Todavía le vas a robarle frutas a doña Julia, y eres muy desfarrada. No, pero yo, ¿por qué yo...? A mí me dijeron que cumplí años y yo estoy pasando el recado. Está cumpliendo niños, 15 años su nieto, ¿verdad? 15 años, y es el niño que... El nieto que la está cuidando ahorita que está mala. Como siempre hay un nieto que está al pendiente. Los demás les vale, ¿eh? No, 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 no. Tienen, se reparten los días. ¿Cómo se reparten? Se reparten los días y ahí andan cosas. Cada uno tiene su función, cada uno tiene su función. Sí, pero nosotros... ¿A qué hora es la función? No, niño. Que cada uno hace algo para apoyar la situación que está pasando. ¿Quién es la que está pasando la situación? Doña Julia. Doña Julia, chiviriguo. Gracias, doña Julia, por todo lo que le está mandándole a mi hermano. Muchas gracias. No, cuidado con la señora, es un corazonzote. Es el corazón más grande de la unidad veracruzana. Por eso, por tener un corazón tan grande, le pesa, y la pierna se lastimó, se lastimó la pierna. Por eso no hay que tener el corazón tan grande. No, se lastimó la pierna, pero bueno. Muy bien. Un abrazo para ella. Hoy es miércoles, mitad de semana, mis queridos amigos, y tenemos algo en Macumba. Mira, papi, muy buenos días. Venía en el carro de su casa de Ustazique, de la Pochota, hacia el centro, y resulta que me encontré unos papeles. ¿Te acuerdas la otra vez cuando la señora se le quedó un celular en el carro? ¿De acuerdo? Ahora, a la persona se le dieron estos papeles. Pero son copias, hijo, no tiene, no, es que mira, para hacer esto tienes que darlo a que lo autoricen, para, o sea, es un rollo, no lo podemos dar, porque al rato van a venir, y oiga, que mencionó Macumba, no, pues que nosotros no sabemos nada, no, pues que Macumba, y va, te van a hablar, que por qué avisas, que son copias, ¿no? Si fueron originales, habláramos con gerencia, pero son copias, hijo, ellos tienen los originales, esas son copias, no, no tienen ningún valor, te agradecemos tu gesto de querer entregarlo, pero todo tiene un procedimiento, si tú das el nombre de la persona ahorita de esas copias, porque son copias, va a venir al rato y se va a hacer un caos en la empresa, porque no se reportó. Sí, pero al rato se nos da cuenta de dar mucho. No, mira, es una víbora, la verdad, yo le veo la cara, que él quiere una gratificación. Oye, ¿quieres una gratificación por unas copias que te compraste? Sí, sí, y tú, y tú andas de metiche, y no le he comido a doña Fel, a doña Julia. Oye, ¿qué tengo que...? Espérame, Macumba no está pidiendo gratificación, Macumba no hace de buen corazón, ¿verdad, hijo? Sí, Rucho, tú andas de mortudia, y pidiéndole a doña Julia, a doña Julia. No, hijo, doña Julia le mandó a llamar, lo mandó a llamar, hijo. Ya cómrale una silla de ruedas, a doña Julia también. Ya tiene, ya tiene, ya la andan llevando por todos lados, si la consiguió Rucho, quiero decirte. Ay, Rucho. ¿Rucho fue el que consiguió el contacto de la silla de ruedas? Sí. Ojalá que no te contraten un chocacín. Vamos a un córter, este niño, es muy celoso este niño. Vamos al córter, regresamos, esto es el vacilón de la fiera. No, de 4.1 FM. El show cómico número uno de la radio en Veracruz. Escuchas el vacilón de la fiera. Son las 10 de la mañana con 50 minutos, 10 de la mañana con 50 minutos. Tenemos el día de hoy llamadas telefónicas. Oye, Mr. Mike, no iba a apagar mi celular, necesito el celular, no puede ser posible. ¿Alguna persona que me pueda hacer el favor, si está cerca de alguna empresa telefónica que empieza con té, con té, té de tito, té de tito, té de tito, y termina con el cel? Bueno, entonces, por favor, si me puede pagar el celular, yo se lo deposito a su tarjeta, yo, queda como aval, este, Rucho, Rucho, apóyame, por favor. Yo se lo deposito, es que tengo el dinero aquí, pero no puedo salir, no veo, y me urge el celular, alguna persona que esté cerca de esa compañía con la té, por favor, este, a mi número de celular, páguenmelo por favor, y yo le deposo, usted me manda un WhatsApp, yo le deposito la tarjeta, pero no me puedo mover, no puedo salir de cabina, me urge, no me puedo comunicar a mi casa donde está mi hermano, para ver cómo está la presión, cómo está, no puedo, no puedo. Pregúntale al Gallo, pregúntale al Manuel. Gallo anda con mi papá llevándolo el hemodiálisis, Gallo anda con mi papá llevándolo el hemodiálisis, Gallo anda con mi papá llevándolo el hemodiálisis. No, mira, alguien, que paguen el mío también por si hay algún recado que tenga que llevar. Pero hay que regresar el dinero, eh. Ah, no, entonces no. Sí, no, deja el de Rucho, dice Rucho que él se lo lleva así con 30 pesitos diario. Oye, ¿no gastas más de estar metiendo el saldo? Sí, ya me han dicho, ya me han dicho, yo le meto cada semana 50 pesos, ¿no? Cada semana. Cada semana. Ajá. Pero a veces se me acaban los datos porque transmito lo que eras. Ajá. Y se me acaba, entonces le meto a la mejor entre... Bueno, a ver, a ver. Entre semana le pones, digo, a la semana le pones 50 pesos. A veces. Pero entre semana, ¿cuánto le pones? A veces también 50, ¿no se le pone menos? Ya serían 100, entonces, ¿no? Sí. 100 pesos. Ponto que una semana le pongo 50 y la otra 100. Ah. Ah, caray, entonces espérame. Entonces estamos hablando de 200, pone 400 pesos al mes. Al mes. 400, pues no, pues que no sé si hay algún plan de 400. No, ya me dijeron que hay un plan que vale como 300 y pico, pero por dejadez no he ido, pero es que también no me gusta. ¿Cuál es la ventaja? Que vas a poder transmitir todos los días. Eso dice. En donde andes, este, en la calle. Si tú le metes saldo de 50 pesos o mínimo de 100 pesos, te dan hasta 15 días, 15 días pa' que dure tu... Ya no, hijo, ya no. Ya no, ya no son 15 días menos. Cada día en menos. Yo cuando los conocí, que era su amigo. Sí. Su amigo. Sí. ¿De quién, perdón? De esta compañía. Ah, el amigo, el amigo. Sí, yo era su amigazo. Sí, porque cuando tienes saldo, la compañía de celulares te dice, eh, su amigo, su amigo Kit te dice, ¿no? Sí, se debe decir. Cuando no tienes saldo, te dice, usuario. Sí. Le informamos al usuario, piojo, que pague su recibo de celular. Sí, sí, sí. Cuando ya lo pagas, te dice, bienvenido, amigo. Sí. El cel. Adelante. Bienvenido, amigo, del cel. Del cel, o sea, del celular, ¿no? Bienvenido, amigo del cel. Ya pagaste, amigo. Amiguis. Y vuelves a deber y te dice, señor usuario, vas a pagar. O mande usted a alguien, piojo. Así te trata, hasta la empresa te trata. No, la verdad es que el dinero es, ah, su. Cuando tienes saldo, eres su amigo. Sí. ¿Y cuando no? Del cel. Y cuando no tienes saldo, eres su usuario, nada más. Alguna persona que esté cerca de la compañía del cel, del celular. Que nos pague nuestro teléfono. Por favor, yo se lo deposito inmediatamente a las 2 de la tarde. Porque Mr. Mike está solo, no puede salir de la tienda. ¿Y Marquitos? Marquitos me va a pagar, no sé, en lugar de celular, me va a pagar el abono de la colcha, yo creo. Está mal, Marquitos. No te vayamos a lo que te vamos a comentar, papi. Ah. Manda mejor al Red del Pambazo. Están trabajando en la empresa de tubos, hijo. O manda a Manuel de los Saludares. Manuel de los Saludares. Nadie. Todos son empresarios, hijo. No pueden salir, Mr. Mike. Tampoco puede salir de su tienda. Marquitos, ¿cómo dice Lucho? Marquitos. Marquitos, se va a ir a la playa, se me va a pelar con el dinero. Si quiere vacaciones. ¿Alguna persona que esté cerca de esa... A ver, aquí está Mr. Mike. Alguien que te quiera, Víctor. No hay nadie que te le duela a tu hombre. Bueno, Mr. Mike, buenos días. Pero, Víctor Sánchez, ¿por qué estás hablando que yo no puedo? Pero, Mike, yo te entiendo que estás solo en la tienda. No puedes salir. No, ya te voy a mandar a pagar. Lo que pasa es que no había llegado Marquitos. Pero, ¿con quién me vas a mandar a pagar el celular? Con Marquitos. Dios me olvide. Ay, Mike. Pero, ¿por qué no? Ay, Mike. ¿Le envías en Marquitos para hacer esa función? Sí, yo la vez, digo, no puedo decir a dónde lo mando a depositar porque hay oídos que escuchan. Ajá. Yo le he mandado al banco a hacer depósitos y tranquilamente lo hacen y muy bien. Ah, ¿sí? Sí, Marquitos, puedes confiar en él. Pero, Mr. Mike... Como debe de ser, te lo hace perfectamente bien. Ahí pasa a Marquitos, por favor. No, de hecho, Marquitos, va para allá contigo. Oye, ¿para qué? Mr. Mike. Para que le des el F. Ay, Mike. Mr. Mike. No es el problema de tener compadres piojos. No tienes tu efectivo... Déjame, permíteme, Macumba. No tienes efectivo, May, para que sea más ágil, que lo pague y que venga Marquitos por el dinero. Desafortunadamente, desafortunadamente me hablaste en un momento en que ya había yo hecho un pago. Es que toda la vida haces pagos, toda la vida. No cuento contigo para un efectivo de 900 pesos, May. ¿Por qué, para mí? ¿Por qué? ¿Por cinco minutos tienes línea? Por favor, o sea, no es posible que yo... O sea, no puede ser posible. ¿Qué caso es de compadres? Pues sí, porque entonces no tiene caso. No estamos al mismo nivel de compadras como este Rucho. No va a satisfacer. No es posible que no tenga 900 pesos, que me pague Marquitos el celular en la compañía y que venga aquí a cabina y yo se los doy inmediatamente. Pero que un compadre me diga que no tiene 900 pesos, o sea, no conviene, esto no conviene, no conviene. No debe ser tu compadre. Cállate, Rucho, que está hablando él. Un compadre que sea mi compadre de 900 pesos, por favor. Sí. 940. ¿Eh? Mira, tu padre. No, ya no le digas, compadre. No hagas drama donde no hay drama. Nada más págalo, compadre. ¿Qué me tienes que mandar a mi mamá aquí? ¿Desconfías que te voy a depositar 900 pesos? No, 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 no. Te acabo de repetir que acabo de hacer un pago y no me completo. Ya contesta la tinta. O sea, que sale al día, y se me dice, May, con sus 40 pesos, 40 pesos de su casa. No, 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 no. Búscate tu compadre. Déjalo así, mister. Déjalo así, muchas gracias. Déjalo así. No puede ser que no ha cambiado en nada. Está en una empresa multinacional de esquite con camarón y me sigue, sigue en la misma situación económica, mister May. Qué bárbaro. No puede ser posible, yo no puedo tener un compadre en Macomba. Quiero que me entiendas, hijo. No puedo tener un compadre en Macomba. A ver, un compadre en Macomba. Yo voy a hablar con mi papá ahorita. Tú estás metiche hablando. Pero, prezame 900, hijo. Para que vayas a pagar, mi señor May. Yo te lo regreso. Ahí viene Marquitos. Marquitos, dile que es el que te está atrayendo. Es que no es posible. No puede ser posible que toda la vida sea lo mismo. No es posible. Trabaja en el día. Trabaja en la tarde. Trabaja en la noche. Sale a las 12 de la madrugada. No me digas. ¿Y no tiene dinero? No tiene 900 pesos. Ay, no. Búscate otro compadre. No, ese compadre. Prézame 900 pesos, Lucho. ¿Eh? Me voy a buscar un personaje y un compadre nuevo. Yo creo que hay un corte de regreso. No es posible, hijo. No es posible. Me voy a pedirle a tu mamá. Ahorita no me siento. Vamos a pedirle a nuestra mamá. Mamá, prezame dinero. No sé nada más. Imagínense nada más. Mira, no te desesperes, Víctor. Ya viene... Es que no puedo estar sin línea. No sé cómo está, hermano. No sé cómo está todo. Mañana puede haber un apoyo porque mañana llega el regalo del peje. ¿Mañana? Sí, pero mañana. Pero si yo no... Yo no... Yo no... No, pero nuestras mamás sí. ¿Te digo algo? Sí, sí. Por eso a mi mamá la vi alegrona hoy. La vi así como contento, ¿no? Le voy a hacer una pregunta para ti. ¿Qué pasa, hijo? Entre tú y Rucho, ¿por qué no se van a conectar o pedir dinero por el... Hijo, si acá tengo el dinero. No puedo salir de cabina para ir a pagar el... Manda Rucho. Manda Rucho. Pues no puede, no podemos, tenemos de 10 a 1, tenemos el compromiso aquí. Le hablo yo a mi compadre que está trabajando 24 horas al día y no tiene 900 pesos. Pero, compadre, ya te mandó a Marqueta, ya viene en camino. Imagínate nada más que me digan, oiga, ¿qué compara decir usted? Imagínese a los compadres de Víctor Sánchez, del rating en Veracruz. No me digas, a ver qué diga. Y que lo diga, Mr. Mike. ¿Cómo me digan eso? Ay, qué raro. ¿Para de ser feo eso? A la gente voy a traer una torta por ahí. Es el cóter de Sánchez. Macumba, tú puedes ir a pagar mi celular, hijo. ¿Será que tú puedes...? ¿Quién puede más? ¿Tú o Marquitos? Yo. ¿Eh? Yo tengo más talento porque... Ay, le confío más a Marquitos. No sé por qué. Ya le confío. Ya no sé por qué. Te vamos a robar. Veracruz, escuchas el vacilón de la fiera. ¿Cómo dice? Leo los mensajes, Leo los mensajes, Leo los mensajes de ser guasá. Leo los mensajes, Leo los mensajes, Leo los mensajes de ser guasá. Así es, mis terrestres. Extraterrestres y terrícolas, se dice. Extraterrestres y terrícolas. Así que tenemos, para que se conecten con nosotros al 20105 y 20106, para mandar tu mensaje de WhatsApp, 2299-60-87-82. Repitimos, 2299-60-87-82. ¿Qué te parece, papi? Me parece muy bien. Oye, y yo te iba a pedir un favor. ¿Qué pasó, niño? No, niño, no, soy tu hijo. Por eso, es mi niño, así se dice. Lo que pasa... Es mi niño, es tiempo de una esperanza, por su amor. Yo te doy un favor, papi, que si me podías meter 20 pesos de saldo, pero dice que tienes que pagar tu línea. Sí, hijo. Y no puedo decir tú. ¿Tampoco no tienes dinero? No. No me digas. Yo sé que voy a trabajar el viernes y el sábado. No me digas que no tienes dinero. ¿Por qué? No. ¿Por qué no tienes dinero, hijo? No, no tengo. ¿Será porque no fuiste a trabajar sábado y domingo con nosotros? El domingo sí, acuérdate. ¿Será porque no hiciste show el... No, el domingo no trabajaste, niño. Ay, no, el sábado sí, acuérdate que... Tuvimos eventos sábado y domingo. Ah, acuérdate, sábado. No fuiste. Oye, que no fuimos el sábado, el sábado sí fui contigo. Ah, hijo, no. Sí, a tejería. No, pero antes de eso, ¿cuál tejería? Si no fuimos a tejería este sábado, niño. Este sábado, ¿qué pasó? No, hijo, están mal. No, están mal ustedes. No vas a trabajar. Es por eso que te digo, porque faltas a trabajar. A mí no me afecta, porque tú vayas o no vayas, el show va a pasar. Yo lo hago por ti, no lo hago por mí. ¿Ves por qué no tienes dinero? Porque no cumple. ¿Preferiste tomar de borracho? ¿Por qué no le hables a los amigos que te invitan a tomar? Y le dices, oye, oye, borrachín, ponme 30 pesos de saldo. Entonces déjame que canten los carros. No canta, hijo, yo no te lo prohíbo. No, espérame, espérame. No, jamás, jamás, jamás. Jamás, 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 jamás he dejado de ser suyo. Lo digo con orgullo, su padre siempre soy. Y como padre, jamás le he prohibido que canten los camiones. Jamás, jamás, jamás seré tuyo. Gánele, a ver, gánele, gánele. Entonces, hijo, yo como padre no te puedo quitar las piedras del camino, porque te voy a hacer un inútil. Cuidado con el tren, ¿eh? Tú solo tienes que ir quitándote las piedras. Yo te voy a decir, ahí hay una piedra. Si no vas a trabajar, esa piedra va a ser muy grande y no vas a tener dinero en la semana. Tienes que ir a trabajar. Entiende que no es por mí, es por ti. El show sale, el show pasa. Sí, pero es tú. Yo soy tú. ¿Tú qué, perdón? Porque hace unos programas atrás dijiste que yo no era nadie. Entonces quiero, quiero, quiero. Está grabado. Quiero escuchar para regresar la grabación en tu cara. Antes de que yo me despida, quiero hacer una, dos preguntas. Dos preguntas, muy bien. Las, las diez personas que están escuchando el vacío. No, no son diez, criatura. No son diez personas. Son diez millones de personas. Diez millones de personas que me estén diciendo, yo voy a apoyar a Macumba, le voy a meter su saldo. Yo lo cumplo, pero si las personas que ven a teléfono a 20, 10, 105, 20, 10, 6. Muy bien. ¿Quieres que le pregunte al público? Y vas a... Le pregunte al público. Y te vas a arrepentir, hasta me vas a besar los pies. A ver, vamos a pensar. Vamos a pensar. Yo, yo, apunto, yo, apunto. Tú me vas a arrepentir. Diez, diez, diez. El día que no me... No, tres, tres, tres personas. Tres. El día que no me quieran me vas a besar los pies. Y me vas a hacer... Tres. Tres. Fácil. Pobrecito, mi hijo. Se fue triste, no le metí saldo a su teléfono. Ah, cuando te mueras, cuando te mueras. No, ahorita. No, cuando te mueras que dices tú que, que voy a decir, pobrecito, mi hijo, se va y no le metí saldo. Ah. Y... Nunca me diste la casa. No, pero, pero llamadas ahorita para que... Muy bien. Señores, señores. Nunca me diste la casa de, de, de Costa de Oro que dijiste que ibas a dar. No, no te dije que te iba a dar una casa. Te dije que te iba a conseguir una chamba donde te daban casa en esa casa de Costa de Oro, de jardinero. Y te iban a dar un lugar donde vivir en Costa de Oro. No, tú dijiste que tienes una casa en Costa de Oro. ¿Qué voy a tener casa en Costa de Oro, hijo, por el amor de Dios? ¿Y mucho? Menos, menos. Señores, señores, quiero que usted nos llame a cabina y nos diga su votación. Sí. La situación es la siguiente. ¿Cómo le pongo aquí? Macumba ha faltado a los shows del Jarocho. ¿Por qué se dedica a tomar? Porque hay amistades que le dan cerveza. No, mérate que ya no tomé, ya no tomo, ya voy a leer a la... ¿Por qué ha faltado? Dile los pretextos al público. ¿Por qué ha faltado a trabajar en los shows? No, no ha faltado. Yo he ido a las pláticas. ¿Eh? He ido con la madrina Araceli. Ah, ¿vas a las pláticas por eso que no vas a los shows? Por eso. Ah. Porque hay varios horarios. Ah, muy bien, muy bien. Vas a las pláticas y por eso no vas a los shows. Pero si tú quieres ir al horario donde yo voy, ¿ves? Ah, ok. Cuando me dices que lavas la ropa, por eso que no fuiste al show, que te tocó lavar toda tu ropa en domingo. Sí, así es. En el horario del show, él lavó la ropa. Vea usted nada más. Bueno. Yo le pregunto al público, mis amigos. ¿Le doy los 30 pesos que me está pidiendo Macomba ahorita para ponerle saldo a su celular? ¿O lo enseño que tiene que cumplir en su trabajo para que siempre traiga monedas en su bolsa? En los carros. Sí. Hijo, es que puedes cantar en los carros. Nadie te prohíbe que cantes en los carros. Tú dijiste. No, jamás. Tú dijiste. Ahí está el licenciado abogado aquí en Lucho. No, no, no. Lucho es de abogado. Tú puedes cantar en los taxis, en los carros. Tú saliendo de aquí, es tu vida, lo has dicho. A ver. Saliendo de aquí, es tu vida. Acuérdate que... ¿Qué tengo que estar en los taxis? Térmete. ¿En los taxis no puedo cantar? ¿Cómo no vas a poder cantar? No. ¿Cómo no? Yo voy a ir agarrando a la palanca al taxista. Sí, es automático, niña. Lo agarro por el taxis automático. Señoras y señores. Él dijo que era adolescente. Sí, él es adolescente. Y él, saliendo de aquí, saliendo de aquí, hace lo que quiera. Porque es su vida. Y él dijo, ahora soy su papi, por 30 pesos. Soy su papi. Nunca me ofreces nada. Víbora. Ay, tú cállate, Lucho, que tú tienes dos víboras en tu casa. Pero son chicas, hijo. Son gusanos de maguey. Señoras y señores. No, que es maguey. Así se dice. ¿Le damos los 30 pesos a Macumba? No, no, Macumba no. ¿O lo enseñamos? Macumba no ya. ¿Entonces? Ya no, Macumba ya no. Entonces, ¿ahora quién eres? Macumba ya se retiró. Ah, no me digas. ¿Y ahora quién eres? Ahora no. Ahora soy tu enemigo. Ah. Hoy nada más. Ahora soy tu enemigo. Ahora sí. ¡Tragona! Ya, 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 cállate la boca. Venga la boca, el chamaco, cállate la boca. El show cómico número uno de la radio en Veracruz. ¡Escuchas el vacilón de La Fiera! Son las 11 de la mañana con 16 minutos. Las 11 de la mañana, 16 minutos. Y acá tenemos, señores y señores, la participación tenemos. Nada más y nada menos. Acaba de llegar Marquitos. Estamos en vivo en el Facebook de La Fiera Veracruz. Si usted entra al Facebook de La Fiera Veracruz, va a checar lo que está pasando aquí en cabina. Te puedes poner de pie, Marquitos, si eres tan amable, para que el público te vea en ese momento. Aquí tenemos a Marquitos, que aquí está. Saluda, Marquitos, por favor. Hola, buenos días al público. Sí, pero de pie, Marquitos, ¿estás cansado, Marquitos? No, no, no. No, no, no. Hola, buenos días al público. Sube el micrófono, por favor, Marquitos, sube el micrófono. Buenos días al público. ¿Cómo están? Digo, te dio Mr. Mike los 900 pesos para pagar mi celular. Sí, sí. ¿Sí o no? Si no, para no dar, entonces, para guardar este dinero. ¿Te lo dio o no te lo dio? No, no, no. Mietes mucho, Marquitos, ¿eh? Te pregunté si te los dio y me dices que sí. No, no, no. Pero yo quiero que pasa que es un Mr. Mike que sí le dio. No, no. Te voy a dar el dinero, Marquitos. ¿No tenía Mr. Mike dinero? No, no, no tenía. ¿Nunca tiene Mr. Mike dinero? No, pues, ahí no. ¿Qué le hace el dinero? No, pues, ahí no. ¿Qué le pagan con esquites o qué? No, pues, no sé, no. Ahí sí, no sé. ¿Cuánto ganará Mr. Mike con ten o cuánto ganará? No, ¿sabes? No, la verdad, no sé. Ahí sí. Cosas personales de Don Mike, no me meto, no. Oye, ¿llegan mujeres ahí a verlo? No, no, no. ¿Eh? No, no, no llegan. ¿A la bodega no entra nadie? Ah, no, no. No entra nadie, no. Nadie, no. ¿Seguro? ¿Seguro, Marquitos? Seguro, seguro. Nadie entra, nadie, no. ¿Ninguna mujer? No, ninguna mujer, no. Que yo sepa, no, no. No, no. Te noto raro, Marquitos. No, no. Están muy mal, eh. No, no, no. Estamos en vivo en el Facebook de la Fiera Veracruz. Estamos en vivo en el Facebook de la Fiera Veracruz. Marquitos, fíjate, todo el tiempo perdido, ¿te das cuenta? Sí. O sea, la idea era que mi hermano me pagara el celular y me mandara Marquitos y yo aquí le daba el dinero. Según dijo que... Pero mira todo, mira todo el tiempo, o sea... Según dijo mi hermano que le iba a mandar los 900 pesos. No, hijo, no tiene, no tiene. No, no, no sé. No sé, en verdad, no, no sé. ¿Y ese qué es tu compadre? Trae motocicleta nueva, no sé de dónde tampoco. Ya le dije, compadre, pon la motocicleta en la sombra porque donde la dejes en el sol se va a derretir el chocolatote ese, ¿eh? Porque no sé qué, de verdad no entiendo. No, no, o sea, no tenía 900 pesos en la bolsa. No tenía, imagínate a qué grado de no tener 900 pesos en la bolsa. ¿Qué pasa por allá? No, pues, ahí... ¿En qué se gasta el dinero, mis hermanos? ¿Qué le hace al dinero? No, pues, ahí... Lo ponemos aquí como financiero y no tiene novencia, que no me iba a prestar, me iba... Vaya, pues, era el... Bueno, sí me iba a prestar, pero por minuto nada más. Sí, nada más. Sí, pues, ahí sí, no sé. ¿Qué tiene otra mujer, aparte? No, no, no. No, no, más a Lupita. No, lo queme. ¿Será que a Lupita le saca mucho dinero, Marquitos? No, ahí sí, no, pues, no, no me gusta preguntar. Pero no ves si Lupita te mete mano a la caja. Ah, no, no, no. No lo bolsea. ¿Ya? No, 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 no. ¿Pero entonces por qué no tienes dinero, Marquitos? No, ahí sí, no sé, digo. ¿Qué no trabaja todos los días? Sí, sí, trabaja todos los días, pero no... ¿Qué crees que se deba que Mr. May nunca tenga dinero? Pues, a lo mejor lo está ahorrando para... ¿Para qué? ¿Para su vejez? No, no, no. Porque hay gente que guarda para su vejez. ¿Tú crees que Mr. May esté ahorrando para su vejez? Yo pienso que sí. Pues, ya que se lo vaya gastando, porque el que está esperando... ¿Ya se atrasó? ¿Ya que lo gasté? ¿Por qué, papi? Pues, si dice, Marquitos, ¿qué está guardando para su vejez? Ya gastatelo, manito. Ya gastatelo, manito. Ya gastatelo. No le digo porque es capaz de correrlo, Mr. Maya. Marquitos, mira qué hora son las 11 de la mañana con 20 minutos. Sí, ahorita voy rápido. No me he comunicado, no, nada. No, no, no. Qué barbaridad. Ahora voy rápido y ya le entrego la... Aquí está. Te hago entrega. Oye, pero ¿puedo confiar? ¿Puedo confiar? Sí, sí, sí. Confía en mí. Está el mundo entero a través del Facebook de la Fiera Veracruz, Marquitos. No, sí, sí, sí. Saluda a toda la gente de Estados Unidos. Hola, Estados Unidos, hola. A toda la gente de Asia. De Asia, hola, Asia. Nada más que no hablo en... África. África, no hablo en África. ¿Cuáles son los cinco continentes, Macumba? Es África, Canadá, Puerto Rico. Déjalo así, manito. Esto es la cara de loco, hijita. Estoy loco de rocho. Aquí lo tenemos, al Macumba Show. ¿Qué estoy, mira? Aquí en cabina de la Fiera. Estoy guardadito. Ponte, por favor, con Marquitos para que la toma sea doble, por favor. Póngase ahí con el mismo micrófono. Póngase los dos, por favor. A ver. Acá está, señor. Vea usted nada más una tercia, porque Rucho también entra ahí. En esa tercia. ¿Por qué le entras así, pa? Tercia es de tres, hijo. Tercia es de tres. Pero falta el patrón. Ya seríamos cuarteto. Ahí me lo hay falto, yo también. Marquitos, voy a confiar en ti porque es importante. Sí, sí, sí. Eso es de... Esto es serio, serio, serio. Esto es serio. No, sí, sí. No, son dos billetes de 500 pesos que... Sí, de 500, sí. El público puede... Y se lo duda, aquí está. Chequelo usted. Aquí lo tenemos para que me vayas a pagar el celular. Pero veas ahorita. Ah, no, sí, sí, voy ahorita. Y el cambio, ¿cuándo me lo trae Díaz? Por ahorita mismo, ahorita mismo. Por ahorita mismo. Yo confío en ti, Marquitos. No, sí. Amor, te voy a hacer una pregunta. Te voy a hacer una pregunta. Tú dijiste, hace de que viniera Marquitos, tú dijiste que se iba a ir al malecón. No, no, nunca, nunca. No, no, nunca. No, no, nunca, nunca. Yo ahorita le traigo el cambio, me comprometo. Palabra de caballero. Eso le importa, tener palabra. Amigos, lo más importante de una persona es la palabra. Sí, yo tengo palabra. Lo que no tienes es dinero. Sí, no. No me puedes prestar no besito personalmente. No, no tengo. ¿Con cuánto tienes? No, nada. ¿Qué no te paga mis hermanos? Sí, sí, me paga. ¿Cuánto te paga diario? No, no, no. Ay, sí, no, no. Es secreto. ¿Pero cómo va a ser secreto, Marquitos? No, no. ¿Ya nos habías dicho cuánto te pagaba? Sí, pero no, no, no se puede decir, ¿no? Es secreto, no, 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 es secreto. ¿No te gustaría ganar más, Marquitos? No, ahorita no. Para el otro año a lo mejor sí, pero no. ¿Estás contento con el sueldo de Mr. Mike? Sí. Sí, sí, estoy contento. Oye, que te has quedado solo en la tienda toda despachada. Ah, sí, sí, despacho, sí. A veces, no siempre. Y despacho bien y todo. ¿Y los cambios, el cambio lo das bien? Sí, lo doy bien. ¿Pero sí te agarras algo para ti? Ah, no, 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 ¿cómo crees? No. Pero, ¿no? No, 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 le hago cuenta a Don Mike, sí. ¿Sí coincide todo? Sí. Muy bien. Marquitos, voy a confiar en ti. No, sí, sí, ahorita regreso, no me tardo. Va a ir mucho contigo ahorita. Ah, bueno. Para que le enseñes cómo pagar el celular. Ah, el celular. El celular. Ah, bueno. Ya quería ir a la compañía telefónica, dije, ay, no, celular, Marquitos. Celular. Ah, celular. Este celular, este celular. Que está en la calle de qué, de... Eh, ¿dónde están los bancos? ¿Cómo se llama? Ah, Juárez. En la calle de Juárez está la compañía de celulares. Ah, sí, 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 en Juárez. Sí, 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 Juárez. ¿Ya sabes cuál es mi número? No, no, no. ¿Y cómo vas a pagarlo, Marquitos? Marquitos, ¿ves cómo me está...? Mejor dame el dinero, Marquitos. No voy a decir además la que... Vas a pagar no sé qué cosa. ¿Por qué? No, pues, nada más le dame el número por un papelito y ya... Un número con un papelito. Estamos en vivo en el Facebook de la Fiera Veracruz. Y ya yo lo pago. ¿Por qué lo pago? Ay, Dios mío, qué barbaridad. La necesidad, mis amigos, de buscar un compadre con efectivo. Que vaya, que me apoye. Esa era media hora en lo que me paga. Yo le regreso el dinero. O sea, ¿sí me explico? No, este... No sé qué hacer. No puede ser. Ese es tu número. 22, 91, 43, 25, 7, 5. A ver, repítelo. Tú no vas a decir que no le entiendas. ¿Qué número es? 22, 91, 43, 25, 71. Ay, no, no. Es que me va a hacer un caos, Marquitos. 7, 7, 5. No, es que, Mr. May, de verdad que no es posible. 7, 5. ¿Eh? 7, 5. A ver, repítelo completo, Marquitos. 22, 90, 22, 91, 43, 25, 71. Ah. No, 65. Dame el dinero, Marquitos. Yo, 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 ya, ya, ya. Esto es un caos. Estoy encerrado, no puedo, no tengo equipo yo de trabajo. Por eso nunca voy a triunfar. Nunca voy a triunfar yo. O sea, Marquitos, 22, 91, 43, 25, 7, 5. ¿Quién escribió eso? Yo. ¿Ves? Es que tú lo escribes mal, yo lo pronuncia mal. No, 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 es de los 71. No. A ver, otra vez le repito. 22, 91, 43, 25, 7, 5. Ahí. Sí. ¿Seguro, Marquitos? Sí, seguro, seguro. A ver, escríbelo tú aquí para que tú le entiendas a tu propia letra. No, no, no. Escríbelo aquí, hijo. Escríbelo aquí, escríbelo aquí. Escríbelo ahí. Es que mi letra es muy fea. ¿Eh? Es muy fea mi letra. Pero no es letra, es número, niño. 22, con 22, 22, ya lo tenemos, 91, 91, 43, 43, ¿ese qué número es? Es tres. ¿Eh? Es tres. Sí. Parece cinco. Parece cinco. Me van a hacer un caos. ¿Qué estoy diciendo, papi? ¡Yo soy horto! Dios mío. ¡Guardias! ¿Qué guardias? Ni qué guardias. Yo me voy a estar ayudándome en esto. Y todo. Ya, ya, te lo juro. O no tenés los besitos pesos, mis hermanos. Ya. Repite el número, por favor, Marquitos. ¿Qué número es? Mi número de celular. 22, 91. 43, 25, 7, 5. Ahí está. Muy bien, Marquitos. Muy bien. Entonces, ¿cuál me llevo? ¿El de Macumba o el mío? No, llévate el tuyo, criatura. El otro está mal, hijo. Ah, sí. Muy bien. Ahora, ya tienes el dinero, Marquitos. Ya tienes el número de celular, ¿sí? ¿Qué le vas a decir a la chica de la ventanilla para que te cobre el celular? ¿Qué le vas a decir? A ver, permíteme, tenemos una llamada de larga distancia, parece que es trabajo, parece. Permíteme ser mayor. Bueno, bueno, buenos días. Bueno, bueno. Sí, dígame. Mira, te voy a dar un check para que pagues tu línea rápido. Te voy a dar un folio para que te la activen por el día de hoy. ¿A poco? ¿En serio? Sí, sí, en serio. Oye, entonces, mira, no seas malito. Aguanta metadito, ya se va, ya se va, Marquitos, porque lo voy a sacar. Voy a ir al corte y le tomo bien los datos. No me cuelgues, ¿eh? Mira, te voy a dar un folio. Ya no vayas para que no pagues y después vayas a pagar tú con calma. Por eso. Pero no me cuelgues para que me des bien los datos, no me cuelgues. Aguanta metadito, voy al corte comercial, no me cuelgues, permíteme. Que ya no vaya a pagar. Sí, que no vaya a pagar. A ver, que no vayas a pagar, dice, porque cree que no vas a poder. No, no, sí, sí voy a poder. Dile, explícale por celular, dile. No, sí, sí voy a poder, señor. Sí, señor, va a poder. Muy bien, aguántame, no me cuelgues, permíteme, perdónito. Este, vamos a ver, es que dice que con un número de folio, ¿eh? Con número, pero yo no creo, bueno, yo no creo en eso. Mejor voy rápido. ¿Seguro, Marquitos? Sí, sí, seguro, mejor te regreso. Bueno, llegas a la ventanilla y cómo le vas a hacer para pagar mi número de celular, que nada más quiero escuchar eso. Imagínate que aquí está la ventanilla y yo soy la capera. Le digo, buenos días, señorita. Buenos días, señorita. Vengo a pagar un número de celular y ya le enseño el papel. Ella me va a preguntar qué número es, qué número es, joven o señor, como me digan. No, no, te tienen que decir, joven o señor, Marquitos, tal chamaco. Sí, sí, tal chamaco, bueno. ¿Qué edad tienes, Marquitos? Cuarenta y... Cuarenta y seis. Ah, no, señor, ¿qué te digo? Bueno, señor, y ya me dice usted el número, le digo, ya agarro y ya saco el papel y ya le enseño el número. Y ya me va a decir, no, pues tanto, no, novecientos y cacho. Ya agarro. ¿No, cacho o no? No, novecientos, o sea, novecientos. Sí, pero cacho, ¿por qué dijiste cacho? Ah, no, cacho, no, este, claro, novecientos y novecientos ya. Y ya saco el billete y ya le doy los billetes y ya, ya ya que me va a entregar un progresivo. Perfecto, Marquitos. Sí, ya ya. Muy bien, con eso, ya confío en ti, Marquitos. Muchas gracias, Marquitos, te debo algo por este servicio. No, no, no. No, no, tienes que cobrarme algo. ¿Cuánto sería, Marquitos? Veinte pesos. ¿Eh? Veinte. ¡No, me hace carro, me hace carro! Bueno, seis por treinta. Ay, Dios mío, no, 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 es que... Si no fuera por estos momentos, ¿qué sería de la vida? No, ya con veinte. Bueno, Marquitos. ¿Qué pasó? Mández, ya ahorita me voy. Pero ya, Marquitos. No, sí, sí, ya ahorita me voy, don Mister. No saben la urgencia. Ah, bueno, bueno. Para mí, una línea de celular, qué bárbaro. Bueno, ya me voy entonces, me despido del público. No, espérame, porque ya voy a decir una misión, no puedes abrir la puerta ahorita. Ah, bueno. Son las once de la mañana con treinta y cuatro minutos, las once con treinta y cuatro. Y bueno, pues, a las doce del día tendremos un control remoto a las doce del día. Sí, a las doce del día. Así que, los invitamos para que usted esté al pendiente, porque a las doce del día tendremos el control remoto. Pues ya, este, nos vamos a despedir. Marquitos, gracias por el apoyo. Ah, sí, sí. ¿Los veinte pesos los quieres ahorita o regresando, como tú me digas, eh? No, pues regresando, porque le tengo que traer recibo y, este, y ya. ¿O quieres que te dé diez de anticipo y diez de liquidación? No, no, no. Como tú me digas, eh. No, no, no. No, yo regreso, tengo que regresar, porque le tengo que traer un recibo donde, donde hice el pago y ya, este. Sí, no. ¿Los veinte los quieres de contado o los puedo dar, eh, en dos pagos? Mmm, como, como usted guste. ¿Eh? Como usted guste. No, como tú me digas, marido. Bueno, en el festivo, pero en uno. ¿En uno? ¿En un solo pago? Sí, sí. Ahorita que regrese. Ahorita que regrese, ya, este, le, le, le doy el ticket o lo que vaya a dar la señita, ya. Ahorita que regrese. Ok, marquitos, bueno, o pasan entonces. Bueno. Hazlo bien, marquitos, porque son novecientos pesos y no se ven a perder, eh. No, 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 confía en mí, yo soy un caballero. Muy bien. Yo tengo palabras. No, 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 tienes palabras, así que me vas a cobrar los veinte pesos, pero hasta que no te lo sé no te vas a tener. No, sí, sí, sí. Bueno, saluda al público. Salúdanos, aquí estamos en el Facebook de la Fiera Veracruz. Saludos. Saludamos al público en el Facebook de la Fiera Veracruz, muy bien. Hola, saludos a Estados Unidos y a África. ¿A África también? Sí, no. ¿Te conocen ahí en África? No, 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 no me conocen. Pues, ¿para qué mandan saludos si no te conocen? No, 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 bueno. Esta llamada tenemos. Hola, buenos días, ¿quién habla? Saludos a Marquillo, que venga aquí a la Lombardo. Que me era un querer tuyo, una Lombardo. ¿Quién es usted, oiga? Ah, soy la señora Graciela, le invito a todas las mujeres. Señora Graciela, a ver, ¿conoce a la señora Graciela? No, 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 pues no tengo el gusto. Ah, que no la conoce, señora. Ahorita me marca porque no la conoce. Pero señora Graciela, estás moviendo multitudes, ¿eh? Ah, ya sabes, es que yo soy un galanazo, güey. Tú eres galán, Marquitos. Guapo, guapo. ¿Y no tienes pareja? No, no, no. ¿Por qué, Marquitos? Porque como trabajo y eso, ya no me das tiempo. No necesito tiempo para tener una pareja. ¿Cómo te gustaría la pareja, Marquitos? Que sea hermosa, guapa y trabajadora. ¿No importa que tenga hijos? No, sí, no importa, porque hay que mantenerlos. Ah, bueno. Sí, no, no, bueno. Sí, no, soltera, que sea soltera. Soltera. ¿Tú sin hijos? Sí, sin hijos. Porque hay que mantener a los hijos y ya. Pero ganas bien, ¿no? Sí, bueno, gano bien, sí. ¿Cuánto ganas al día con May? No, 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 sí, pero no se puede decir, no sé. Bueno, ya vete, Marquitos, que me urge el celular, Marquitos. Bueno, 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 nos vemos a... Sí. Adiós al público. Gracias, Marquitos, muchas gracias. Sí, gracias, gracias. Gracias, Marquitos, por todo el relato, gracias. Sí, gracias, gracias. Aquí por los audífonos, mira. Bueno, bueno, saludos al público de Estados Unidos. Ya vete, Marquitos, que me urge el celular por el amor. Bueno, bueno. ¡Cómo aburres! Sí, muy bien, Marquitos. Muchas gracias, Marquitos. Estamos en contacto. Estamos en contacto. Regresas, ¿eh? Sí, sí, regresas. No estés dando cuerda. ¿Qué pasó? ¿Se va allá afuera o...? Sí, sí, sí. Ah, bueno, un tal. Sí, Marquitos, ahí va, muy bien. Vamos a... Cuida a Marquitos. No sé, ve, sigue a Marquitos, por favor, que se llevan mil pesos. Síguelo, por favor, Lucho. ¡Qué mierda, Lucho! Síguelo, por favor. Sí, síguelo, por favor. Las derrillas. Sigue a Marquitos. Ahorita no hay mañanitas, señor. Ahorita no hay mañanitas. Pues es posible, Macumba. Este es mi hijo, este es mi... Hijo, ponte aquí si eres tan amable, por favor. Estoy harto del Marquitos. Pero tú no me puedes ayudar, no me puedes ayudar. Acá, niño, en ese micrófono, por favor, si eres tan amable. Él es mi hijo. Y este niño me está pidiendo 30 pesos. Permítame... Ah, no, ya no. No. Ah, bueno, ok, perfecto. No, porque ya estás con el Marquitos. Tú lo saludas, le haces lo que quieras. Mr. Mike, ¿por qué no tienes un niño normal? Es lo mismo que me dice Maya, ¿no? Vamos a ir a un corte comercial, mándanos un corte, hijo. Señores, vamos a ir a un corte, señor. No grites, hijo, no grites. Es un micrófono carísimo. ¿Es carísimo? Como en tu casa y con la amiga. Este es más caro el micrófono... ...de allá de La Pochota. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, qué matito! Señores, vamos a ir a un corte comercial, quiero, quiero. Trato de 4.1, baby, ahora es... Salvajemente cómico, Víctor Sánchez al aire, en La Fiera. 11 de la mañana, 45. Vime con las 11 con 45. Estoy preocupado. Pero preocupada, ¿para qué? Porque aquí me pudo rucho a ver si quieren saldo o no para la mancuna. Ah, sí, cierto. Vamos a preguntar al público. Sí, antes de despedirme. Por favor. Pero también hay que mandar la felicitación. Dice Leonardo del Moral Chávez, que está cumpliendo años. Saludotes a Leonardo del Moral Chávez, de parte de sus papás Martín y Fabiola, y su hermanito Alejandro, que está celebrando sus 15 años, de parte de Doña Julia, que le mandamos el saludote. Y me dejó otro saludo para acá. Dice señora Araceli Saldaña, de parte del Capitán Saldaña, para la señora Araceli Saldaña. El Capitán Saldaña le mandamos un saludo muy especial. Y a Fernanda Chávez Tadeo, que cumple cuatro años, para todos los cumpleañeros. Muchas felicidades a todos los cumpleañeros. Fernanda Chávez Tadeo, cuatro añotes. Creo que su papá dijo que era Richard, ¿verdad? Richard. Dijo que era Richard. Vamos a ver, a todos los cumpleañeros, ¿cómo dice Macumba? Estas son las mañanitas de TV. Hoy por ser tu cumpleaños, te las cantamos, así que despierta, despierta, mira que ya amaneció. Y dirá, canta, cariño, canta, la luna ya se metió. Una vez más. La luna ya se metió. ¡Qué bárbaro! ¡Mamá! Ya, 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 ya. Ya, eso me sigue. Ya, eso varia, tío. Eso varia. Oye, quiero amonar esta boda a Miguel de Plei de Vaca, que está malísimo. Está malísimo, no me digas. Sí, está malo de un ojo. No sé qué le hicieron. Le hicieron un mal ojo. Ah, le hicieron... ¿Cómo se dice? ¿Le hicieron ojo? Sí, y tiene el ojo que parece lagarto. Ah. Y pero que le manden un saludo. Se está escuchando él allá en Plei de Vaca. Me parece muy bien. Y la verdad, las personas que se comunican al 20105, 20106, y para su mensaje de WhatsApp, 2299-6087-89, es que estoy preocupado porque no tengo saldo. No tiene saldo. Y a ver la gente que opina que... ¿Y por qué, hijo? ¿Por qué no tiene saldo? No tengo, por no trabajar. No voy a trabajar, no voy a trabajar, no voy a trabajar. Vamos a preguntar al público, ¿te parece bien? Porque tenemos un control remoto, es que tenemos que esperar. Tenemos un control remoto a las 12 del día. Sí, la verdad. Vamos a ir con el tema y regresamos a hacer la encuesta. La pregunta es, ¿le damos a Macomba 30 pesos para que le ponga su celular saldo? ¿O no le damos nada y que aprenda que cuando hay trabajo tiene que cumplir y hacer a un lado los amigos borrachos que le invitan a tomar? Es que cuando voy a un lugar quiero comer milanesa. Entonces, usted decide, mi querido amigo, si usted decide que le demos los 30 pesos para que le ponga saldo a su celular, se lo damos. O no le damos nada y que aprenda que tiene que ser responsable en el trabajo. Porque después de ser responsable en el trabajo, va a tener dinero para comer en la semana, para su saldo de celular, para comprarse zapatos, ropa. Porque gana bastante bien. Macomba gana bastante bien como para faltar a trabajar. Y digo gana bastante bien porque lo que gana no es lo que se merece. Es lo que apoyamos por estar aquí en esta empresa. ¿Y así le apoyas a Rucho también? Vamos con ese tema y regresamos con más. Continuamos amigos, son las 11 de la mañana con 56 minutos. Las 11 de la mañana, 56 minutos para todos los que nos están acompañando. Bueno, un saludo para todos ustedes que están en sintonía del vacilón de la fiera 94.1 FM. Así que para todos ustedes les mandamos un saludo muy especial. Nosotros los tenemos que enlazar en este momento a un control remoto, Macomba. Claro, antes de que vamos a corte, a la gente que se comunique ya no, porque ya son las 12 del día. Ya no dio tiempo. Pero ya a ver qué hacemos para ver que las personas que se comuniquen... Bueno, tres llamadas rápidamente. Tres llamadas ya para correr. Vamos a caminar, amigo. Le damos los 30 pesos a Macomba para que le ponga saldo su celular o que aprenda el niño que tiene que cumplir en su trabajo y dejarla borrachera para otro día porque los amigos borrachos no dejan nada bueno. No dejan nada bueno. La fiera, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Habla Tiburón Azul. Tiburón, su voto, por favor, le damos los 30 pesos al niño. Sí o no. Yo creo que Macomba gana su propio dinero que debe hacer. No, no. Cerveza. No le... Para que le alcance para su saldo. No le entendí. Este... ¿Cómo dijo? Yo creo que Macomba gana su propio dinero para andarle manteniendo el celular. Yo creo que es justo que él pague su saldo. Es un sí o es un no que se le dé. Es un no. Un no. Tenemos el primer no. Muchas gracias. Tenemos el primer no. Son tres. Vamos con el segundo. Víboras. A ver, a ver, niño. ¿Cuál es Víboras? ¿De qué estás hablando, niño? Víboras. Bueno, buenas... Buenos días. Señor Víctor, no le dé nada a Macomba. Tenemos dos votos que no. Víboras. Vamos a ver, vámonos. Gracias, mi amigo. Muchas gracias por su voto. Vamos con el tercer llamado. Hola, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, dígame. Dígame, ¿le damos el dinero a Macomba o no se lo damos a que aprendan a trabajar? No, no le dé nada porque se lo va a hacer en cerveza. Muy bien. Ahí está, mis amigos. Tres llamadas y nos damos por la cuarta para ver qué pasaba con la cuarta llamada. Buenas tardes. ¿Me puede usted decir si le damos el dinero a Macomba o no? Yo digo que sí se lo dé. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Cálmate, cálmate, niño. Por favor. ¿Qué es lo que pasa? Que no me tiene paciencia. No, sí te tenemos paciencia, niño, pero es que no puede ser posible. Aquí tenemos tres llamadas que no y una que sí. Vamos a escuchar otra. Órale, ya. Otra. Hola, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes. Dígame, ¿quién habla? Buenas tardes, Elena. ¿Quién, perdón? Elena. Elena, digamos Elena. No, que no le dé nada. No, con eso nos quedamos. Muchas gracias, Elena. ¡No la odio, la Elena! Oye, por favor, hombre. Bueno, buenas tardes. No tenemos a nadie en Macumba, pues bueno. Oye, ya ni modos. Ya ni modos. Ya cerramos para la próxima. Ya no faltes a trabajar, hijo. ¿Te das cuenta cómo te hace falta el dinero y faltas a trabajar? ¿Cómo me hace falta? A ver, gánele. Gánele. Gracias, nos escuchamos el día de mañana. Y nos vemos en la noche. Claro, en la noche. En la noche, hijo. En la noche. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Buen provecho. Bueno, regresa el Jarocho a la una de la tarde. Por el momento ha sido todo. Gracias. ¡La fiera! Y comenzamos, señores y señores. El vacilón de la fiera ahí. Del otro lado del estudio se encuentran mi fiel escudero, mi bodyguard, mi seguridad, mi frame spool, mi salta para atrás, mi monquiqui, mi pequeño saltamontes, directamente de la fábrica de chocolates, mi Ompalumpa personal. Con ustedes, la presencia de Macumboy Show. Algunos buenos días, por y por la mañana, niño. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy es lunes, lunes 22 de julio del 2019, que es a partir de la mañana hasta la una de la tarde, porque de vez en la noche, no, pues pónganlo con otra atención que esté aquí por toda la mañana. Ya, 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 ya. 22, 99, 60, 87, 82, repetimos, 22, 99, 60, 87, 82, ¿Ottene un camina? 80 y qué, no te comas el 2. No, es que ya, no tengo el 2. 22, 99, 60, 87, 82. 82. Y ya de ahí continúas con lo demás. Adelante. 20, 10, 105 y 20, 10, 106. Comenzamos al vacilón de la fiera. El vacilón, niño. El vacilón de la fiera, son las 10 de la mañana con 25 minutos y nos vamos también del otro lado del estudio, no tan lejos, pero tampoco muy cerca, con la presencia del único payaso radiofónico, el único payaso de luz, de luz que llegan crudos los lunes, pero de desvelo, de desvelo, de desvelo, porque vinimos a trabajar con este tema, señores y señores, que es la historia de un amor. Ya no está más a mi lado, corazón. Sin tu amor, yo viviré. Esa flema te va a matar de un día, te está destruyendo tu carrera. Si lo fuiste. Tu carrera artística se ve afectada por esa flama, esa flema. No, flema, flema. O si fuera a la flema, aparece una discurla, mis queridos amigos, pero fue interrumpido muy... ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Pues no estás oyendo la flema, hijo. Se bajó. Siempre. No puede tener control de su organismo, no puede tener control de... Desde un principio se hace... Se limpia la zona. ¿Qué zona es? La zona de vocalización, la zona de las cuerdas. La gargantúa, la gargantúa. Lo que pasa es que en ningún lado, déjame decirte, papi, que en ningún lado no la queda rucho. Cuando vaya a cantar, su flemita se le va a... Sí, pero bueno, señores y señores, con eso iniciamos el día de hoy. Oye, tenemos que levantar ese ánimo. Hay muchos que andan achicopalados, muchos que andan así como que esperando los extraterrestres que no aparecen. No, sí vinieron, pero no se presentaron. ¿Eh? Vinieron. Todavía no termina el mes. Todavía no termina el mes. No son tan exactos, ¿no? Todavía no termina el mes. No, ellos son exactos. Son exactos. Ahí no hay impuntualidad, ¿eh? Ahí no hay problema de que... ¿Sabes qué? Este es que me ponché y no va a poder llegar. No, 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 no. Todavía no termina el mes. Todavía no termina el mes. Pero ha habido varios... Avistamientos, ¿no? Varios avistamientos en diferentes partes de la República Mexicana. En Texcoco, en Naucalpan, fueron los que mandaron los videos. Así es. Pero ve las naves. Sí, se ven las naves. Pero, ah, será cierto. No será un fotomontaje. Ay, no sé. Ya, ya, es que ya no quiero... Mira, es que ya no sabes ni qué creer. En el Internet ponen... Creo que la mitad es verdad, la mitad es mentira. Ajá, sí, nos va bien. Sí, nos va bien. Sí, nos va bien, la mitad es verdad. Sí, o sea que... Creo que hay gente que se dedica a poner mentiras en el Internet. Bueno, estaba leyendo... Estaba leyendo que hay compañías... Ajá. Que ahora con la onda de la zona 51, ¿no? Ajá. Que hay compañías que se dedican a desvirtuar la verdad poniendo videos falsos. Sí. Para que cuando tú veas el verdadero digas, ah, no es cierto. Entonces, compañías que se dedican a eso, a crear, ¿cómo se llama? Fake News. Bueno, yo siento que es más la realidad de inventar cosas para que los videos tengan reproducciones y los propietarios de ese canal reciban un dinero por parte de YouTube. ¿Qué es ese dinero? Entonces, subes mentiras curiosas para que el público reproduzca, 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 y cada reproducción te va dando un centavos de peso. Centavos. Mexicanos. Que se van sumando a la cantidad de reproducciones y se van haciendo los pesos. Oye, ¿es de veras eso, Víctor? Yo he recibido dinero por parte de YouTube. Pero, ¿con cuántas reproducciones? Ah, no sé. Pero te voy a decir que como de cuatro meses... Pero te dicen de qué reproducción, no. Sí, te dicen cuántas reproducciones tuvo tal video, cuánto se generó de dinero. ¿Cuánto tuvo ese video? ¿Cuánto ha recibido, Víctor? He recibido en tres o cuatro meses, cada tres o cuatro veo. Ahorita ya no sé qué ha pasado porque no he subido nada, pero de tres o cuatro meses he recibido sobre mil doscientos, mil quinientos. ¿Pero cómo te llegan? A mi cuenta bancaria. ¿Ah, tú mandaste una cuenta? Sí, estaba aquí una persona trabajando que era el que se encargaba de todo lo administrativo. Ah, ya, ya, ya. Te registras y te pide tu nombre, todos tus datos y te dice a dónde quieres que te deposite YouTube por las reproducciones de tus videos. Entonces, ahí pones tu banco, tu número de cuenta y todo. Te deposita, creo que diez centavos. ¿Diez centavos? No, te deposita primero diez centavos a tu cuenta. Entonces, tienes tú que checar en tu cuenta que tengas, que hayas recibido diez centavos en tu cuenta. si recibiste esos diez centavos le respondes a YouTube si lo recibí. Entonces, a partir de eso es como para comprobar que en verdad la cuenta es tuya y que no escribiste nada malo. O sea, algún número erróneo. Pero te tienes que dar gastro. Claro. No, donde piden tus datos. Y así como tres o cuatro meses depositaba como mil quinientos, mil setecientos, ya me acordé. Mil quinientos, mil setecientos, cada cuatro meses. Y ya de ahí ya repartíamos nosotros a... Por ejemplo, si el video de Macumba tenía la cantidad de seiscientos pesos, yo le daba a Macumba su dinero. Y así repartíamos el dinero según el dueño de ese video. que no debería de darles nada, pero para que no, para que se motivaran más a hacer más videos. ¿Y a Rucho? ¿Eh? ¿Y a Rucho? No, Rucho no tenía videos. Pero si, por decir, si tenía video. A lo que marcara el video se le entregaba. Lo que marcaba. Por ejemplo, ¿sabes quién ganó mucho dinero del YouTube? Mucho dinero hablando de cantidades, vaya, ¿no? El sobaco Prieto. El sobaco Prieto con el video del taxi climatizado. Yo creo que se debe haber llevado en ese lapso que estuvo aquí y que recibía dinero, yo creo que se llevó como unos cuatro mil pesos. Oye, pues está bien. Por la cantidad que nos depositaba YouTube. Ajá. Era muy poquito, o sea, cuatro meses, mil quinientos, mil setecientos, o sea, no, salga la cuesta. No, pero te daban por eso. Ahora, hay mucha gente que vive de los videos de YouTube, de los depósitos de YouTube. ¿Dónde vivimos? Entonces, se dedica a hacer videos, ajá, pues, un tanto... Hay uno que se llama Real. No auténticos. Random. Ajá. Que es de puros chistes. Ajá. Y yo le estaba preguntando, bueno, este cuate, ¿a poco hace todo? No, recupera él todos los videos, los recopila. Sí. Los mete a su página. Sí. Y la gente lo ve a él. Ajá. Y entonces... Y porque hay público, gente que vive de YouTube, vive de YouTube. Entonces, pues, falta de tiempo y de información. Sin salir de su casa. Sin salir de su casa. Sin salir de su casa. Imagínate, por cuatro meses las reproducciones, tan pocas reproducciones que yo tengo por los videos de YouTube. Sí. Ahora, los que tienen muchos fans y los que ven mucho su canal, pues, cada mes reciben una buena cantidad de dinero. ¿Tú recibiste dinero de YouTube, Macumba? Tú puedes decir que tú recibiste dinero de YouTube. Ah, yo sí, los recibo bien. ¿Eh? Yo los recibo bien. No, pues, claro, niña. Tuvieras que pagar, lo pagas mal. Vamos a corte comercial y les hacemos comas. Esto es el vacilón de la fiera. No, de vuestro punto uno, F. No, no le cambien. Estás escuchando la fiera. 94.1 FM. Buenos días amigos, son las 10 de la mañana con 40 minutos, 10 de la mañana con 40 minutos y tenemos el día de hoy invitados especiales, así que... Son las 10 de la mañana con 40 minutos, teléfonos en cabina, 20-105 y 20-106 para más un mensaje de WhatsApp 22-99-60-87-82. Repetimos, 22-99-60-87-82. ¿Qué te parece papi? Hoy es lunes inicio de semana para estar cargados de energía, así que hoy aquí las gallinas sí ponen. No, ¿qué pasó? Sí, porque mucha gente dice ahí es que los lunes de las gallinas ponen. Aquí sí, aquí sí ponen las gallinas y a usted allá en casita toda la buena vibra iniciando la semana. Hoy es lunes de memes motivadores, así que empieza a mandar tu meme motivador para levantar el ánimo de algunas personas que están en ese momento pues a chico paladonas, están así como caidonas, ¿verdad? Claro. Como crudelias, también, también puede ser, ¿no? Así que vamos a levantar ese ánimo con los memes motivadores el día de hoy. Mándanos tu meme motivador a el celular de WhatsApp aquí en cabina, que es el número. Claro que sí, 22-99-60-87-82. Repetimos, 22-99-60-87-82. Perfecto. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Leo los mensajes, 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 en WhatsApp. Así es, amigos, 20-10-105 y 20-10-106 para abajo tu mensaje de WhatsApp 22-99-60-87-82. Repetimos, 22-99-60-87-82. ¿Qué te parece, papi? Dice por acá, memes motivadores, la vida no es color de rosa. Si así lo crees, así que haga... A ver, a ver. La vida no es color de rosa. Si así lo crees, agarra tus crayones y ponte a colorear. Saludos a tío Víctor desde Los Ángeles, California. Me llamo Alex Domínguez. Saludos a mi hermana y a su familia ahí en la Reserva 2 de Tarimoya. Un saludo para ellos. Claro que sí. La vida no es color de rosa. ¿Por qué? Pero agarra tus crayones y empiezala a pintar. Píntala como tú quieras. Píntala como tú quieras. Tú la puedes pintar del color que tú quieras. La vida no es color de rosa. No, no. Pero tú tienes crayones para pintarle el color que quieras. Que quieras. Píntala del color que quieras. Muy bien, perfecto, mi amigo. Todos los días, ¿no? Píntala todo. O sea, pinta tu... Por eso hay una canción que se llama Pinta tu mundo del color que tú quieras. Dice por acá otro meme motivador. El autocontrol es fuerza. La calma es maestría. Tienes que llegar a un punto en que tu estado de ánimo no cambie en función de las acciones insignificantes de otra persona. No permitas que otros controlen la dirección de tu vida. No permitas que tus emociones dominen tu inteligencia. Las emociones son son malas consejeras. Sí. Cuando usted esté enojado no tome decisiones. Sí, dicen que no hay que ser visceral por eso es no seas visceral. Cuando usted esté feliz no tome decisiones. Cuando usted es enamorado menos. No tome decisión. Eso de casarse es un rollo que no tiene que tomar decisiones tan rápidas. Tranquilo. No, no hay que pensarlo. Porque luego te arrepientes y te divorcias. Dice, soy fuerte porque fui débil. Soy fuerte porque fui débil. Estoy en guardia porque fui traicionado. Me río porque estuve triste. Y vivo el día porque el mañana no es seguro. Eso se llama madurez. Sí. Hola, buenos días. Un abrazo a los tres. Lo que pasa es que si eres dura dañas a otros. Pero si eres de buen corazón la dañada eres tú. Lo que pasa es que si eres dura dañas a otros. Pero si eres de buen corazón la dañada eres tú. Por eso hay que vivir su mundo de uno personal. O sea, si eres dura si la otra persona como decía que teníamos un bote de basura y tú das lo que tienes en ese bote de basura. Eso se lo explicamos regresando a la identificación local. ¡La fiera! Como dice una vez son las 11 con 25. ¡Lego los mensajes! ¡Lego los mensajes! ¡Lego los mensajes! ¡Lego WhatsApp! ¡Lego los mensajes! ¡Lego los mensajes! ¡Lego los mensajes! ¡Lego los mensajes! ¿Lego WhatsApp! 2299608782 Repetimos 2299608782 Quiero mandar un saludo rápidamente papi a Bambán que te está escuchando allá en Tingería te está mandando ¡Bambán! ¡Salud para Bambán! Sí, claro que sí Yo estoy molesto porque no llegaron mis... Los extraterrestres extraterrestres ¿De qué hablaron chupá? Bueno, nunca se dijo que iban a bajarlos Yo creo que había un contacto Pero sí hubo, ¿verdad? Puede ser tecnológico Hice un contacto con los que están enlazados al sistema y fuera del sistema Nosotros... A ver, ¿tú con qué estás enlazado con ellos? No, pues nada Tu antenita de conejo ¿Crees que...? Es para ver la televisión nada más Pero no va a ser para... Papi, lo que le da que... Tu cable ecuaxial todavía tienes cable ecuaxial imagínate ¿Cuándo vas a hacer contacto con la tecnología de los extraterrestres? Nunca Ya cuando estemos en internet en 4... No, en 5G En 5G Estamos en 4 y medio, ¿no? Ajá Hola, Víctor Saludos a Macumba de parte de Alien El que anduvo en Chivería Camionero Todos los días los escuchamos Saludos Más fuerte Más fuerte que la vida Pero no importa Ya cuando le pusiste las dos mejillas entonces ya agarró a palazos Sí, sí, sí Agarró tu infierno y sobre él Pues ahí está Ya ves que... Dicen, yo no sé porque además tienes dos mejillas La prueba está que Jesús cuando llegó al... ¿Cómo se llama? Al templo y estaban vendiendo Jesús era buenísima onda Pero cuando ya los sacaron de quicio los agarró a golpes Lo sacó de ahí Lo sacó de ahí, ¿no? Porque estaban ocupando la iglesia como un mercado Como un mercado Entonces quiere decir que puedes poner la mejilla una vez Pero ya dos ya es... en dejes No, no, no Hasta dos veces ¿Hasta dos? Sí, porque supone que te pegan en una mejilla y tienes que poner la otra O sea, dar la confianza Bueno, me fallaste Ahora te doy la otra Te pongo la otra mejilla Ya no tengo más, ¿eh? Me vuelves a fallar Ya no tengo más mejillas Y la pompi Agarro a tu vaso, ¿eh? Ya ahora sí Y la pompi También es considerada mejilla Ah, ¿sí? El otro cachetín Bueno, médicamente la pompi es otra mejilla Pero, este... Inferior Inferior Muy bien Eso que sí Pero si a Lucho Esas dos mejillas inferiores ya no las ponemos nosotros Porra, porra Pero si a Lucho le ponen una mejilla y no sé qué hace Ya se acabaron las mejillas Ya no puedes Es dar la confianza una vez más de todo eso Eso se trata ¿Qué tal, Víctor? Mándanos saludos para los policías de Purga y La Cocada Yosio El Marrano Arano Y El Ranchero Bruto Y Toñín El Mayatín Te escuchamos todos los días Muy buen programa Muchas gracias Saludos a todos en cabina Lo más importante que pasó el 20 de julio fue mi cumpleaños Saludos de su amigo El Gavilán del Sur Saludos a la gente No dijo nada De uniformes Anet en las amapolas No dio nada No hizo nada No le digas nada Al Gavilán del Sur ¿Pero por qué, hijo? Acuérdate que te dio muy malas camisas No te las pagó No hizo nada Pero cómo ¡Cóñate! No, no, Lucho No Las reglas son reglas, papi Tú tienes el grupo para mandar el saludo al Gavilán del Sur No, Chate No les va a pagar Cárate que no les hemos pagado Oye, que el empleado de Casquito que siempre manda su audio y nunca lo vemos dice ¿Quién? El empleado de Casquito No, pues no sé Aquí lo está hablando ¿Cuál es? Dice Víctor Buen día El viernes Macumba estaba tomando con unos chacalines en Bolívar Puro barrilito estaba tomado Anéxalo de nuevo porque sigue tomando todos los días Te va a causar problemas en tu trabajo A ver, estabas tomando el viernes No, el viernes ni tan siquiera ¿Cómo no? Si es borracho a trabajar A ver, Lucho Yo no me te voy a decir una cosa Pero a mí, ¿por qué me dices? No sé si esto es lo que no te importa Lucho no ha hablado Yo no hablé Lucho no ha dicho nada Yo no debes Yo no dije nada Es mi obligación Salir de mi trabajo puedo hacer lo que quiera Pero yo no hablé Estando aquí en el trabajo aquí, respétela Pero yo no hablé, hermano Entonces, ¿cómo te mandan a ti videos? No, aquí está Es un mensaje No, no, es que a él le mandaron un video también Bueno, es que la gente se preocupa Pero yo no hago caso de los videos La gente se preocupa por ti Mira, yo no voy a decir nada, Lucho Nomás te advierto En el día que a mí me corren aquí de la radio Yo primero mismo voy y le digo a la gente A la Chihuiki Chihuiki Ven a ver las clases que hace Lucho con otra mujer que no es de tu clase Ahí está Tú sabes Tú sabes, Lucho si tú te metes en mi problema Pero Lucho no va a tener la culpa de que a ti te corran Víctor Víctor puede decirme lo que él quiere porque es mi papá Pero yo no hablé Lucho no ha dicho nada, hijo No, pero ¿cómo va a dar video? Ya andas mal A ver, Richard Te voy a decir algo A ver, Richard ¿Ves? Lucho Ya mandó un video donde estoy que estoy tomando contigo A ver Ya, Richard Bájale de ¿Ves cómo te alteras? Ya tienes un problema de alcoholismo ¿No? Te alteras Cuando la gente te dice estás tomando te hace daño Te alteras Pero por qué A ver Métese a Lucho Lucho no ha dicho nada Mandaron mensajes de WhatsApp a la cabina ¿Por qué tomas tú también, papi? Yo no tomo, hijo No Yo no tomo Cuando haces tu show ¿Quién te dice algo? Tres copas me tomo Pero eso Y termino de trabajar y me voy a mi casa y no vuelvo a tomar Pero tiene derecho hacer su vida Todos los días vas a tomar No, todos los días Todos los días estás tomando No Todos los días estás tomando De vez en cuando Sí, pero de vez en Tú tomas los días que terminan en ese Tú tomas los días que terminan en ese No me digas Los lunes Martes Miércoles Jueves Y viernes ¿Y los demás? Los sábados Y domingos La diversión En el vacilón de La Fiera Continuamos amigos Son las 11 de la mañana con 39 minutos 11 con 39 Y un segundo muy especial para usted que nos está acompañando en diferentes partes del mundo a través del internet Nuestro portal www.lafiera.mx Y a partir de también de otros planetas porque ya a partir del 20 ya estamos en las frecuencias inter Inter Universales ¿De qué hablar No sé hijo Ya está muy mal Ya no sé Vinieron los extraterrestres Ya estamos en contacto tecnológico Ya me dijeron Son las 11 de la mañana con 40 minutos Las 11 con 40 Hoy es lunes Es como que los lunes así que tú dices Ay así como que Ay No mira Nosotros como país del tercer mundo No tenemos derecho a tener san lunes No 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 tenemos san lunes Simplemente que vienes del relajo del Mira Echa relajo el viernes Continúas el sábado Y parte del domingo sigues echando relajo El lunes es donde ahí tú dices Chinga Ay que bárbaro Es más deberíamos de trabajar todo sábado domingo lunes Tú estás mal Sí Tú apenas empezarías a trabajar sábado domingo Pero los que han trabajado toda su vida quieren descansar Ya quieren descansar Ya van a descansar Cuando estén allá 11 de la mañana con 41 minutos a las 11 con 41 Sí pero tú descansaste toda la vida Déjanos que descansen aquí un rato Qué bárbaro Como ya descansó siempre Tenemos llamadas telefónicas 20-10-105 y 20-106 Para todos los que están trabajando el día de hoy Todos los taxistas Camioneros Para todos los que nos escuchan a escondidas A escondidas Pero no me digas Salud para todos los que nos escuchan a escondidas Y los que nos escuchan en movimiento ¿No? En movimiento No entiendo Los que andan en camiones Tráiler Taxis Automóviles particulares Son los que nos escuchan en movimiento Muy bien Salud para todos los que están escuchándonos ¿Me entendiste pa? Sí para todos los que andan en transporte En motocicleta también nos escuchan Ahora ¿Cuál será el lugar? El lugar ¿Cuál será el lugar más lejano donde nos escuchan? El lugar más lejano Por frecuencia radiofónica Porque por internet en cualquier parte del mundo Sí Pero la frecuencia más lejana ¿Hasta dónde será? Bueno Queríamos saber Esperamos a preguntarles Si eres de muy lejos dinos hasta dónde nos escuchas por radio Así es Por radio Muy bien No puede contestar esa llamada Bueno buenos días Sí buenos días Buenos días ¿Quién habla? Moica Moica ¿Qué pasa contigo Moica? Oye felicidades que estuve con nosotros allá en el Tejar Allí en La Palapa de Lito Muy bien Moica Te hace bien despejarte un rato Gracias Víctor Trabajó muy bien la verdad La gente estuvo prendidísima desde el inicio y eso es bueno porque Moica le gusta esto ¿No? La comedia Entonces felicidades para Moica Si lo dejas hablar a él sería más padre ¿No? Digo nada más Bueno primero que nada un fuerte abrazo a toda la gente que fue al lugar la verdad excelente lugar Manguita un abrazo para Lito nos atendió muy bien tamales riquísimos la verdad es de que híjole me quedé fascinado fascinado muy contento porque la gente nos recibió muy muy bien muy felices la gente todos fueron a divertirse y eso creo que es algo que siempre debe de ser ¿No? La gente paga por divertirse y yo vi mucha gente que ya se moría de la risa que ya no podía parar porque porque eso fue ¿No? Muy bien perfecto Moica Tengo una queja una queja pero una queja ¿Cómo? No entiendo ¿Qué pasó? Mira lo que pasa es que sí necesito que veas el tema con con Macumba porque híjole iba medio tomado bueno más bien no más mucho Te das cuenta y vas tomado el sábado también A ver Moica tú no te metes en lo que no No, no, no si se mete hijo porque nos importas ¿Qué quieres hablar? Moica Moica tú dedícate a tu comedia no a los a los demás No Mira si yo me voy al posto tú te vas al posto también Pero es que ¿A qué puesto? ¿A qué puesto? ¿De qué puesto me hablas? El pozo de agua Ah, el pozo de agua Muy bien Mira yo lo hago porque te aprecio porque te quiero Macumba Mira Moica yo te voy a decir es un mentiroso porque tú hablaste de mi papá de la otra vez y así que tú hablaste muy de él A ver Tú eres de otro planeta no eres de aquí de nosotros No, ya con eso ya a ver gánele a Macumba a ver gánele No Es que son mentiches ellos que se digan a trabajar ellos Ya lo dijo el Moica porque te estima porque le preocupa que estés tomando todos los días Oye Víctor y realmente digo ahí está el negrito él no dice mentiras ajá y este y el gallo que tampoco dice mentiras No, no No, entonces pregúntale a dónde nos mandó a los tres nos mandó a A ver ¿Por qué? ¿Por qué llegas a pelear en los lugares? Porque este muchacho Moica le estaba agarrando las chiches a una de las que fueron a vernos al show Pero eran por parte del show eran postizos eran globos hijos No, son eran globos era parte del show Son núcleos Es parte del show niño Bueno, vamos a decir algo 10 llamadas que te hayan visto No, no creo que me doy El Moica tomó también El Moica también tomó Toma hijo ¿Cómo que no va a tomar? Tú nos ves tomados porque tú eres el tomado pero nosotros no tomamos Yo ya no soy un bebé para que me anden cuidando pa Bueno, imagínate nada más que ya estaba viendo tu camioneta doble A ver Ahora tu camioneta doble Eso es malísimo lo que estás haciendo ¿Para la presión? No, para el pago Voy a pagar dos mensualidades Dos mensualidades lo voy a pagar Había otra camioneta ahí y decían que era la tuya No, hijo la otra estaba más bonita Ah, no, porque me dijo el gallo Ve, ve, habla de ese gallo Peperrín me dijo el gallo ¿Peperrín? ¿Quién es Peperrín? Pues tú ¿Peperrín? Sí, así te dice el gallo Peperrín Ah, paperrín Ok, bueno Vamos a preguntar al público si usted ha visto a Macumba tomado en alguna cantina ya es mucho lo que está haciendo ya es mucho todos los días está tomando Él argumenta que él ya es adulto que él puede hacer de su vida lo que quiera Diez llamadas Sí, lo que quiera puede hacer de su vida porque es una persona adulta ¿No? Ya Que lo dejen tranquilo porque él está feliz tomando Diez llamadas Que todavía le traigo a mi papá su cosita no puedo decir Borracho No, ya ya, Víctor yo creo que se está convirtiendo en un teporochito No Mira, Moika cállate la boca, Moika Y bueno Víctor, me despido y le doy las gracias Vete a vivir a Cardel con a Romy Muy bien Me despido y te doy las gracias por la oportunidad que siempre me has dado Te mando un fuerte abrazo a ti a Rucho mi hermano que tuvimos una suerte muy amena y a Macumba A mí no me descuentes Mira el día que tú vayas el día que te invita mi papá Víctor a un evento y llegues hola Macumba ni te voy a tomar así como eres grosero conmigo no te voy a decir no Y a Richard le vas a volver a dar porque Richard te invita a tomar y luego te toma fotos no así le tienes que hacer a Richard pero que Richard te invita a tomar y si tú le sigues hablando porque es amigo mío y es de Rucho también o sea que el que te invita a cerveza es tu amigo es tu amigo y Rucho también es tu amigo también nosotros no conocemos a Richard ay cuando te mandan panes ahí si lo conozco un poco ahí lo conozco un poco el recuerdo dime Moica que bueno que me dicen que con una cerveza somos amigos le voy a llevar un cartón ahí está te voy a llevar un cartón de cerveza ahí está ajá pero a donde a donde nacimos lejos o qué el que por tu punto te emborracha hasta el cuerpo pierde perfecto hasta el cuerpo hasta el cuerpo muy bien hasta el cuerpo un saludo Moica les mando un fuerte rasgo claro que sí muchas gracias igualmente estamos en contacto y gracias por tu participación este sábado pasado sábado pasado donde subo allá en el tejado de Veracruz le pagaste papi le pagaste el claro el event para hacer carísimo carísimo él va por un tamalito de barbajoas no y Rucho de chamerete y Rucho son las 11 de la mañana con 50 minutos con las 11 con 50 nos vamos con llamadas telefónicas decimos hola que tal buenos días quien habla bueno buenos días bueno bueno sí buenos días sígame Víctor nada más para despedirme ay es el Moica otra vez una sí Moica muchas gracias ¿qué le pongo? un abrazo sí gracias Moica un abrazo andale pues muchas gracias ¿le pongo una allá? ¿una qué? ¿una de borracho? no todavía no todavía no todavía no todavía no macumba hijo yo sé que tú eres adulto si quieres mayor de edad ¿adultero? no adulto adulto que ya es mayor de edad que ya tiene ya tiene sus cosas ¿qué cree que soy perro chigahueño? pero no puedes estar tomando diario no hijo tú tampoco no tomen yo no tomo diario no déjalo eso déjalo para mí ya yo no tomo diario ya me quedan unos pocos de vida es lo que me quedan ya me quedan unos pocos de vida ¿qué va a pasar el día cuando te empieces a poner mal de los riñones? ya nadie me va a querer nadie ¿apenas? hijo yo lo ignoro a Rucho yo lo ignoro ¿por qué no comes sano? no como piquero ¿por qué no comes sano? no eso te puede ayudar no que no coma eso ¿cómo no? te voy a decir a ver Rucho déjame trabajar porque es que no tienes el tacto déjame trabajar a mí ¿cómo no lo corren de la televisión? eso nada tenía que decir de nada tenía eso nada ¿cómo no lo corren? tienes que comer sano tienes que comer verdura fruta tienes que comer ¿cómo no lo corren de la tele pa? por favor Rucho perjudique no ganas de ayudar él quiere participar pero no sabe no tiene labio él no vio programas de niño ¿no? ¿qué vio? ¿qué vio? no sé qué vio él nada más vio amiguitos imaginarios hijo hay que comer sano hay que hacer deporte no hay que tomar todos los días ¿ah sí? tienes que cuidarte ahí tiene él tiene el gimnasio en frente de su casa ¿qué gimnasio? el gusano rojo arriba no es para ir a otra tontera ve al gimnasio ve al gimnasio sí pero a las personas que lo veo nomás les voy a hacer así mira un knockout sí vamos coño más telefónica hola qué tal buenos días el gusano lo quiere buenos días buenos días dígame otra vez derecho de réplica ¿quién habla? habla Richard a ver aquí está tu amiguísimo que primero te borracha y luego te toma fotos te voy a pedir un favor Víctor Sánchez y tú Rucho a ver diga usted ya tengo la demanda preparada porque ustedes me están mal informando a mi niño mi niño que hoy lo tengo que ver a las 3 de la tarde en el mismo lugar vas a ir a tomar a las 3 de la tarde no vamos al cine de aquí vamos a ir a hacerlo para él ya sabe Víctor y el día que lo corras de la radio yo le voy a dar su semana completa ay Víctor así no tienes ni para gasolina de tu coche cállate la boca no le estés quemando al aire hombre y luego por eso no le empeño no le expresan en el empeño por eso Richard licenciado ya no lo maltrate tomó ese día que andaba contigo no, 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 no tomó no tomó ahí está le estoy preguntando a él le estoy preguntando no tomó entonces no, no, no no tomó una ¿no tomó una? no ni dos ni dos ni tres Richard ni tres escucha lo que está diciendo Richard pregúntale ¿verdad que tomé refresco sí o no? este antes de la primera sí ¿agua de Jamaica? antes de la primera cerveza sí tomaste un poquito ¿qué ganas tomando hijo? ¿qué ganas tomando? mira Richard mira Richard hijo pero yo no me pongo así como tú a ver Richard tú dices que le vas a poner a mi papá voy a dejar de tomar pero no lo metes a él méteme a mí no a él gracias bueno en cuanto yo vea tomar a tu papá yo te le voy a decir Macumba muy bien en cuanto lo vea en cuanto lo vea y a Rucho también yo te prometo avisarte pero págame lo que me ponen aquí gracias Richard estamos en contacto bendiente licenciado vamos a corte comercial le estamos con más ya no te vamos a decir nada si quieres tomar toma si quieres emborracharte emborráchate pero el día que me hables diciendo que estás crudo que quieres un caldito ni le pusieron el listo llegó borracho el borracho yo no sé de verdad que ganan de verdad lo entiendo yo que ganan ustedes que ganan si así no alcanza el dinero y todavía se lo gastan en borracheras no entienden que cabeza caben que veras yo veo gente que se compra 3, 4, 5, 6 caguamas y chambean en chambas que tú dices oye como le hacen y yo que gano los millones ganan millones ganan los millones en casa no me alcanza tú crees que tú crees que ganan millones es que él trabaja mucho en fiestas infantiles payaso roche se lo contratan por eso hijo pero él no toma él como payaso no puede tomar porque va a la fiesta con los niños no puedo tomar y ahorita ahorita en septiembre lo iban a contratar donde fuimos en Cheven no puede en septiembre está todo lleno en septiembre ya tiene todos los fines de semana ocupados no puede en octubre en octubre la mitad si está libre lo invitaron donde fui a ese show y no va a ir ¿por qué? lo que pasa es que espero que quiere cobrarme más vamos a ir a corte comercial mis queridos amigos porque yo ya me voy porque yo ya ¿a dónde vas niño? ya te vas a trabajar medio sueldo estoy harto de que me estén hablando de mí así pasa cuando la gente tiene un problema señores que no acepta su problema no lo acepta el alcohólico nunca acepta que es alcohólico ¿eh? ¿tú eres alcohólico Macumba? ¿no? ¿es de acuerdo? vamos a la compra pero lo he hecho aquí el programa número uno de la radio en Veracruz escuchas el vacilón de La Fiela quiero felicitar a Franela Flow Franela Flow que está muy contento ya que ganó el tercer lugar en el concurso de Canta Borracho Canta no me digas en un conocido bar de aquí del centro de Veracruz no me digas sí se puso a participar en un concurso de Canta Borracho Canta Franela Flow que le manda un sordote tercer lugar tercer lugar tercer lugar así que felicidades Franela Flow por ese tercer lugar hay talento solo faltan las cheves el concurso es Canta Borracho Canta fue tercer lugar de Canta Borracho Canta el tercer lugar Franela Flow y eso que cantó una de Chayito Valdés hubiera cantado una de Hombre y Gana el que ya como toma Franela Flow ya le gustan canciones así de Chayito Valdés anda celebrando todavía el tercer lugar el tercer lugar que barba le digo oye pero estás tomado tan temprano Franela Flow me dice no estoy tomado desde temprano sigo celebrando que es diferente tercer lugar felicidades a Franela Flow su papá hace corajes pero está orgulloso le pregunté bueno señor que piensa usted de su hijo Franela Flow me dice estoy bien orgulloso la verdad de su tercer lugar a mi hijo se lo haya ganado a pulso y voy a seguir apoyándolo hasta que gane el primer lugar verdad porque para eso es un padre para apoyarlo yo voy con él a la cantina y mire como le aplaudo a mi hijo le aplaudo mucho mucho porque soy un padre la verdad que lo apoya siempre pero muchos dicen que está inflado no, no está inflado no, pero muchos del público porque por eso ganó el tercer lugar y se ganó el tercer lugar porque está inflado dicen no, no está inflado está hinchado hinchado qué riesgo bobo no entendí por qué pero bueno ok ay Dios mío qué barbaridad tercer lugar pues bueno ya es algo así que saludos para todos ustedes tenemos llamadas hola qué tal bueno buenas tardes tenemos llamadas telefónicas al 20105 y 20106 hoy que estamos celebrando otro día más allá en allá los amigos de Catemaco Veracruz un saludo muy especial que ayer estuvimos en Catemaco un lugar maravilloso qué bonito el trato de la gente el público qué bonito la gente es muy cariñosa ahí en Catemaco muy bien y son muy localistas quieren mucho a su localidad quieren mucho y están muy orgullosos de su pueblo perfecto hola qué tal buenas tardes quién habla bueno hola buenas tardes quién habla habla el metido no lo oigo bueno no lo escucho quién habla el metido el metido dígame metido metido di algo no nos escucha bueno vamos con otra llamadora qué tal bueno buenas tardes dígame quién habla bueno Raúl Méndez Raúl Méndez que pasa contigo Raúl un fuerte un saludo para el amigo de Panchito Pulón el de las puertas saludos para Panchito claro que sí un saludote de parte de de Conejo Conejo perfecto saludos para él claro que sí muchas gracias ándale pues muchas gracias fino amigo que nos llama a cabina siempre ya sea usted para cualquier evento de caché bueno buenas tardes dígame bueno bueno no tenemos a nadie por acá despejamos la idea telefónica hola qué tal buenas tardes buenas tardes dígame Andrés Méndez Andrés Méndez dígame usted dígame usted dígame usted dígame usted yo doy un favor para explicar la mañanita para mi hijo que cumple 12 años de edad y cómo se llama tu hijo Andrés Yael Méndez Elvira Andrés Yael Méndez Elvira Méndez Elvira perfecto que está cumpliendo 12 años 12 años 12 de parte de su papá ¿cómo te llamas? Andrés Méndez Andrés Méndez su mamá la mañanita que cantaba el rey David hoy por siempre su cumpleaños se los cantamos casi despierta ya él despierta mira que ya amaneció y vivirá los pasareños cantan la luna ya se metió una vez más la luna ya se metió a todos los que cumplen años les mandamos un abrazo y un saludo que no se diga que nadie los quiere nadie los quiere pero nosotros los felicitamos aquellos que no los han saludado claro a él los ha felicitado su papá así que bueno ahí está mi amigo gracias por tu llamada gracias muchas gracias ándale pues estamos en contacto hola que tal bueno buenas tardes dígame quién habla bueno buenas tardes hola quién habla habla el señor conejo señor conejo señor conejo saludos qué pasa claro que sí nos ponemos de acuerdo fíjese que ahorita se me dificulta hacer algún compromiso de fecha porque tengo a mi hermano todavía ahí en el regional pero en cuanto salga nos vamos a poner nos vamos a tener que dar un encerrón conejil conejil para poder sacar todo el estrés señor conejo bueno pues porque por ahí dejaste una mamila empezada pero le falta mucho para que se la sabe sí 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 yo lo sé yo lo sé pero esa le vamos a dar matarili en cuanto yo salga ahorita de este rollo de mi hermano y nos vamos a reunir correcto pues bueno pues pronta recuperación y por ahí seguimos en contacto claro que sí claro que sí señor conejo le mandamos un saludo gracias gracias le mandamos qué bonito ambiente estábamos disfrutando ese día en su negocio verdad pero bueno y un saludo aprovechando para toda la gente del regional gracias por todas las atenciones a la gente del regional gracias a todos porque no nada más para con nosotros para todo el público que hemos visto cómo ha cambiado ha cambiado la situación y créanme que para bien nosotros no somos hipócritas no y cuando no hay un comentario bueno no decimos nada la verdad yo soy una víbora en ese aspecto pero hoy que esa vez quedé sorprendido de la atención y sigue ayer hablé con una doctora que me dio el diagnóstico presuntoso y me lo dio de una manera tan amable y en domingo cuando ya están chocadas y siendo una internista muy guapa por cierto pero muy técnica aparte aparte de que era una doctora muy inteligente era muy guapa y muy amable y dio el diagnóstico pero excelente y el trato y te dice la verdad no te engaña no te engaña te dice la verdad cosa que no pasaba antes que bueno que están cambiando las cosas ojalá si cambien las cosas en todos los niveles en todas las instituciones pero muy contentos muy tranquilos yo no conocía porque nosotros nos hemos sido muy enfermizos y cuando nos enfermamos pues en la casa nos recuperamos pero el hecho de conocer una institución ya sabe usted como la gente habla es que te da un maltrato es que nunca hay nada es que no se que entonces te vas quedando con una idea errónea que no sabes tú la realidad no 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 hasta cuando llegas al lugar y vives esa situación es cuando tú te das cuenta que no todo es verdad así es que no todo es verdad pero antes si era una situación diferente a la de hoy quizás no era tan grave pero la situación de hoy como que hay mucha hay mucho respeto al paciente si mucho respeto a la dignidad del paciente y sobre todo mucha displicencia para para el trato con el paciente y eso es muy agradable voy a necesitar una persona que se quede cuidar a mi hermano en las noches de preferencia que sea mujer guapa no 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 oye rucho pues si pero hay que motivar no es para que duerme con el señor es para que esté cuidándolo en la noche pues no es lo mismo que vea una guapa cuando despierta y diga ay un angelito si por eso pero lo vamos a necesitar para cuidarlo en la noche así que si hay alguna persona que sepa porque hay que estar cuidándolo que si quiere agua hay que darle agua que si quiere gelatina hay que darle gelatina que si quiere un besito pues déselo ya lo vemos que se dedique a eso si hay personas especialistas en cuidar el enfermo que esté platicando con él porque él él medio platica él está no se le entiende mucho cuando habla porque la presión que le subió tan elevada le afectó el el habla el el ah y lo motriz los nervios motrices exactamente entonces no no se le entiende mucho al menos que diga este pero si toca si toca si toca es lo malo que toca mucho a veces eso es lo malo así que si tú sabes sabes cuidar la esposa del pollito salcero la quiero la quiero contratar a la esposa del pollito salcero necesitamos mujer que tenga la paciencia José nos estuvo apoyando la semana pasada pero es hombre y como hombre pues no tenemos la misma paciencia no y no le gusta que le estén tocando mucho si dice José oye no me estés tocando a mí son las 12 del día con 10 minutos las 12 con 10 así que para todas las mujeres que no tienen trabajo mujeres que tengan paciencia mujeres que tengan la posibilidad de trabajar en la noche cuidando a mi hermano por favor que se reporten al whatsapp que nos digan yo puedo cuidarlo y este entraría a las 8 de la noche y saldría a las 8 de la mañana perfecto perfecto pero se van las horas ahí rápido si se van las horas rápido hay gente que se dedica a eso como ve una cosa ve otra entra una persona entra otra se va se va el tiempo se va así que bueno entonces que número de whatsapp tenemos aquí payaso rucho 22 99 60 87 82 muy bien pasando a otra cosa quiero decirle que hay un amigo aquí en veracruz que me es un radio escucha no 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 tengo amistad con él pero se dice un amigo no resulta que me habla y me dice oye víctor sabes que estoy trabajando en la ciudad de méxico mi esposa está aquí en veracruz pero dentro de la empresa pues yo tengo trato con el público que viene aquí a la oficina y ya para acá pronto no te voy a hacer mucho rodeo a ver resulta que su pareja está aquí en veracruz ajá y él está trabajando en méxico en una institución pública ya le cayó una jugada una canita al aire allá le cayó allá sí allá pero todavía no se ha concretado porque ya sabes tú que el que la mitad de su cerebro le dice no lo hagas no seas así no lo hagas y la otra mitad le dice ah te lo mereces trabajas mucho qué pasa en ese caso payaso ducho no porque tu cerebro te da dos indicaciones la buena y la mala porque una parte de tu cerebro te dice hazlo y la otra te dice no lo hagas ten cuidado será la conciencia la que te habla cuando te dice no lo hagas yo pienso que es la madurez que te dice no te metas en problemas pero la el ímpetu juvenil que todavía te queda te dice éntrale aprovecha aprovecha no hay nadie nadie va a saber tú sé qué haría mi querido amigo su pareja está en veracruz y este este señor está en la ciudad en una localidad del estado de méxico y allá tiene la oportunidad de una salidita una salidita que pasa en ese caso no que no lo haga no lo haga no lo hagas hermano no lo hagas hermano porque puede tener consecuencias se puede evitar el chamuco rucho cuando cuando una persona por ejemplo hay mujeres que están aquí en veracruz y su marido está en eeuu unidos te voy a decir una cosa víctor cuando tú tienes bien definido lo que quieres y te sale una te surge una situación así no existe no 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 eso no existe tú puedes amar puedes venerar idolatrar a una persona pero si se te apreció carne es carne pero si pero si también dice el pecado es el pecado dices no por lo que dices tú no no existe no no me vengas y si no existe un hombre que ame a su esposa y que le diga no a una canita al aire no existe y si existiera que me marque al 20-105 o al 20-106 no existe ahorita vengo voy a hablar por teléfono no perdido el show cómic número uno de la radio de la chul escuchas el vacilón de la fiera 94.1 FM son las 12 del día con 18 minutos a las 12 con 18 estábamos platicando de qué qué estamos hablando de qué de qué qué era qué era qué era lo que estaba pendiente ahorita ahorita así de la canita al aire así del muchacho que que dice que si no existe todavía las mujeres fíjate las mujeres todavía hay algunas hay algunas no pues yo pienso que es al revés que se recatan y no lo hacen yo pienso que es al revés yo pienso que cuando la mujer decide a tirarse una cana a nadie le vale es canita es canita y uno como que tiene más miedo cómo vas a tener miedo rucho de quién le hago si eres el gallo quién eres tú no más miedo de perder lo que tienes pero no no está aquí a ver rucho estaba hablando de que el señor está en méxico ajá la esposa está en veracruz sí pero siempre hay un chismoso pero si no conoce a nadie bueno me imagino no sé con quién quién que sea o quién algo pero cuando no conoce a nadie no tiene ninguna relación mi pregunta es una pregunta usted si tiene la oportunidad de una canita al aire con una persona que le agrada y nadie se va a enterar es el demonio lo haría usted o no lo haría no llama cabina al 2010-105 o 2010-106 tu opinión es importante vamos con llamadas telefónicas vamos a ver qué opina cuál es la mentalidad de los hombres y cuál es la mentalidad de las mujeres pero quiero que quiero respuestas verídicas certeras veraces no queremos cometerios hipócritas aquí comentarios reales sin pelos en la lengua ya estamos iniciando la semana no podemos estar hablando con mentiras usted lo haría o no lo haría bueno vamos a ver será verdad que el diablo te empuja será verdad que tu conciencia te frena ya lo dijo el sabio cachondón que es el el psiquiatra el psiquiatra es el no hay quien cuando te agrada la persona no hay quien no le entra todo le entra la canita al aire porque como dice la como dijo la que desde la distancia es grande la noche la distancia es 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 grande es grande la vida es tan corta y la noche tan fría hay psiquiatra eres el demonio bueno bueno buenos días buenas tardes buenas tardes si quien habla habla de la vilán del sur mi hermano la vilán del sur no quien ni habla ni invitó ni invitó la vilán del sur tu tienes la oportunidad de una canita al aire y tu pareja no está aquí ni se va a enterar lo harías o no lo harías la amas la adoras fíjate que si si lo haría de hecho ya me pasó ya me sucedió cuéntanos la historia por favor pues eso fue allá en ciudad Juárez Chihuahua ajá que pasó nada más que nadie lo sabe no 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 y de aquí no va a salir no no de aquí no va a salir tú estabas en ciudad Juárez Chihuahua y tu y tu esposa donde estaba ahí mismo nada más que estaba incapacitada ah estaba ya tenido a a nuestro primer hijo si sí pues me presentó la oportunidad y como tú dices Víctor estaba en cuarentena el hombre fuego la mujer gasolina llega el diablo y suena no es así pero te entendemos o sea no es así el refrán pero lo entendemos o sea tu esposa estaba en cuarentena así es Víctor imagínate le pusieron 40 días antes y 40 días después del del parto ajá yo como leo venido Víctor Sánchez te presentó la oportunidad no pude negar a ver Rucho a ver tú a ver a ver qué opinas entonces son 40 días antes y 40 días después andaba como león herido un lobo herido yo no soy así yo no soy ancina lo que pasa es que Rucho siento que Rucho es hipócrita porque también lo va a hacer Víctor pero dice que no 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 lo he hecho la verdad no soy hipócrita manito la verdad no lo hago porque me va a remorder bueno ya no lo hace porque no puede pero antes tú no digas lo que pasó entre nosotros muy bien muy bien habrá algún hombre que sea como el payaso Rucho como dice el que es que diga no no lo voy a hacer porque yo amo a mi pareja oye Víctor no tanto porque yo pienso no será por los tresitos pedos del motel Rucho te puedes decir mejor me compro medio pollo y como la semana si la verdad si en cierta manera si si vas a oye pero hay unos de cincuenta Víctor cien cincuenta sí pero no cualquier pica la espalda pica la espalda luego como sabe hay mucho más que lo dice muy bien mi hermano tú nunca hiciste algo así bueno 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 sí buenas tardes buenas tardes buenas tardes sí dígame quién habla el amarillo 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 qué pasó contigo amarillo si adelante de la persona que le ofreció el concreto de mil doscientos pesos nada más el puro concreto nada de poner este madera y poner este todo lo manual aquí los niños que se andan cobrando son siete mil quinientos lo que es cingas cierro y colado aparte los agregados señor de qué me habla el amarillo si no se así como no este entonces ya de treinta metros cincuenta metros para abajo se cobra por un tanto son los siete mil quinientos ya por cincuenta y cinco metros para arriba se cobra por metro ciento treinta metros cuadrados no me mucho rollo no le entiendo yo mucho rollo o sea ellos si entienden porque saben de medidas saben de diámetros saben cómo se distribuyen pero una persona que no yo nunca he construido ni ni en esos este los sujetos contrata un mira contrata un jumpo señor victor si dígame la cimbra se ha recolado se mantiene de madera de hierro y que van a vaciar los muchachos esos son siete mil quinientos de cuarenta metros para abajo siete mil quinientos de cincuenta y cinco metros para arriba se cobra por metro cuadrado la cimbra se ha recolado ciento treinta señor la mano de obra ajá ya el señor que lo ofreció algo que tenía que yo comunicaba con usted hasta ahorita lo que lo ofreció el señor el vaciado del arquitecto y respecto para ello porque yo lo que estamos haciendo es el puro material que es el concreto nada de meter madera nada de madera nada de oiga cuánto sale cuánto sale un camión de esos que dice rucho un un trompo de esos de cemento esos tienen capacidad para cinta cúbicos setenta cúbicos hasta ochenta cúbicos hay unos más pequeños y unos más grandotes según lo que esté pie de material como le dijo el arquitecto mil doscientos o mil cuatrocientos metro cuadrado de concreto nada más metro cúbico lleva setenta setenta metros cuadrados cada metro vale cuatrocientos más de cien mil pesos tú vas a pedir tú vas a pedir lo que necesitas te vende te vende claro pero cuánto sale un camión de esos de setenta metro cúbico vale mil doscientos metro cúbico de cemento en el trompo es mucho rollo cuando tú lo vas a echar cuando tú lo vas a echar ya tiene que tener la cinta la cuesta disculpe si aquí lo más práctico es que usted adquiere una persona que tenga su madera que se toma el cierre que le cobre el mínimo muy caro ocho mil pesos pero aparte son los agregados los ocho mil pesos aquí vale al armado de madera poner el cierre y traer al colador esos son siete mil quinientos perdón ya los agregados que es la varilla de cemento de arena y grava son de la parte ya son de su bolsa también pero parte de los siete mil quinientos y el emanguerado se cobra parte y el signo también fíjate nada más hay que hay que lo que tienes que hacer son cuarenta metros pero si son cuarenta metros usted se lleva cuarenta varillas tres octavos no sé si le vaya a meter alguna cadena con varilla de media armada travelosa o cadena me está hablando en inglés yo no le entiendo nada yo no le entiendo yo necesito contratar a un ingeniero con el que yo le diga mira ingeniero necesito esto así y ya que el ingeniero hable con el idioma que ellos se comunican si me entiendes la varilla de dos octavos que tres cuartos que dos vueltas que yo no sé de qué me habla entonces dígame si me ha dicho a ver que se le habla a un ingeniero es ingeniero y nada más con presentarse de blanquito y pantalón metido y acá sí pero es que yo les tengo miedo a ustedes les tengo miedo a ustedes yo necesito que me defienda el amarillo que me habla de cosas que yo no entiendo me va a decir necesitamos ahí un un este no sé yo no entiendo necesito de qué no tengo nada no tengo nada no tengo ni dinero ahorita pero voy a tenerlo porque me urge no sé se está burlando es que mira si a mí si yo a mí me dijeran el colado el cerrado de la casa esa cosa ahí te va a salir en tanto pero nunca es así rucho nunca es así te va a decir ah bueno pero este nada más lo dije de oso pero esa parte verdad la caguameta esa parte ese garrín esa parte o sea entonces yo necesito una persona que yo me peleé con una nada más con una y él se va a pelear con veinte no sabes cómo es el rollo para que para que no te agarre nadie de dejo tú agarras y dices a ver tráeme cien blocks le hablas a un cuate y le dices pégame cien blocks cuánto me cobras no sale órale me vas a hacer una trave ahí y me vas a hacer una cadena cuánto me cobro yo no sé hacer eso yo no le puedo decir hazme tal cosa porque para mandar tienes que saber y yo no sé yo no puedo mandar va arrojando va arrojando unos cuatro mil pesos estoy escuchando señor Rucho sí cuatro mil pesos mínimo va arrojando una barra de casi tres metros por los dos de alto con sus cadenas de viajamiento y cartillos sí es la mano de obra de él fíjate falta el material el material tienes que ver qué material si es mejor con ladrillo con block efectivamente saca tu flemita saca tu flemita porque me pones nervioso con tu flema tu flema es que me da nervioso te dicen pero mejor con ladrillo porque cuando ves un movimiento de tierra el ladrillo no deja abrirse la pared con el block sí claro siempre ha sido mejor trabajar con ladrillo pero por hecho de economía se supone ponen el block pero sale lo mismo sale lo mismo el movimiento de tierra se va a abrir el block por esto que no le inyectan castillos armados con varillas de tres octavos con denegas así es le meten puros alambrones de esos de armas de armas exactamente se tiene que hacer como se hace el amarillo es que se ve que sabe sí es que es mi temor que me va a dar una hay unos que van y compran el castillo como mariposa monarca me va a dejar como dice porque habla muy bonito habla muy bonito y los que hablan bonito cuidado que no es miedo usted que le ha salvado una cosa de ocho mil pesos pero usted le va a pagar los de ocho mil pesos y si no está usted le va a meter material de más corriente por eso vende de alarmas y usted lo compra eso es lo que se va a meter oye también puede ser un contratista un contratista también también este de hecho son contratistas los que se encargan de eso bueno pero uno es es contratista y no es ingeniero sabe sabe el contrato al bañil el contrato al colador contrata al ayudante al medio cuchara un contratista puede saber más que un ingeniero ajá porque tiene la experiencia del trabajo continuo sí entonces también maneja materiales yo no sé porque nunca en mi vida tuve un amigo al bañil nunca lo tuve y es importante rucho ahora lo tiene el señor Víctor Sánchez este me da miedo este habla muy bonito y me está enamorando no señor está agarrando mis balas mis balas es amigo tuyo y es amigo de César Vivero fíjate que clase de amistades tiene Amariyoski Amariyoski mira nada más quiero decir una cosa Amariyoski quiero que vayas a mi casa y que miras y que me digas esto es lo que va a costar voy a ir para sacar un descloset me ir me ir a pared ahora quieres sacar mi closet ¿por qué quieres sacar mi closet? descloset descloset ah descloset te quieres saber cuánto va a ser los costos ah muy bien exactamente Amariyoski necesitamos que vayas para que me digas y para que te digas es amigo de viveros no 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 pero el primero es su trabajo una cosa es la amistad y otra cosa es el trabajo perfecto Amariyoski ¿cuándo puedes ir? me da miedo porque habla muy bonito muy bonito habla que vaya en la noche ¿cuándo podrías ir este Amariyoski para que tú me digas yo te cobro tanto pero te lo voy a dejar así 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 ya colgó no está pensando porque ya 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 están checando su agenda ¿cuándo irías a Amariyoski? no quiere ir bueno otro día con calma ya se le acabó el saldo pero bueno vamos a la corte comercial regresamos con más se le acabó el saldo a Amariyoski lo más importante señores y señores ay no sé este Amariyoski me da miedo créeme parece que me estoy escuchando yo enero el programa número uno de la radio en Veracruz escuchas el vacilón de la fiela 94.1 FM buenos días amigos son las 12 del día con 42 minutos 12 con 42 y nos vamos rápidamente con mensajes de Whatsapp que tenemos aquí muchos mensajes de Whatsapp dicen dice buenas tardes mi nombre es Aidee Domínguez voy escuchando la radio donde piden una persona para cuidar por la noche a su hermano soy enfermera y licenciada en psicopedagogía yo me dedico a cuidar pacientes a domicilio dentro de los cuidados doy apoyo cognitivo y físico ¿qué es apoyo cognitivo? del coco del coco o sea que claro todo lo que es lo que es rehabilitación intelectual hablar con él lo que decías hablar estarle motivando para que mueva la lengua para que esté pensando para que vaya recuperando la capacidad de pensar perfecto he trabajado al cuidado de adultos mayores con experiencia laboral de 15 años me interesa el empleo ojalá pudiera contactarme para una entrevista gracias que tengo un lindo día muy bien muy bien muchas gracias anota el número por favor Rucho muy bien acá lo tenemos acá tenemos cálmate cálmate niño cálmate ya vio la foto de portada qué barbaridad estamos hablando de cosas serias por favor Rucho a ver qué es ahorita lo vamos a anotar dice por acá dice y sé feliz no por alguien tampoco a ver qué y sé feliz y no por alguien sé feliz no por alguien tampoco por algo quizá con alguien pero mejor dar feliz es que no le entiendo esta niña escribe muy mal muy mal sé feliz y no por alguien y sé feliz pero está mal no puede empezar una oración con eso con y no puedes empezar sé feliz y no por alguien tampoco por algo quizá con alguien quizá con alguien pero mejor dar feliz porque al fin y al cabo es lo que te mereces pero ser feliz cuando se ama de verdad ni la distancia es impedimento para ser infiel al menos yo así lo viví pero cada cabeza es un mundo y no todos pensamos lo mismo ustedes conocieron mi caso del chico de Estados Unidos y yo no lo hice qué pasó ahí no no recuerdo el chico de Estados Unidos no recuerdo qué fue lo que pasó el chico de Estados Unidos otra vez tú pero que nos que nos platique que nos platique muy bien dice por acá trabajan en la radio por eso los tratan bien porque saben que hablarían de su lugar por eso se comportan fíjate que no hemos no hemos ocupado este el trabajar en la radio llegamos llegamos como bueno no fíjate no sabía la doctora no los conocía no la doctora este Ceballos que era la subdirectora y hemos visto nada más nosotros hemos visto cómo tratan a la gente humilde bueno desde el primer día el payaso rucho ya ve que sí es una víbora de cascabel desde el primer día lo pedí cómo vimos ahora no lo habíamos vivido no lo habíamos vivido porque no hemos sido enfermizos no habíamos ocupado así las las instituciones bueno pero yo sabía cómo se trataba yo sí lo sabía pero le fue grata la sorpresa porque no podemos aceptar que ha cambiado la situación no ha cambiado ojalá no lo compruebes tú al comprobarlo tendrías que enfermarte para ir pero ojalá no lo compruebes pero créeme hay cosas muy buenas ya que están sucediendo ahora bueno dice por acá Víctor dónde están Víctor será que me puedas mandar un pedido de 50 tacos a la torre rumba en Costa de Oro hermanito hoy no abrió tacómico hoy descansó no tengo a la chiqui saavedra ahí en el hospital ah perfecto no ya le estoy pagando los tacos yo en la vigilancia se llevó la canasta mándeme se llevó la canasta se quería llevar la canasta para venderlo si en chile seco le digo niña cómo vas a vender chile seco ahí pero ya mañana se abre mañana sí ya mañana ya abre la chiqui saavedra que le mandamos un saludo muy especial a ella que nos está apoyando y mi hermano fíjate que nada más quiere que vaya ella porque ella se pone a platicar con él le da terapia habla la chica vale la chica vale esta niña nada más porque le falta este el título pero es buena para para no es buena chica es buena mujer muy bien dice por acá hola víctor un saludo para mi esposa que trabaja en la zapatería rayón un saludo para ellos saludos pero no puso ni quién ni cuándo ni dónde ni de parte de quién pero bueno dicen tu dolor nadie lo siente tus alegrías nadie las nota así es tu tristeza nadie las ve par de locos ahí está mi meme motivador saludos pepe toño el gasero pepe toño el gasero te mandamos un saludo espero lo puedas decir al aire claro que sí pepe toño ya lo dijimos al aire te mando un saludote eso es la verdad víctor tengo un caso de hombre casos de la vida real pues mándalo mi amigo mándalo mándalo pero ya chibrigón dice me alegro de tu experiencia en el hospital regional sea buena yo tengo una experiencia muy mala de lugar de ese lugar para cuando nació mi hijo hace seis años es lo que estamos diciendo que hace años no sabemos no lo vivimos no lo pasamos no lo experimentamos sí pero era otra hora era otra situación eso sí es cierto muy bien dice por acá dice víctor te tengo que decir adiós pues en internet hay más comedia y si quiero música pues la busco últimamente pones más música yo me pregunto bueno y la comedia a qué hora si quieres que dé más detalles pues déjame expresarme por las líneas telefónicas de cabina claro que sí mi amigo nada más te comento algo que nosotros somos trabajadores no que si nos dicen tienen que poner diez canciones las tenemos que poner bueno y si hay 50 comerciales los tenemos que pasar bueno porque eres patrón ahí en tu negocio y tú haces lo que quieres no es que dice que va a haber comedia en donde en internet ay te vamos a extrañar la verdad no oye por favor no empieces oye Dios mío este rucho no tiene tacto para decir las cosas es que nosotros quisieran estar ahí todo el tiempo echando relato pero es que pero es que también dependemos de los patrocinadores dependemos de los comerciales y dependemos de las agrupaciones musicales que tienen que salir aquí al aire pues para eso es el rato oye hablando de temas musicales vamos con otra dedicado para ti mira nos acordaste para que estás hablando ahí te va este tema pues ya nos vamos nos despedimos gracias por habernos acompañado mañana a ser otro día en punto de las 10 de la mañana regresaremos con más del vacilón de la fiera 94.1 FM por un momento nos vamos así es nos vamos pero regresaremos si Dios quiere debe de querer mañana será otro día mañana mañana tiene que ser mejor que el día de hoy como dicen los los borrachitos solo por hoy solo por hoy seremos felices seremos felices mañana lo intentaremos de nuevo muy bien así es andas muy filosófico bárbaro estás de haber echado una canita al aire porque así te pones cada vez que cuidado para nada pero bueno por el momento si Dios todos nos escuchamos mañana y nos vemos hoy en la noche nos estaremos viendo gracias a todos los que nos están sintonizando jalapa veracruz nos vemos el sábado ya en jalapa en un evento privado que nos están invitando para una fiesta jalapita la bella de cumpleaños y el yerno nos contrató para ir a a ver a su suegro para mira es un buen muchacho si por la herencia yo creo yo creo yo creo el terreno no importa gracias buenas tardes buen provecho y gracias a todos los patrocinadores que hacen posible que comamos con manteca muchas gracias ahorita aquí la empresa no está buscando la gran voz si buscara la gran voz ni macumba ni rucho estuviéramos ni yo no va es un ejemplo es un ejemplo es un ejemplo es un ejemplo señor es un ejemplo no queremos la gran voz hola lo quiero tampoco queremos a otro loco lugo vaya arriesgando que se vaya un accidente de tanta presión que mete loco lugo le mandamos un saludote que lo vimos ahorita en la mañana anda en su taxi anda de vacaciones en el ayuntamiento que trabaja en el comité del carnaval pero ahorita en vacaciones pues a usted que es un hombre trabajador entonces se sube al taxi y a darle pero no queremos esa voz porque para eso regresamos a loco lugo que por cierto me preguntó el ingeniero y si regresamos a loco lugo y yo la verdad soy sincero dije oiga pues sería una idea ¿verdad? una idea buena mala porque ya se puede separar para que vamos a regresar ¿no? ¡lo quiero! se pone hasta morado el loco lugo ya no está ya no está para eso ya no tenemos edad para eso ¿has visto las últimas grabaciones que hace loco lugo? ¿no? o sea se pone morado hasta el ¡lo vieron! y se pone a gritar como loco ¿no? usted es el loco lugo es el loco lugo ganan un taxi fíjate que no me fijé nos cedió el paso a Luis Torres ya vi que fuimos a desayunar Luis Torres y un servidor ah mira fuimos a desayunar y cruzando por el café hacia el malecón venía un taxi ¿no? como loco y hasta le digo a Luis mira este loco pues era el loco lugo que venía ahí cuando nos vio este se detuvo para que pasar ¿no? y hasta nos gritó ¡pasen ancianos! así nos gritó un loco lugo ¡pasen ancianos! en ese momento nosotros lo ignoramos y cruzamos así que por favor mis chavos necesito su casting allí en su casa mándame tu video lo mandas a través de whatsapp pero tienes que poner el hashtag mi casting para locutor de la fiera ¿sí? para que te podamos localizar con hashtag casting locutor de la fiera por favor para que podamos checarlo ¿sale? perfecto no, no, no te estoy diciendo aquí señores estoy diciendo al público sí, pero no digas sobre esto porque no es para ti yo pensé que podía uno hacer casting también ¿qué va a hacer casting? ustedes entran directo señor ustedes entran directo además traiganos sus papeles traigan tus papeles Macumba para ver si te metemos hijo necesitamos tu certificado de ¿qué pasó con tu acta de nacimiento? buenos días Macumba buenos días estoy esperando a que me presentes a mí luego presentes a Lucho ¿qué pasó con los ¿qué pasó con tus papeles? no pese a pelear que esto vengo de buenas vengo feliz vengo contento sí, porque te dijeron ancianos me gritó el loco lujo pues tú dile por qué ¡ah, te le ancianos! así me gritaron así me gritó el loco lujo ¿qué tal? muy buenos días un placer sanar hoy es jueves hoy es ¡ay, loco! de por sí loco el loco lujo para eso quieres hablar para regarla nada más hoy es martes 9 de julio del 2019 que esta partida de la mañana hace una de la tarde porque derrita su erochone si no, pues póngase no, conta atención que le toca ya, 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 ya señor ya, niño salen camina 20105 y 20106 y para más tu número de whatsapp 2299 60 87 82 repitemos 2299 60 87 82 quiero mandarle el saludo a doña Feli que ya encontré una una empleada ella ya ya una señora y saluda a Rosita también una señora que que trabaja ahí también muy bien para Rosita ya entró hoy Rosita no, entró una señora ¿cómo se llama la señora? no, la verdad no me dijo el nombre entonces no entiendo tus saludos más como tienes que saber todo, hijo una señora que ya llegó a trabajar ahí por eso ¿cómo se llama la señora? es que no me dio el nombre te tiene que dar el nombre ¿cómo vas a mandar el saludo? una persona que no sabes cómo se llama no, pero bueno, mañana investigas mañana, ¿cuál es la prisa? ¿dónde están tus papeles? no, papi ando viendo en eso pero nadie me quiere ayudar lo estás dejando lo estás dejando y cuando te urjan no va a dar tiempo para nada ¿urje? una persona ¿qué rollo? a ver, gánele 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 a ver, gánele no, no, no no va a desaparecer él no existe él no existe tú no existes en el mundo, hijo mientras no tengas un acta de nacimiento no existe no aparece tu registro no aparece no ahora probablemente puede ser soy como un polvo ¿eres o un extraterrestre de criatura? no aparece tu registro y llegaron bailando y llegaron bailando rica 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 bueno a ver, déjame poner la mención aquí en el rato ¿qué hora era? 10, 28 a ver 10, 27 casting vamos a ponerla aquí ahí está, ahora sí ya muy bien entonces me voy con el único payaso radiofónico el único payaso de luz señor payaso de luz de luz que canta las mismas las mismas canciones no hay progreso no hay avance no hay nada no, esta fue una petición nada no hay nada a ver que se vea un poco lo que pasa es que él también quiere entrar al casting el amor que ya ha pasado no se debe mira, Rucho, Rucho, mira ¿sabes qué es lo que pasa? no, no, no buena onda ¿qué? ¿cómo canto? no puede ser posible que la pista sea más alegre que tú ah, ¿por qué? o sea, la pista va pam, 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 pam pam, 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 pam ¿qué te importa que te ame? ¿por qué así es? si tú no no, no, no ¿qué te importa que te ame si tú no me quieres ya? el amor que ya ha pasado no se debe recordar perfecto alegre tú eres un mírate a un espejo por el amor de la noche no, no eres un payaso si lo vemos de espejo se quiebra el pobre espejo mira, niño no me ayudes por favor ok, entonces ¿qué te importa que te ame? saque al aire sáquese de aquí no, no para cantar para cantar no se debe recordar recordar otra vez no, es que dale dale, mira que por lo menos se vea que hay ganas ¿por qué? no se debe recordar pero si es abajo es recordar pero si ahí va bien abajo iba bien no, hijo no, hijo no, es que le falta el... el caché ay, cómo no está Robertico Valdés para que le ponga a cero aquí, vale si me oye Robertico Valdés vaya, se sorprende sin piedad la peor canción que hace no, no está bonita está bonita bueno, mira bueno, no, la canción está bonita la peor canción que ha interpretado es increíble luego te avisamos para que vengan a hacer tocar con calma nosotros hablamos vamos un poco y regresamos pero, oiga joven este es el ejemplo de la gente que no se prepara que no quiere avanzar que dice ¿ya para qué? ahí no la llamo si la gente nos adora así como cantamos esa es la idea del espejo de Blancanieves no, no, hijo no, yo no puedo decirle mentiras ya me cansé de taparle esas mentiras dale una oportunidad no era la última ya no, no, hijo a eso ya no te odio no, la gente se da cuenta no hay avance no hay esmero no hay ensayo no hay nada árbaro ¿por qué me desmotivan así? tú también además una canción suavecito yo quería ir con el maestro Robertico a grabar un disco ay, por favor yo no, nunca vas a poder con Robertico mira, mira saca tu carro primero arregla tu carro van a ir hablando de carro muchas gracias para el señor Balón Arturo Arturo Balón que ya me arregló el radiador mañana lo van a ir a instalar deja pagar lo que le debe ahorita le vamos a hablar a Chepechepe para que veamos lo de las llantas y me van a traer la tolva al mediodía mi compañero de los bolobanes el taxista y este y ya vamos a empezar a armar el carro para Beneplácito de todo el pueblo ah, hijo de verdad señores, señores el carro del pueblo yo también tengo una historia que te tengo que decir para me la cuentas regresando del corte comercial te parece pero que no se te olvide de qué se trata la historia para recordarte nada más de qué se trata vendiendo 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 ok perfecto vamos a corte y regresamos porque a lo mejor se nos olvida y le digo y le recuerdo te ibas a decir algo de vendiendo vamos al corte mis queridos amigos regresamos con más hoy tengo sueño les soy honesto ¿por qué no has dormido? rígase rapidito para que nos vayamos temprano rígase rapidito para que podamos irnos a casa a descansar un rato vamos a descansar ¿te falta algo? ¿cuál descansar? no da tiempo no da tiempo no da tiempo no da tiempo fíjate que la la horita o dos horitas que se dormían en la tarde ay, qué ricas eran te dejaba la pila para en la noche poder estar qué ricas eran esas horas ahorita a esa hora no se puede ¿sabes a qué hora me acosté me dormí ayer a las 2 de la madrugada me levanté a las 7 de la mañana porque me habló Luis Torres párate loco Evón párate yo no sé por qué tiene la idea Luis Torres yo soy Evón no sé por qué siempre he tenido esa idea lo que pasa es que es que te quiere mucho pero bueno vamos a la corte comercial regresamos con más dije los amigos esto es la regla el programa número 1 de la radio en Veracruz escuchas el vacilón de la fiera saludos para el amigo Julio el eléctrico que hoy está cumpliendo años le mandamos un saludo muy especial Julio el eléctrico saludos hombre hoy sí lo va a celebrar diferente diferente a todos los días ¿por qué? hoy va a estar en su juicio vaya no pienso que hoy vaya a tomar vaya a su juicio ¿no? diario celebra Julio el eléctrico te mando un saludote que nos está sintonizando que hoy es su cumpleaños saludotes para él mucha felicidad se la pase muy bien Julio el eléctrico con cariño con cariño con cariño para ti Julio el eléctrico eso que dice más o menos así hoy que es martes de bohemia otro día con calma ay Dios mío espérame yo pensé que se la había expuesto para que la oyera pues ¿cómo la va a oír si tú eres el cantante de aquí? no pero yo me había regañado el maestro por eso pero por canciones que no ensayas perfecto el problema de tuyo es que no ensayas no quiero es que mira mira Rucho a ver dígame este maestro yo quisiera saber Víctor Cico yo quisiera saber tampoco no le digo es Robert Cico y él es Víctor Cico o sea porque no le metes elegancia caché caché porque no le metes galanura galanura a la canción es interpretar no leerla interpretar la canción tus besos se llegaron a recrear aquí en mi boca el paladero con el paladero llenando de ilusión y de canción mi vida longa te das cuenta las horas más felices de mi amor fueron contigo se me olvidó por eso tú tienes que estar concentrado es que se burla tienes que estar concentrado termina mi carrera hoy es martes de bohemia martes musical martes de juguemos a la palabra y recordando esas maravillosas melodías al ratito la cantamos al ratito al ratito al ratito al ratito al ratito vamos un corte en el samba vamos un corte en el samba el show cómico número uno de la radio en Veracruz escuchas el vacilón de la fiera adiós como dice como dice leo los mensajes leo los mensajes leo los mensajes de el whatsapp leo los mensajes leo los mensajes el whatsapp martietj de terrestre Oye, saludos a todos los amigos extraterrestres, ahorita que nos está saludando Macumba, todos los extraterrestres, un saludo muy especial para todos, todos, todos los que están ya con nosotros. Un saludo a ustedes, mis queridos extraterrestres, que sabemos quiénes son varios, ¿eh? Sabemos quiénes son varios, 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 pero ya sabemos quiénes son. Te conozco bacalao. Aunque venga a disfrazar. Así es, te lo nunca viene a 20, 10, 105 y 20, 10, 106. Para más tu mensaje de WhatsApp, 22, 99, 60, 87, 82. Perfecto, perfecto. Oye, ¿y qué crees? ¿Qué pasó, Oye? Ah, oye, lo que ibas a platicar de, de, vendimos. Vendimos. Sí, voy a, este, voy a vender hot tub. Vas a vender. Vas a, apenas vas a vender. Sí. Muy bien, vas a vender. Tú vas a. Primeramente veo que no vaya bien y ojalá que no vaya a perder las cuentas. Pero no entiendo, vender cómo, dónde, cuándo, es que no entiendo. Ah, está, playa de vaca. Pero, ¿para qué vas a poner el negocio en playa de vaca si lo puedes poner aquí, Macomba? Porque es del dueño. ¿Eh? Es de un dueño. A ver, a ver, a ver. Yo pensé que te ibas a hacer empresario de hot tub, niña. Ojalá que sea buen empresario. Pero ojalá, ¿por qué? ¿Cuál es el problema? No, es que ya me, la idea yo, bueno, yo hace tiempo, estuve trabajando vendiendo hot tub aquí en el centro. ¿Qué vendías? Hot tub. ¿Eh? Hot tub. ¿Qué es eso? Hot tub. Sí, pero ¿qué es, niño? O sea, hay público que lo está escuchando fuera de México. Hot tub quiere decir que se le pone chanchicha, jamón, tocino, este, mostaza, de todos. Ahora, ¿cómo se llama todo eso ya cuando se entrega? Es hot tub. ¿Eh? Hot tub. Perros calientes. Ah, es más fácil. Es más fácil. Perros calientes. Sí, lo que más es que no lo puedo decir, porque si no voy a quemar a los perros. Pero, ¿normalmente cómo se llama? Hot tub. ¿Eh? Perros calientes. Sí, pero en español, este, no, nadie lo pronuncia así. No. ¿Cómo dice la gente? Perros calientes. Así no lo dice la gente. O sea, nadie pide un perro caliente. ¿Cómo lo piden? ¿Es un qué? Hot tub. Exactamente. Y, y, y desde hoy voy a empezar a vender y ojalá que. Cuando te pregunten, tú di, yo vendo jochos y punta. Jochos. Y te evitas la bronca del hot tub. Sí, te traigo con a Miguel. Jocho, jocho, jocho. Hugo y a toda la gente de allá de Playdebacca. Pero, ¿por qué no pones tú tu negocio aquí, hijo? Ponte tu negocio. No, porque, no, lo que pasa es que hay que pagar permiso. Se pagan, hijo, pues se tiene que, todo se paga en esta vida. Ah, pues sí, pero. Es el problema de la gente. No quieres ser empresario. Porque, es que tengo que llevar papeles, Víctor. Ay, tengo que pagar un permiso. Ay, no, mejor me la llevo de 50 baritos diarios. Mira, ven. Ay, tranquilo con lo que Dios provee, ¿verdad? Ese es el miedo de toda persona. No, pero fíjate que sí, ves un día para que. Yo, ya sé. ¿Qué voy a ir yo a playa de vaca, niño? ¿Qué voy a playa de vaca? Ya sé, y cuando uno se vende caro, perros calientes. ¿Uno se vende caro? Ajá, un jodón. Porque no entiendo, uno se vende caro por qué. Porque es preparado. Ajá. Lleva tocino, lleva chicharrón, lleva carne de bistec. Ajá. Y eso te trae 16 pesos. ¿Cuánto? 16. No, se me hace caro. ¡Ya sé un robo! Salud al Rey del Pambazo, a Valor de los celulares y a toda la gente bonita que lo están escuchando. Quiero decirle al Rey del Pambazo que no se enoje, que se tranquilice, que está muy enojado. ¿Por qué? Resulta que su mamá salió el día de hoy a... Fue al doctor. Y el doctor le dijo que tenía que desayunar fruta. Desayunar fruta, cenar fruta. ¿Y qué hizo? Y entonces el Rey del Pambazo le dio dinero a su mamá para que fuera a comprar fruta, papaya, manzana, duraznos, uvas, ¿no? Y ahí va la señora, que está ahorita con exceso de peso, tiene unos kilos de más, que el médico le dijo que hay que bajarlos por las rodillas. ¿Por qué hasta las rodillas? ¿Por qué hasta las rodillas? No. Es que sea rucho. ¿En serio? No, no, estoy diciendo que porque se cansa y porque le lastiman las rodillas. Perfecto. ¿No? Te imagino las rodillas así hinchadas. No. No, es que hay que bajar el peso porque ya te molesta a la hora de caminar, ¿no? Entonces el Rey del Pambazo le dio dinero porque fuera a comprar fruta y ahí va la señora al Mercado Unidad Veracruzana. ¿Qué pasó? Pero antes de llegar al Mercado Unidad Veracruzana. ¿Qué le pasó? Hubo algo que la detuvo. ¿Qué? Un puesto de bolobanes. Que a ella le encantan esos bolobanes, ¿no? Y no la señora, la señora en ese momento, pero Víctor presentía algo, Víctor presentía y coincidió que fue a dejar un pedido, este... Por ahí. Por ahí y se topa a su mamá a la hora que le están entregando cuatro bolobanes. Oye, no sé, cuatro bolobanes. ¿Sí? ¿Y la fruta? Ya no compró la fruta porque la señora se hizo la enojada porque Víctor le tomó la foto, Víctor el Rey del Pambazo, le tomó la fotografía y dice, aquí está la prueba, para que no me niegues que no comes bolobanes todos los días. Y la señora lo insultó, le dijo, mira, dijo, madre, eres tú, no me importa, no me importa. Y la señora se trajo cuatro bolobanes. ¿De qué? No, fíjate que no le pregunté a Víctor, no, no le pregunté. ¿Le hubiera preguntado, papi? Pero la señora, hágalo por su bien, señora. Señora, usted no es nadie. Recuerde la última vez que no podía usted subir las escaleras entre Víctor y yo, empezamos a empujar. Empezando, Rucho. ¿Cómo, cómo que empujar a la paterala? No, para que subiera la señora. Entonces, ya me ha dicho Víctor, la bajada no hay problema, la subida, ¿no? Entonces yo, señora, también yo no puedo estar cargando, señora. Yo le echaré la mano una recuación, dos, pero ya no puedo más. Entonces vamos a procurar, que no sea tanto bolobán, por favor. La señora me recomendó un jugo para bajar de peso y veo que no lo toma ni ella. Yo no entiendo. Porque la gente, para dar consejos, es buenísima. Es buenísima para dar consejos. Yo soy de esos. Pero bueno. Entonces tú, niño, no quiero que estés empleado. Quiero que pongas tu negocio de... ¿Cómo se llama eso? ¡Perros Calientes! Eso. No, pero mira, te voy a decir algo. Mira, Rucho. Estamos en la época de Pepe Toño. Sí, en la época de Pepe Toño. No, pero mira, papi, quiero salir adelante. Es lo que yo... Ya te dije que si quieres salir adelante, súbete al carro alegórico. Sí, vas a hablar del cliente, vas a frente. No, pero de apoyarme me estás hundiendo para abajo, ¿no? No, yo no te estoy hundiendo, al contrario. Te estoy diciendo, deja de ser empleado y vuélvete autoempleado. O consejame un carro de esos y... No es auto de carro, señor. Un carro, un carro. Tú puedes poner un negocio de hot dogs. Puedes poner el negocio, Macumba. ¿Sabes prepararlos? Sí, prepararlos. A ver, ¿qué va primero? Agarras el pan y ¿qué haces con el pan? Luego lo pongo en el comal. Lo pones en el comal, sí. Lo caliento un poquito. Ajá. Luego se pone mayonesa o crema. Ajá. ¿Cómo crema, Macumba? Desde ahí estás mal, niño. No, 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 fíjate. Se pone crema o mayonesa. Luego se pone la salchicha. ¿La qué? La salchicha. Ajá. No, chasera. La salchicha. Luego se pone tomate. Luego se pone cebolla. Luego se pone mostaza o salsa cacazo. Luego se pone todo preparado. Y al último se le pone chicharrón o se pone a lo que le guste a las personas. Se lo quiere preparado con tocino o chorizo. ¿Cuánto vale el hot dog sencillo? Sencillo te vale 12 pesos. ¿Y el preparado? 15. ¿No que 16? 15. ¿Dijiste 16, Césarón? Sí, por eso. Se lo quiere en doble. ¿Eh? Se lo quiere en doble. No, hijo, no. No pongas nada. No pongas nada. No pongas nada. No pongas nada. No, papi, no. No, papi, yo sé preparar las cosas. Bueno, ok. Primeramente Dios que me vaya bien. No me eches la sal, papi. No, no te estoy echando la sal. Yo no te estoy echando la sal. Te estoy diciendo ponte un negocio, pero veo que no sabes. Poco a poquito, papi, todos vamos prendiendo. Mira, Rucho. Ya no tienes tiempo para poco a poquito, Macumba. Ya no hay tiempo para el poco a poquito. Mira, el día que yo... Pánzate ya. El día que yo me muera ya no voy a poner a hacer nada. No, señor. Vos no vas a poner a hacer nada. Hay que aprovechar ahorita que la juventud que estamos ahorita... ¿Cuál juventud, Macumba? Tienes 43 años, Macumba. Oye, porque me arreglo, papá. Me arreglo. Y Rucho, mira. Está en la misma lugar. Pero mira cómo están. Mira, enterito, Rucho. Cuidado mucho. Quisiera tener su edad y verse cómo se ven. Sí, pero cómo... Pero ¿qué pasa? El secreto de Rucho fue... ¿Qué pasó? Que solo un tiempo tuvo preocupaciones. ¿Ah, sí? Tensiones. Cosa que afecta a los humanos. Usted, la tensión, la preocupación, el estrés acaba. Entonces Rucho dijo, ¿para qué me estreso si con natitas, no? ¿Para qué me estreso si... Ay, me la voy llevando tranquilo. No tengo a quién mantener. No tengo compromiso. No tengo carro del año para estar pagándome... O sea, supo inteligentemente vivir la vida. Sí, pero ponte a pensar, papi. Ponte a pensar. ¿Pero ahorita tan temprano? No, ponte a pensar. Ahorita que soy un chamaco a mi edad... Ay, ay, ay. Puedo, vendo... Bueno, es que él se siente joven, ma. ¿Cómo te sientes joven, hijo? Mira, no tengo... Te voy a decir... No tengo novia. No tengo amante. No tengo esposa. No tengo hijo. Y soy solo. Puedo ser mi vida. Sí, pero lo primero que tienes que hacer es guardar dinero. Es el perro caliente. Guardar dinero. Porque tienes que aprovechar ahorita que no tienes mujer que mantener, hijos que mantener, ni renta que pagar. Tú tienes que guardar dinero. ¿Cuánto tiempo tienes de no tener mujer? ¿Cuánto tiempo tienes de no mantener hijos? No, a los 16 años. ¿Cuánto tiempo tienes? Yo creo que tú ya tienes un dinero guardado. No, ahorita no. ¿Ahorita no hay el rato? Ese es el problema, que no aprovecha. No aprovecha cuando tienes que guardar dinero. A ver, te voy a hacerte una pregunta. Tú no tienes esposa. Tienes hijos. Y mantienes a tus hijos. Tengo tres casas, Macumba. ¿Tienes tres casas? ¿Dónde? Yo tengo tres casas. ¿Dónde tienes? Por réndalas. Yo no puedo ahorrar porque yo tengo tres familias, señor. ¿De qué habla Rucho? ¿Eh? ¿De qué habla Rucho? Yo no sé, Rucho, ¿de qué habla? El pobrecito tiene un caserón, pero de aquello. Solo te voy a decir una cosa, Macumba. Que tú tienes la oportunidad de guardar dinero, de hacer dinero. Tú tienes la oportunidad de hacerlo. Mira, de chamaco estoy que quiero una bicicleta tan siquiera. No puedo ni tener ni bicicleta. No puedo tener coche. No puedo tener nata. Mira, como dice António, el día que yo me muero, nomás un puño de tierra me voy a llevar. Ahorita la juventud, salir adelante. Órale, Macumba, apunta a hacer esto, Macumba a hacer otro. No, no, no. A lo que voy. Yo soy mucho amigador, soy trabajador. Ahora me quitaste el lugar que yo cantaba en los carros. Dice que ya no puedo. No puede estar cantando en los carros. Porque tengo una empresa aquí. Por eso, no puede estar cantando en los carros. Es que, papi, es que salir adelante, mira Rucho, por el rayito. ¿Cuánto ganas en los autobuses, Macumba? ¿En los camiones cuánto ganas cantando? A veces me saco hasta 60, 80 pesos. Ahí están. En el mismo carro, ida y vuelta. No es cierto, hijo. Sí, pregúntale a la gente. No es cierto, no es cierto. Bueno, vamos un día tú y yo a cantar a los carros. Vamos, vamos. Nada más tengo cuidado con la banda. Pero tienes que guardar dinero. Si sacas 60, 80 pesos, tienes que guardar. ¿Cuánto? ¿Cuánto? El 30 por ciento. El 30 por ciento. Pero es mucho ya viéndolo. Bueno, yo te aconsejo que guardes. Es que mira, ya, ya, híjole, es que según la edad, porque por ejemplo, si tuviera 20 años, puedes guardar el 10 por ciento. Sí. Pero tenemos ya una edad que ya tenemos que por lo menos el 20 por ciento tienes que guardar. El 20 de todo el dinero que te llegue. De todo. ¿De 100 pesos? ¿De 20 pesos? 20 pesos. ¿20 pesos? ¿De 1,200? ¿200 pesos? Pero tienes que guardarlo y no tocarlo, niño. Ah, no. Y si te quedas sin dinero, no tocas el otro. No, y déjate que si no tienen dinero, no tienen ni para un refresco, ni para algo. No lo tocas. No lo tocas. Atene cuenta que no tengo, atene cuenta que este es dinero. Atene cuenta que este es dinero, pero no. Yo he estado en una... No te descansa ni para una micha, ni para un dulce. No. Yo estaba en una situación. Sí. De que se me antojó un refresco. Y no tenía para comprarlo. Y andaba trabajando, caminando en Jalapa. Y de veras, qué feo se siente que no tenía yo ni para un refresco y ni esperanza que llegara yo a mi casa y que hubiera. Que en mi casa no había nada. Porque eres muy tonto, Rucho. Esa época que me fui a trabajar a Jalapa. Es feo, es feo. No es feo. Por eso hay que guardar. Pero no nos enseñan, Víctor. No nos educan para guardar. Es que te tienes que educar solo y enseñar solo. Sí, pero yo ya lo aprendí. Imagínate yo ahorita, ya qué onda, ya. Tengo tonto un sesentón. Ya que... ¿Vas a guardar? ¿Ahora cuántos años tienes? ¿Cuántos años piensas que piense que viva yo? Así ya, haciendo una cuenta anatómica. Diez años más. ¿Anatómica? Sí, yo estoy pensando que mi cuerpo pueda aguantar diez años más. Ya no puede. Que no me duele nada ahorita, pero en un momento me puede reventar que la próstata, el hígado, el páncreas, porque ya estoy viejo. Sí. En cualquier momento. Entonces, no guarde y se les dice a los chavos, guarda, pero no hacen caso. Deberían implantar esto como una educación, pero básica, ¿no? Que tú guardes para ti, para tu futuro. Y si te encuentras otra persona que guardo, pues ya los dos tienen un respaldo fuerte, ¿no? Aquí no hay de otra, Macomba. O empiezas a guardar dinero, o te consigues una mujer que tenga buena posición económica. No hay de otra. Sí, pero... Ya no estás en edad como para estar sin dinero en la bolsa. Sí, pero yo quiero... Te vas a enfermar un día, no tienes papeles, no tienes seguro, no tienes asistencia médica. Y no me vas a tener a mí, porque yo no puedo estar invirtiendo en ti todas las veces cuando te estoy diciendo. Tienes que guardar, tienes que ahorrar, tienes que administrarte. A ver, entonces... Yo no puedo estar resolviendo tu vida. Entonces, ¿cómo quieres que me vaya yo a vivir a tu casa si ya no vas a querer a ir? Es diferente. Ah, ¿verdad? Tú vas a estar a mi casa a vivir conmigo como un hijo. A partir de ese momento, yo soy tu madre y me hago cargo de ti. Pero te voy a pedir todo lo que yo pida. No, 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 si no, no. Yo si no soy tu genio de lámpara maravillosa, señor. Ya parece psicóloga. No, niño. A mí que las psicólogas te piden todo lo que te piden. No, 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 si no, soy tu genio. Uy, güey, niña, ¿pero qué te pasa? O sea, tú deberías pagarme a mí. Mira, un padre... Cuando le dije eso a todas, se me fueron. Un padre tiene que ver por sus hijos, invítale. Sí, sí, pero te voy a decir una cosa. Hasta cierta edad también. Uno puede estar manteniendo a tus hijos cuando tienen 40 años. No, pero no. Vaya, qué cabeza cabe, papá. Te estás haciendo un mal. El padre tiene que invitarle. En lugar de hacerlo un bien. No, el padre tiene que invitarle a... Hijo, ten estas llaves de tu coche para ti. Ahí está. Tú deberías apoyarme a mí. Yo no te voy a hacer un daño, Matumba. No, no apoyar a otra gente que no es de tu familia. Yo no voy a hacerte un mal dándote todo. No, no, papá. Tienes 44 años. Tienes que ganar el sudor de la frente. Ganar el sudor de la frente. Por eso. Para que tú me ayudes, hijo. Mira, aquí están tus llaves de tu auto. Y si no, no. No, tú lo que necesitas es un papá de Costa de Oro. No, no uno de Río Medio, señor. No. Pero es que no me... ¿Cuántos padres no siguen manteniendo a sus hijos? Que ya tienen 30 años de edad. ¿Cuántos padres no siguen manteniendo a su hijo? Que ni estudia, ni trabaja. Y ¿sabes qué? En su mayoría mujeres. ¿Y qué dicen los papás? No, no hables de las mujeres. Pero prefiero que mi hija esté aquí. Segura en la casa. Aunque no haga nada. Pero que no anden en la calle porque la calle es un peligro. Y está todo el día la chamaca con el celular. ¿Y sabe que el celular es más peligroso que la calle? Sí. El celular es más peligroso. Las envuelven, las engañan. Así son todos. ¿Tú qué hablas y no sabes, niño? Yo te voy a hacer manteniendo toda tu vida. Yo estoy cansado como padre. Tienes que salir a la calle. Tú eres el psicólogo. El doctor, tú vienes a decirle a él. Si vas a ayudar a tu hijo, a Macumas, apoyador. Ya te ha ayudado muchos años. Muchos años te ha ayudado. Aquel que le quita una piedra del camino a un hijo está creando un monstruo. Bueno, a cierta edad. Se la tienes que ir quitando para enseñarle a dónde la tiene que poner. Cómo la tiene que quitar. ¿Y cuál es la piedra? Que no la quites. Nada más dale la vuelta. Hay piedras que no se quitan. No, porque quedan pegadas. Además, dale la vuelta. Ahora, hay piedras que también tienes que irla pateando. Pateando. ¿Qué hay que patear mucho? Porque te hace falta. Porque necesitas. Porque a lo mejor es un compañero de trabajo. A lo mejor es un jefe que tienes. Es una piedra que te está lastimando. Pero no puedes evitarla. Entonces, no hay que quitarla. Hay que patearla. Llevarla como una pelota. Llevarla, llevarla, llevarla. Y vas avanzando y vas pateando esa piedra. A ver, el día, el día que ves a tu hijo, Macuma, como el pobrecero ese que anda allá abajo. Así vas. Ay, mi hijo, tengo. No, hijo, no. Así. No, no, no voy a sentir ningún remordimiento voy a sentir. Basta llegar a parar. Vas a acercarte a donde estoy. Ven, hijo. Te invito a algo. No, hijo. No, porque ya no soy el mío de antes. No, no, no. Yo ya no te invito a nada. Yo no soy el mismo de antes. ¿Cuántos años tienes? ¿A qué edad voy a seguirte manteniendo? Tienes cuarenta y tantos años de edad. Sí. Yo ya no puedo. Te estoy haciendo un daño. Tienes que poner tu hot dog propio. Yo ya no te puedo estar manteniendo. ¿En qué momento voy a pensar en mi retiro? ¿En qué momento voy a empezar yo a guardar para mi jubilación? ¿En qué momento voy a ver por mí? Yo no puedo estar me dedicando a ustedes. Gente, Rucho. Sí, perdóname, Rucho. Rucho está moviendo la cabeza como que estoy mal, no estoy mal. No estoy mal, Rucho. Voy a llegar a setenta años, si Dios quiere. Y ahora sí voy a decir, ahora ya voy a empezar a guardar. ¿Ya para qué? Si no voy a tener trabajo, mejor no hay nada. No, niño. No, no. A ver, señora. Yo sí estoy manteniendo a su hija. Está muy mal. Está muy mal. Tiene usted a su hija de bolsa ahí en la casa. O su hijo. Mándelos a trabajar. Es que es un peligro. Más peligro cuando usted no esté y su hija o su hijo no saben hacer nada. Es preferible que tengan el peligro ahorita y usted cuidándolos, asesorándolos. Pero no, no, este, no les haga un daño con tanto amor. Me voy a, me voy al enlace. Ya cálmese, cálmese. No, me estoy mal, me estoy mal. Es que no es posible. ¡Máquen al gol! ¿Pero qué pasa? ¿Sabes qué dicen los chamacos? Mi padre, sale, se pasa de lanza, mi padre, me corrió de la casa. Me obliga a trabajar, mi padre. No, maní. Los padres. Vamos a ir, vamos al enlace de la Fera Móvil y regresamos con más. Y seguimos hablando de la Fera Móvil. Pero porque te quiero, yo te dejo de mantener. Porque te quiero, no vuelves a recibir un billete de mi cartera. Porque te quiero. No lo recibo, pero no, no le estés dando, vuelta a la tortilla. ¿Vuelta a la tortilla de qué? Si estamos hablando de hot dogs. Si no me van a apoyar, mi hábito. ¿Pues padre? Yo sé que te ha apoyado toda una vida, Macumba. No me digas eso. Por eso, no me tienes que reprochar absolutamente nada. Ay, ayúdame, Chidy, ayúdame. Yo no me meto en pleito de padres y hijos. Vamos a un enlace. No puede ser posible que ahora yo sea el que soy el malo de la película. No, niño. No. ¿Quiere que trabajes? No. No. Ah. Vamos a... Ah, ¿qué? Por eso. Vamos al enlace. Vamos a escuchar esa melodía, amigos, amigos. Para todos los que nos están acompañando, que... Jugemos a la palabra hoy, que no han hablado. No han hablado para... Sí, tenemos llamadas. A todos los que están en Estados Unidos, mis queridos amigos, quiero dedicarles esta melodía que muy poco los hemos atendido a la gente de Estados Unidos, que se fue en busca de un porvenir. Se fue en busca de salir adelante, ¿no? De una vida, ¿no? Y se fueron jóvenes. Su mamá les dio un beso, les dio la bendición, les dijo, vete en paz y échale ganas, hijo. Tu papá te dijo, ya, llégale, pero me mandas algo, ¿eh? Porque los papás son un poquito más duros, más, ¿no? No me va a dar un beso, papá. No somos hombres, hagas un hombre. Y va a irse con cuidado, no me quiero enterar que anduse malos pasos por allá. Porque cruzo el río Bravo y voy más bravo yo que el río para golpearlo. No le vaya a pasar como un primo que se fue para allá. Se fue para allá, un primo tuyo. Sí, y al rato lo habló a su papá y le dijo, papá, papá, estoy aprendiendo inglés, creo. Y pasó el tiempo y al rato le volvió a hablar y le dijo, papá, voy a regresar. Porque se me está olvidando el español y no aprendo el inglés. No sé que me vaya a quedar mudo. No, no, no. No era así. No, no era así. No, no era así. No, como lo dijiste, no le entendí la forma. ¿Cómo era? Papá, me voy a regresar a México. ¿Por qué? O sea que él tenía un hijo que se fue a Estados Unidos. Ajá. Y allá en Estados Unidos, según se iba a aprender inglés y a superarse. Y al tiempo le habló al papá y le dijo, papá, me voy a regresar porque esto está muy duro. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Dice, papá, no puedo aprender inglés y el español se me está olvidando. Me voy a regresar, no sé que me voy a quedar mudo. Ah, sí, ya lo entendí. Ya, 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 sí, está bien. Está bien, Macumba, está bien. No puedo aprender inglés y el español se me está olvidando. No, tengo miedo de quedarme mudo. Mejor voy para México. Sí. Ahí está el otro niño que desde niño era, era en una ocasión de niño. Su papá dejaba la pistola en el rancho ahí en la sala y este niño agarró la pistola y no sé de dónde sacó fuerzas y empezó a disparar. Y empezó, se empezaba a escuchar los balazos de la pistola. Cosa rara, porque un niño no tiene la fuerza, ¿no? Pues sí, pero, pues a lo mejor el gatillo era de los nuevos. No, no, no era gatillo, era una pistola. ¡El gatillo de la pistola! Ajá, ajá, así se llama. Sí. A lo mejor lo podía mover. ¿Y qué pasó? Bueno, pues resulta que el chamaco agarra la pistola y no va a ser que... empezó. Y el papá... ¡Chamaco! ¡No, no! ¡Vieja, cállate! ¿Qué pasó? Le sacaban las... Le sacabó las balas. 72 balas tenía la pistola esa. Se las terminó. ¿Las 72 balas? Muy tarde, muy tarde. Muy tarde, muy tarde. Estaba yo pensando... Muy tarde. 72 balas. 72 balas. Esa pistola. No me digas, ¿se las acabó? Se las acabó. Ah... Que el papá la nos dijo... Compadre, ¿qué pasó? Mi chamaco, no vas a creer. Sustote que nos acaba de pegar. ¿Qué pasó? Le agarró la pistola. Empezó a dar de tiros por todos lados. Él pensaba que estaba jugando y empezó a dar de tiros. ¿Vieron? ¿Se ha visto? Se ha agachado, ¿sabes? ¡El chamaco! ¡Pam! A partir de ese momento, el padrino le dijo... ¿Dónde está mi hijao? El tiros. Ah, el tiros. El tiros. ¿Así le puso? Pues sí, por la anécdota de la pistola. Mira. Y el tiros, el tiros, el tiros, el tiros, el tiros. Y así se quedó el niño. Fue creciendo el niño. Y todo mundo en el pueblo le llamaba... El tiros. El tiros. Ay, ay, ay. Y el tiros para acá y el tiros para allá. En una ocasión le dijo el niño al padre. Dice, padre mío, yo necesito salir del pueblo. Yo quiero hacer algo. Quiero avanzar en todo esto. Me voy a ir a la capital. Me voy a la Ciudad de México. A progresar. Y le dijo el padre, adelante, tiros. Tú naciste para triunfar. Tuviste el valor del niño de agarrar una pistola y disparar 27 tiros. No, 70, ¿no? ¿Eh? 72 tiros eran. ¿Sí? ¿Seguro? Sí, sí. Es que a veces que luego se hacen los chismes, ¿eh? Sí, sí. Bueno, eso dice. Y le dijo, tiros, vete con Dios, que todo te vaya bien. Cuídate. Tiro se fue a la Ciudad de México. Llegó a México. Bueno, no conseguía chamba, tiros. No, no conseguía chamba. Clásico, carocho. No, pues es que no había, no le daban. No llevaba referencias. No había trabajado en ningún lugar. Y tiros, desesperado. No. Dice, yo no puedo regresarme al rancho. Porque iban a decir que soy un fracasado cuando yo de niño agarré la pistola y empecé a dar de tiros por todos lados. Sí, sí. Yo te voy a regresar triunfador. No. Ay, ¿qué haré? ¿Qué haré? Para justificar. Pues métete a estudiar nutrición. Mira, Rucho, cómo le... Y ahí te ve como que eres estudiante todavía y te la vas llevando. Ya luego ya te metes de payaso. Si ves que era un largo de mucho, pues ya... Pues ya para justificar que amas a los niños y... Ay, que los niños son mi vida y... Sí, sí, sí. Lo justificas, ¿no? Los quiero, los quiero. No. Y ya, este... No te cuelas en el radio y... Llegas como visitas. Ya luego pusimos a los del programa de radio y ahí te metes, ahí te la vas llevando. Pero no era muy difícil para tiros en la Ciudad de México. Pasaron seis meses, un año y... Y él quería comunicarse al rancho para hablar con sus papás, pero decía, no, no me puedo comunicar con mis papás porque me van a preguntar, hijo, ¿cómo te ha ido? Y ni modo de decirles, pues no tengo trabajo, no tengo dinero. Me estoy quedando en la central camionera durmiendo. Y como de lo que yo alcance y vea y en la basura y así me la voy llevando. No puedo hablarle a mis padres. Pasó un año y no conseguía trabajo, tiros. No tenía ni para una llamada de larga distancia. Ah. Pero en una ocasión, mis queridos amigos, llega la modernidad al pueblo. ¿Cómo? Y en el rancho les van instalando X-View de Megacable. ¡No le digas! Sí. ¡Qué bárbaro! ¡Qué avance! No, no, no empezaron. Se empezaron a ver los programas y todo. Y empiezan los noticieros. No. Y empiezan a decir... Eh... Queremos informarle a todos. Queremos informarle a todos ustedes. ¿Cómo habla López Obriga? Ah. De hecho, en vivo. Este... Completamente en vivo. Hay tiros de... Tiros en la Universidad Autónoma de México. No, mi... Y el papá... ¡Vieja, vieja! ¡El chamaco! ¡Ya estuvo en la universidad! Te lo dije que mi hijo iba a triunfar, mi hija. Y al rato... ¡Esta noche, Nacho! ¿Qué decía el noticiero? No. Tiros en una empresa multinacional. No, 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 no. No, no, no. Paso, no me vas a creer. Empezaban, pero que qué barba. No, el papá estaba que hizo pachanga. Mató cuatro puercos, dos vacas. Y un perro por si alcanzaba. Vaya, cuando se hacía falta, ¿no? Ustedes tenían unos japoneses. Sí. ¿Y qué pasó? ¿Cómo se llama donde? Pues, este... Ah, sí. Otra noticia que decía en el... En el internet decía... Multivisión. ¿Eh? Multivisión. Conchivisión. Conchivisión. Decía ese. En el Congreso de la Unión. Tiros en el Congreso de la Unión. Vieja, que es político el chamaco. El problema fue cuando salió la noticia. El papá estaba feliz. Eso es mi hijo. Está en la política. Te vas a acabar siendo presidente de la República. Seguro, seguro. El problema está que en una ocasión se van agarrando a balazos policías y ladrones. Y ya sabes, ¿no? Policías y ladrones se cogieron a tiros. Y es una cosa que el papá quedó decepcionado, llorando. Y yo, ay, ya me lo mataron. Ay, ya me lo mataron. Son cosas de la vida. A veces que pasan. A veces a mí, vamos a un corte de regresamos para calmar el apaciguar. Son las 11 de la mañana con 47 minutos, 11 con 47. Y nos vamos rápidamente con... ¿Llamadas? Con llamadas, dos, con llamadas. A ver qué dice el público. Bueno, buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Quién habla? Habla Gabriel, la sala de Nueva York. Gabriel, ¿cómo estás, Gabriel? Muy bien, aquí en este... Me daña a tu hijo, tiene como una hora que me dejó de... Fíjate nada más. Es la primera vez que nos hablas, Gabriel, porque en tu tono... No te recuerdo, ¿no? Ah, no, sí, ya he hablado varias veces. ¿De qué lugar nos hablas? Sí, de Nueva York. De Nueva York. ¿Sabes que yo trabajé en el Hotel Meridian? ¿Ah? ¿Sabes que yo trabajé en el Hotel Meridian allá en Nueva York? Eso me dijeron. Entonces, yo debes conocer la ruta. Ahí hay un montón de negocios. Sí, yo no me acuerdo en qué calle está el Hotel Meridian, pero yo del lado izquierdo tenía la calle, la sexta avenida, y del otro lado tenía la calle de Broadway. Oh, sí, sí, yo creo que... Para ser de flanco, yo... Yo conozco Nueva York, pero yo vivo más al norte, ¿no? Ya voy a hablar del estado conérico. ¿Del estado qué? Conérico. No. No, 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 no. Eso está entre el estado de Nueva York y Massachusetts. No, 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 no. Bueno, pero... Eso tomó como hora y media en carro de Nueva York, de Manhattan a Sonerica. De Manhattan. Qué bonitos recuerdos, Manhattan. ¿Qué manjar es? No, manjar no, Manhattan, hijo. Yo me llevaba... Estaba yo platicando esa historia que yo me llevaba con uno de los meseros de una tienda que estaba enfrente del Hotel Meridian. Y era un buffet, era una tienda con buffet de comida para llevar. A diferencia de Houston, que te cobraban por comer todo lo que tú quieras, en Nueva York te cobran lo que pesa tu termo, tu... Tu comida. Tu comida. Tu comida, pesa tanto, te cobran tanto. Por libras. Por libras, exactamente. Entonces, yo he acostumbrado a Houston, aquí yo pagaba y... Como pelón, ¿no? Llego a Nueva York y ahí me pesan la comida. Dije, bueno, ¿qué les pesa mi comida? ¿Les pesa mi comida? Ah, es que aquí estaba acostumbrado, ya empezaron a pagar usted lo que traga. Dije, ah, bueno, ok. Entonces, me hice amigo del mesero de esa tienda con buffet. Y un día, en la noche llegué, después de salir a trabajar, yo trabajaba de finisher. Y entonces, al salir de trabajar, me bañé, me arreglé, me puse mis zapatos de charol, porque cuidado, yo... Yo andaba lleno de mezcla en la mañana, papá. Lleno de mezcla en la mañana. Era yo lleno de mezcla, pero en la noche, yo salía como caifán en la noche, dije yo, aquí una pelo de elote, tengo que... Y entonces, me cruzaba yo a la tienda para cenar, y yo veía que ya a cierta hora, Rucho, toda la comida, la metieron en una bolsa, para botarla. No me digas. Para botarla. No me digas. Pero lo hacen todos los buffets, eh. Todos los buffets. ¿A dónde es esa tienda? Allá en Nueva York. Ah. Y entonces, para botarla, ¿no? Y yo le pregunté al mesero, que ya me hice yo amigo de él, porque de la frecuencia, y Jarocho, y... Amigos. Y tú vas, ¿no? Digo, oye, ¿y qué hacen con toda esa comida? ¿Por qué la revuelven? Dice, porque se bota por salubridad, por exigencia, por... Porque es legal, tienen que... Ya no pueden ocupar esa comida el otro día. No pueden, ¿no? Tú la votan. Dije, oye, pero no puede ser posible. Digo, oye, ¿no podrías votar unos camarones en otra bolsa, ahí en la esquina, en el poste que está en la esquina? Y empezó a votarme comida a mí. Ah. Sí. ¿Los tiró? Entonces, yo llegaba en la tarde a comer, y yo le decía, mira, este, nada más le decía yo, porque, porque, pues, no, o sea, no era robo. Él la iba a votar. La diferencia es que la votaba en unas bolsas especiales para vida. ¿De la basura? No, 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 a un ladito de un poste de luz. Le digo, mira, hoy voy a querer de esta ensalada, camaroncitos acá, y mirá, de ese así, y acá, y entonces me daba un plato de un termo, con espacios donde me daban la comida, la bolsa, y la botaba en la calle. Pero paradita la bolsa. Entonces, ya, cuando ya, yo estaba viendo por la ventana del hotel, cuando ya calculaba yo que era la hora de que sacaban toda la comida, decía, ahora sí, voy a cenar. Bajo a cenar. No, me cenaba como rey yo en Nueva York. Iba como los gatitos, ¿no? Sí, levantaba la bolsa de ahí, me la dejaba ahí en donde se juntaba la basura. Claro. Pero estaba amarrada, niño. Sí. Estaba fresca. Entonces, yo llegaba yo ahí, hasta llegaban unos pepenadores, porque hay pepenadores en Nueva York, ¿eh? Ah, ¿sí? Llegaba, ¡eh, esa es mi bolsa! Le dije yo, ¿qué pasó? Vamos respetando. Vamos respetando. ¿Qué está ahí, por favor? ¿Qué pasó? Híjole, no, yo estuve hace como 20 años. Yo estuve un año antes que se cayeron las Torres Gemelas. Ah, escucha, yo creo que tú escuchabas en el programa que había aquí del vacío de la mañana, en la Mega 97.1. ¿Era algo así? Sí, como Mon Shadow, Mon Shadow. ¿Qué? Sí, era con Luis, no me acuerdo, como ya no está más bien. Luis y Mon Shadow, sí. Sí. Ajá. Y también escuchaba a Raúl Brindis y Pepito. Ah, bueno. Así que, ya sé que eso. Es que ya no están, yo llegué aquí en el 89, ¿eh? Ajá. Muy bien, amigo, pues, hermano, un saludote y muchas gracias. ¿Qué recuerdos de Nueva York? ¿Qué recuerdos? Oye, yo voy a ir a Veracruz en dos semanas ahí, a ver si paso a visitarte ahí en la estación, a ver si... No, no vamos a estar. No, hijo, a ver si... Va a venir. ¿Va a visitarnos? Pues sí, hijo, pero luego llegan sin nada, no traen nada. Oye, amigo, amigo, hay que decir a mi papá que si vas a traer algo. No, no, no. Oye, ¿qué te pasa, niño? Oye, ¿qué te pasa, niño? No me cuelgues, voy con la fiera móvil. No me cuelgues, amigo, no me cuelgues. No me cuelgues, no me cuelgues. No me cuelgues, no me cuelgues. ¿Eh? Vamos con la fiera móvil. Sí, vamos despacio, aguantame un poquito. Vamos con la promoción, mis señores amigos, porque se encuentra la morocha, que ya me dijeron cómo va vestida la morocha esta promoción. Muy guapa, ¿eh? Elegante, como siempre, elegante. Y Adrián también va bien por ahí. ¿Eh? Adrián también va bien guapo también. Ah, bueno, ok. Muy bien. Y bueno, señores, son las doce del día con seis minutos, las doce del día con seis minutos. La llamada, la llamada de nuestro amigo de Nueva York, entonces ya vamos a finalizarla ahorita. ¡Mi amigo de Nueva York! Bien, bien, bien. Oye, pues nos dio mucho gusto que desde Nueva York nos estés escuchando, teniendo tantas estaciones de radio allá, teniendo tanta gente que está trabajando en diferentes frecuencias moduladas. No puede ser posible que... Tú eres de Veracruz, ¿de dónde eres? Y yo soy de Huatuzco. De Huatuzco, mira qué padre. Y tenemos... Mi mamá nació en Huatuzco y nos da mucho gusto. Cada vez que escucho Huatuzco... Ajá. Vaya que... ¡Es tu casa! Los ojos, los ojos. Mira, mira, mira. Los ojos. Mira. ¿Qué ves en mis ojos? Morado. ¡Ah! ¡Morado! ¡Cállate la boca tú, hombre! El llanto casi. Creciste poniendo su tatada, ¿no? Fíjate que te soy honesto, ¿eh? No fue mucho de mi agrado la salsa de chikatana. ¡Oh! No fue mucho de mi agrado el adobo de chikatana que nos obsequiaron. Es muy sabroso, ¿eh? Con todo respeto, soy honesto, no puedo mentir. Está sabroso, pero no es así como para... Yo digo, ¡ay, voy a ir acá otra vez! Cuando fuimos fue con la familia de la Peque, ¿te acuerdas? Sí. Porque la chikatana tiene un sabor muy específico, muy... Y déjate, déjame decirte, papi. Mira, yo he comido de todo, ¿eh? De todo. La salsa. Sí. ¿Te gustó la salsa de chikatana? Muy rica. ¿En serio? No, para mí era muy concentrado el sabor. O sea, era muy concentrado el... No sé, ¿te gustó a ti? Yo no he comido eso. ¿Cómo no si tú fuiste al teatro de Huatuzco? Sí, pero no comió. Sí, pero no comió. No comió. No comió eso. Ningún insecto así de los que huagan, que los que venden. Oye, pero comer insecto, comer insecto, dicen que es muy bueno porque come pura hierbita. Dicen que es muy bueno. Ahora otros dicen otra cosa, lo que leíste. ¿Tú qué decían? Yo he leído que pueden traer complicaciones en el aparato digestivo, la flora intestinal y lo que contienen los bichos. Pero no a todas las personas le pasa, ¿eh? La mayoría de gente dice que es muy sabroso, lo comen y les gusta. A mí, primeramente, ya desde que estoy pensando que es un bichito, ya no me lo como y entonces ya... Pero no es que sepa feo, ¿eh? A mucha gente le gusta, le gusta mucho. Muy bien. Amigo de... Víctor, un saludo allá para Teguera, tiene un taller de verificación ahí por la Alameda. Claro que sí. Creo que lo escucha todos los días también. Sí, aquí nos escuchan todos, todos nos escuchan. Y es de aquí que grande del Trio Huatuzco, no sé si lo has oído. Cómo no, Trio Huatuzco. De hecho, mi papá fue fundador del Trio Huatuzco. No, me tomó con el Trio Huatú hace muchos años. ¿Qué tocaba ahí? ¿Eh? ¿Qué tocaba ahí? Mi papá tocaba las puertas, pero si no quiero una canción de Trio Huatuzco. Él tocaba las puertas de casa en casa. Perfecto. Para pedir charla más que nada. Saludos, muchacho. Muy bien, bueno. Entonces, este, mi amigo de Nueva York, ¿cuándo vienes al puerto de Veracruz? Por ahí como después del 20 llego ahí al puerto, a la aeropuerto de Veracruz. Después del 20. Oh, muy bien. Bueno, pues estaremos al pendiente por acá. A ver si ya estamos viejitos. No, del 20 de julio, hijo. 20 de julio, ¿verdad? Sí, ahorita, en este mes. En este mes, muy bien. De Nueva York. Para llevarte una de whisky por aire, ¿cuál te gusta? ¿De qué más? No, no, mi amigo, no. Aquí sale muy cara la que yo toco. Ay, no pese a su voluntad. Aquí yo tomo algo que es muy caro. Oiga, amigo, él no toma whisky, toma whisky. Es muy caro. ¿Cuánto cuesta la doble negra? ¿Cuánto cuesta? Ah, no tengo idea, Víctor. Es muy caro, amigo. ¿Eh? ¿1,500 vale? Más o menos, yo creo, ¿verdad? Es muy caro, o sea, no cualquiera. No, ¿qué pasó? No, cualquiera. No estás dudando de la integridad. Vale, vale, 600. Vale, como 80 dólares. Fíjate nada más. ¡Huele la brisa! Ay, traigan lo que le dulce. Amapum va con unas cuatro caguamas. No, no, es muchísimo. Toma con una, ¿verdad? Con una. Con una. Con una. ¿Chiquititas? Con una. Pequeño. Con una. ¿Y a Lucho qué le van a traer? La Lucho con un churro, ¿no? ¡No! ¡No! Pero de cajeta, de cajeta. De cajeta, de cajeta relleno. De cajeta, gracias. Me amas. Gracias. ¡Qué amable! Te mando un saludo, amigos de Nueva York. Estamos en contacto. De Nueva York. Hola. Yo saludo aquí para Gustavo, que lo escucha todos los días ahí. Claro que sí. ¿Qué es Gustavo? Ándale, pues. Claro que sí, amigos. Estamos en contacto y disfruta. ¿Y a mi hermano que es taxista ahí en Huacito también? Ay, no me digas. Mi hermano fue taxista. También. Pero no de Huatusco. ¿De dónde? De Tlacomete de Mejía. Ah, sí. De la Cotepic de Mejía. Ahí cerca. Cerquita de... Mi hermano Víctor Benítez fue taxista de Tlacotepec de Mejía. Me da gusto todos los taxistas de por allá. Te mando un saludo, mi amigo, y te esperamos con la... Perdón, con la botella, no. Te esperamos tu llegada. Sí. Aquí a Veracruz. Perfecto. ¿Lo queremos? Ahí estamos por ahí al lado. Ándale, pues. Muchas gracias. Son las 12 del día con 27 minutos. 12 con 27. Para todos los amigos de Río Medio, Hortalizas, Las Brisas, Quinta Etapa, Lomas 1, Lomas 2, Lomas 3, Lomas 4 y Lomas 4. Y 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 Lomas 4 y Lomas 4 y Lomas 4 y Lomas 4 y Lomas 4. Y Lomas 4 y Lomas 4 y Lomas 4 y Lomas 4 y Lomas 4. Les mando un saludo especial porque el viernes, el viernes estamos en... ¿Cómo se llama el lugar ahí? Tacovir. Salud para Tacovir. Que estaremos por allá en ese bar tan bonito, tan hermoso. ¿Está bonito? ¿Eh? ¿Está bonito? Eh, muy bonito. Muy bonito. Muy bonito. Climatizado, que es lo más importante. Climatizado. Asientos cómodos, que es lo más importante. Seguridad, que es lo más importante. Precios accesibles, que es lo más importante. ¿Va Mr. May? Excelente show, no tan importante. ¿Va Mr. May? ¿Va la bonita? No lo sé, no sé si vaya a ir Mr. May porque está vendiendo esquite con camarón. Entonces, no sé si le dé tiempo. Sale como a las 2 de la mañana todos los días. ¡Ah! Allá en Río Medio llega como a las 2, 2 y media de la mañana. Ayer venía llegando un compromiso que tuve yo después del programa de televisión. Tuve que hacer un compromiso. Que le ofrezco una disculpa, quedé mal, estaba ya nervioso. Bueno, luego les cuento. Y ya llegó Mr. May, 2 y media de la mañana. Entonces, como llegó y no vio mi camioneta, me habló y me dijo, compadre, ¿en qué motel andas? Le digo, oye, ¿qué te pasa? Oye, por el amor de Dios, no me estoy preparando. ¿No? ¡Por Dios! Digo, ya estoy subiendo aquí tamarindo, ya voy para la casa porque tuve un compromiso. Y, eh, y bueno, pues se me hizo tarde. Entonces ya me dijo, oye, no seas malito, acompáñame por favor a comprar leche. Comprar leche a las 2 y media de la mañana, mamá Cumba. Quería leche el niño. Ay, quería su biberón. Yo no sé. Ahí vamos a buscar una farmacia de Jalisco que tuviera la oferta de la leche. Buscamos 3. Pero como no tenía la oferta de la leche, no compra. Compró una, Tomás. ¿Eh? Tomás compró una. No, le dijo a una señora, oye, si compramos leche entre los dos y me da un vaso, mira la noche y ya. Se arregló con una señora y entre dos compraron un litro de leche. Claro. Y ya le dijo a la señora, pues aquí está su vaso y ya se, ya se fue contento. No, es terrible. Es terrible. Terrible. Gasté más en gasolina que lo ahorró él. Pero en eso no se pone a pensar. Pero sí. El ahorró. Pero él me comó toda la gasolina del mes. Pero él tiene bicicleta. ¿Eh? Él tiene bicicleta. Pero la dejó en la tienda, hijo. Se le perdió el asiento, entonces ahorita no se sube. El programa número 1 de la radio en Veracruz. Escuchas el vacilón de La Fiela. ¿Cómo estamos? Bienvenidos. Hoy es inicio de semana. Hoy es lunes 29 de julio del año 2019. Los invitamos para que se quede con nosotros a partir de ese momento de estar a una de la tarde. ¿Dónde va a divertirse con chascarrillos? Pero amor, diversión, pachaca, lo más importante. Sus llamadas telefónicas a las dos líneas que tenemos en cabina. 20-105 y 20-106. Así que a partir de ese momento, señores y señores. A levantar todas las cubetas de su recámara y de la sala y de la cocina. Porque cómo se inundó la casa ayer con el aguacero. Qué bárbaro. ¿Cuántas cubetas ocupó usted, mi querido amigo? Yo nada más ocupé la jerga porque nada más era una gotita. Así que qué descarado es uno, la verdad. Porque deberíamos de impermeabilizar. ¿Pero qué dice? No, ya no va a llover. Ya se pasó la temporada de lluvia. Ya, mejor nos compramos un cartoncito de cerveza y luego impermeabilizamos. ¿O cómo? ¿O cómo le dice usted? Vamos a platicar de todo esto el día de hoy. Las descargas eléctricas que ayer estuvieron. Yo desperté con la primera que yo sentí que el rayo cayó ahí en el buró de mi recámara. Así, cerquita sentí el rayo. Qué barbaridad. Vamos a preguntarle a Macumba Show cómo le fue el tlacuache, Dios mío. Yo pensando en el tlacuache de Macumba. Yo me imaginaba en la madrugada con todas las descargas eléctricas. El cuadro que yo me imaginaba en la casa de Macumba Show es que Macumba y el tlacuache abrazados. Dándose valor. Dándose valor como apoyándose. Como diciendo, tranquilo, tranquilo, ya va a pasar los rayos. Ya, ya, ya. Pero vamos a ver qué es lo que pasa con mi fiel escudero, mi bodyguard, mi seguridad, mi frey sur, mi salta para atrás, mi monquiqui, mi pequeño saltamontes directamente de la fábrica de chocolates, mi un palumpa personal. Señoras y señores, con ustedes la presencia de Macumba Show. Macumba, buenos días. Good for you, para la mañana, niño. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy es lunes, lunes 29 de julio del 2019. Que se partiera día de la mañana hasta la una de la tarde porque de risas se fueron con los chones. Si no, propónganse nunca con alta atención que les toque por todas las vidas. Ya, 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 niño. Nada más que se abrocha el cinturón y ya. Se ven de lina 20, 10, 105, 20, 10, 106. Sí. Y para mensaje de WhatsApp, 22, 99, 60, 87, 82. Repito. Perfecto. 22, 99, 60, 87, 82. ¿Qué crees? ¿Qué pasó? Sí, se durmió en el tacuache conmigo. Le dio miedo a los rayos. Te dije, te dije que yo tenía, yo decía, Dios mío. Porque a todos nos da miedo, la mayoría nos da miedo las descargas eléctricas y más fuertísimas como las de anoche, hijo. Se cimbraba el cristal de mi ventanal. Se cimbraba. Sí, no tiene que dar nada, los cables con... Un poquito más cerca del micrófono. Se le quita el teléfono, no lo tienen que dejar cargándolo toda la noche, si no se trone, se hace un corto y se quema la casa. ¿Ah, sí? Sí. Pues yo creo que con esos rayos no se iba a hacer un corto, se iba a hacer un largo, porque sale muy fuerte la descarga eléctrica. Un largo se iba a hacer. Sí, pero sí, la descarga eléctrica. No, 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 terrible. Se me metió el agua a mi casa. A mí me despertó la primera gota que cayó del techo, me despertó. Yo esto me espanté porque, ¡pac!, me cayó así en el glúteo derecho. Y ve usted como mi glúteo, hombre, rápido, ¡pum! Y puso así como que se autoprotegió mi glúteo derecho porque cayó ahí exactamente, caí la gota. ¡Ah, qué horrible! Y dije, bueno, ¿y ahora qué está pasando? Dije yo, y ya me observo y veo la gota que está... He impermeabilizado la recámara, no sabe usted cuánto. Voy a demandar a... ¿A quién? Voy a demandar al último que me la impermeabilizó, que se llama, ¿cómo se llama este? Rogelio. Rogelio. Rogelio, ¿vas a caer al bote? ¿Por qué? Sí. Porque me hizo comprar material, producto para 30 años. Me dijo, ¿hay impermeabilizante para 10, para 20 o para 30 años? Y yo le dije, para 30 años, señor. No me duró ni cuatro. Ni tres, creo, no sé cuánto tiempo. Ya no me duró. Entonces, Rogelio, tú me estás escuchando, ¿verdad? Allí en tu casa, porque como es lunes no trabajas, y el jueves tampoco, ¿no? Y los domingos menos. Y hasta las 3 de la tarde, porque no sé qué tanto rollo tiene a las 3 de la tarde. O vas a secar la recámara, sí, o me impermeabilizas bien, porque al bote vas a ir a dar. O ya, o ya, o ya, muy, muy, muy mínimo, llévame cuatro cubetas, manito. Ya no puedo con tanta gota. Pero, pregúntale al gallo, que te las componga él. Gallo no sabe, hijo. Gallo, mételo a la cocina y te hace una buena comida, pero... Gallo es más hogareño, ¿no? No es más de mantenimiento. Vamos a, vamos a, ¿qué te parece si presentamos al...? Lo voy a presentar ahorita. Yo no espero. O ya te urge, que en principio estás peleando con él y yo no quiero presentar. No, estoy diciendo porque después no me dejan hablar. Ahorita, papá. ¿Qué lo quieres presentar si estás hablando tú solo, hijo? No, sí, a mí me dio mucho miedo los truenos. Ahora la gatita, pobrecita, gatita, la agarré como almohada ahí. ¿A la gatita? Y está embarazada. Les da miedo a los gatos también, ¿verdad? Sí, y está embarazada. No me digas. ¿Y quién es el papá de la gata? El tacuache. No me salgas. Ay, Dios mío, esa casa es de locos. El tacuache es papá de la, de, de, de los gatitos. ¡Meow, meow! Son las 10 de la mañana con 36 minutos, 10 de la mañana 36 minutos y nos vamos rápidamente del otro lado del estudio a presentar al único payaso radiofónico. El único payaso de luz. ¿De luz? De luz que no, 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 no. No faltan. ¿Cómo lo corremos? ¿Cómo lo corremos si no faltan? Es que lo que pasa es que viene por su alimento. ¡Qué barbaridad! Hoy sí viene, viene decidido a comprar su medio litro de natas. Así que Mercado Hidalgo, prepárense para recibir a, no, porque dijo que hoy sí se le antojó unos tacos de nata. Porque lo come con taquitos, una tortillita caliente, le pone natitas, le pone sal, se come 27 tacos de nata y ya comió saludable. Claro. Saludable, porque usted ven, pues saludable esa comida, ¿no? Bueno, vamos con él, damas y caballeros, él es el único payaso radiofónico, el payaso de luz, el payaso que está aquí con nosotros, él es el payaso... Te amaré toda la vida. No, 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 no. No, no, ¿quién pasa eso? Si no es cumbia, señor, no es cumbia. ¿Cómo canto? Que amaré tanta tabla. Sí, así canta. Te amaré toda la vida. Perfecto. Te amaré toda la vida. Te amaré toda la vida. Toda la vida. Bueno, si la vas a cantar como lo que es el formato de una canción. Te amaré toda la vida. ¿Ok? Perfecto. Vamos a ponerlo otra vez. Paciencia, por favor. Lo que pasa es que quiere comer nata. Te amaré toda la vida. Sin comentarios, Pacumba. Sin comentarios. No, no les gustaba. Preguntale, ¿estáse a seguridad? Preguntale si sintió el trueno anoche. ¿Qué te pareció, este... Fíjate que no sentí nada de la lluvia que me están diciendo. ¿Las descargas eléctricas, Rucho? Nada, nada. Agarré y me encerré y como piedra hasta hoy que me desperté. Y eso sí vi. No escuchaste nada, Rucho. No, espérate. Creo que se inundó por la casa porque en las banquetas se veía como hierba arriba de las banquetas. Claro. ¿Cómo se inundó? No, hombre. Yo dije, qué bárbaro antes de este mes que se estaba comentando mucho del contacto extraterrestre. Atención, mucha atención, amigos guardaparos, pescadores, agricultores, pateadores y público en general. Se interrumpe el programa de radio más escuchado en el puerto de Veracruz para dar a conocer una noticia de su importancia. Flash, flash, flash de la cámara. Señoras y señores, nos levantamos, nos despertamos y nos levantamos el día de hoy con la preocupación de impermeabilizar, ¿no? ¿Cuántas cubetas ocupó usted, mi querido amigo? ¿Tú ocupaste cubetas anoche en Macumba o no ocupaste cubetas? No, yo no ocupo cubetas. No, 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 no se inunda, no se filtra el agua. No. ¿De qué está hecha tu casa? El techo, el techo. De lámina. De lámina. Pues entonces están bien puestas que no se filtra el agua. Yo voy a tener que tumbar mi colado y meter lámina porque no es posible. ¿Por qué? No es posible. Pero vamos a preguntarle, damas y caballeros, vamos a preguntarle en este momento, que no sé qué está haciendo, ya volvió a copiar, ay Dios mío. Vamos a preguntarle en este momento al payaso Rucho, ¿cómo le fue con este aguacerazo de la noche de la noche? Y las descargas eléctricas, pues ya dijo que no, no escuchó. Él dice que no escuchó nada. No escuchó las descargas eléctricas, pero el aguacero, lo mejor, este, estaba inundada su recámara. Sí, este, no, no se inundó, se inundó la calle, yo cuando salí. O sea, tu casa no se inundó. No, mi casa no. ¿Ni una gota? Ni una gota, porque está bien cerrado, pero este... No sé, sí, pero del techo, que se filtre, que tenga una... No, porque fíjate que mi mamá me mandó a impermeabilizar la casa. Tu mamá te mandó a impermeabilizar la casa, que me hace nada más, o sea, con qué valor, hijo. Qué descarado es. No, es que mi mamá... Esos son kiwis. Es que mi mamá se preocupa. No, 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 vaya usted nada más. No, no, no. Dice, mi hijo no se va a estar mojando. O paga lo que le dé a tu mamá, o sea, todavía le estás pidiendo. No, no, él no le pidió a la mamá, como lo ve, que vaya, que... Ahí te va. Es el consentido, dice él. Yo he detectado algo. Sí. Cada año... Sí, señor. ...la gente impermeabiliza por la zona norte, casi la mayoría. Sí. Cada año. Sí. Y aunque te dice el impermeabilizador, no, que este año ya no le va a durar varios... Mentiras. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque las casas en la parte del medio tienen, este, ¿cómo se llama? Unicel. Ajá. Entonces, en el tiempo de calor, se dilata y se cuartea las partes que son de cemento. Por mucho que las unas, cuando las impermeabilizas, cuando vienen los calores, como el unicel es plástico, se dilata y hace que las paredes se cuarteen. Al año siguiente tienes que volver a impermeabilizar. Eso he detectado yo, pero no le digan a nadie. Tú eres ingeniero. Es que todo lo sabe. Todo lo sabe. No, pero es que pienso. Por eso el público se enoja. ¿Por qué se enoja? Porque todo lo sabe. Oye, pues si yo me puse... Pero ¿quién asegura lo que tú estás diciendo? Yo pienso. Bueno, entonces... Yo pienso que por eso se cuarenta. Es que qué casualidad que todos los años impermeabilizamos. Todos los años. Y aunque pongas el mejor impermeabilizante, el año que entra, se está colando. Yo compré el de treinta años, que me lo vendió el albañil Rogelio. Treinta años. Yo no sé si no lo entendí bien, porque no han pasado ni tres años y ya se me volvió otra vez a jugar el agua. Que las casas... Y me va a corregir, por favor. Porque es bueno. A las dos de la tarde ya está cambiando, porque él tiene compromisos en la tarde. A mí se me hace que por hacerlo rápido, mira cómo me lo dejó. No, es por eso que te digo. ¿Sabes cómo me impermeabilizó? Con nieve seca. Derritió y con nieve seca me lo hizo. Pues ese es buenísimo, dicen. Ay, Rucho, tú también. Dicen que es buenísimo. Pregúntale a Mr. Mike. Ay, Rucho. Que le hagan uno a Rucho. Mr. Mike lo probó. ¿Cómo le fue a usted, mi querido amigo? ¿Cuántas cubetas ocupó en su recámara? ¿Le empezó a caer la gota en dónde? ¿En el ojo? ¿En la nacha? ¿En la espalda? ¿A dónde le cayó el agua? Vamos a contestar llamadas telefónicas al 20-105. Y 20-106. O mándanos un mensaje de WhatsApp en ese momento para saber cómo te ha ido, cómo te fue. Ah, pero sí estuvo muy inundado todo. Sí. Yo lo que vi que en las banquetas de donde yo vivía, como que sí subió el agua hasta arriba de la banqueta. Yo por donde yo vivo, papi, por donde yo vivo. Reporte, Veracruzano, Macomba, chavo, adelante. Por su casa de ustedes donde yo vivo. Sí. Se hundó. ¿Se qué? Se llenó de agua. Ajá. Las cantarillas y le abrieron para que se fuera todo porque se tapó todo. Hasta se fue en un coche ahí para abajo. Pero en serio, ¿no se inunda tu casa con ese aguacerazo? Venía con norte, venía fuertísimo. No, porque estamos en alto. ¿Eh? Estoy en alto. ¿Estás en alto? ¿Segundo piso? Sí. No, no, no mereces. Vamos, mi mamá. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Kirala. Bueno, buenos días. Bueno, buenos días, licenciado. ¿Sí? ¿Quién habla? Habla Richard. Richard, reporte de noche, por favor. Licenciado, pues por acá, por la zona norte, nos estábamos ahogando como las vacas. Ahogando como la zona norte, imagínese usted. La zona norte, licenciado. Sí. Pero todo bien, todo bien. Sacamos ya flotadores, llantas viejas y todo. Aquí estamos presentes. ¿Fue mi idea o las descargas eléctricas estuvieron muy fuertes? Venían pegadas una con otra. Así es, así es. Toda la noche estuvo con descargas eléctricas. ¿Vas a ver cuándo llegue el recibo? ¡Hombre! 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 No estás oyendo lo que dice. No, descargas eléctricas, pero naturales, niño. Bueno, tenemos a... ¡Ah, qué simpático! No puede ser, Richard. Yo creo que ni cuenta, se dio desde lo alegre que llega a su casa, Richard. Todos los días toma, Richard. Todos los días. Todos los días toma. No debería ser tu amigo, Richard. No, ya no. Porque esas amistades no te convienen, ¿no, mamá? No, y cuando pague la cubeta no va a... ¿Sabes cómo le dicen a Richard? A Richard le dicen el algodón para inyectar. A Richard le dicen el algodón para inyectar. ¿Por qué? Porque siempre está lleno del alcohol. Gracias. Bueno, buenos días. Buenos días. ¿Quién habla? La señora Silvia. Doña Silvia, preocupado por usted. Ay, qué bueno. Nadando en su casa. ¿Cómo le fue? No, para nada. No, qué bueno. No, no, no. Yo estoy de La Carranza, en Boca del Río. Sí. Y por acá sí pagamos impuestos. Hombre, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Fíjate cómo lo se echó en cara. Muy bien, muy bien. No, pero sí tuve una gotera que me cayó en la espinilla de mi pie derecho. En la espinilla. Fíjate, le cae. ¿Y cómo brincó usted en la madrugada? Ay, no, pues ni brinqué. Nomás me encogí. Me hice a un ladito y ya. ¿Pero no se espantó? No, 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 no. ¿Estaba usted despierta o dormida? Dormida. No, hombre, yo hubiera pegado un grito ahí en ese momento. O sea, en la espinilla, hijo. No, no. O sea, ¿estás durmiendo? ¿Estás inconsciente? ¿Estás en otra realidad virtual? Y te cae una gota, brincas tú, pues, y cómo hace posible, ¿no? Pero bueno. Así es. ¿Usted duerme sola o acompañada, señora Silvia? Y duermo sola. Ay, fíjese, ¿no brincó? No, no brinqué. A Silvia le hace falta un tacuache. Ella tiene mascotas. Si tengo esposo. Claro que tengo. No, no. No necesito un tacuache. Ah, ya tienes otro tacuache ahí. No, es esposo. No, es esposo. Sí, es esposo. Ah, es esposo. Ah, ok, ok, perdón, perdón, es que no escucho bien, no escucho bien. Muy bien, señora Silvia. Sí. No, pues, qué bueno. Dígame. Por favor, Sote, podría mandarle saludos a la señora Rosita Mendoza. Sí. Y con su propia voz, porque no hay como que su voz. Yo le he mandado saludos a la señora Charito. Sí. De Abarrotes del Ciruelo. Y resulta que no oye mis saludos. Entonces digo, pues, ahora con su voz, a ver si sí la oye. Claro que sí. Para la señora Rosa Mendoza. No, bueno, sí, y la señora Charito. La señora Charito. ¿De dónde es la señora Charito o qué? De la colonia Hortalizas. De las Hortalizas. Fraccionamiento de las Hortalizas, sí. El Ciruelo. Abarrotes del Ciruelo a la señora Charito le mandamos un saludote. ¿Quién paga el gol? No, hijo, es un saludo. Ay, qué. Qué pesado eso. A ver, qué cobras. Ay, ojalá como no nos mandan al Tlacuache. Ay, el Tlacuache es menos pesado que tú, la verdad. Así es. A la señora Charito le mandamos un saludote allá. ¿Quién más? Ajá. Que pase muy bonito día. Claro que sí, señora Silvia. Le mandamos un saludote. Gracias, saludos a Rucho. Cantó muy bonito el día de hoy. Gracias. Gracias. Rucho, canto bien. A Faleco, gracias. A este comentario. Mensaje del celular dice, solo para mi sobrina Carolina, que trabaja en una agencia adornal de parte de su tía Luz, que trabaja en ideas creativas. Un saludote para ellos, claro que sí. Dice por acá, buenos días. Saludos en cabina. Quiero mandar un saludo para mi familia Guerrero. Estamos despiertos desde las 3 de la mañana, sin poder dormir porque nos inundamos. Ah. No sé cómo no. Familia Guerrero. Estuvo duro. Fuertísimo, Rucho. Yo no sé cómo. Yo no sé cómo te desconectas del mundo. Te desconectas del mundo. Estuvo fuertísimo. O enchúfate, Rucho. Yo creo que se enchufó y se jaló y se desconectó. No, no, no. Porque no escuchó nada. Como piedra, ¿eh? Por Dios, con razón, en la mañana te digo que vi un burro amarrado de un bárbol y como que unos perros enredados en unas ramas. Estuvo fuerte. Las descargas eléctricas, si no las escuchaste. No. Yo vi una señora... Puede entrar el negro de WhatsApp a tu casa y no lo oyes. Vi una señora... No lo oyes. Porque si no escuchaste las descargas eléctricas, menos vas a escuchar a alguien que entra en tu casa. Con razón vi una señora en un árbol, así como... Yo dije, debe estar bajando alguna fruta. Estaba atorada, niño. Pues se inundó. Estaba queriendo salvarse. Haberas ayudado a bajar. Yo pensé que estaba bajando fruta. Bueno, fíjate, desde las 3 de la mañana, la familia Guerrero está sacando agua. ¿Qué colonia? ¿Eh? ¿Qué colonia? No, no pusieron... No pusieron, este... ¿De qué colonia, amiga? ¿De qué colonia, amigo o amiga? Porque no sabemos quién eres. Pero bueno, te mandamos un saludote. Dice, ¿por qué? Un saludo para el cholo que está escuchando acá en el Suchil. Un saludo para el Suchil. ¡Suchil! Buenos días, Víctor. Ruche y Macomo, por acá en el pando estuvo feo por los truenos. Ah, sí, el pando. Ya amanecí bien mojado. Dice, por acá, y hasta la espalda me llegó. ¡Qué barbaridad! Muy bien un saludo para ellos. ¿Por qué se brinó en su chamaco? Su hijo se hizo pipí. Buenos días, amigos. Saludos a todos en la cabina. Si ocupas impermabilizante, yo te puedo ayudar con el costo. Éxito. Y salúdame a Jarochito. El niño maravilla. Sobrino de la mujer maravilla. Alejandro, del hombre increíble. Sí. Primo del Capitán América. Sí, es el abuelo, es el abuelo. Lo tiene que poner. Sí, sí, sí. ¿No? Dice, por acá, ponen las meditas a mi hija. ¿Veis? Brisskan Bonputlitz. Brisskan Bonputlitz, que cumplió años el viernes. Claro que sí, para Brisskan Bonputlitz. Hay que ver un nombre. Muy bien. No, hijo, cuidado. No, oye, niño, tú no sabes de glamour, niño. Tú no sabes de glamour. Pobre niña, sufre con el nombre, pero el papá, Brisskan. Y el niño, no, no, no. Es que uno es el niño maravilla, el otro es la Brisskan Bonputlitz. No, no, este hombre está, pero terrible. No, y cuando le gritan, le responde a la niña, Brisskan, y le dice, ¡Mandy! Respeta, por favor. ¡Mandy, usted! Respeta, por favor. Saludos, Enrique Bonputlitz. Para toda la familia, para tu esposa. Altruista, muy altruista. Sí, y buena onda ahí, Enrique. Buenos días, Víctor, quiero mandar saludos para mi esposo, Armando Romero, porque ayer fue nuestro aniversario número dieciocho de parte de su esposa, Yadira. Un saludote para ellos. Esta muchacha sí lo quiere. Somos de la Reserva 3, Tarimoya. Nos inundamos aquí en la Reserva 3. Es en la Reserva 3 donde se inundaron. La Reserva 3. Ya está seguro que la Reserva se inunde. Está en alto. Ah, sí. Hola, buenos días. Le puedes decir a Rucho que cante la canción de Bésame Porfis, de Ricardo Montaner. Gracias. Bésame, ¿qué pasó? No, ya no le gustó, pero es una nata y hay... Oye, no, si no... Bueno, mira, a ver si se lo vas a negar. Ah, sí, claro que sí, lo vamos a intentar. Niña va a montar a ti, ma del cielo. Qué bonita niña, ¿verdad? Cada vez que nos mandan mensajes, ¿verdad? Sí. Qué bonita. Digo, ¿es niño o niño? No lo entiendo aquí la palabra. Es niña, ¿verdad? Es niña. Ah, es el corte, nada más. Era niño, pero antes. Era niña, pero después de la abaración quedó muy bonita. Sí. Muy bien. Dice, buenos días, licenciada. Yo tampoco sentí tanto... Dice, yo tampoco sentí tanto la lluvia de anoche. Ni me enteré hasta hoy en la mañana. Ah. Un saludo para Macumba y por ahí díganle a Rucho que no se llevó el desayuno, que se lo envié yo de parte de Moy, el del sábado. Un saludo para Moy, el del sábado. No. Un saludo para ellos. Ah, cuando fuimos el sábado allá. Muy bien. Dice por acá, pero nosotros estamos en bajo, Rucho. Que la reserva está... No la tienes a nada, Rucho. La reserva está en bajo, dice. Ah, ah. En bajo. Ah, es que son tres reservas, ¿no? Uno, dos y tres. No, no sé, yo no sé, yo no sé eso. Saludos a la señora Leticia Dimas, el manguito petacón, su amor por siempre. Un saludo para ellos. Vamos a escuchar aquí los mensajes de WhatsApp. Doctor, aquí reportándose el verde de la zona norte y acerca de mi vecina de la reserva 3, a caray cómo le hizo, yo también soy de la reserva 3. No nos inundamos, todo el agua corre para intercolonias. Toda el agua corre hacia la colonia Las Torres también. Y si no corre hacia intercolonias o hacia colonia Las Torres, baja por el lado de Las Brisas y corre hacia la laguna. No sé cómo le hizo a la vecina para incundarse. Pero dice que ella está en los bajos de la reserva. Que está en la parte baja. En la parte baja. No, en la parte baja, a lo mejor... En la reserva 1 o 2. Quién sabe, pero vamos a escuchar. Buenos días, Víctor. Dice por acá este mensaje. Andame, le saludo a mis hijos, mis nietos, allá en la antorcha, la familia Hilerio, Flores Hilerio. O Hilerio Flores. Muy bien, ya nada más que nos diga de parte de quién y con eso le mandamos un saludote. Saludos, Cachetón. Saludos a todo tu equipo. Aquí de parte del negrito del Coyol. Se me hace que el Macumba se la pasó toda la noche abrazado a su chacalín. No, era el Tlacuache. Era el Tlacuache. Saludos a mi camarada, dice por acá. Saludos a mi camarada Miguel, mejor conocido como el Mudo. Y a la camarada Chucho. Y saludos también para el Payino y los exóticos que trabajan en el taller de la minación. Un saludo para todos ustedes. Bueno, pues ahí están los comentarios y hay que estar muy pendientes. Las descargas eléctricas han estado aumentando. No se escuchaban así antes. Que yo recuerde unas descargas eléctricas como las de últimas, las últimas. Híjole, hay que ponerse a pensar. Se ha cambiado. Porque está... Al rato. ¿Sabes por qué? Ya se van a enojar. Ahí les va por qué. El sistema planetario, el planeta Tierra, está cambiando un poco su posición. Vieron los polos, están cambiando un poco, se están moviendo. Entonces, la cantidad de magnetismo que se maneja a nivel de planeta está cambiando. Algunas partes donde no había mucho magnetismo, ahora lo hay. Y por eso atrae los rayos esa zona. Y aparte de eso, como se está cambiando el clima, también ocasiona que las descargas eléctricas busquen dónde encontrar. Es como se llama continuidad, ¿no? Dicen que muchas partes del suelo tienen hierro y que por eso los rayos los atrae. Aparte hay unos rayos... Por eso a la gente le caes mal. No, porque la verdad... Porque todo, todo lo sabes. Por eso es que yo me la paso leyendo. ¿Y quién puede refutar lo que está diciendo? Nadie, porque no leen. Ahí se va. Entonces, cuando usted habla con seguridad... Claro, el problema es que usted no lee. Y el problema es de que otro le habla con seguridad. ¿Cómo sabe usted que lo que está diciendo es...? No, no. ¿Qué va? No puede decir el problema... El problema es porque la gente está comiendo muchas palomitas con mantequilla, con extras de mantequilla. Y la bolsa de palomitas lo que hace es atraer los rayos. Pero a ver, niégamelo. Niégamelo porque no tienes la información. No, porque Rucho ha vivido de gente que no lee. ¿Sí me explico? Él no habla con seguridad. Claro. Y el público no lee. ¿Cómo lo refutas? ¿Cómo le haces? ¿Qué va? Hay otros rayos que van de la Tierra hacia arriba. ¿Sabías eso? De la Tierra como los rayos de tinte. Los que te ponen en la estética. De la Tierra hacia arriba. ¡No! ¿O cómo? De la Tierra, o sea, del planeta hacia el espacio. ¿Otros rayos? Cuéntame de eso. Que son los menos comunes. Que son rayos que vienen de la parte inferior de la Tierra hacia arriba. Ajá. No son muy comunes. Y los otros que son, cuando vemos las tormentas eléctricas que se ven a lo lejos, que son de nube a nube. Ajá. A ver, alguien que le niegue, alguien que le refute la información, por eso. Tres tipos de rayos. Tres tipos de rayos. Escucho usted, ¿eh? El que viene de la nube hacia abajo, atraído por la fuerza gravitacional. El segundo, que sale de nube a nube, cuando es mucha densidad arriba y se atraen las descargas eléctricas arriba. ¿Y el tercero? Y el tercero es cuando va de tierra hacia arriba, que son los menos comunes. Los últimos dos que fueron, tiene como tres, cuatro años que fueron captados. Son muy difíciles de captar esos rayos de abajo hacia arriba. ¿Por qué pasa? Por las descargas eléctricas que son atraídas el positivo y el negativo. No hay una sola persona que me refute. No hay. No lo hay. Entonces, Rucho, toda su vida nos va a decir mentiras que usted no va a poder confrontar. Claro, porque no le... Entonces, mis queridos amigos... ¿Por qué están viendo Jalocitos.com? Uy, Dios. Eso es un corte y revesa. El show cómico número uno de la radio en Veracruz. ¡Escuchas el vacilón de La Fiera! Son las 11 de la mañana con 20 minutos. Las 11 de la mañana con 20 minutos. Y quiero comentarles, mis queridos amigos, que este viernes y sábado, Vasco Afuera Producciones, presenta a los personajes del vacilón de La Fiera en... Allá con Chucho, ¿cómo se llama? El fiestón del Buenavista. El fiestón, el retorno, en la nueva... ¿Cómo es la nueva gira? La nueva gira... Eh... 2019. 2019. El aguacero. El aguacero. El aguacero. Así se llama el show. El aguacero. Ahí en el Iforami, Buenavista. Si usted vive en el Iforami, Buenavista. Primera etapa, segunda etapa, tercera etapa. Cuarta etapa. Quinta etapa del Buenavista. Estaremos allá en el fiestón del... Antes era la vitamina, ¿te acuerdas de la vitamina? Antes, hace muchos años. Ahora lo convirtieron en un video bar, climatizado, bonito. Al frente venden tortas. Sí. ¿No? Al frente. Usted dice, oye, es una tortería. Sí. Al frente venden tortas, pero atrás. Adentro. Es ahí el video bar, el salón para los eventos. Ahí se llama el fiestón. Entonces, antes era la vitamina. Usted lo ubica a cualquiera que usted le pregunte en el Iforami, Buenavista. Oiga, ¿dónde estaba la vitamina? Antes le va a decir dónde. Dónde está el show de comedia este viernes y sábado. Así que... Todo el Iforami, las cinco etapas. Y también la colonia Chivería, que está cerca. Ajá. También la reserva, que está a un lado. Sí. Playa Linda, también está a un lado. El lugar es familiar, el lugar es muy tranquilo, muy económico. Los costos, súper económicos. Sobre todo el ambiente muy seguro y muy familiar. Así es. Así que para Chucho le mandamos... Pues somos del barrio, somos del barrio. ¿Eh? Somos del barrio. Somos del barrio, exactamente. Así es. Muy bien. Así que le mandamos un saludote. Oirá doña Raqueluch. Ajá. ¿No? Es cuando ella va mucho. No, pero... Doña Lulú. Ajá. La señora Jeje. Así es. ¿Quién más le va por allá que por allá? Ah, hay varias gentes que son de por allá del barrio, ¿eh? Así es. Doña Raquel. Doña Raquel. Ah, la regidora, la regidora Lozano. Ya está. Está muy triste, Rucho. Yo tengo tu corazón muy triste, la entiendo. No, no, es que... Muy lineal, así que no sé cómo. ¿Qué tienes el día de hoy? No, nada. No está tranquilo. ¿Torniste bien? Gracias a... Sí, fíjate que... ¿Cenaste? ¿Eh? Cené... Es que tú tú sí muy plano, tú dices, así como tus nachitas. ¿Sabes qué cené? Ajá. Cené frijolitos con arroz. Cenaste frijolitos con arroz. Y un chilito que le puse... Chile verde, ¿chile qué? Ah, sí, chile verde. Y me supo así rico, como cuando hace la jefa, los frijolitos con arroz, ¿qué se llama? Moros con cristianos. Moros con cristianos. Muy bien. Porque, mira, se pueden hacer moros con cristianos, pero si no los guisa, si no les da el sabor... Ajá. Pues no saben ricos. Sí, hombre. No, yo ayer pequé, mis amigos. Estoy muy arrepentido. No. Estoy muy... Muy arrepentido. ¿Por qué pensiste? Y me voy a confesar con ustedes. No me digas. Lo que pasa es que el día de ayer llegó un primo de Estados Unidos que, fíjate que se salió de trabajar. Fíjate lo que es la vida, ¿eh? Lo que es la gente chambeadora. Él trabajaba en una empresa. Allá. Allá. Ganaba muy bien. Tenía como 20 años de estar trabajando en esa empresa, o 15, o 18. De ahí no pasa. Y ganaba bien con las horas extras y todo el relajo, ¿no? Pero llegó un momento en que un día se le ocurre ir a otro lugar de Estados Unidos, 12 horas de distancia, y empieza a traer fruta de allá, y empieza a colocarla donde él, en Indiana, y empieza a venderla, y empieza a darse cuenta de que, como aquí, van a comprar fruta, por ejemplo, al Malibran, y la llevan a las colonias, ¿no? A repartir. Pero ahí eran 12 horas, donde no hay lo que él compra, pues compra cosas que no hay ahí en ese lugar. Empezó a vender, a vender, a vender, gana más de lo que ganaba en la empresa. Con un solo viaje, con un solo viaje, empezó invirtiendo 500 dólares. Siempre. Ahorita invierte, me dijo que invertía 8 mil dólares en cada viaje. Pero que con un solo viaje, sácalo del mes de trabajo, de horas extras y todo, y le queda todavía más dinero. Y entonces, imagínese usted como buscándole, ¿verdad? En todo. Es que... El cambaseo es un éxito, el cambaseo. Te estoy diciendo, o sea, bueno, cuando no hablemos de lo demás. El cambaseo es algo importante porque es lo del... Le acercas al cliente el producto. Es la modernidad. Por eso se llama ahora, ya no se llama cambaseo. No, ¿ahora cómo se llama? Se llama venta directa. Venta directa, ¿cómo sabe, Rucho? A ver, nieguelo. A ver, nieguelo. A ver, nieguelo. Pues hay para que más coraje les dé. Hay un curso de venta directa que está autorizado por Jalapa, realizado por un payaso flaco feo. Ajá. Que no se llevó a cabo porque se volvió payaso. Ajá. Y eras tú. No, era un primo mío, igualito, que se vende al espejo. Entonces, sí, entonces, este, ese curso... Sí. Es buenísimo porque está basado en las experiencias reales del cambaseo directo. El cambaseo directo va, fíjate. Mira la machis. La machis. Sí, ese es cambaseo directo. Sal, eh, 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 salsas la machis. Ya, está en varios lugares. Ella produce sus salsas, las hace de cacahuate, con, con, con pinolillo. Sí, 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 sí. Y no sé qué tanto le mete la machis. Pero ya... Riquísima la salsa. Es una petetina. Y va de tienda en tienda a ofrecer las salsas. ¿Y ella? ¿Te acuerdas lo que habíamos dicho un día? Que los discos, los chipotles en dulce de los chiles de mi mamá, era tienda por tienda. Sí. ¿Sabes por qué no triunfamos en eso? Porque no había quien no llevara tienda. Porque no quisieron ustedes hacerlo. Porque ustedes se la querían llevar. Pues ya con lo que caiga a diario. Bendito sea Dios, no nos deja. Dios nos abandona. Dios proveerá. Dijo, ya estoy cansado, ya. Hagan algo. Ya nos seguimos porque... Hagan algo ya. No, di la verdad. Ya nos seguimos con los chipotles porque estabas presionando mucho a tu pobre mami. No, es que mi mamá me decía, hijo, ya estoy cansado. Déjame... No, no, mami, no. La vida no es para descansar. Póngase así. Hasta me lloraba. Mira cómo lloro, mira cómo lloro. Dijo, es por el ácido del chile, mami. Pero no es por rojo, ¿no? Aparte de ser la emoción de que vamos a vender chiles. Una temporada le subimos vendiendo chiles chipotles dulces. Qué ricos los hace mi mamá, ¿verdad? Se vendieron ricos. Riquísimos, hijo. Ya los invitó a la marcha. Le pusimos marca, lo patentamos, lo sellamos. Y cómo se vendían esos chiles chipotles dulces en el Seguro Social. El mismo público de aquí de la fiera nos encargaba los chiles chipotles dulces. Entonces, ¿se ganó dinero como usted no se imagina? Creo que como 1.500 pesos nada más en toda la venta. Nos ha gelado. No crees que son millones, ¿no? Y todavía mi mamá me decía, hijo, y me toca algo de ahí. Le digo, mami, le toca el aplauso sincero y un reconocimiento por parte de Veracruz. No. No, pero sí, la venta directa es lo de hoy. Y este, inclusive, Víctor, pues se ha comentado, se ha comentado, cualquier producto que tú tengas, si lo llevas tú y lo buscas, mira, hace años, tienda por tienda era la solución. De hecho, mi sueño, guajiro, cuando empecé a vender, que yo me dijeron, no, ¿qué vas a hacer, vendedor? Bueno, ya me volví vendedor. ¿Sabes cuál era mi onda? Un día, andando por Durango, vi una camioneta que traía desde una aguja hasta telas. ¿En serio? Y traía el señor agujas, botones, o sea, mil cosas en la camioneta. Y andaba de pueblo en pueblo, de tienda en tienda. Y era una diversión que andabas con él. Te conocías gente, o sea, el cambaseo directo, la venta directa es muy entretenido, pero es muy duro. Hay que trabajar todo el día. Pero como dices tú, lo que ganas en un día, lo que te ganas en un mes, en un empleo donde te pagan un sueldo. Así es, así es. Pero eres tu dueño, tú, claro. Dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada. No, en un tiempo cuando salí de un laboratorio, un compañero que se llama Macario Espejo. Ah, Macario. Macario Espejo. El que curaba a la gente. No, 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 ese era otro de la película. No, este chavo que se llamaba Macario Espejo, me va a estar oyendo. Sí, sí. Me enseñó a vender dulces tienda por tienda. Sí. Y primero íbamos juntos. Y toda la zona rural de por aquí vendíamos dulce tienda por tienda. Ya le voy a decir a mi mamá que vuelva a hacer los chiles y potres dulces otra vez. Que le enseñen la visita a alguien. ¿Otra vez? Porque ella no puede. En eso quedamos. Tenía que enseñarles. En eso quedamos. Ella puede ser. Pero mi mamá es muy celosa que no quiere dar el secreto a cualquiera. Le digo, mami, por favor, ¿qué secreto puede ser? No, no, es que aquí hay un secreto. Sí, sí, sí. No me lo quiere decir ni a mí el secreto. ¿Por qué? Porque pasa esto, mira. Pasa esto. Tú pones un negocio y pones un empleado que no es de tu entera confianza. El empleado al rato hace lo mismo. Pero hasta la marca se llamaba chiles chipotles vas pa' afuera. Sí, sí, sí. Chiles chipotles vas pa' afuera. Con la receta de mi mamá. Hasta le di el crédito a mi mamá. Y tú me querías dinero. Imagínate cómo abusa mi madre. Le di el crédito con la receta de mi mamá. Pero es tu mamá. Entonces, hijo, ¿pero por qué quiere dinero? Si ni sale. Entonces, muchas, muchas. Ay, bueno, vamos a lo que dices. El que no se anuncia. No vende. No vende. Entonces, ¿qué pasa? Eso haz de cuenta que estás anunciando tienda por tienda. Te vas a comprar un carrito. Vas a andar. Ah, sí, porque aquí como se manejaba que las tiendas o negocios que compraran los chiles chipotles vas pa' afuera. Los chiles chipotles dulces vas pa' afuera. Con la receta de mi mamá. Se iba a comprar publicidad. Sí. Que la empresa no iba a pagar. Nosotros íbamos a invertir para decir. Los chiles chipotles vas pa' afuera. Están ubicados en la tienda fulana. En la dirección tal. En la tienda sultana. Vaya usted por su chile. Entonces, se iba a promocionar las tiendas. Fíjate que yo. Es un exitazo. Yo viendo toda esta situación. Ya también yo voy a poner un negocio así. Que se llama chiles vas pa' adentro. Voy al corte. Voy al corte. Voy al corte. Escuchas el vacilón de la fiela. 94.1 FM. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Leamos los mensajes. Leamos los mensajes. Leamos los mensajes del WhatsApp. Leamos los mensajes. Leamos los mensajes del WhatsApp. Vamos a leer los mensajes del WhatsApp que tenemos el día de hoy. Sí, pero el público también puede enviar mensajes de WhatsApp. ¿Cuál es el número, Payaso Rucho? Al 2299 60 87 82 de 19 segundos para que no se atore. Muy bien. 19 segundos. Así es. Muy bien. Perfecto. Y no pueden hablar. No pueden hablar porque no se contesta. Ah, no. No es línea telefónica. No es celular. Es nada más. Para llamadas. Para WhatsApp. Es para WhatsApp. Mensajes de audio y textos. Exactamente. Mensajes de audio y textos. Son las 11 de la mañana con 41 Minutos. Saludos para todos los que nos están sintonizando el día de hoy. Primero para todos los que nos escuchan a escondidas. Primero que todo. Escondidas del jefe. Escondidas de... De su mamá. De su mamá, de su esposa. Porque dice, ¿qué están escuchando este programa? Ay, por favor, señora. Saludos para ustedes que nos están acompañando. Saludos para Enrique Berni también que anda por acá trabajando como siempre. Es el ejemplo de toda la empresa. No me digas. Enrique Berni. Esperamos, ¿eh? Es, eh... No me habías dicho que no trabajaba. No, jamás. Jamás. Yo hablé de Jorge. Ah, de Jorge. De Jorge. Tiene cuatro días con la puerta. Ah. No sirve la puerta, que no sé qué cosa de la maniguita. Dice por acá. Dime, eh... Dice por acá. Saludos para Manuel, para Manuel Mojica, alias El Bazuca, y Hernán García Félix, que nos están escuchando. Para Manuel Mojica, alias El Bazuca, y Hernán García Félix, de parte de Jaime Tiburcio Camacho. Mi gran amigo Jaime Tiburcio Camacho, que estudiamos la secundaria, luego el bachillerato lo corrieron. Ya no supe más de él, pero parece que lo metieron a trabajar a una gran empresa. Perfecto, mira. Vídate lo que es, eh. Sin estudios lo metieron a trabajar a una gran empresa. ¿Sabes cómo son los palancazos, no? Sí. ¿Cómo son los palancazos? Y bueno, pues le mandamos un saludo para Jaime Tiburcio Camacho, y para todas sus hermanas, que sintonizan el programa. Un saludo para ellos, y para ellas. Bueno, dice por acá, saludos también para... Ah, y bueno, ya saludamos a los que están escuchando Escondidas. Ah, ¿qué más? También escuchamos, estamos a saludar a todos los que están secando, secando su recámara, o la sala, o la cocina, por la inundación. El aguacerazo de ayer, de anoche. También un saludo a todos los que van manejando, Víctor. Sí, todos los que están viajando. Todos los que están viajando, que nos oyen en sus unidades. Sí. A los que están chambeando en obras de, ¿cómo se llama? De construcción. Ajá. Que siempre nos escuchan también. Perfecto, muy bien. ¿Hasta dónde más? Acá tenemos un audio. Papá Víctor, nombre, los truenos están fuertísimos. Sí, pero Rucho no escuchó ni mucho. Se escuchaban. Hoy, Dios mío, qué barbaridad. No he sido de tu pareja en esos truenos, ¿por qué? Siempre pasa así. No escucha uno los nuestros. Nuestros truenos no los escucha uno. No, no, no. Escucha los de junto. Los de junto, exactamente, los de junto. Víctor Maripilli iba... Ah, caray. Maripilli iba mal el jueves cuando seas... Víctor Maripilli iba... Me imagino que quiere dar a entender ese mensaje. Que Maripilli iba mal el jueves a cabina. Cuando sea así, córrela. Pero ¿por qué no entiendo hoy, hasta hoy, este mensaje? Porque, porque a lo mejor se le olvidaba. Pero no, 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 para nada. Maripilli, cuidado. Víctor, cómprale un jarabe a Rucho para ese, para esa flema. Así es mi voz, así es mi voz. Su voz puede volar, puede atravesar cualquier flemita, cualquier tos, cualquier tos. La frecuencia, la frecuencia de mi voz es algo muy especial. Es algo muy especial. Buen día, Víctor. El viernes que no estuviste, el único que brilló y tomó el control del programa fue Macumba. Pues ya lo sabemos, que Macumba es el cuerdo de aquí. Porque, según, según se quedó en tu lugar, y Rucho no brillaba para nada. Todavía brilla más un chacalines que ellos. Dice, ¿qué programa? No sé por qué tienes ahí a Rucho. A pesar de que Macumba duerme con chacalines y tlacuaches, tiene más creatividad que Rucho. En serio. Yo también te quiero. Macumba eres genial más que Rucho. Que Rucho, qué barbaridad. Muy bien. Yo también te quiero mucho. Muy bien. Es que hoy vienes apagado, Rucho. Es que son cosas que no puedes tapar el sol con un dedo. No, pero ¿qué quiere? Que este, es que este siempre está tirando. Pero si tú tienes el brazo derecho, cuando yo no estoy, tú tienes que llevar la batuta del programa, pero le dejas todo el cargo a otro para no meterte en broncas. Es que Macumba eres estrella. Ya sabes que es lo mismo este programa. Todos los días es lo mismo. El viernes fue un éxito. Ahí está que hablen. Qué éxito, mentira. Tu espejo. Ese es tu espejo. Es tu espejo. ¿Qué hable mi espejo? ¿Qué hable? Es tu espejo de Blancanieves. La realidad es otra. Espejito, espejito. ¿Sabes cómo me pongo yo cuando me dicen? Es que Rucho no hizo nada. Digo, no puede ser posible. Bueno, vamos a hablarle a mi espejo. Todos los días la clase. Todos los días la clase. Que hable mi espejo ahorita, mi espejito. Espejito, dime quién fue el que habló más bonito. Entonces, que hable ahorita mi espejo. Mi espejo tiene internet. Sí. Y también tiene teléfono. Ahorita va a hablar mi espejo, vas a ver. Muy bien. Y la víbora esta que está aquí. No, no es víbora, señor. No es víbora. Es una crítica constructiva. Acepto los comentarios de todos. Buenos días, Víctor, Rucho y Macumba, trío de locos. Cómo nos hacen reír. Salúdenme a mi papá, Miguel Rodríguez Clus. Y a mi mamá, Elizabeth Vital y Barra. Y para mi Cuitláhuac, Rodríguez Vital. Los escuchamos en el predio 4, Veracruz. Gracias. Saludos para todos ustedes. Hola. Dice, hola, Víctor. Soy Luis. Quiero contarte mi historia. Tal vez suene loca. Y nadie la crea, pero es verdad. Vamos con una historia. Una historia de hombre. Casos de la vida real. Historias verídicas. Reales. Hombre, que día con día tu vieja te regaña y que el sábado te quita toda tu raya cuando te pega tu cara de la teja rasguñada. Amigos míos, amigos míos, hoy tengo una historia que contarles. Un radio escucha nos envía esta carta y dice, hola, licenciado Víctor Sánchez, soy Luis. Quiero contarte mi historia. Tal vez suene loca. Y nadie me crea, pero es verdad. Hace aproximadamente un día, cuando de repente vi una luz muy grande y brillante en el cielo, tanto que me alucinó. Después, no sé, no sé, no sé qué pasó, pero desperté ya de día en un cultivo de café. Lo más raro es que desperté sin ropa y lo más extraño es que ya era miércoles y esto sucedió el domingo. Yo no lo podía creer cuando llegué a mi casa, ya me daban por muerto mi familia. Se alegró tanto que me mataron un cochino para celebrar. Pero hasta, pero hasta no puedo, hasta no pude, no, hasta no puedo dar, pero hasta no puedo dar crédito a lo que me pasó, a lo que me pasó ese día. Mi familia me cree, mi moto ya no la recuperé. Esta es mi historia, Víctor. ¿Qué pasó, Ruch? Estoy sorprendido, estoy sorprendido. Sorprendido. No te quedaste, pero 10 minutos ahí. Sorprendido. Este hombre nos está contando que tuvo una adopción. Luis, Luis. Luis, tuvo una adopción. ¿Por qué no nos llamas a cabina, Luis? Yo sí te creo, Luis. Yo también. Yo sí te creo, Luis. La que no te crees, tu esposa. Porque ya sabes tú que pudo haberse ido de canita al aire. Sí. ¿No? A ver una, 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 o sea, cuantos maridos infieles. Se pierden dos noches, una noche que me secuestraron los OVNIs. ¿Dónde me llevaron el satélite lunar? Me empezaron a hacer experimentos. ¿Y dónde está tu ropa? ¿Por qué no traes los calzones? ¿Me los quitaron ellos? ¿Va a hacer un experimento? ¿Sabes lo que sufrí? ¿Y qué más pasó? ¿Y por qué vienes borracho? Ando anestesiado por ellos. No, mi amigo, muchos han mentido. ¿Lo amenazaron? ¿Lo amenazaron? ¿Lo amenazaron? Sí, ¿qué le dijeron? Este hombre, oh, no, eso no acaba ahí. Dice la esposa, ¿cómo que no acaba ahí? No. Oye, aparte que me secuestraron los OVNIs, me experimentaron, pero me amenazaron. ¿Qué pasó? Me dijeron que para la otra quincena que cobre, me vuelven a secuestrar otra noche. ¿A dónde vas a creer eso? ¿A dónde se va de pata el perro ese hombre? Qué barbaridad. Pero bueno, amigo Luis, te invitamos para que marque esa cabina al 2010-105 o 2010-106. Cuéntanos tu historia. Queremos hacerte unas preguntas. Por ejemplo, la motocicleta. ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? Pues lo sabe, dice. Ahora, ¿qué tipo de recuerdo tienes? ¿No? ¿Tu ropa no estaba ahí junto? ¿Dónde está? No, yo lo sé que fue real, amigo. Yo lo sé. Yo, 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 yo te creo esa realidad. Mucha gente no cree. Porque yo lo he vivido, porque yo he pasado por cosas similares. Yo he pasado por cosas similares. Ya no pases por ahí. Yo sí te creo. Ya no pases por ahí. No, no, si no es calle, señor. Yo he pasado. Quiero decir que a mí me ha sucedido. Perfecto. A mí también me han llevado. Y yo no recuerdo. Pero sí sé que me han llevado. ¡Ay, qué mello! No, no, no es de miedo, Rucho. No es de miedo. ¿No? No es de miedo, Rucho. Así que, amigo, este, Luis, comunícate a cabida. Te voy a despejar las vías telefónicas. 20, 10, 105 y 20, 10, 106. Pero marca en ese momento. Quiero hacerte preguntas. Porque queremos, queremos, este... Saber si ya están llegando. Y unirnos para ver qué similitudes hay de todo esto. Ahora, nada más quiero hacerte una pregunta. Si tú... Si tú... Si tú... Y si tú... Y si tú... Si tú me tratas muy bien y me das vino con rosa, te diré solo una cosa que te vamos a hacer feliz. Oye, Víctor, ¿no será que el ingeniero Jorge es extraterrestre? ¿El de aquí, de Grupo Paso Radio? Sí, porque ya lleva mucho rato en la puerta. Cállate la boca, voy a ser enojado. No sé qué le haya pasado a mi ropa. Es algo muy extraño y a la vez triste. Claro que sí, amigo. Ahora, ¿no te has revisado en tu cuerpo si tienes alguna marca? ¿Alguna cicatriz? ¿Alguna quemadura? ¿Algo...? ¿Te estamos...? ¿Alguna marca? Te tengo despejadas las líneas, amigo. Marca. Marca, Luis. 20-10-105 o 20-10-106. Marca. No tengas miedo, hermano. Aquí te creemos, Luis. Porque nosotros sabemos de la existencia de extraterrestres en la Tierra. Y son varios. Son varios. Son varios. Son varios. Aquí tenemos la llamada. Ojalá que sea Luis. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Quién habla? Ay, se cortó la llamada. Vamos a la llamada. Eso no es extraterrestre. Bueno, buenos días. Buenos días. Sí, ¿quién habla? Habla Cumbala, mi hermano. ¿Ves cómo no entiende la gente? ¿Ves cómo no entiende el auditorio? Cumbala es extraterrestre también. ¿Quién es Cumbala? ¿Quién es Cumbala? Cumbala es el que manda los dólares. Ah, mi hermano. Espérame un ratito. ¿Hermano? Hermano, buenos días. Sí, bien aquí, bien. Perdiendo el tiempo con uno que es los extraterrestres. Tu llamada es importante, hermano. Dime. Ah, sí. Estaba lo que estoy escuchando. Nada que cuando yo estaba llamando, yo creo que tú estabas diciendo que nadie marcara por un tema que... Pero si quieres, cuelgo y... No, no, no. No, no, no. Jamás. Tú eres primero. Tu comentario es importantísimo. ¿No? Importantísimo. Adelante. No, pues yo creo que se ha venido por ahí de borracho, ¿no? Y ya no haber perdido la noción del tiempo, ya de haber regresado así, como dices, sin ropa ni moto ni nada de eso. Sí. Porque vio a un amigo que así le pasó, dice que lo secuestraron y que lo habían golpeado y que le habían quitado toda la quincena. Ah, caray. Ah, pero se fue como dos días de borracho y su mujer lo anduvo buscando como por dos días casi. Sí. Y hasta que solo apareció y salió con una excusa de que lo habían secuestrado y que le habían quitado todo el dinero y llegó todo así, pues, en mal estado, pues. Ajá. Sí, y yo pienso que esa es una excusa de muchos que toman. Bueno, yo quiero hablar con Luis, pero no se ha reportado. Déjame ver si la llamada de juntos le interesa, metadito. No, no me cuelgues, Jumala. Bueno, buenos días. Bueno, buenos días. Bueno. No tenemos a nadie la llamada de juntos. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Sí. Hola, ¿quién habla? Amarillóski. ¿Ves? ¿Ves? Amarillóski. No entienden, Amarillóski. Oye, Amarillóski. No te pierdas. Ya me fue a hacer la cotización, Amarillóski, a la casa. Ah, ya, ya. Ya. ¿Cuánto salió? Bueno, ¿eh? Bueno, ¿qué te importa? ¿Vas a cooperar? ¿Vas a ayudar en algo? ¿Vas a aportar? Mándeme. Bueno, mandar saludos. Amarillóski, tú puedes mandar los saludos que seas, se te va descontando del presupuesto. Adelante. Adelante, Amarillóski. La cotidia, Mica, de favor. Toda la plaza, cindadores y coladores y, este, ferreros. Toda la plata. Perfecto. Uy, yo eres amigo de todos los coladores, de casualidad. Claro, pues él es, él es, este, casi, casi va ingeniero, consultista. Consultista, oye. ¿Cómo cambia la gente? Muy bien. Amarillóski, estamos en contacto. En cualquier momento te llamo para empezar a trabajar la recámara ahí en el patio de mi casa, ¿eh? Perfecto, ya estamos en contacto. Muy bien, te mando un saludo, Amarillóski. Gracias, gracias. Ándale, pues muchas gracias. Pues sí, con bala. Sí, Rafa, así pasa. Con la gente que tiene vicios. Muy bien, Luis, repórtate, por favor, Luis. Dice que solo tiene una cicatriz en la parte inferior de la cabeza y no la tenía antes. Una cicatriz en la parte inferior de la cabeza. ¿Qué está en abajo? Pero ¿quién se dio cuenta de esa cicatriz? O sea, porque se supone que la cubre, la cubre el cabello. ¿Cómo se dieron cuenta de esa cicatriz que no la tenía antes de esta situación que vivió? Antes tenía una. Bueno, buenos días. Yo lo ignoro para continuar con el cabello. Buenos días, ¿quién habla? Bueno. Sí, este, con bala, ¿qué pasa? Bueno. Si Macumba quería mandar un tomate a nadie para un amigo que tengo en Alabama. Macumba ahorita no está. Se fue al regional. Fue al regional a ver a mi hermano porque hay unos detalles ahí que hay que lavar unas sábanas y no sé qué tanto rollo. Pero a todos mis amigos de ropería, ¿cómo se llama? De intendencia, ¿no? No, 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 ¿entendés? Ah, ropería. Pero yo que no sabe. ¿Qué ropería, ropería? Ropería, ¿no? Sí. Allá en el regional, mis amigos, de ropería. Écheme la mano. Cama 511 del quinto piso. No sean malitos, ¿no? Ahí en un edredón a mi hermano, por favor. Cama 511 del quinto piso. Se llama Manuel Sánchez García. Tápelo. Ropería, por favor. Ahí en una toalla o algo. Periódico o algo para taparnos a malitos, ¿no? Dejen de estar ahí en el... No hay gracia, muy amable. Bueno, vámonos con... Ay, no, es que no ayudan en nada, Rucho. Nada ayuda. No, están trabajando, niños. Bueno, buenos días. Dígame, ¿quién habla? Habla Mr. May. Bueno, ¿qué no entienden que necesito que hable Luis? Mira, lo que pasa es que es importante lo que te voy a decir. Pero, May. Seco. Bueno, ¿qué te interesa más? Lo que yo voy a decir o a esa persona que está alucinando. No, no, es que muy pocos le creen a Luis. Es que nadie le va a creer a Luis. ¿Por qué? Porque no es verdad. Pero, ¿cómo sabe? No puede acelerar. Necesita una mente débil para dejarse infelicción por una mente más brillante, más elevada. Me extraña de ti, compadre. No, es que yo... No, es que no, no sé. No saben que esto es verdad. Ajá. Escucha. Quiero contarte mi historia, tal vez eres loco y nadie me lo crea, pero aproximadamente un año. Un domingo iba para mi casa, era ya de madrugada, iba en mi moto, cuando de repente vi una luz muy grande. Una luz muy grande y brillante en el cielo. Tanto que me alucinó. No, no habrá querido decir tanto que me, que me, ¿cómo dices? Que me, este, así destelló, ¿cómo se llama? Sí, 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 que, ¿no? Que es la luz te lastimó. No, deslumbró, deslumbró, exactamente. Después, no sé qué pasó, pero desperté ya de día en un cultivo de café. Lo más raro es que desperté sin ropa. Y lo más extraño es que ya era miércoles, o sea, había pasado la noche del domingo, todo el lunes, todo el martes, y despertó hasta el miércoles. O sea, dos días y una noche. Estuvo inconsciente en un cultivo de café. La familia lo daba por muerto. La moto nunca apareció. Él no sabe dónde quedó su ropa. Pero yo quiero que me platique cómo salió de ese lugar, de ese cultivo de café. Cómo se tapó. ¿Quién lo ayudó? ¿Cómo llegó a su casa? Luis, ¿qué no entiendes que tienes que reportarte a la luna? Con una hoja de café se tapó. ¿Cómo una hoja de café, por lo menos? Sí, muy chiquitita. Ay, pues él no necesitaba tanto. ¡Uy, Dios! A ver, Mr. May, tu llamada que es importantísima. A ver, tu llamada que es importantísima. Adelante. Mira, que no se llama ropería, se llama lavandería ahí en el hospital. No, 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 no. Son los de lavandería los que se encargan de las pábanas y todo eso. No, no, no. Ropería. ¿Se llama ropería? Estás mal, May. No, estás mal, hijo. Tonto, camarón, ya te ha afectado. ¿Cuántas veces hablas en el hospital? Así me han mandado, me dicen, salúdeme a todos los de ropería de tal hospital, salúdeme a los de ropería. ¿Así manejan ellos esa palabra? ¿Ropería? No, la batería. Entonces, a lo mejor los que trabajan ahí en el regional no saben. Y tú sabes más que trabajas en los esquites de camarón. Lo que pasa es que yo he necesitado del servicio de hospitales y siempre digo, háblenme a la batería, por favor, para que me cambien esta tábana. Bueno. Pero, pues bueno. Voy a hablar con el director del regional para preguntarle a ver cuál es la palabra correcta. Porque se supone que Mr. May sabe todo. Sabe todo, Mr. May. Yo tampoco soy como Lucho, tampoco soy como Lucho. Porque no lees, porque no lees, Mr. May. O sea, de jaloncitos.com, ponte a leer. O sea, pero, pero, ok, no voy a contadecirte porque Lucho ni lee, ni lee. Pero, pero a ver, niégalo. Es que habla con una seguridad. Como dices tú, que terminas creyéndole. Como dice el sabio y conocido refrán, este, en el mundo de no sé qué cosa, el tuerto es el rey o no sé qué cosa. Ah, sí, en la tierra de ciegos el tuerto es el rey. Hola. Así es la gente cuando no quiere reconocer. Pero ya estoy acostumbrado a ese tipo de comentarios. Así que, lean una hora diaria, hermano. Muy bien. Mr. May, te mando un saludo, no te quito más tu tiempo. Sé que tienes un tema muy importante que tratar. Te mando un saludo. Y a ver, ¿cuándo, cuándo te vas a aparecer? No, ya me voy a aparecer. Lo que pasa es que esta señora le digo que venga y no viene. ¿Qué señora? La que me sustituye para poder ir a cabina, doña Berta. Ah, ajá. Entonces, si no, una persona que sea de confianza, que venga aquí los miembros, yo les pago el día para poder ir a cabina. Pero que sea de confianza. O sea, que no me lleve al baile. Va Marquitos. Marquitos. Es que Marquitos, mira, Marquitos no sabe hacer cuentas. Marquitos no sabe cobrar. No, y lo sabemos, porque no sabe ni cobrar su sueldo. Pero va para afuera inmediatamente, va para afuera inmediatamente, por Mañosa. ¿Cuárenca pesos? Cuarenta pesos. Oye, Cumbala, mi hermano colgó. Cumbala, hermano. Ay, Dios mío. Acabó el saldo. No puede ser posible que Cumbala cuelgue si son veinte pesos el dólar. Ahí está, ahí está. Bueno, buenos días. Luis. Vamos a contestar este llamado. Ajalá que sea Luis, que ya se esté reportando. Bueno, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, ¿quién habla? ¿Cómo? Hasta Fernández. ¿Quién, perdón? ¿El Sander? Ay, no le entiendo. Es que está medio raro la llamada. ¿El Sander? ¿El Sander? Ah, el Santo. El Santo, dígame usted. ¿De Jamapa? ¿De Jamapa? De Manapa. Es que no se le entiende mucho. Pero bueno, dígame su comentario, amigo. ¿Por qué? Para comenzar, entonces, los rayos de ahí tengo. Es que, ¿sabe qué? Que tiene usted problemas en la línea telefónica. No se le entiende. Me está usted diciendo algo, pero no le entendemos. ¿Qué dijo, Rucho? Creo que algo de los rayos, ¿no? Sí, de los rayos. Pero qué, garza, ¿pero qué dijo? Que hay cinco, dice. ¿Qué me escucha? No, no, no. A ver, si se puede usted mover. ¿En qué lugar está usted? ¿Qué me escucha? ¿En qué lugar está usted? En Washington. En Washington. ¿Por qué no viaja a Los Ángeles? A lo mejor ahí hay buena señal. Es que no, no, no. En Washington no. Que se mueva a un ladito, la madre. A ver, muévase tantito a la derecha para buscar la manera. Y síganos hablando para decirle. Ahí, como las antenas de antes en el techo, ¿te acuerdas? Que subía uno. Porque tu papá te decía, súbete, chabaco, a mover la antena. Y entonces, a la derecha. ¡Menos! ¡Menos! ¡Aquí! Ahora sí, dígame, ¿bueno? No, no le entiendo. ¿Qué, el qué, Rucho? Que él dice de los rayos, a ver. Ah, de los rayos, adelante. Ok. Pero en Washington, lo que ya está haciendo, dice que puede leer el más o más o menos el menos. Ah, a ver, ¿qué dijo, Rucho? Los rayos, ya no le entendí. ¿Los rayos menos qué? Peligrosos. Peligrosos. ¿Cuáles son los rayos menos peligrosos? Los rayos de las bicicletas. ¡Cállate la boca! Déjalo, déjalo hablar, por favor, hombre. ¡Va para afuera! Los rayos de la bicicleta, dice. Saludos para el amigo de Washington, que tenemos problemas en la señal, ¿no? Sí, está muy lejos. Pero bueno, dice por acá los mensajes de WhatsApp que tenemos. Luis, repórtate, porque nos dejaste un tema muy importante y no te quieres reportar. A ver, manden un saludo a mi mami. Soy Sixto. Muy bien, Sixto, nada más dinos cómo se llama tu mamá y te mandamos un saludote, Sixto. Claro que sí. Rucho, demuéstrales que puedes. ¿Me cantas mi canción? La estoy esperando. Pero no sé de qué canción, de qué canción me... No sabemos qué canción es. ¿Qué canción, amiguita? ¿Qué canción, por favor? Que nos diga. Coméntanos qué canción y te complacemos el jueves con toda confianza. Vamos con esa llamada. Vamos con acá. Oye, vamos a mostrar esa. Hola, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Sí, dígame, ¿quién habla? Soy yo, Relámpago Azul, Víctor. Relámpago, dime. No, pues sí, puede ser cierto que hasta el caso de esa persona, ¿no? Ya hay otros casos aquí en que se desaparecen y pierden la noción del tiempo. Sí. Y pues pudiera ser, ¿no? Pues todo es posible, todo es posible. Muy bien. Defendiendo, ¿no? Pero que nos hable, que nos hable. Necesitamos que escuchar lo que debíamos... A lo mejor, ¿qué tal si ya lo volvieron a secuestrar? No, pero tú también vas para afuera por payaso. Por favor, hombre, no puede ser, hombre. Vámonos. Con otra llamada. Bueno, Luis, repórtate, por favor. Bueno, buenas tardes. Dígame, ¿quién habla? No tenemos a nadie. Me voy al corte comercial para ganar tiempo al tiempo. Regresamos. Esto es el vacilón de la fiera. 94.1 FM. Con la historia que nosotros sí le creemos a Luis. Sí. Él iba a su casa en una moto y de repente vio una luz muy grande en el cielo. Y él aparece el día miércoles, eso fue el domingo, apareció el miércoles en una... En una, este... En un terreno de... Un sembradío de café. De café. Sin ropa. Pero queremos saber cómo le hizo para llegar a su casa. Cuando despertó tenía algún dolor, tenía alguna cicatriz, recuerda algo. O sea, Luis, necesito que te reportes. Chido, ¿para qué ningún mandaste tu mensaje, niño? Vamos a ver si cualquiera de los dos llamadas es Luis. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, ¿quién habla? El señor Abril. Señor Abril, no me cuelgue. Vamos al corte y regresamos, si no es Luis. Hola, bueno, buenas tardes. ¿Quién habla? Bueno. Sí, ¿quién habla? La moto la tengo yo, me la dejaron a mí. Relámpago. ¡Uy, Dios! Los dos. Regreso cuando la silla de Abril. Regreso cuando la silla de Abril. No, no, no. Es que no se puede con ello. El show cómico número uno de la radio en Veracruz. Escuchas el vacilón de... La Fiera. Son las 12 del día con 17 minutos, las 12 con 17 y nos vamos rápidamente. Saludos para Manuel Galindo, que es mi ingeniero en seguridad de cámaras de vigilancia, micrófonos ocultos. Es que cada semana lo llevo a mi casa. ¿Para que revise? Para que revise mi casa, porque entran personas a mi casa y uno nunca sabe, ¿no? Pueden instalar una cámara infrarroja de vigilancia. Para ver algo que no... Para ver algo que... Exactamente, imagínate que... O micrófonos ocultos. Y luego ya ves lo que platicamos tú y yo, Rucho, ¿no? Con la zombi, por ahí, por la piratería, un disco que decía... Las psicólogas, volumen uno. Las psicólogas, volumen uno. Hombre, eres una víbora, Rucho. Es una víbora de cascabel. Bueno, buenas tardes. Bueno. Sí, buenas tardes. Dígame. Buenas tardes. Víctor, es que, ¿sabes qué? Pues, no puedo guisar. Entonces, por esa razón, es de que te estoy... Te quiero pedir un favor de que a veces me puedes mandar tacos. ¿No puede qué, perdón? Guisar. Ah, guisar. Ajá. Sí, porque estoy un poquito enferma. ¿Pero qué tiene, señor Abril? Estoy con valesíte de una operación. No me digas, ¿de quién operaron? Cuéntenos el chisme. Bueno, te lo voy a contar. Sí, cuéntenos. Este, me quitaron una... ¿Cómo se llama lo que tiene uno en el ojo? Este... ¿Lo que tiene uno de qué? En el ojo. ¿En el ojo? ¿La retina? No. ¿La pestaña? Bueno, la tienes en el ojo, Rucho. La pestaña. ¿Qué me gusta saber? ¿Qué me gusta saber? ¿La pestaña? ¿El iris? No, tampoco. ¿Una casaracha? Catarata. Ah. Entonces, no puede uno arremarse durante un mes, ni en la estufa, ni levantar pesado, ni agacharse. No, me digas. ¿Hacer esfuerzos? No, nada, nada, nada. No, ni esfuerzos. Nada. Sí, nada. Entonces, iba a ver si me puedes mandar tacos. Híjole, no, es que no, no, no podemos. Para empezar, el día de hoy no se abrió porque... Ah. Estamos, este, ampliando el negocio. Estamos remodelando, estamos remodelando el local. ¿Cómo están haciendo mañana? Nada más están barriendo ahí en la calle. Están barriendo, están barriendo, están levantando ahí las hojas. Seguindo un poco, estamos remodelando el local, ¿no? Ah. Pero, este, en cuanto estemos mañana ya parece ser... Bueno, en realidad el miércoles, ya vamos a arrancar bien el miércoles, porque... Ah, pues... Como estamos, este, mandamos a la gerenta general de Tacómico al regional, está... Ha estado casi ya tres semanas ahí al pendiente, mi hermano. Está en un curso, está en un curso. Sí. Oye, ¿sabes qué? Quiero que le enseñen a tomar la presión y quiero que le enseñen a tomar, este, lo... Lo del azúcar, la diabetes. Ah, sí. Eso en la Cruz Roja, creo, ¿verdad? Ahí le enseñan. Tiene un curso de seis años. Estás loco. Tú como de seis años, por el amor, le doy mucho tiempo, señor. Pero bueno, señor Abril, que se recupere usted, hombre. Muchas gracias, doctor. Y hay que entrar a los sándwiches, a los sándwiches. Pues sí, pero ya estoy harta de sándwiches. Sí, hombre. Un saludo para mi gran amiga, este, Lucía. Bueno, nuestra gran amiga, porque también es tu amiga, ¿no? Lucía, como no, Lucía, la niñera, ¿no? La niñera, ¿verdad? Aparte, no, 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 niñera. Lucía, la de Costa Verde. Ah, perdón, 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 la estaba confundiendo, perdón. Sí, como no, Lucía, que se casó, que se casó y todo. Se casó, se divorció. Sí, hombre, qué barbaridad. Ahora está soltera. Pero más vale, yo ahorita... El novio. Qué bueno, qué bueno. Qué herencia. Qué bueno, qué bueno. La golpeaba mucho ese hombre, era muy... Pero también se lo consigue borracho, Rucho. No es cierto. Pero que se lo consigue borracho y golpeador, hombre. Pero bueno. Ajá. Señora Ril, estamos en contacto. Sí, Víctor. Cuídese mucho. Muy bien, gracias, Víctor. A ver qué día voy a visitarla. Ay, ¿cuándo? Pues ahorita nada más que tenga yo... Ahorita que... Es que, mire, tengo unos pendientes que cubrir, pero en cuanto yo salga de esos pendientes, voy inmediatamente. Ay, que vuelvas a salir solo. Si se requiere que vaya yo solo, así estaré. Qué bueno. Solo, ¿eh? Es nada más broma. Oye, es broma... Es broma, pero a ver si pega, dice. Pero bueno. Ojalá y pegara. Muy bien. Oye, un buen gusto a cantar, que me recuerda a Agustín Lara. ¿Cómo no? ¿Cuál le gustaría cantar? Por flaco. No, por romántico, por romántico, por malaco. Por romántico. Yo canto Veracruz. Veracruz, muy bien. Sí, muy bonito. Le mando un saludo a tu señor Abril. Muchas gracias, Víctor. Estamos en contacto, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, dígame, ¿quién habla? Bueno. Bueno. Hola, sí. ¿Quién habla? Fernando Lamalier Flores Jiménez. Ah, de Washington. De Washington. Ahora sí te escuchamos. Ok. Estoy el nuevo jubilado de la NASA. Tú eres. Tenía que poner un poco de escultura a Rucho. Ay, pues gracias. Muy bien. A ver, déjalo hablar, porque ya cuando te topas, cuando ya te topas, con alguien que sí sabe, te molestas, te enojas, porque ya no puedes engañar a más gente. No, no, no. No, niño, vamos a escuchar a un ex jubilado, bueno, a un jubilado de la NASA. Ay, a ver. Escuchemos, por favor. Ay, ay, ay. Cálmate, niño. Adelante, jubilado de la NASA. Jubilado de la NASA. Así es. Diga a mí. Yo sí. Ah, el primero. Saludo para todos, veréis el programa. Perfecto. Y también está rodeando de gente que no está preparada, así como Rucho. Ah. Hace tanto tiempo en el aire y lees mucho, lees mucha caricatura y lees acá en los comentarios. Ah. A ver, déjalo hablar, déjalo hablar. Dale, déjalo hablar, porque como ya te topaste con una piedra, ya te molestas. Déjalo hablar, déjalo hablar, déjalo hablar. Siempre se aprende. Aquí está una persona que sí lee. A ver. Tengo, no, no leo, estudio. Perfecto. Tengo una pregunta para Rucho. A ver. ¿En qué estado se dan que los rayos son menos peligrosos y que no sabe por su jalada de la bicicleta? ¿En qué estado, qué, perdón? ¿En qué estado son menos peligrosos los rayos? Son los rayos menos peligrosos. Ay, no, no, pues no sé en qué estado. ¿En el estado de Jalapa? No sé, en el estado de... ¿En el estado de...? ¿En el estado de no tener miedo? ¿En qué estado, amigo? A ver, ¿qué estado? En Aguascalientes. ¿Por qué en Aguascalientes es menos peligrosos los rayos? Porque son los rayos del Necaxla. Y... Ay, qué parís. El día de hoy viene el tema para afuera de... Pero inmediatamente el del... Qué bárbaro. Oye, me recordó que sí es cierto que, ¿sabes dónde no son muy peligrosos? En la zona del silencio. ¿En la zona del silencio? Sí. ¿Dónde está la zona del silencio? En el bol... No sé, nunca han dicho dónde está, nunca habla. En el bolsón de Mapimí. ¿Bolsón de quién? De Mapimí. De Mapimí. En Durango. Ajá. Es una zona donde no... Estás muy serio, Rucho. No, ya no eres el mismo de antes. No, porque... Algo está influyendo en tu vida, que ya tienes personalidad, caché. No, 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 no. No. Tú eres un payaso. Soy... Yo no soy un payaso. Soy un pedazo. No, un pedazo de payaso. Un payaso pedazo. No, es lo que pasa que... No, viene, soy muy mal. No, estuve leyendo. No, estuve leyendo. Ayer malísimo, también, muy serio, el día de ayer, hoy muy serio. Yo no sé qué pasa. No, ayer estaba, ¿sabes qué? Ayer estaba muy cansado. Yo no sé qué onda. Estaba cansado muscularmente, Rito, ayer. Pero hoy vienes muy serio, muy, muy diplomático. No, 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 no. Tranquilo, se vio normal. Sí. Lo que pasa que estaba... ¿Dormiste bien y los rayos escuchaste? No, porque dormí, oye, de verdad, dormí como piedra. ¿A qué hora te acostaste? Como a las dos de la mañana. Ah, fíjate, y dormiste poco. Oye, a las dos de la mañana ya estaba lloviendo, señor. Pero no oí los rayos. Qué raro. Sí, oí que estaba lloviendo. Y oí que se pararon mis hijos a cerrar y eso. Ah, pero dije, ah, bueno, pues cómo están los chamacos, pues ya. Vamos a darle al público las recomendaciones cuando hay descargas eléctricas. Recomendaciones para cuando hay descargas eléctricas. ¿Qué tiene uno que hacer ahí en la recámara? Bueno, lo primero que tienes que hacer es desconectar la pantalla, la tele, lo que sea. Desconectar aparatos electrónicos. ¿Por qué? Porque ya me pasó que se quemó una vez. Se quemó por un rayo. Se quemó. Vea usted nada más cómo el payaso Rocho, créame, está más salado que el pantalón de un pescador. Cayó un rayo enfrente de mi casa. Cayó un rayo enfrente de su casa. Y se quemó mi pantalla. Y se quemó la pantalla de Rocho. Perdón, mi computadora. A su computadora. Y en la casa donde cayó el rayo, nada se descompuso. No, nada más le hizo un hueco a la azotea, pero... Pero de ahí no pasó. Pero de ahí no pasó. De ahí no pasó. Ahora ya ven las estrellas más bonitas. Sí. Muy bien. Recomendaciones, mis amigos. Mándanos un mensaje de WhatsApp y danos recomendaciones que debemos de hacer. Otra, otra, otra. Cuando hay descargas eléctricas, los famosos rayos. No lavar los trastes a la intemperie. Es lo que dicen, ¿no? A ver. Tú dices que no lavar los trastes a la intemperie. Porque luego agarras cuchillos. Yo conocí a un muchacho que en paz descanse. Estábamos jugando fútbol. Sí. Y apenas iba a llover. Entonces le habló a su mamá. Ven para acá, ven. Y ese chavo se dedicaba a hacer tacos de carnitas de cabeza. De puerco. Sí. No, cabeza de res. Entonces lo llamaron para que se pusiera a limpiar la cabeza de res. En ese momento que le hablaron. Y todavía no llovía, Víctor, ¿eh? Ese muchacho agarró y quiso darle filo al cuchillo. Y en ese momento dicen que fue una centella. Nosotros estábamos jugando fútbol. Y vimos cómo cayó una luz. Y pum, lo mató. Lo mató. Dicen que era una centella. No sé cuál es la diferencia entre una centella y un rayo. Una centella son, son este... Dicen que las... Cientellas. Unas centellas son cientellas. Bueno, eso preguntó hacerlo a un maestro. Dicen que la centella... Una centella son cientellas. Dicen las lenguas viejas y ancianas que una centella te busca. Ah, ¿sí? O sea, que la centella cae y busca, me imagino, dónde descargar la corriente. Y el rayo, pues, viene directo. Dicen, ¿eh? Quién sabe. El rayo entra y sale. Sí, la centella. La centella. ¿Quién sabe? Pero hablan de centellas. Bueno. Se rumora. La gente rumora. Y ahí un patiño diría. La gente rumora. ¿Qué dice el patiño? No, 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 no. Tengo, no tengo. No tengo algún patiño que me pueda echar la mano para... Que no le caiga el rayo. Que no le caiga el rayo. No puedes de bañarte tampoco, dicen. Ah, no, no, no. Que no te puedes bañar. Que porque el rayo puede entrar por la regadera y... Claro, sí. Te llega, dicen. Pero nos hemos bañado todos. Sí, yo, pero con miedo, con miedo. Me baño rápido, con miedo. Pero sí. Con rápido. Una chacoaleada, pues, vámonos, rápido. Pero sí, dicen. Lo más importante y vámonos. Pero dicen que... Dicen por ahí. Dicen por ahí que el vicio de amarte es malo. Ah, otra, otra, otra. No puedes hacer... No puedes hacer con tu pareja cuando hay descargas eléctricas. ¿Por qué, Víctor? Porque la fricción de los cuerpos... No me digas. Hacen que atrae la descarga. Ay, no me digas eso. Dicen, a mí no me lo creas. Con razón la chava decía. Yo he parado a medio camino y digo, vamos, espera que el rayo se termine en las descargas. No, hombre, me decía, con razón, siento cosquillas en la espalda, pues, quita el dedo de tu fe. Víctor de la matraja. ¡Salvajemente cómico, Víctor Sánchez al aire, en La Fiera! Son las doce del día con treinta y cuatro minutos, doce con treinta y cuatro. Y tenemos, eh... ¿Qué tenemos, Payaso Rucho? Pues tenemos nada menos que... Información que no sirve para nada con el Payaso Rucho. Día usted que hoy se celebra el Día Internacional de la Conservación del Tigre de Bengala. El Tigre de Bengala. Que es una especie en protección. Sí. Entonces, en todo el mundo tenemos que proteger a los tigres. Algunos que están en algunos zoológicos, en algunos, ¿cómo se llaman este...? Sí. Campos, los, ¿cómo se llaman? Reservaciones ecológicas. Y en la India, donde se encuentran algunos tigres también. Entonces, hoy es el día de protección contra los tigres. Y un día como hoy, se recuerda también que Franco Villa fue asesinado en Durango. Un día como hoy, empezó... Hoy, un día como hoy, él dejó de ser fuerzas revolucionarias para formar parte del gobierno. Se le dio una hacienda de 25 hectáreas al señor. Eh, digo, para que estuviera tranquilo. Imagínate nada más... ¿De dónde saca tan... ¿Qué? ¿Se le da verdad? Pero como usted no le... No lo puede resultar. Le dieron 25 hectáreas al señor en una hacienda. Y aparte le dieron 50 guardaespaldas. ¿50 guardaespaldas? Sí, para que lo cuidara. Porque era por cualquier cosa. Yo nada más traigo al gallo. Imagínate. Yo nada más traigo al gallo. Imagínate su cena. Desde ese tiempo, se veía como mastaba el iguano. Sí. No, pues es que también lo tenía que cuidar, pues estaba... Pero que le vas a cuidar si se supone que todo el mundo lo quería. Ay, Rocho. Entonces, se supone que todo el mundo te quiere. Sí. Y te odian todos. Sí. A los tres años, le pegaron un balazo, unos balazos ahí. ¿A quién, perdón? A Villa. A Villa. A Francisco Villa. ¿Y tú sabes cuál fue el...? ¿El motivo? ¿El motivo? El motivo fue que Carralza no estaba de acuerdo con él. Ah, ¿no? No estaba de acuerdo. Nada más le dieron agua de chocolate, le dijeron cálmate, deja de andar peleando. Y como no les convenía, pues le pasó lo que les pasa a todos. ¿A Zapata? Sí. O a quién me diga, a Villa, ¿no? A Villa, Villa. A Villa, Villa. ¿Cuánto ha pasado? A Villa. Entonces, le pusieron una emboscada. Oye, ¿de dónde surgió eso de que el que se va a la Villa perdió su silla? Ah, no, esa es otra cosa, ¿verdad? Ah, esa es otra cosa. Ay, perdón, sí, sí, perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón, perdón. Bueno, vámonos rápidamente, entonces, con llamadas telefónicas. Tenemos llamadas. Hola, bueno, buenas tardes, dígame. No tenemos nadie por acá, despejamos líneas telefónicas. Como Luis ya no se reportó, queremos pensar que esto es una mentira por parte de él. No. Porque no se reportó, Ruch. O sea, a lo mejor no puede hablar, pero sí. Era tan fácil comentarnos qué le pasó. Pero el comentario que él ha hecho es muy común en mucha gente que ha tenido adopciones. Entonces, se los llevan, los estudian y luego los botan por ahí. Por ejemplo, a mí que me llevaron, yo no me acuerdo que me hayan llevado. No me acuerdo que me hayan regresado. Yo no desperté en algún lugar. O sea, si me llevaron, me tuvieron que regresar a mi cama para que yo despertara en mi cama. Pero perdiste las cosas. La noción del tiempo. No, perdiste las cosas. Perdiste las cosas. Yo también perdí la maleta con ropa. Con ropa y no apareció nunca. Nunca apareció. Y nadie sabe nada de esa maleta con ropa. Sí, yo vi un marciano. Pero yo no puedo decir desperté a los cuatro días en alguno. Yo no. Yo no me acuerdo ni dónde desperté, ni cuánto tiempo me llevaron, ni a dónde fui, no me acuerdo de nada me acuerdo. Solo me acuerdo que no llegué al lugar donde tenía que llegar y nunca supe el por qué. Se sabe de un marciano gordito que anda con una máscara plateada que se hace llamar el alien. No entiendo. Sí, se sabe de uno. El ovni. El ovni. El ovni. Se hace llamar el ovni. ¿No será que será un heredero o algo así? Pero bueno. ¿Qué pasó? Ya no le entiendo. No, no dices tú que tú te perdiste de tu maleta. Sí, señor. Pues un extraterrestre las trae por ahí. No. ¿Cómo no? Por eso le digo, no, es que yo sí le creo, porque yo lo viví en diferente perspectiva, pero yo lo viví, esto es real en mi persona. Hay gentes que han sufrido adopciones repetidas. No, yo no, 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 no. Por allá, por Alaska, hay un pueblo donde se manifestaron muchas adopciones hasta que el gobierno... ¿Adopciones son cuando tú dices quiero este bebé y me lo llevo a la casa? No, eso es adopciones. Es otra cosa, ¿verdad? Es otra cosa, sí. No, no, adopciones cuando se llevan al personaje, se lo llevan y lo estudian, le preguntan. Sí. ¿Y sabes cuándo se conoce? ¿Pero por qué a Luis? ¿Por qué a mí? Bueno, ¿por qué no a todos? O sea, tiene que haber un motivo. O sea, somos alguna característica, somos elegidos, somos del Team Marine de Doping Hue, o sea, algo. ¿Puede ser? Algo. Hay dos cosas, o es del Team Marine de Doping Hue, o es alguna característica de cada ser humano que hace que llame la atención para que lo lleven y lo estudien. O nada más lo pierdan tantito para, pues no sé, para preguntarle. ¿Sabes cómo se sabe si realmente hubo una adopción por medio del hipnotismo? Sí. Ahorita hay una... Yo estoy dispuesto a que me hipnoticen. Que no, hermano, te hagan una regresión. Pero ¿habrá aquí en Veracruz quien haga regresiones? Me gustaría que me hiciera una regresión, pero de todo lo que he pagado con mi hermano en el hospital, ¿no podría haber una regresión de ese gasto? Eso ya no da, no, ya no se puede, ¿verdad? Ya no se puede, ¿verdad? Ya no va a cumplir el mes en el hospital, mi hermano. Claro, pero mira. Un mes. Y parecía que no tenía nada. Qué bárbaro. Por eso, chequense la presión. Sí, hombre. Chequense la presión. Y si usted tiene medicamento de por vida... Tómeselo. Tómese la pasión que usted se siente. Lo que sea. ¿Me permite, Rucho? Es que me tapas. Me desespero. Me tapas en la radio, me tapas en la tele. Tápate en la noche porque te va a dar gripe. Ahí es donde me debías de tapar. A veces me destaco yo solo. Porque también es la psicóloga. Qué bárbaro. Tómese la pasión de la presión, aunque usted se sienta bien. Sí. Porque ahí es el problema. Mi hermano se sentía bien, dejó de tomarse la pastilla, se le elevó la presión a 210. Eso pues le dio un absceso. Empácatela. Vienen los infartos cerebrales, ¿no? Y empiezan a afectar el sistema motriz. Nervioso. Nervioso y está delicado de salud. De la cual ha habido avances positivos, pero muy lentos. Este jueves cumplimos un mes, ¿no? Sí, ya. Entonces, pues esperemos que usted haga caso. Y por eso lo comentamos al aire. Porque eso se ayuda para que usted tome su medicamento. Haga caso de sus medicamentos y asegúrese. Aunque se sienta bien. Entiendo, cabecita loca. Entienda. Tómese lo que se sienta bien. Que se asegure, ¿no, Víctor? ¿Eh? Que se asegure. Sí, porque es una bronca el no estar asegurado. Sí, la verdad es. No, no, no. Ya que aprovechar. En estos, este, seguro popular o en cualquier, pero usted tenga una institución que lo pueda apoyar en una situación difícil. Sí, sí, porque es difícil. Ahora, si usted tiene posibilidades, pues compre usted un seguro médico de gastos mayores para que esté usted, pues, con un sistema. Sí, y aparte con un tratamiento, con una institución particular, si usted tiene la posibilidad, ¿no? Así es. Bueno, entonces, ya mi amigo Luis no se reportó. Deja de ver si está aquí en las llamadas telefónicas. No, no lo tenemos. Qué lástima, Luis, ¿verdad? Tendrá miedo. Qué lástima, ¿eh? ¿Tendrá miedo? No lo sé, Lucho. No lo sé. Porque es que ya está duro que te pierdas. No lo sé. Que se pierda la moto y todo. No, 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 no. No lo sé. Bueno, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Víctor. Sí, ¿quién habla? Si me va, Azul. Oye, ya de la luz que pasa por su moto. Tiene como cuatro semanas aquí por el cuatro cartón en Caguama. No se vale. No deja nada. ¿Qué te das cuenta? Va para afuera inmediatamente ese hombre. Va para afuera. O sea, no lo secuestraron los hombres. Dejó la moto empeñada por cuatro cartones de cerveza, dice aquí este muchacho. Bueno, buenas tardes. Bueno. No tenemos a nadie por acá, no tengo llamada. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, Víctor. Sí, ¿quién habla? Habla Martín. Martín, dime Martín. Oye, un saludo para mi esposa Angélica, ¿estás escuchando? Claro que sí, para Angélica. Sí, cumplimos 17 años de casados. 17 años. Sí, ¿estás soportando? Muy bien, claro que sí. Sí, los escucha en la Coluna Cardenista. Bueno, pues hasta la Coluna Cardenista se va. El saludo para la señora Angélica de parte de su esposo que se llama. Martín Martínez. Martín Martínez. Sale Martín. Te mando un saludote. Ándale, pues gracias a ti. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Quién habla? Bueno. 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 Sí, dígame usted. Soy Luis. ¿Eres Luis? Sí, soy Luis. Ah. A ver, cuéntame la historia, Luis. ¿En dónde apareciste? Aparecí en un cafetal en Bola de Oro. ¡Uy, Dios! ¡Uy, Dios! Bueno. Bueno, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, dígame, ¿quién habla? Queremos que el señor venga a recoger su moto, porque la verdad, ella tiene días aquí y no sabemos qué hacer con ella. Pero, pero, ¿cómo que la moto de Luis, de los extraterrestres? Pues, él dice que es eso, pero la verdad que se empezó a desnudar en el bar. ¿Cómo que se empezó a desnudar en el bar? Pero si se supone que tuvo una abducción, que apareció, eso fue el domingo, cuando un rayo cayó, una luz inmensa. No, señor, no, 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 él se mete a tomar con todos los futbolistas aquí y se desnuda. Y en qué es eso, la gente ríe a la vez. No puede ser. Se fue con dos negros, como de 1.90. Ah, entonces no era café, era negro lo que vio ahí. No era café, era negro. No, la verdad es que aquí todos lo conocen como la parvada, le dije. La parvada. No sé, le parece. Muy bien, bueno. Si venga por la moto, dígale que pague los dos cartones de cerveza. Gracias, señor. Muy amable. Ya no sé quién que va a dar. Pero, Luis, esto te sucede porque no llamas a cabina, porque no das tu testimonio de esa abducción que tú sufriste, pasaste. Vamos al corte comercial y regresamos con más. Esto, señores y señores, esto es una verdad. Pero la gente bromea porque no se reporta, Luis, porque no sabemos así cómo fue la realidad de todo esto. Vamos al corte y regresamos. Vamos, esto es En Familia, con Chabelle. No, no, es el vacilón de la fiera. Sí, sí, el vacilón de la fiera, les damos. El show cómico número uno de la radio en Veracruz. Escuchas el vacilón de la fiera. ¿Cómo dice? Leo los mensajes, Leo los mensajes, Leo los mensajes del WhatsApp. Leo los mensajes, Leo los mensajes, Leo los mensajes del WhatsApp. ¡Adiós! Solamente cinco minutos, cinco minutos nos separan ya de las trece horas, una de la tarde, cinco minutos. Ya no sé qué rápido se fue el tiempo. Créame que entre que estoy resolviendo cosas de mi hermano ya en el regional, estoy aquí en el programa, estoy mandando cotizaciones, estoy al pendiente de todo. Estoy hablando con el de el fiestón del Buenavista. Loco va uno a quedar, Luis. Loco va uno a quedar. Pero eso es bueno, la actividad mental, porque luego si no estuvieras en tu casa. Se fue, se fue el día. A ver, que estuvieras en tu casa sentado. Eh, no tengo que hacer. Mira, ahorita gracias. ¿Cómo no voy a tener que hacer? Gracias, amigo. Yo desayunando, señor. Sí, pero ahorita tienes cosas que hacer que te dejan un sabor de boca bueno. Cuando acaba el día que dices, ay, me merezco mi psicóloga. Digo, oiga, dormirme, dormirme. Me voy con nada. Me dormí, me dormí. Me equivoqué, bueno. Ya cuando llegas en la noche a descansar, dices, ay, me lo gané. ¿Tú crees que voy a descansar el día de hoy? Pues debes descansar ya en la noche, ¿no? Pues solo que impernabilice, señor. Esa gota no me deja. Cae exactamente en mi glúteo derecho. Ponle una, un traste. ¿Eh? Una ollita, algo. Menos voy a dormir, va a ser trac, 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 trac. No, qué hora ya. Ese muchacho, háblale que vaya. No, no, ya, 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 ya. En el único que confío, como albañil. Sí. Escúcheme bien. ¿A quién? Amarilloski. No me digas. No seas mami. No, sí, cómo no, claro que sí. Amarilloski. Ay, si jarrito nuevo, ¿dónde te pondré? No, es que él me va a hacer el colado de la recámara que quiero para mis papás, que ya me voy a llevar a vivir a mis papás. Ah, pero... Muchos me han dicho que no me lleve a mis papás a vivir a mi casa. Por envidiosos que son. No, porque se van a dar cuenta de todo lo que entra ahí. No, pero ya te dije que te puedes buscar un departamento de soltero hasta regresas a la época juvenil. Ajá. Es más emocionante. ¿Sí? ¿Cuánto cuesta un departamento de soltero? Eh, pues, hay de mil, mil quinientos. No, no, no. No necesitas... No es cierto, no es cierto. Es que no necesitas un departamento muy lujoso. No, 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 pero una renta no está en eso, Rucho. Ay, cómo no, allá por la casa donde yo vivo... No, hombre, da mucho chismoso, tus vecinos son muy chismosos. Se quejan de que cantas. Me Andy se queja de que cantas ahí. Ay, qué bárbaro, cómo son. Pero está barata la renta por allá y está lejos. Nadie te va a ir a ver. Sí. Ya para que te encuentren por allá, pues no, en una casa escondida. No, hombre, Rucho, a donde menos te imagines están conocidos. Los chismosos, sí, 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 sí. Quiero agradecer a los patrocinadores que están con nosotros. Vamos a agradecer a los patrocinadores, ¿te parece bien? Me parece bien, ¿cuántos son? Los patrocinadores son ellos. Ahí están los patrocinadores. Ahí están. ¿Cuántos faltan? No, pues ya tenemos cinco, ¿no? Seis la semana pasada. Sí, la semana pasada. Es que van terminando su ciclo. Pero, pues, no. Necesitamos dos más. No podemos estar. Son tres, ¿no? Necesitamos dos más para que sean siempre cinco, 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 cinco. No, cuatro, cuatro. ¿Eh? Necesitamos cuatro para que sean los siete. Sí, porque están. Ah, necesitamos cuatro más para que sean siete. El número cabalístico, siete. No, no nos gusta estar así nada más con tres, no hay. Muy bien, bueno. Pues ya nosotros nos despedimos, mis queridos amigos. Mañana será otro día. Otro día. Gracias, este, por haber llevado las sábanas a mi hermano. Muchas gracias, este, roperío, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Ropería? Ah, ropería. No. Ya hablaron que sí se llama ropería, ¿eh? Sí, ropería, ¿verdad? Sí, sí, ya. Si yo me acuerdo que así me dicen. Ya, ahorita mandaron un mensaje que decía que se llama ropería. Ropería, muchas gracias. Ahí está mi hermano, en la cama 511 del quinto piso del regional. Ahí está mi hermano que ahora está muy chibi el día de hoy. Fíjate que yo creo que le entró la depresión el día de hoy. Me están reportando. No, le entró el cariño, el cariño, no. Que, que no quiere verte ni a ti, que corrió a Macumba. No, no. Lo corrió, ¿eh? Sí. Y que corrió a Macumba, que no te quiere ver a ti. A mí no me quiere ver. Que no me quiere ver a mí. Que nada más, ahora, ¿quién quiere, qué crees que quiere? ¿A quién quiere? Quiere nada más a Lupita, la esposa de Mr. Mike, que lo fue a cuidar la semana pasada. Ah, mira. Y nada más quiere que vaya a Lupita, que sí lo consintió, dice. Ay, ay, ay. Qué horrible, ¿eh? Pues es que... Pero es que también puede ser que la depresión por medicamentos o algo también, ¿verdad? Lo hace cambiar de humor. Porque le dice la chiquis a Vedra, ya nos vamos, ya nos vamos, ¿eh? Ponte ya listo, porque ya nos vamos. Ya nos dijeron los doctores que ya estás regularizado de tu presión. Ya nos vamos a ir. Y dice, no, mañana, mañana. Si es que hay una enfermera que lo atiende en la noche. Ah. Puede ser, ¿eh? Le da su piquetito. Ahorita ya se va a comunicar, este... La pejita se va a comunicar con mi hija, con el pollito salsero, y con la enfermera que lo cuida, y con Lupita para que vea a partir de qué momento empezó a decaer el ánimo. Ya. Porque eso está... O sea, médicamente está bien. Pero anímicamente... Anímicamente está achicopalado. Bueno, ahorita, pero que vaya a la enfermera que le toca, vas a ver ahorita cómo se motiva. Exactamente. Entonces, si hay alguna enfermera que use un calzón no muy grande. Ya ves que las enfermeras siempre por la hora usan calzón grande. Sí, sí. Por aquello de que tienen que estar tranquilos los pacientes, ¿no? Este, que vaya a visitarlo, por favor, ahí en cama 511 del quinto piso, para ver qué de qué le hacemos a... Está Chico Paladón. Yo siento que es lo mismo. Fíjate que yo cuando me he enfermado, no sé si los medicamentos o algo, me ponen depresivo, y lloro por cualquier cosa que veo en la televisión. Si veo una película, por ejemplo, si yo veo a Heidi, que no tiene sus papás, y que su abuelito anda con él, yo lloro por el abuelito de Heidi. No, que digan seis. Ay, qué tristeza. Ay, qué más lloras. No, lloraba yo por Rosa Salvaje también, pobrecita Rosa Salvaje, que la novela con Verónica Castro, lloré también. Lo bueno que ya encontró a Guillermo Capetillo, que era el de la casa, le dijo, vende Rosa. Acá, Rosa, Rosa, caballito rosa, con el dedo rosa. Y ya cambió de vida, pero sí estaba yo muy deprimido, muy chipi, todo me hacía llorar, todo me hacía llorar, Rucho. Ah, me haces que estaba... Todo me hacía llorar. Estaba chipi, dicen chipi. Ajá, pero bueno, esperemos que ya están trabajando ahorita en el estado de ánimo de él, vamos a ver qué es lo que pasa, si no le metemos ahí unas, no sé, unas... Unas enfermeras. Bailarinas o algo, para que se anime mi hermano ahí en el regional. Perfecto. Ya nos vamos, nos despedimos, nos escuchamos el día de mañana y nos estamos viendo en la tarde para todos los que nos están acompañando el día de hoy, les mando un saludo muy especial a todos. Concurso. ¿Eh? Hoy concurso. Sí, hoy concurso. Y mañana, mañana será otro día. Mañana será otro día. Muy bueno. ¿Eh? Muy buen día. Ajá. Nosotros lo hacemos bueno. Y ojalá que Luis se reporte de... A ver, ¿dónde quedó? De su historia. No se lo llevaría ya. Yo sí te creo, Luis, y esto es fuera de broma, ¿eh? Yo sí te creo, porque yo pasé con algo similar a lo tuyo. Sí lo pasé. Perfecto. Pero nos toman a locos, Luis. Por eso necesitamos tú y yo platicar, porque yo sí te creo lo que pasó contigo. Ah. Rucho se burla. El mundo se burla. Pero yo sé que lo que tú pasaste es verdad. Y los marcianos llegaron ya. Y llegaron bailando rincacha. Sí, sí. Ya nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Mañana estaremos de nuevo en punto de las 10 de la mañana con 27 minutos para continuar con otro programa más. Alcinas. Adiós. Bye. Bye. La diversión, la diversión. Más salvaje. ¿Escuchaste el vacilón? Continuamos en La Fiera. 94.1 FM. Aquí hay una cuenta de 800 por 2 entre 1.000. Entre 1.600. Sale la cantidad de 24.960. 800. No. No. A ver que saque la cuenta. ¿Empresa meto calculadora? Sí, sí, sí. A ver. Yo lo que... Son 28 meses. Una calculadora pide otra, imagínese usted. Son 28 meses. 28 meses. 250. Ella saca cuentas en la mente y ahora está pidiendo una. 4.200 le debe. ¿Por cuántos meses? Por 28. Por 28 meses. Pero cobrándole qué cantidad? 1.500. 1.500. Es que no le puedes cobrar lo que él ya te dio, gallo. ¿Y yo qué comisión llevo? Porque la licenciada no me quiere dar también los papeles. Entiendeme que la comisión es por lo que te queda de ver, no por lo que ya te dio. Eso y cualquier... Tú ya disfrutaste los 8.000 pesos. Está él te quedó a deber. No, no, no. Perdóname. Él no los disfrutó. Los disfrutó su esposa. Por eso. Porque es la dueña. Porque es la dueña. Para que es la dueña. Pero nada más de 8.000. Quien sea. O sea, quien haya disfrutado. Es un problema del gallo, falta que lo haya entregado porque a lo mejor es que lo quedó. No, pero calla. No, no. Supuestamente Rucho le llevé el carro a guardar que me lo guardara ahí porque ahí va a llegar un laminador que le va a hacer. O sea, no le dijiste a la dueña. No, no, no. Los papeles a nombre de quién están. A mi nombre. Pero yo no los tengo los originales. ¿Quién los tiene? La licenciada lo tiene guardado, custodiado ahí bajo llave. No, pues ya perdiste los 3.000 tú. No, yo le he dejado el carro y yo me quedo con el carro y luego sabes que ya me lo llevo. O sea, yo no he perdido aquí el que perdió es Rucho. Pero está sobrando de mala fe. Ah, no, espérate, no. Entonces cuando te lo arregle ya te lo quito. ¿Por qué? Porque no lo voy a llevar el carro viejo. Cuando lo arregle te lo va a pagar, señor. ¿Cómo quedaron el trato? ¿Qué me va a pagar? Los 1.500. Bueno, mira, no, no. El trato fue, el trato fue de líquido cuando yo lo arranque. El 10% de 1.500 por 28 meses. Pero esto hay, pero este es otro caso, perdóname, Marigel, ellos no quedaron en intereses. No. Quedaron en que cuando lo arrancara le pagaba. Bueno, y entonces ahí es otro caso, perdóname. Ahí es un papel sin mano. Ahora ya tenemos otro problema. Sí. ¿Cómo vamos a sacar los 8.000 pesos que se gastó el gallo y no le entregó a la maternita? Es otra historia, es otro problema. ¿Qué opinión al público? Bueno, buenas tardes. Bueno. Sí, buenas tardes, dígame. Eh, mire, soy la abogada del señor Rucho. Sí, adelante. Otra abogada, mire usted. No, soy la misma. Ah, la misma, perdón. Estoy escuchando. Ajá, sí, dígame. Bueno, tomando ya el señor tuvo su réplica que dice que la casa, que no, que del señor Víctor, que se la regaló. ¿Usted se la regaló, licenciado Víctor, la casa? No, no, pero es que yo tampoco he dicho que la regalara, pero me la regalaron. Licenciada, pero ¿por qué mezclar la casa con el auto? Porque es ahí donde... Le voy a decir con qué calidad moral él va a reclamar algo cuando él también debe. Pero no le debe a Rucho, la casa es mía y es lo que yo no entiendo. Es un ejemplo, es un ejemplo. Ahora, yo quiero llegar a un acuerdo con el abogado del Gallo. Es que no tienes abogado. No, 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 no tengo abogado. No sé de dónde inventó. ¿Cómo que ahí está el abogado cachetón? No, es que él es el abogado. No, el abogado sin cachetes. Ah, sin cachetes. El abogado sin cachetes es otro. El abogado sin cachetes es de la luna. Él no, no, no. Él lo va a ir a anotar. Él no, no, no. Se le va a pagar al señor Gallo como se le dijo cuando el automóvil arranque y esté ya listo mientras no se le puede pagar porque Rucho no tiene dinero. Ahora, ahora el Gallo quiere cobrar un interés sobre esos mil quinientos que se quedaron a deber y de los veintiocho meses de mil quinientos pesos al diez por ciento de interés están, son, ¿qué? Cuatro mil cien. Cuatro mil cien pesos quiere el gallo. Cuatro mil cien es correcto. Yo creo que al gallo el tiempo que anduvo patrullando en el sol le afectó. Está mal de la azotea el gallo. Muy bien. Abogada, voy a un corte, permítame, no me cuelgue, voy a un corte comercial. ¿Por qué permites que me diga que soy mal de la azotea cuando yo estoy bien? No, no, porque yo sé que también estás un poco. No, no puedo yo negar cosas que a lo mejor yo no puedo asegurar que sí o que no porque yo no soy un médico, hijo, yo no soy un médico. Tendría que venir un médico a testiguar si el gallo está mal de la azotea o no. Pero si nada mamacumba es el que le está el que está aquí. Pues ni te creas porque mamacumba es el más cuerdo aquí. Te saco los intereses también de la casa. No, 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 porque a ver, a ver, no, 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 a ver, vamos a ir a un corte comercial. Esto está, no, no, no sabe usted, estoy sudando de la adrenalina porque aquí estoy en medio, estoy en medio de una, este, ¿cómo se dice? Incrucijada. Sí, sí. Incrucijada. Incrucijada. Está en una incrucijada, no sabe. Hay una canción que dice así, ¿verdad? Sí. Estoy en medio de un triángulo de amor, de un triángulo, de un triángulo. Sin solución, sin solución, no siquiera justificación. Hoy voy a cantar allá en el balneario como mariposa. Voy a cantar en soledad de doblado. Vas a cantar en el balneario la mariposa. Ah, sí, perdóname. Entonces, ahí estaremos en soledad de doblado. Veracruz, usted vive en soledad de doblado, cerca en el soledad, porque quiere usted ver mentanga. Quiero se ver a... Fíjate, deberíamos llevarnos al gallo para que se relajara un poco, porque esto... ¿Qué tienes que hacer el día de hoy, gallo? Nada. ¿Qué tienes que hacer? Nada. No tienes que hacer nada. Yo tengo que manejar, pero... Ah, entonces sí tienes cosas que hacer, trabajar. No, sí, pero ya... Trabajar, oye, ¿por qué no, ¿por qué no dejas hoy el trabajo? ¿Y la papa? Mira, vamos a hacer una cosa. Has perdido más con rucho que por un día te dejes. Sí, sí, véndalo bien, sí. Yo te invito a comer. Si tú hoy tu preocupación es de que tienes que trabajar para sacar para la papantla, déjame invitarte a comer. Ay, muchas gracias. ¿Qué se te antoja comer el día de hoy? A mí se me antoja marisco. Bueno, vete a trabajar y cuando se te antoja un pollo rostizado, ¿por qué? Eso de dos por uno, ¿por qué? ¿Qué me dijiste? ¿Por eso? Yo quiero saber, necesito saber, quiero saber. Número uno de la radio en Veracruz, escuchas el vacilón de La Fiera. 94.1 FM. Señoras y señores, este caso va a concluir, solamente estamos a tres minutos de las trece horas una de la tarde. Quiero avisarle a mis papás que mi hermano sigue todavía hospitalizado porque la presión aún no le baja, pero está estable, está bien. pero Víctor Merino sigue todavía ¿y quién nos está cuidando? Cebollón, ahorita lo mandaron a que comprara desayuno para que desayunara porque dice Víctor me siento mal pero tengo hambre, ves que es muy tragón. Pues doctora, yo quería unas gordas de mole. Se le subió, se le bajó, se le subió. 180, 120. Se le tapó el oído, tenía vértigo y todo el relajo ahí, pero bueno, está estable, o sea, no es de gravedad, pero es de mucho cuidado porque es la presión, entonces no lo pueden, no lo pueden dar de alta hasta que no le bajen la presión. Así es. ¿No? Entonces, pues ahorita, a las 2 de la tarde me voy volando para allá y... ¿En dónde lo tiene? De ahí sal, hoy salimos por el 13 y medio a la alberca, ¿verdad? Sí, estamos como a 20 minutos. 13 y medio, 20 minutos a la alberca a Soledad Doblado. No, 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 de ahí de 13 y medio para allá sí. A la alberca a Soledad Doblado. 25 minutos. Ok. Bueno. ¿Va a ir el negrito, Miss? ¿No le invito? ¿Por qué siempre me haces preguntas que no me tienes que hacer, hijo? Nadie se le invita el negrito mío. Ahora ya tengo que invitarlo porque tú lo estás mencionando. No, porque yo, porque están invitados. Por eso, pero el gallo para bajarle, para controlarlo, que ya no siga cobrándole a Rucho. Que nade, que se le olvide un rato la deuda. Pues sí. Me vas a dedicar a esa alberca ahora. Esa tú, tranquila, tú nada, como mariposa monárrica. Ahí en la mariposa vamos a estar en Soledad Doblado a las 2 de la tarde. Salud para todas las relajadas que van a estar para allá. Macomba, gracias por haber estado con nosotros. Ay, con rato, es un placer. ¡Fue un placer! Estoy hablando, Rucho, ¿por qué temí? Pero no sale el microjo, no, hijo, no sale el microjo, no tiene nada que hacer. No sale el microjo, no. Que no va a pagar el trato fue hasta que arranque el carro, entiende, niño. Dios mío, gasto cerrado, se acabó ya. Ahí está, ahí está. Entonces págame, Rucho. Señores y señores, Rucho hizo un compromiso con el gallo de que le iba a pagar 1,500 cuando arrancara el carro. 2,000 cuando arrancara el carro. Sí, sí, 2,000. Pero como lo movió, le abonó 500, pero lo movió empujándolo, no arrancándolo, ¿Por qué? Empujándolo, le abonó 500, le resta 1,500. Se comprometieron a que el Rucho le iba a pagar hasta que arrancara el carro, pero nunca dijo cuántos días. Como en el caso del gallo que me pidió una casa, unos días, pero tampoco me dice cuántos. 2,000 días, 3,000 días, 5,000 días. Todo por lo que la licenciada habló y dijo eso. No me acordaba de la casa. Es un ejemplo. ¿No? Gracias, amiga, ¿eh? Gracias, licenciada. ¿Sabes quién es? No, 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 ni quiero conocer. Ni te enteres. No, ni quiero conocer. Ni te enteres. Entonces, señoras y señores, esto fue... he dicho casos cerrados. ¡Adiós! ¡Adiós! Directamente de la fábrica de chocolates, Mion Palumpa Personal. Señoras y señores, con ustedes la presencia de Macumbo. ¡Chao, Macumbo! Buenos días, compadre, buena mañana, niño. ¿Qué tal? Muy buenos días, un placer. Buenos días, buenos días. Hoy es lunes, lunes, 8 de julio del 2019, que es a partir de la mañana hasta la 1 de la tarde. Porque de risa se fueron chones, se nos propongan, se nos ponen con alta tensión que te toques por toda la vida. No, 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 que se abroche bien el cinturón, porque no se le caiga el pantalón y ya con eso. Así que este momento viene a 20105 y 20106 y para su mensaje en WhatsApp 2299-6087-80. Saludos a mi amigo Román que está malísimo, pero saludos para toda la gente bonita y a varios que se escuchan en la calle 11, a Juan. Y quiero decirte algo, papi, que te mandó un regalito doña Félix. Ajá. Muchas gracias, doña Félix. Y aquí te manda este papelito, por favor. Muy bien. Para que hay personas que hagan chavas o señoras que quieran trabajar que la están esperando ahí en su local. Perfecto, muy bien, pero ahorita doña Félix, muchas gracias por su detalle, muchas gracias y a todas las jóvenes que quieran trabajar, doña Félix, cómo da trabajo, doña Félix. Es que nadie quiere trabajar. Nadie quiere trabajar. Pero son jóvenes que necesita para que hagan ahí las tortillas, ¿Cómo se llama? Palmen, ¿no? Palmen. Palmen. Deberíamos de llevar, fíjate que deberíamos de hacer un show allá afuera. Ah, sí, ¿por qué? Para que la gente que está palmeando, nada más que le pongan la bolita de masa y ahí hacen las picadas al mismo tiempo que aplauden, ¿no? Sí. Doña Félix, le mandamos un sorteo para su esposo, aquí en Canal, acá en Esquina, no, es Canal Entre Independencia y Zaragoza, ¿verdad? Exactamente. Mandamos un sorteo para ella y para todos los comensales que están... ¿Qué tienen comensón? No, comensales, es... Los clientes se están comiendo de minutos, yo, bueno, es de Bruti, es de Bruti, tú eres de Bruti, eres de Bruti, no entendí, es de Pañaliti. Y ahora vamos del otro lado del estudio de Básica Ayer con el único payaso radiofónico, el único payaso de luz, de los que complacen al auditorio. Esta melodía se la pidieron porque no es su perfil, no es su estilo. Si no le llega a salir, si le llega a salir mal, si la canta mal, pues ya estamos acostumbrados, ¿no? Es su línea, así que... Pero Chacal, ¡Torito! Para Doña Julia en el mercado Unidad Veracruzana, eso que dice así, payaso rucho. Yo la sembré... No, no, no. ¿Qué le pasó? No, no, no. No, no, señor, no. Estoy cantando como peino y falso. Sembré una flor sin interés, yo la regué para ver si era formal. Y él, ¿cómo cantó? Tienes que modular la melodía, no la leas, si tú la lees, ese es el problema. ¿Sabes cómo cantó él? Yo regué una mateta, ¿no? Me la fumé. Para ver que era formal. ¿No? ¿Qué tal lees? Va, va. Yo la sembré. No cortes la palabra porque si tú la lees, yo la sembré. Y ya cortas que es... Yo la sembré para ver si era formal. Si era... Ahí levantas el tono. Si era formal. Todo así. ¡Torito! No, 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 no. No, señor. Para ver si era formal. Dale, por favor, que eso tiene que ser nuestro hiato rumbo a la verdura y a la fruta. Vamos. Tiene muerto el corazón. Tiene muerto el corazón. O sea, estás leyendo la cabeza. Tiene muerto el corazón. Tú lees. Ah, yo ya te entendí. Tú lo decías. Es que yo armonice. Es que tú lees. Quiero que cantes. No, es que yo le corto. Tiene muerto el corazón. O sea, no es así. Es que a mí se me... Tú la estás leyendo. Tiene muerto el corazón. Tiene muerto el corazón. Estás cantando, perdóname. Mejor lee la canción. No, es que es el estilo de Atahualpa y Upante. No, 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 aquí no hay estilo. Es una canción. Tengo influencia. Tiene muerto el corazón. Tengo influencia de la trova cubana. No, por favor, porque cuando vas a comer verduras no tienes ninguna influencia. Claro, No, tienes hambre en ese momento. Entonces, vamos a darle con hambre y con ganas esa melodía. Y la regaba por lágrimas que me hizo. Es que ya no puedo permitir más. ¿Qué pasó? Ya no puedo. ¿Qué pasó? Sí, Rucho. O sea, ¿cómo canta? Ya no es así. Es que no tiene estilo de Atahualpa. Es que no le hemos encontrado aquí. Él vino a algo aquí. Él vino a algo. No sabemos todavía. No le encontramos ni él ni nosotros. Está feliz. Entonces, vamos a, vamos a, pero no puedo permitir. Sí. Es que tiene, mira, le voy a decir cómo. A ver, tengo una pregunta. El día que Rucho tenga su equipo de mariachi, lo van a correr. Ayúdame. Pues el equipo de mariachi lo va a correr a él y lo más probable. Es que tiene que cantar bien, Rucho. Tiene que tener como decir mi papá, salir adelante, no queda. ¿Me permiten? Es la última clase que les doy. de mis ojos mis amigos me dijeron. ¿Qué te pareció, Majomba? Es que cantate como Juan Gravi. El programa número uno de la radio en Melacruz. Hoy es inicio de semana y es lunes, dicen que las gallinas no ponen, pero aquí son guajolotes los que tenemos. Aquí, cuidado, aquí nosotros sí ponemos, madre. ¿Por qué? Así dicen los mexicanos, los lunes ni las gallinas ponen, pero aquí sí. Pero aquí se come todos los días. Todos los días se come. Sí, todos los días se come, porque el lunes no te da hambre o qué. Yo ya tengo hambre. ¿A poco? ¿Otra vez? No, si no he desayunado. Y aparte los lunes es cuando te paras con ganas de antojitos. ¿A poco? Ahorita sabes que se me antojó así. A ver, los lunes te levantas con ganas de antojitos. ¿Los martes? Los martes pues ya más tranquilo un desayuno más consistente, ¿no? Huevitos con tomate. Los miércoles. Unas sincronizaditas. Eso sería lo ideal, ¿no? Fíjate cómo sería la semana de desayuno ideal para el payaso Rucho. Ajá. El lunes unos hot cakes con cajeta. Ya cambiaste Antonio. ¿Ves cómo cambias? No, el lunes, lunes. Dice que los lunes son los cojetos. El martes. A ver, Rucho. De antojitos. Dice que los lunes son de antojitos. Que se te antojan, no de que tostaditas vaya, me refiero. Antojos de desayuno. O sea, el lunes mi antojo sería unos hot cakes con cajeta y un vaso de leche fría. Excelente. Martes. El martes, ¿qué dijimos que era el martes? Los huevitos a la mexicana. Los huevitos a la mexicana. Miércoles, unas sincronizadas. Jueves, el jueves ya no tenemos algo definido. Es libre, es libre. O sea, el jueves lo que caiga, lo que caiga. Viernes, una micha. Una micha. Sí, porque ya es viernes. Ya lo quiero. Pero es un antojito, o sea, una micha con migajón sabrosón. Ajá. Muy bien. Porque hay michas que no tienen sabrosón el migajón, ¿eh? Entonces, que sea una micha... La próxima semana que desayunas el lunes. No, repetiríamos lo mismo. Ah. Sí, o sea, es lo que sería, ¿no? Ajá. Ok, bueno. Perfecto. Son las 10 de la mañana con 58 minutos, 10 con 58 minutos. ¿Y dónde vamos a iniciar la semana? Ustedes no me dijeron que les gustaría lunes, martes, miércoles, jueves, a ver. El lunes me gustaría unas gorditas de mole. El lunes, porque ya es el mole del domingo. Del domingo, ya que me caiga. Gorditas de mole o enmoladas con cebolla y queso rellenas de pollo. ¿Me permites que las traslade a mi jueves? Es que el jueves ya el mole ya está muy peligroso. Ya está muy peligroso. El lunes es mole. Unas tortillas dobladitas. Unas dobladas de mole. Ah, y queso. Ok, bueno. Martes. El martes. Está cómico. Está cómico. Fiado, fiado. ¿Eh? ¿Fiado? ¿Fiado? Ahí no me fían, no me fían las señoras, no me fían. No me fían, ¿no? No. Miércoles. Algo les ha de haber pasado el día de hoy, porque cuando iba a desayunar ahí y eran como a las ocho y media y todavía no llegaban, siempre llegan a las ocho. Era noche y media, no llegaban, algo les ha de haber pasado a ellas. Hay que ver. Pero bueno. Bueno, miércoles. Nada más que nos informes y ya llegaron, por favor, ahí a Tocómico. Que manden foto. Sí. Miércoles, me gustaría el miércoles un consomé de barbacoa. ¿De barbacoa de borrego? Sí, sí, un consomecito. Sí, un consomecito. Para la mitad de semana, ¿no? Que entre. Ya recién. Eso, así. ¿Jueves? ¿Jueves? El jueves me encantaría, el jueves, los huevitos a la mexicana. Ay, ay. Huevitos a la mexicana. Perfecto. Viernes. Tacómico. Tacómico. Para cerrar, para cerrar la semana. Oye, no, es que los saquitos de guisado, cuidado, sí. Pero, pero ya el viernes, ya la pediría yo una, una, este. Chile relleno. Una torta, comitorta, ¿no? ¿Cómo se llama? Ah, sí, una chistorta. Una chistorta. Perfecto. La, la torta de, de este, chuleta de, ¿cómo se llama? Ya se me olvida, ya no puede ser cocina. La torta que era, no, es cocina, chile seco. Cocina en chile seco. Ajá, esa, una torta es. Y lo viernes. Sí, por una macumba ahorita. casi, casi. Oye, macumba. Ahorita sale la micha a las once de la mañana. Macumba, ¿y tú cómo, qué te gusta el lunes para desayunar? Un batido. ¿Batido de qué, señor? De plátano. De plátano, el lunes. Pero ya, batido de plátano y ya. Ya, y un batido de chocomita. ¿Cómo batido de plátano y un batido de chocomita? ¿Loco tú o qué? No, no, mira, los lunes. ¿Qué desayunas el lunes, niño? Los lunes, ¿Y ya? ¿Cómo ya, niño? Con eso me lleno. Ya. ¿El martes? Ya. Los martes, unas dobladitas, unas tortillas, cronizadas. Sincronizadas, el martes, para desayunar. Perfecto. ¿Miercoles? ¿Cuántas sincronizadas? Dos. Dos, muy bien, dos. Ajá. ¿Miercoles? ¿Miercoles? Miércoles. ¿Miercoles? ¿Miercoles? Betabel. Betabel. O sea, está diciendo lo que nunca come, O sea, está diciendo lo que nunca come. ¿Me entiendes? Que hay, Macomba come muy nutritivo, el miércoles le toca betabel, y el lunes jugo de naranja con un huevo. O sea, mentira. ¿A ver, ¿tú tienes la lucha? Pues es lo mismo, tampoco me los trago los dos. Sí, nada, estamos diciendo lo que nunca comemos, ¿ok? Lo que nos gustaría. Pero bueno, ¿qué pasó el fin de semana? Bueno, la información, la trae el payaso Rucho, la información que no sirve para nada. ¿Sabía usted que se celebra hoy el Día de la Alegría? Hoy se celebra el Día de la Alegría, pero no es mundial, es local. Entonces, por lo tanto, mundialmente no hay nada importante que se celebre a nivel mundial, pero se celebra hoy el Día Mundial de la Alegría. O sea, no hay nada mundial que se celebre, pero hoy se celebra el Día Mundial de la Alegría. Vea usted cómo, desde que ya legalizaron varias cosas, el consumo es mayor ahora. Hubo ahí mala semántica. Sí. Entonces, localmente se celebra el Día de la Alegría. Sí, a nivel mundial no hay nada oficial. Hoy es el Día de la Alegría. Sí, ahí también se celebra, se recuerda la, la forma, la, ¿cómo se llama? La proclamación de la Constitución. Sí. De 1917. Entonces, eso también se recuerda este día. Pero también, estábamos viendo lo que pasó el fin de semana, ¿no? Ajá. ¿Jugó México? ¿Jugó Veracruz o algo así? ¿Jugó México? Ajá. ¿Jugó México? Sí. Y ganó la Copa Oro. Sí. ¡Señora, sí, señor! ¿Estás seguro o te van a corregir los del público? No, no. Ahora sí, porque vi el partido. Ajá. Y vi que... Sí, porque es que nunca la... Ganó la Copa Oro con un gol de Jonathan. Ajá. Jonathan, el hermano de Gio. Ajá. De Gio. ¿Cuánto ganó México? Ganó 1-0. 1-0. 1-0 contra Estados Unidos. contra Estados Unidos. Un partido muy bueno en el que jugaron bien los muchachos y la gente pues estuvo abarrotando el estadio. Estuvimos... Yo llegué ya muy tarde porque viajé, viajé en el avión en la noche. Ahora... El estadio llenísimo, ¿eh? Yo estaba en la parte del medio. Ahora, a ver, aterriza porque... Aterriza ya. Déjame soñar. Ok. Eso fue el día... ¿Qué día jugó México? Ayer, ayer. Ayer domingo. Domingo. Muy bien. El sábado estuvo de viaje, el equipo va para afuera, hasta la ciudad de Texcoco. ¿Sí? ¿No? Texcoco fue... Taxco. Texcoco. ¿De dónde es? Taxco, pero... Como no trae información, tiene que buscarle... No, no, no. ¿A dónde fuimos o no fuimos? Sí, sí, fuimos. Fuimos. ¿Y cómo estuvo la carretera? Señores, señores, quiero decirle que este fin de semana sentimos lo que se le conoce como miedo. Oye, me ganaste, Víctor. ¿Qué pasó? ¿Te acuerdas cuando pasamos por la caseta? ¿Eh? Que pasamos por la caseta y estaba el tráiler contra la caseta que chocó. No, yo no vi eso. Yo no vi eso. Vendría dormido. No lo vi. ¿No viste cuando pasamos por una caseta? No. ¿Estaba un tráiler ahí estrellado? No, no, señor, no. Bueno, ese tráiler... Yo no lo vi. Nadie habló nada. Yo lo vi, yo te lo vi, pero aquí te venía a dormir. ¿Estás seguro que lo viste? ¿Tú venías durmiendo? Te venía durmiendo. Pues si no lo vi, tendría que haber venido durmiendo. Bueno, pasamos por una caseta y estaba un tráiler que chocó contra la caseta. O sea, ¿se durmió y se siguió contra la caseta o cómo? Esa fue la idea de nosotros. Ajá. Dijimos, Azu, se volvió a dormir un tráiler y se fue contra la caseta. Estaba toda la policía y todo. Sí. Tú estabas dormido. ¿Qué pasó? Resulta que en las noticias de ayer a ese tráiler lo balearon antes de llegar. ¿En serio? Y cuando llegó ya iba herido y perdió el conocimiento antes de llegar a la caseta porque venía huyendo. Lo mágico de todo esto es nosotros pasamos 15 minutos después de que pasó eso. ¿Te imaginas la gracia de Dios que tenemos y cómo viajamos rapidísimo y regresamos gracias a Dios? Todo nos fue bien y bienaventurados los que salimos y los que regresamos. Sí, pero por ejemplo... Porque sí estuvo pesado el fin de semana. Ay, no puede ser. Pero bueno, nosotros nos convengamos a Dios y como llevamos buena vibra, pues siempre nos va bien, gracias a Dios. Y de regreso de Escoco en la madrugada. No, el cual tranquilísimo, sí. Pero no nos paró el camionetón ese. Ah, sí, bueno, sí. Nos paró un camionetón. Un camionetón. Este, de la policía, ¿o qué? Yo nunca vi porque tanta luz no deslumbró. No, no, era... Estábamos a merced de lo que fuera. Sí. Era una camioneta con luces azules y rojas que se supone que era federal de caminos. Pero no venían uniformados. Pero no era federal. Se supone que eran policías. Pero no estaban uniformados. Pero, pero, pues, y nos volteamos a ver la camioneta y no se veía por tanta luz que le pusieron en la defensa, en la parrilla, en los faros, arriba, en el toldo. No se veía la camioneta. O sea, ¿qué era la camioneta? Pero bueno, sí. Cuando nos alumbra en la madrugada, en la oscuridad de la carretera. Parecíamos lobos. Se nos fue pegando a tal manera que parecía que nos iba a pegar en la, en la, en la cajuela, ¿no? Por alcance. Sí, sí, por alcance. Ya el negrito lo que hizo fue orillarse y dijo, pues, ¿qué hago, no? Le dije, pues, orillate porque no sabemos qué sea. Y a nosotros nunca nos pasa nada, gracias a Dios, orillate. No pasa nada. Nos orillaron, además, eso sí. Les dije yo, aprieten. Las cosas de valor. No, las maletas de valor, porque si se llegan a subir, no vamos a caber. Entonces, hagan un ladito todo para que no nos quedemos apretados. Y me dijo, ay, papi, a ver si puedo, me dijo. Es que él no tiene fuerza, ¿no? Y su maleta pesa mucho. Entonces, señoras y señores, cuando se van acercando unos hombres con metralleta en la carretera, le platico qué fue lo que sucedió regresando a este corte comercial, porque me voy a quedar a medias. No, en medias no te quedes porque van a decir que somos inmorales. No, a medias quiero decir que a la mitad, a la mitad, a la mitad, a la mitad de esta historia. Donde una camioneta, que no eran ni federales de caminos, se supone que eran policías, pero no uniformados, los detienen en carretera, no pasaba un solo carro, ni de norte a sur, ni de sur a norte. Ni de este a oeste, porque no se puede, se atravesaría la carretera. No, pero están los cerros. Qué bárbaro, por eso me cae tan mal, la gente te odia, po. Te vamos a decir qué fue lo que sucedió, cómo estábamos a merced de esa gente armada, que pudo haber dicho, a ver, payasito, ven niño, acá. Si la fuente es pintada. Cuenta muy chiste, ¿no? A ver, ven. Le platico qué fue lo que sucedió. Regresando, de Texcoco, al puerto de Veracruz, el día, ¿qué ya era? Sábado. Bueno, ya era la madrugada del domingo. Madrugada del domingo. La madrugada del domingo. Pero bien nos dijeron, quédense, quédense, ahí está el hotel, quédense. Están las escorts, pero nosotros como somos muy buena gente, que ya no somos cochinos. Están las escobas. Ya no somos cochinos. Están nadie. Quédense, vamos ahorita al table, o sea, por querer nosotros ser blancos como la nieve. Nos hubiéramos quedado en el table, Rucho, no hubiera pasado ni nada. Pero le platico es organizando el corte comercial aquí en el Bacilón de la Fiera. No, esto es 4.1 FM. Sí, estamos en cambio. El programa número uno de la radio en Veracruz. Escuchas el Bacilón de la Fiera. Son de las manos, amigos, son las 11 de la mañana con 18 minutos, las 11 con 18. Y bueno, pues tenemos comentarios, tenemos mensajes de WhatsApp. ¿Ya tenemos mensajes? Tenemos mensajes. Todavía no. Todavía no. Saludos para el hijo de Charlie, el mecánico, que es nuestra fuente de información. ¿Quién? Charlie, el mecánico. Charlie, el mecánico, sí. Es un mecánico que vive por allá, por donde yo vivo, es, luego me informa de cosas que pasan por ahí. Es el chismoso, no es el chismoso, es el chismoso, Rucho. Le mandamos un saludo a su hijo, Junior, que pasó el examen para entrar al bachillerato. Ay, qué bueno. Qué bueno, eso es bueno. Qué bueno. Qué bachillerato va a entrar. No, no nos dijo qué bachillerato, creo que es de gobierno, de gobierno. Eso está bien, porque... Va a entrar a una buena escuela, claro que sí. Y felicidades porque... Sea de gobierno, o sea, para que aprovechen los alumnos. Claro, claro. Porque puede ser la escuela más cara. Sí. Pero si el alumno no quiere, no pasa nada. No es la escuela, es uno. Así es. Así es. ¿Cuántas veces no fuimos a escuelas nosotros? Y mira dónde estamos. Yo estuve en todas las escuelas de paga. Mis papás hacían el esfuerzo para pagarme la escuela de particular. Yo también. Carísimas las escuelas. Yo estuve en las muy buenas escuelas. Yo acabé, mira, yo estudié dos carreras, pero no me arrepiento de ser payaso. No. Es bonito. De lo que me arrepiento es de ser piojo. Sí. Pero nada más... Bueno, pero solo recuerdo una cosa. ¿Qué? Que si tú naces pobre, no es tu culpa. Ah, ¿no es mi culpa? Pero si mueres pobre, es culpa tuya. Sí, claro que sí. ¿No? Y yo nací... Es culpa tuya ya. Tú naciste pobre, no fue tu culpa. No fue tu culpa. Pero si mueres pobre, fue culpa tuya. Bueno, yo no nací así como pobre, pobre, pues no, porque mi papá era obrero y trabajaba. Hoy te eres más pobre que cuando... Sí, sí. ...de la carencia. Sí, o sea... Hoy te eres más pobre que antes. Yo soy más pobre ahorita que estudié tanto y canto, pero ¿sabes qué me hizo daño a mí? Las mujeres... Sí. A ti las... Como las canciones que existen. Sí, sí, sí. Tú fuiste una realidad de esas canciones. Sí, la verdad, yo fui muy... Hay una canción de Vicente Fernández que quiero que la escuches y es tu vida. Es una canción que dice... Señores, yo no... Yo no... ¿Cómo dice, niño? Acuérdense, tú también, hombre. ¿Cómo dice la Vicente Fernández que dice que... Este... ¿Cómo dice la canción, hombre? Esa canción, acuérdense, amigos, de los auditores. También haga algo, también, porque nada más es escuchar. También aporte. También aporte. Por favor, a mí me hagan el auditorio. A ver, no quiero que... Oye, ¿qué te pasa? Me da coraje con la gente, Víctor. Te veo en cabina 20105 y 20106. Para más, tu mensaje de WhatsApp. Sí, no, no. 2299-6087-89. ¿Qué te parece? ¿Por qué me interrumpes cuando estoy contando mi vida? No es la canción de Hablando de Mujeres y Traiciones. No, es otra que dice... No hice nada por las mujeres que fueron... Que aparecieron en mi vida las mujeres. Esa es la que dice... Es una de Vicente Fernández. ¿Cómo se llama, amiga? No es una que dice... Las mujeres que he tenido... No, no. No me ha pregúntate. Pasa el tiempo y yo las vuelvo a recordar. Son momentos que he vivido. Situaciones tan difíciles de olvidar. Tarararara, tararara. Son psicólogas que... Tarararara. Qué bonito el tema, ¿no? Yo no me acuerdo. Qué de raro tiene. Exactamente, mi amigo. Aquí ya no se escribió una canción. ¿A dónde está? ¿Dónde está? Oye, ¿la mujer es la perdición de los hombres o qué? Siempre ha sido, siempre ha sido. En todo, ¿verdad? Siempre, siempre ha sido. En las series también. Así es. ¿Por qué han agarrado a los principales líderes? ¿Me permites que cuente mi historia? No quiero permitir. ¿Me permites contar mi historia? Gracias. Yo te ignoro. Yo te ignoro, Sergio. Quiero que escuches un poquito la letra de esa melodía. Y este caso es el caso de muchos hombres que no han logrado nada por ser mujeriegos. Espérame, espérame. Aquí la tengo, aquí la tengo, aquí la tengo. La voy a poner acá. ¿Ya me escuchaste? A los que se preguntaron por qué rodando en el fango. ¿Cómo dice? A ver, Rufmaché. Oye, me vieron rodar. ¿No? A los que me vieron en el fango rodar. Y aparte... Es una historia verídica. Los hombres estamos... Estamos unidos a la mujer desde que nacemos, ¿eh? Ajá. Nuestra madre, nuestra abuela, nuestras tías, nuestras hermanas. Ajá. Y al final, ¿quién? Nuestras hijas. Y luego los que tienen ya nietos. Nietos, ¿no? Nietas. Ajá. O sea, siempre hay mujeres. ¿Está por eso eres mujeriego? ¿Por que si hubiera nacido de un hombre hubiera sido gay o cómo? Soy mujeriego porque... Bueno, era. ¿Por qué? Rucho, tú vas a ser mujeriego toda tu vida. No, ya no. Simplemente, simplemente, que ahorita no hay manera de hacerlo. Tiene dos semanas que soy, bueno, ya voy a ser mujer. Sí, pero por dos semanas no va a cambiar todo. ¿Todo loco? ¿Todo loco? ¿Todo loco? ¿Todo loco? ¿Todo loco? Otra vez, bueno, pero no. Y se me va a bajar si tu mujer... No, mira, ¿sabes cuál es el problema? O el problema no es que seas tan enamoradizo con las mujeres. El problema es que te enamores y que te agarren de tonto. Ese es el problema. Sí. Porque puede ser mujeriego y que no te hagan daño, no dejarte que te hagan daño. Sí, pero aunque no te agarren de tonto ni te hagan daño, gasta, no gasta. Sí. Porque tienes otra persona, gastas en tus fugas. ¿Cuáles van a ser con otra mujer? El motel, la cena, y la medicina de la abuelita, que siempre la abuelita sale, ¿no? Siempre la apoya. Ay, se me dejó de enfermar mi abuelita. Entonces, ¿no? Y no falta la prenda, la prenda que se va a perder. Uy, no se va a perder porque es de la tatarabuela que fue un ranchero de herencia. Entonces, siempre sale, siempre sale. Eso va a ser, a ver, ese va a ser el tema. ¿Cuál es el pretexto, el principal pretexto de la mujer cuando ya estás con ella? Algunos. A ver, el empeño, el celular se acabó, se enfermó mi abuelita, necesito... Así que ya, ya, después de un año que aprendí, porque yo caí en el fango. ¿También? Caí en el fango. ¿Con bota de hule o así? No, así, niño, con zapato de charol. ¿Por qué miedo? Y salimos, ¿cuánto tiempo no tardé? Como 10 meses para salir, casi un año. Sí, ya. Ahorita ya me dice, ya no te voy a poder hablar. ¿Por qué? ¿Por qué te quedaste muda? Es que voy a tener que empeñar mi celular, porque tengo que hacer un pago. ¡Ah, qué lástima, porque tengo unas fotos bien bonitas para ti! Te digo, bueno, pues ya cuando lo saques me las mandas. Bueno, ¿qué te dijeron a ti? Sí, sí. Le dijeron a Rucho también. Es que, es que ya ocupan estrategias que ya no pegan, ya no pegan. ¿Qué te dijeron a ti, Rucho? A mí me digan, así. Platicabas con una chica todos los días. Me platicaba con una chica todos los días. Es show. A ver, aquí es un programa de raro. ¿Qué te venga, la venga, la venga, la venga, la venga. Aquí te vamos a... Entonces, la chava me hablaba y me cantaba canciones. Te cantaba canciones. Ajá. Y un día me dijo, este... ¿Todos los días te cantaba canciones? Sí, todos los días. Fotito, fotito, fotito. ¿Fotito? No, 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 no. Fotito, pero sí cantaba canciones y me decía este... No, que fíjate que me gusta platicar contigo, ya sabes. Y un día me dijo, ay, fíjate que ya no voy a poder platicar contigo. es que tengo que empeñar el celular tengo que hacer un pago le digo ay no me digas practica las canciones cuando lo saquen me vuelves a cantar oye nos vemos en el centro este ay voy a la farmacia me falta hola donde andas este voy para el centro a trabajar oye y no pasas por alguna farmacia donde se pueda ahorrar dinero pues alguna económica cuántas no hay o se tienes que pasar y tú le dices pues yo creo que sí la verdad no me he fijado pero yo creo que sí ay no seas malito me podrían mira es que fuimos al doctor pero es que mira este no seas malito me la puede y yo te la yo te la pago regresando te manda la foto de la receta le compras todo el medicamento cuando lo llevas te dice oye muchas gracias este te mando algo al ratito dos vídeos piensa que no son dos vídeos ya no rucho oye te acuerdas de aquella que hablaba que se llamaba el bombón asesino el bombón asesino que este que hablaba y hablaba y se hacía amiga de los radioscuchas y al rato les decía por besando había una chica y hablaba oiga que no pero ella honesta era honesta yo decía este tengo fotos nuevas chicos tengo fotos nuevas chicos aquí está mi número para el que guste yo se las envío y entonces no pero no 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 es que eso ya lo decía en privado cuando le hablaban todos los globos de mar no le decían mándame la foto mándame la foto ella decía pues sí mándame saldo mándame saldo y empezaba cuidado no 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 el celular tenía varios miles de pesos ese celular oye pero se llamaba el bombón asesino y lo que hacía vendía el celular con el saldo que tenía o sea si contaba no sé 500 600 mil dos mil pesos iba iba vendiendo el saldo lo compartía lo vendía y ahí ganaba su dinero en efectivo vendiendo saldo no sabe estar oyendo eh porque todavía radio escucha y nunca fue para decir ahora víctor ahí te va por el apoyo nada nada si nos estás oyendo bombón asesino manda algo por lo menos de dignidad por lo menos por dignidad niña mucha mucha flota cayó cuáles son los pretextos para pedirle dinero después de que usted ya tuvo un encuentro cercano del tercer tipo con las mujeres porque no es amante es una es un encuentro cercano como empezó se volvió amante pero al principio era encuentro cercano no y que le dijo usted la primera mentira que le dijo que le dijo para sacar un billetín porque no le cobran eh no le cobran no le cobran no no hijo no te cobran te dicen oye si voy contigo pero me vas a dar tanto no no te cobran no hay unas que de claro si te dicen a poco así oye dame 500 apoya apoyame dame de uno a mí de uno de Obama no estoy en contra de apoyar es que yo no soy en contra de apoyar tienes que apoyar sé por qué apoyas porque no tiene ningún compromiso para que no te hace responsabilidad de nada, porque no tiene ningún compromiso. ¿Te sobra? ¿Sabes qué? Muchas gracias. Mira, para que te vaya a hacer un taxi y ya le dejas ahí 500 mil, no sé, como tú, como tú andes. Lo que tú fueras, lo que tú andes. Entonces tú ya no tienes ningún... El día que te diga, es que tú eres... No, 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 espérame. Yo te di para tu taxi, te di, o sea, ya. ¿No? ¿Sí me entiendes o no me entiendes? Yo siempre llevo... Pero una cosa es que tú le des, porque tú, o sea, también, o sea, no tienes cara con qué, te está apoyando en un momento difícil y tú le digas, bueno, pues muchas gracias, adiós, bye. Por lo menos decir, apoyas, ¿no? Caso, a mí me ha pasado eso. ¿A ti? Da pena, da pena, pero... Da pena que no le das ni para... Ni para nada. Ni para nada. Ni para una cena, dos empanadas, una tostada, un panucho. Ni para un refresco, ni para un refresco. Y es penoso, la verdad. Y cuando te despides, tú dices, asustido. ¿Sabes qué pena la verdad? Pero le puedes decir, ¿sabes qué? Qué pena, me gustaría darte, pero... Yo ahorita no tengo, pero mira, en la quincena, este... Si me sobra, yo te aparto. Ah, no, sí, pero... El show cómico número uno de la televisión de la Cruz. Escuchas el vacilón de... La Fiera. 94.1 FM. Son las 11 de la mañana con 47 minutos, 11 con 47. Mandamos un saludo muy especial para todos los que están celebrando algo, payaso rucho. Así es. Para todos los que están celebrando algo, les mandamos un saludote. Celebrando cumpleaños, celebrando bodas, celebrando las graduaciones. Por ejemplo, el hijo Balam, el hijo del psiquiatra, que también entró a la escuela. Sí, sí, algo así leí, sí. Sí, este, todos los niños... ¿Entró a la escuela o cómo? Sí, o sea, pasaron el examen para... Bachillerato. Para bachillerato. Ah, es él, es él. Ah, es que no te entendí quién era. Y también Charlie, su hijo también. Perfecto. Todos los niños que pasaron para su examen, los felicitamos. Y los que no pasaron... Hay que echarle ganas para... También los felicitamos para que le echen ganas. Muy bien. Porque la vida no se acaba hoy. La vida... Más bien que le eche ganas a su papá porque tiene que entrarle con la mensualidad de la escuela. Sí, porque desgraciadamente los niños que ya van a la escuela de paga es porque no pasaron el examen en la universidad. Así es. Saludos para Cupido. Cupido, que es de la batucada Filos do Sol. Filos do Sol. Que hoy está de materias largos. Está cumpliendo años a Cupido de batucada Filos do Sol. Que cómo nos apoya a la batucada de Cupido de Filos do Sol. Así que saludos para la batucada Filos do Sol. Yo también quiero mandarle un saludo a un amigo que está de manteles largos. Manteles largos. ¿Quién está cumpliendo años? No, él trabaja de mesero y está acomodando las... Ay, soy chapado. Si no estoy yo, ¿quién le patiña? Si no estoy yo. Se venga bien a 20105 y 20106 para mandar tu mensaje de WhatsApp 2299608782. ¿Qué te parece? Ahí está. Batucada Filos do Sol. Le mandamos un saludote. Siempre presente en los mejores eventos. Batucada Filos do Sol. Gracias. Para Cupido. 11 con 49. Tenemos... Ah, pues sí. Entonces veníamos ya regresando de... De acá de Taxco Guerrero, ¿no? No, de Texcoco. De Texcoco. Texcoco. Quiero comer Texcoco. De Texcoco. Y entonces en un tramo, un tramo que estaba muy oscuro. ¿Qué tramo era ese? Era iniciando casi, ¿no? Pues era saliendo casi. Todavía era el estado de allá de... Todavía ni pasábamos Calpulalpan. Calpulalpan. Ah. Todavía no pasábamos. Así las torretas de luz. Iluminó toda la carretera. Bueno, nos deslumbró. Dijimos, ¿alguna nave extraterrestre? Algo, no, nada. Era una camioneta que se supone que era, pues... Pues, este... De alguna dependencia, pero no supimos de cuál, ¿verdad? No, no, nunca dijeron. Entonces, cuando se acercan a nosotros con unas armas... Pero nunca nos tocaron, ¿eh? No, nunca nos tocaron. Y muy educados, ¿eh? Buenas noches. Y ya el negrito que iba al volante... Buenas noches, dígame. ¿A dónde se dirigen? Para allá. Para allá. ¿De dónde vienen? De atrás. ¿De acá? Y en ese momento... No se apaya. No, no se apaya. No, no es cierto. Eso no es cierto. No, pues, vamos a Veracruz. Ajá. ¿Y de dónde vienen? De la Puchota. Este... No, pues, venimos de Taxco Guerrero. No, de Texcoco. De Texcoco. Ah, ¿y a qué fueron para allá? No, fuimos a trabajar. ¿Y a qué se dedican? Y ya dicen... No, pues, el señor es comediante. El que viene pintado de payaso, pues, no sé. Pero creo que ahí también le hace algo. Y el de Junto, el niño este, es el de la Feria. Que venga a conocerlo. Pase usted a verlo. Por haberme. Este niño, ese chaparrito que vemos aquí, es el de la Feria. Que es muy conocido. Por haberse portado mal. El señor es mi bruto. Venga usted a conocerlo. Cosa rara. Cosa que usted va a ver. ¿Y al de Grito? ¿Y al de Grito? No, y al de Grito se dijo, ¿y usted es centroamericano o qué? Dijo, no. Yo más bien soy, este, centro delantero. Juego fútbol. Sí, juego fútbol. Y si vamos a hacer una pequeña, este, revisión de rutina. No es, no hay ningún problema. Esto nada más es para detectar si no trae usted armas o droga. Nosotros no podemos tocar nada. Pero necesitamos que ustedes saquen todas sus pertenencias y saquen todo lo de valor. Y lo pongan en el tablero, por favor. Son tan amables para que nosotros no toquemos nada. Saquen todo con toda confianza. Desde que tú mismo saques todo lo de valor. Claro. Se lo pongas en el tablero. Y una vez que está todo en el tablero, te digan, bueno, pues ahora sí. Esto es para apoyo de la organización. Gracias. Continúen su camino. Muy educadamente. Así que iba a decir, oiga, qué educado es usted. Mire, tengo una tarjeta mía. No, cuando quiera volver a asaltar, hábleme. Porque me da hasta gusto la atención que usted da. Porque viera usted allá en Veracruz, te asaltan y te gritan, te dicen, oiga, me hijo de educado. Así. Y usted es una persona, un asaltador educado. No. Hasta la, mire, lo voy a recomendar con mi familia que vengan por este tramo. Para que cuando vengan por acá, que agarren este tramo y que lo localicen. Porque hasta gusto da que usted nos asalte. ¿Verdad? Gracias. Y mande un saludo a la fiera, por favor. Para que, digamos, este muchacho que viene a salto. No, y todavía, y déjame que ya, cuando veníamos de allá, de los federales. No sabía, no sabía que se encontró nada. Oye, viene hablando él, él está hablando, él está hablando en ese momento. Ya, ya, ya. Es que no capta, hijo. No, no. Yo me quedo callado a ver qué vas a sacar. A ver qué vas a decir. Todavía no acabo de eso, eh. Todavía no acabo, eh. Lo que pensé es que los oficiales, este, federal de caminos, los padres. No eran federal de caminos, hijo. No eran federal de caminos. Le agarró, me dio risa la que se acerca y le agarran las piernas a Gullo. Es que al buscar las armas, ya sabe usted, tocan la cintura para ver si no está un arma en el, ¿no? ¿Qué pasó? ¿A dónde vamos a tener, bueno, al menos yo dónde voy a tener un arma en la cintura? Me la encajo, porque la panza no me deja, ¿no? Entonces empieza a revisar la cintura, empezó a agarrar las piernas de arriba hacia abajo para ver si no venía escondida en el muslo o en la pantorrilla algo, ¿no? ¿Qué músculo es? Y entonces, eh, de ahí, me, este, dice, a ver su cartera, por favor. Dije, ya, 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 ya pusimos celulares, ya pusimos todo ahí. Ahora saquen su cartera, por favor, vamos a ir revisando, pero yo no puedo tocarla. Así que ábranla ustedes para que veamos qué traen, ¿no? Y en ese momento que dice, íbamos abriendo la cartera, dice, ¿no traen, este, no traen perico? Y Rucho con su, no, yo lo dejé junto al tanque de gas porque lo cambié. Y entonces, eh, allá se quedó, pero si es necesario, yo lo traigo mañana hasta el tanque de gas. Si usted quedó para que vea, piensa el... Querían vacunar al vacunado. Nunca, nunca revisaron. Y entonces, cállate la boca, cállate la boca, cállate la boca. Y entonces lo dice, bueno, eh, ¿traen drogas? Y Rucho dice, no, está en Veracruz, allá con Tino. Mi amigo Tino que la dejé allá. ¿Por qué? O sea, cada pregunta que estos hombres hacían, Rucho, o sea, dije, o aquí nos balacean o nos violan. Porque no puede ser posible que esté Rucho respondiendo de esa manera, ¿no? Y después dijo, traen dinero. Y dijo Rucho, ay, manito, ni aquí ni allá en Veracruz. Yo hasta estaba pensando, mira, mira, quítale, no apuntes a Rucho. Ni vayas a quererlo asaltar, porque te va a robar hasta la pistola. Porque Rucho usted no lo conoce. ¿Tú sabías? Rucho no lo conoce usted, ¿no? ¿Y alégrito? En verdad que el día que asalten a Rucho, Rucho termina quitándoles el dinero a los asaltantes. Además con la pura lengua, ¿eh? Con la pura lengua. Rucho es la lengua más veloz del oeste. ¿Por qué? Y del este también, ¿eh? ¿Por qué la lengua? O sea, que está hablando, hijo, está hablando. Se la dejé, dice, porque me dio lástima. Sí, no, de verdad. Cuando Rucho les platique su vida, el asaltante dice, no, meten, aliviánate con mil barros, loco. Te voy a recomendar en una zamba para que te apoyen. O sea, cuando... Imagínese usted el cuadro de que llega el asaltante y dice, ¡Ey, esto es un asalto! A ver, payaso, traes dinero. Dame todo el dinero que esto es un asalto. Y Rucho va a decir, fíjate que no traigo, porque es que mi vida ha sido un verdadero traje. Y empieza a contarle la vida hasta que el asaltante llora, ¿no? Por todo lo que empieza a escuchar. Pero mira, este, soy un payaso diferente a todos, ¿eh? Cabecita, pancita, televisor, me ha apoyado. Siempre, bendito sea Dios, desde que lo vi, este, lo hice mío. Y mío va a ser hasta el último momento de... Y ahorita, aunque tú me asaltes, ¿por qué no jugamos eso antes? Cabecita, pancita y cartera, en lugar de televisor. ¿Cuánto traes tú? Y en ese momento, créanme que el asaltante dice, ¿sabes qué? No, ya estás muy amolado como para pegarte una asaltada aquí, payaso, Rucho. Pero tengo... Ahí hay 500 baritos para que te compres unas natas. Y no, espérate, cuando detectó la situación, en vez de quererme asaltar con la pistola, la guardó y sacó un cuchillo y le iba a salir más barato. Sí, no, no, por si me asalta este hombre, que se lleve el cuchillo. Nos ha pegado una revisada, amigo. Nos ha agarrado la nalga ese policía. ¿Dónde están? Decía que... No, de verdad, ¿eh? Porque es que revisaba, revisaba, si no escondíamos armas o droga. Entonces nos va pegando una agarrada de nalga que hasta Macumba dijo, oiga, ya revisó bien, ¿no quieres de la otra chicana? Y le digo, cállate, Macumba, si esto no es un juego. No, papi, es que yo sentí como que le faltó revisar. No, esos hombres ya después terminaron riéndose y ya nos dijo, ya váyanse, por favor, todo está bien. Primero llegaron muy serios, ¿verdad? Y luego ya estaban echando relajo porque ya sabe usted que empiezan a hacer cosas y preguntar cosas y Rucho a responder otras y ya se armó el relajo, a últimas ya, ¿no? Hasta nos querían invitar a cenar. Le digo, no podamos, hermanitos, que vamos a Veracruz, ¿no? Pero en otra ocasión, pero sí, yo la verdad dije, aquí ya nos asaltaron. Y el negrito se espantó, el negrito se espantó. Se espantó, pero cosa rara, revisaron, nos revisaron a nosotros, pero al auto no le revisaron nada. Nada, nada. Nada, donde hubieran abierto la, ¿cómo se llama? La cajuelita. No, no se llama cajuelita, señor. La guantera, la guantera. La guantera. No, 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 no. Hubieran abierto... No, 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 no. Hubieran visto los tacos que traíamos que nos... Si hubieran abierto la guantera, no estuviéramos aquí, ¿eh? No. Porque traíamos tacos de sudadero. De la Javier Veracruz. Escuchas el vacilón de... ¡La fiera! Hasta para amarrarte una gringa, yo sé lo que te digo, man. Es tuya inglés. No, hombre, tal pero del otro lado, vaya. Una gringa, hijo, una pero de lote. Bueno, este fin de semana quiero mandar un saludo para todos mis amigos de Taco Beer. Taco Beer, que estaremos con ellos viernes y sábado. Seguimos celebrando a papá y lo seguiremos celebrando hasta que saldemos las deudas que tenemos. Claro. Porque queremos a papá. Ah, sí, sí, sí. Aparte, sí, queremos que papá siga celebrando también. Seguimos celebrando a papá este viernes y sábado ya en Taco Beer, ya en Rio Medio. Me encanta ir a Taco Beer porque es un lugar muy hermoso, muy bonito. Muy familiar. El escenario... Tiene magia ese lugar. Tiene magia. Sí, 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 tiene bonito. Tiene magia. La gente familiar, matrimonios, mujeres solas, chavos solos. Jóvenes acompañados, mujer con mujer, hombre con hombre. Macumba y Rucho. May y yo. La monita, pobrecita monita, ni pareja tienen eso, ¿verdad? ¿Por qué? No tiene pareja, no, porque vamos. Tú entras con Rucho, tú entras con Rucho y yo entro con mi ser May. Sí, y monita. Pero la monita sí se queda, la monita. Sola. ¿Eh? Sola. Solita. Sola con su soledad, sola sin su compañía. Si usted quiere conocer a la monita. Vaya. ¿No? Porque ahorita tiene que comprar unas medicinas a su abuelita para que la apoye. El viernes tiene que comprar unas medicinas, entonces está queriendo apoyo, 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 apoyo. Y si no, a usted le baja la presión. ¿Sabes a quién deberíamos de llevar? ¿A quién? A Jimena, la debemos ya de contratar a Jimena para que... Sí, no, Jimena va. ¿No? Decirle a Jarocho que la lleve. ¿Pero canta? ¿Eh? Es que canta. No hace nada, no hace nada, pero lo que hace, lo hace bastante bien. Créanme lo que le digo, ¿eh? Lo que hace Jimena, lo hace bastante bien. ¿Qué hace? ¿Eh? ¿Qué hace? Pues nomás acompañarnos y platicamos. ¿Qué hace? 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 Ni a Víctor, mi hermano, dice, ay, no, porque se creen mucho a la Jimena. Y es la más sencilla. Es la más sencilla. Tú le dices, ¿sabes qué, Jimena, echa mano a mano? Mira, este... Y te dice, bueno, un rato nomás. Y va y te acompaña y te ayuda en lo que necesite. La verdad. Esa comida. Es movida, es movida. Es buena gente. Súper movida. Esa niña le dices una cosa, rápido va, lo resuelve, lo hace. No, 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 no. Y muy sencilla. Está delgadita. Muy sencilla. Sí. Muy sencilla. Muy sencilla. No es creída. No es creída. Es muy sencilla. Es más problemático. Tú, Macum. Sí, sí. Ella. Ella. Pero bueno. Viernes nos vemos por allá y sábado, viernes y sábado allá en Río Medio. Qué bonito, Río Medio. Calle Víctor Sánchez García. No, Víctor Sánchez Tapia. Ah, Víctor Sánchez Tapia. Víctor Sánchez Tapia. Víctor Sánchez Tapia. Yo pensé... Mandaron a hacer una lona inmensa. O sea, parece espectacular esa lona, ¿eh? Cuando usted vaya por dos bahías, voltea a la izquierda si usted va de las brisas a Río Medio. Voltea a la izquierda. Qué lona tan más bonita. Ahora, si usted viene de Río Medio hacia las brisas, es del lado derecho. También está bonito. Pero quiero decirle que el lugar está climatizado. Baños bonitos. Sillas cómodas. Escenario de primer nivel. Luces robóticas. Pantalla gigante. Pantallas de 4K. Y planas. La gigante. Y las pantallas normales. Las planas. Claro. ¿De qué hablamos, perdón? De la lona. ¿De la lona de que está allá? Él dijo planas. No. De las pantallas planas. Ah, no. Aparte de la pantalla gigante. Ah, perfecto, perfecto. Entonces, todo lo tiene bien, este, perfecto, el Taco Beer. Ahí nos vemos. Usted dice, ay, es que es Río Medio que... Ay, por favor. Téngale más miedo a la suegra que a Río Medio. La verdad. No, tranquilo. No, nada, nada, nada. Zona familiar. Zona familiar. Para toda la flota que vive por allá. La gente que vive... Yo no sé por qué nos contratan dos días a ese lugar, Rucho. No deberíamos ir dos días. Deberíamos ir un solo día. Porque para llenar el lugar está... Por un día está perfecto, pero dos. No, pero está bien porque luego la gente quiere ir de nuevamente. Los que están por ahí que no pudieron ir el viernes. Sí. ¿Van el sábado? A partir de las nueve de la noche. A partir de las nueve. Vamos a empezar el viernes más temprano para los que trabajan. Perfecto. El show el viernes lo vamos a arrancar a las once de la noche. El viernes. ¿Y el sábado? A las doce. ¿El sábado a las doce? Sí, porque ya sea más de relajo. Doce y media, doce y media, para que llegue usted tranquilo. Ok. Doce y cuarto, porque el grupo musical que ponen Taco Beer, grupo de salsa, sale a las doce de la noche. Para que las personas alcancen lugares. Para que lleguen a su lugar y que hagan su asiento. ¿De qué hablas, hijo? Para el baile, para el show. Ah, sí, sí, sí. Es que quiero que después... La entrada... Ajá, te voy a decir algo. Después la gente... Oye, es que ya no hay silla, no hay lugar para sentarnos. Sí, se regresa la gente, ya no hay lugar. Por eso se hace dos días, para que no se quede nadie sin verte. Uy, 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 mira. Mira, tío, ¿ya quiere ya? Qué bárbaro. Muy bien, bueno. Vamos en... Ah, sí, quiero mandar un saludo para la hija de una amiga. Mi amiga de la infancia. Sí, no, no hay amiga de la infancia, ¿cómo no? ¿Qué va a ser? No, 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 de verdad, de verdad. No hay amigos. De verdad, de verdad. Entre hombre y mujer no hay amistad. Oye, Rocho, ¿por qué tienes que manchar este saludo? Oye, por eso te odia, Charo, por eso. Está bien. Qué víbora eres, Rocho. Sí. Dice por acá, Salos, para... Bueno, quiero mandar a mi amiga Charo un saludo y a su hija, Mariana Figueroa. La niña Mariana Figueroa ya concluyó su bachillerato y ya terminó en la escuela de... Ya sabe usted, ¿no? No es de Guadalajara. ¿No? Es de la América. Ay, me gusta el fútbol, me gusta el fútbol. Carísima, por cierto. Pero bueno. Ay, ya su mamá va a descansar. Ay, benditos a Dios, ya. Ya se va a comprar zapatos porque decía que ni no le casaron y tomamos zapatos a Charo. Dice, no, primero la mensualidad de mi hija, ¿no? Pero le digo, Charo, pero ya se te ve el dedo gordo. Le digo, ya como quiera, ya. ¿No? Dice, pues sí, pues es que zapato abierto, Sonso. Me dice, se me ven los dos, niño. Dice, perdón, yo pensé que ya estaba rotito. Dice, no, es zapato abierto. Ah, bueno. Entonces, viene lo mejor que es la universidad. Así que para la niña, Mariana Figueroa, Mariana, échale ganas. Mira, tu mamá cómo está, ¿no? O sea, pelona se está quedando de tanto nervio de que no te apuras, hija. Tienes que apurarte. No le digas así a la niña. No, y que se apure. Le estoy diciendo, Mariana Figueroa, apúrate a estudiar, ¿no? Para que valga la pena el sacrificio de tus papás. No voy a hacer como la macuma. El sábado fue la de su fiesta de graduación. Vieras, quedó endrogada tu madre, hija. Ese vestido que llevaste no lo compró de contado. Ahora tienen que pagarlo, hija. Espero que cuando tú te recibas termines de pagar ese vestido. Y la foto, y la foto, carísima. La foto ahí. 50 fotos, Ruch. Tomada ahí en la plaza de la, ¿cómo se llama? De la revolución. Sí. Que es ahorita en la moda. Tomarse la foto ahí frente a la tarjea que acaban de arreglar. ¿De qué hablas? De las fotos de graduación. Ah, sí, sí. No, no, de verdad me cuesta trabajo identificarlas. Sí, porque está de moda retratarse ahí, ¿no? Entonces, bueno, para todos los graduados, un saludo muy especial para todos ustedes. Y en especial para la niña Mariana Figueroa, que ya se va a la universidad. Así es. Espero que haya pasado el examen de la universidad. Esperemos, ¿no? Ruch, ¿ya estudió en la universidad? Uy, estudió como tres carreras, hijo. En todas me quedé a la mitad. No terminó ni una, pero ya por lo menos tienes, de las tres, entonces tienes carrera y media, porque las dejaste a la mitad. Bueno, tres carreras, tienes carrera y media. Ayer fue la fotografía de mi hija, Lluvia. Y fuimos todos a la fotografía. Había un señor como de, no sé, como de 60 años. Ah. Sí. Y se recibió de licenciado en ciencias de la educación. Claro, si no hay de edad. Pero espérame, dice el señor que ese es su cuarto o quinta carrera que termina. Sí, hay gente que le gusta mucho estudiar. Que ese es su cuarto o quinta carrera, no me acuerdo qué número. Pero ya lo hemos dicho. Mi suegra iba a hablar, mi suegra, como mi suegra siempre mete la pata, siempre la mete. O sea, mi suegra es para que la llevemos, digamos, aquí siéntese, suegra. No, 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 aquí siéntese, por favor. Ahí va a ver al señor que iba de traje, corbata, ¿no? O sea, era un señor que cualquiera hubiera dicho, es el director o es el profesor. Sí. Ahí va mi suegra y le dijo, oiga, director, qué bien, qué bien organizado está aquí, ¿eh? Y le dijo al señor, no, señora, yo soy alumno. Dijo, ¿en serio? O sea, ¿todavía se lo quema? ¿En serio? Es el sentido, ¿no? Le hubiera dicho, ah, discúlpeme. Pero dijo, ¿en serio? Dijo, sí, pero mire, es que ya esta es mi cuarta o quinta carrera, no me acuerdo qué le dijo. O sea, yo tengo varias. Estoy terminando esta también, de ciencias de la educación. Sí. Y a mí se me dijo, ah, no, pues ya, sí está bien, no, no, no. Así me pasó cuando fui a la nutrición. Un poquito más alegre y rápido, por favor. Estaba rito. No, no me estás platicando, estamos en radio. Cuando, cuando, cuando fui a la nutrición y pasé el examen para entrar a la universidad. ¿Qué edad tenías? Cuarenta y tres. Cuarenta y tres años. Ay, entonces, ¿cuántos días tienes ahorita? Sesenta y seis. ¿Y qué pasó? Presenté el examen y pasé y entré a la universidad. Y cuando llegué el primer día a clases, que llego yo, ya sabes, ya era payaso. Llegué y me siento en el escritorio del maestro y todas las chamacas me sientan. Y ya que estaban todas sentadas les digo, eh, las Macile, yo también soy alumno. No, en ese tiempo estaba loco. ¿Qué pena me va a dar? No, hombre, fue una época bien chistosa. Era yo el más viejillo de todos. Los chamaquillos tenían como, ¿qué será? Diecinueve, veinte años. Ajá. Yo tenía cuarenta y tres. Todos pensaban que era el maestro. Y que era ligarte a todas las deberías. No, fíjate que no, nunca he sido, nunca he sido ligador. No, ya has visto ayer. Sesenta y cuatro, sesenta y cuatro muchachas. Ajá. No, pero fíjate, lo que voy, mi hija se recibió. Ajá. Bueno, pues ya, yo ni le entiendo eso. Yo como no pasé por eso, no le entiendo ese rollo de que se gradúa, se recibe y es tanto rollo, ¿no? Bueno, entonces resulta que ayer, pues fueron todos sus compañeros de mi hija, de la universidad. Ya terminó su carrera, ya, ya, por fin, ya. Ya. Ya, de siete carreras que no encontraba lo suyo, ¿no? A media carrera, es que no, no fue lo mío, voy con otra. Ya fueron siete carreras. Pero ya terminó. Ay, bendito sea, ya terminó, pero conmigo. Conmigo ya terminó. No, la carrera. Ah, también, también. Veo a todos sus compañeras, chavitas, pues 26 años, 25. Me dice, papá, todas tienen hijos. Todas ya están casadas. Sí, la mayoría, ¿eh? Dije, no puede ser, hija. Me dice, sí, papá, la que tiene menos hijos es la que tiene dos. Y todos están casadas. Dijo, hija, y, oye, pero qué compañeras, muy, muy guapas sus compañeras, ¿eh? Así le dije, hija, ¿por qué no organizas algo ahorita? Vamos a la casa, llévatelas a todas. Para celebrar ese acontecimiento, mi amor, porque convive con tus compañeritas. Mira, llévate esa porque se ve que es buena onda, le dije yo, ¿no? Y este, pero yo muy discreto, ¿eh? Yo muy discreto, ¿sabes? Para la convivencia, hijo, porque la relación siempre es importante, hija. No tienes que... Y fíjate, siempre me decía, papá, ¿puedo organizar una fiesta con mis compañeros del salón? Y yo le decía, no, 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 que vas a estar organizado tú. No, 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 yo aquí no quiero gente en la casa. No quiero gente. Al rato se pierden los muñequitos del recuerdo de los 15 años de la familia. Los adornos de mesa se me van a ir perdiendo. No, 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 no. Todos los que me traen. Sí. No, 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 no. Ni una fiesta quiero aquí, ¿eh? Aquí los hacen fiestas. Pero ayer cambiaste de otro, ¿no? No, hombre, yo dije, qué bruto. Pero así es la vida, mis queridos amigos. Así es la vida. La vida de esto. Pero mi hija convive con tus amigas, dile que no se pierda la misa, que vayan a la casa al rato. Hay que convivan, hija. Hay que comprar una alberca, hay que comprar algo, porque las niñas, ¿no? Ay, no, es terrible, Rucho, es terrible. El programa número uno de la radio, el Brasil. Escuchas el vacilón de la fiera. 94.1 FM. ¿A dónde compran? San Martín. San Martín, ten meluca, exactamente. Las dos salteanguis que te digo, que venden hasta elefantes. Ajá, en San Martín. Le mandamos un saludo para todos los que vienen en el autobús del Toro, que fueron a comprar mercancía y vienen ya de regreso, son los locatarios aquí del Mercado Hidalgo, que fueron a comprar su mercancía a San Martín, ten melucas. ¿Eh? Tex melucas. Ah, Tex, yo dije, ten melucas, yo dije, yo voy a estar medio... No, ten melucas es el de jaleo. Ah, sí, ten melucas. San Martín, Tex melucan, y saludos para todos los locatarios, en especial para la licenciada Elizabeth, que nos viene sintonizando a través de internet. Le mandamos un saludo. Saludos para la licenciada que nos sintoniza a través de esa red. En cualquier parte del mundo nos ven. Vienen en el autobús escuchando el vacilón de la fiesta. Bueno, dicen los mensajes. Por acá tenemos mensajes de WhatsApp, rápidamente. Dice, por acá, buenos días, Víctor, pon las mañanitas a mi mamá, Isabel Tellez, que te escucha todos los días durante siete años de parte de sus hijos, Alfredo y Grecia Tellez. La señora se llama Isabel Tellez. Claro que sí. Para la señora Isabel Tellez, de parte de sus hijos, Alfredo y García Tellez. Grecia Tellez. Ahorita le ponemos las mañanitas, claro que sí. Dice, por acá, ¿dónde está? Dice, buen día, Víctor. Si los policiales esculcaron las nachas, entonces, Rucho, ¿no le revisaron nada o cómo? Ah, sí. Por cierto, la canción perfecta para Rucho, creo que sería la de la baraja bendita de los tigres del norte. Que la canción de Rucho sería la de las barajas benditas. No la conozco. No la conozco ni yo. Vamos a ponerla ahorita. Ahorita la ponemos. Hola, saludos para mi mamá que se encuentra cocinando de parte de su hija Nancy. Claro que sí, Nancy, pero ¿cómo se llama tu mami? Criatura del señor. Tú eres Nancy, pero tu mami, ¿cómo se llama, niña? Cerebrina para la niña. Oye, por favor. Un país no progresa. Escuche, nos mandan un meme, porque hoy es de memes motivadores. Deberas, ¿no? Ahí va, va, viene, viene, viene. Un país no progresa cuando su gente no le gusta leer. Pongan atención, ¿eh? No le gusta leer. Le da pereza pensar. Le da miedo emprender. No se autoeduca. Quiere todo fácil. Vive esperando la quincena. Quiere ganar sin invertir. Por eso, un país no progresa. Aparte. ¿Eh? Aparte de algunas otras cosas. No, no, no. Si hacemos una lista, nos da diciembre. Y el programa se termina ahorita ya en... 34 minutos. Bueno, entonces tenemos por acá. Aquí había un caso. En la mañana lo vi. En la mañana lo vi. ¿El caso de la vida real? Hoy ya no hicimos programa, ya no hicimos nada. Tenemos que haber platicado acerca de los pretextos que te dan las mujeres. Sí. Después de que ya... Robar, chipa. Robar. No, no, no. Robar. Oye, Rucho. Oye, Rucho. Qué bárbaro eres. Es que hay mujeres que son muy vivas. Bueno, se creen muy vivas. Ajá. Y hay mujeres que te ayudan. Ajá. Hay mujeres que te hacen grande. Dicen que... Que estando una mujer inteligente a tu lado, creces. Ajá. Y si tienes una vanidosa, te hundes. Ajá. Si tú tienes una mujer vanidosa que nada más piensa en ella, me estás alegrando y... Truenas, truenas. Te truena la mujer. ¿De qué habla, Rucho? De lo esto, de las mujeres que están contigo. Ah, sí, sí. Dice, buenos días, Víctor. Salúdame mi sobrina Alma Roxana, que hoy está cumpliendo nueve años de edad de parte de su tío Hilario. Y saludos también allá en cabina desde Huatuzco, Veracruz. Saludos, Víctor. Un saludo para todos los piojos de Asfalto y Grava. Saludo para Asfalto y Grava. Un saludo muy especial para ellos. A ver, ¿a qué horas? Oye, Víctor, ya se pasaron de Bones. A ver, ¿a qué hora salen al aire? Ya estamos, ya estamos, ya estamos. Oye, un saludo para Oxígeno 21, Víctor, que estuvimos allá, que nos mandaron saludos, que les manden un saludo, están escuchándonos. Tengo años escuchando la radio, tengo años escuchando la radio, y no hay un programa que tenga tan mala puntualidad como ustedes. No importa el motivo que sea, ustedes se deben al público. Ándale, ya te regañaron. No, ya te regañaron a ti también, porque también tú llegas tarde. Yo no le debo nada al público. No, si le debes al público. Le debo mucho. ¿Le debes al público? Nada más poquito. ¿Las palmas que te dan? Ah, no, sí, entonces sí. El reconocimiento, el escucharte. Ah, sí. Cuando cantas, eso es lo que se le debe a otro. No, no, no. Buen día, licenciado Víctor Sánchez, ya listo para esperar el vacilón. Los escucho en las Amapolas. Saludos a Rucho, a Caguamín primero. Si le pueden mandar un túnel, es nadie para mi hija María. Claro que sí, para María. Saludotes para ellos. ¿Qué onda, Víctor? Mándame saludos a Irán, el Chepa, a la Bluxi, al Iván, y a la banda de producción, dirigida por El Huevo. Un saludo para ellos. Dice, te escuchamos todos los días, a todo volumen por internet, al licenciado Víctor Sánchez, por favor, podría mandar un saludo para la gente que te escucha en el mercado de artesanías de aquí de Juachitán, Oaxaca. Juchitán, Juchitán, Oaxaca. En especial para Valencia y para Iraíz, la Jarocha. Gracias, atentamente, el Spider. Gracias a Juchitán. Spider. Saludos para ellos. ¿Conoces Juchitán? ¿Eh? ¿Conoces Juchitán? Juchitán, Oaxaca. Son las 12 del día con 33 minutos, 12 con 33, y bueno, pues, ya nosotros, nosotros que del amor hicimos un sol maravilloso romance tan divino. Es que cada vez canto mejor, Rucho, ¿eh? Cada vez canto mejor que en mi baño. Se ha dicho que entre más... En mi baño, en mi baño. No, no, pero fíjate, en serio. Entre más localiza uno, mejora tu entonación. Sí, sí. A lo mejor no tenga uno voz, pero la entonación... No, si vos tenemos, lo que no sabemos es cómo modularla. Cómo modularla, cómo modularla. Musicalizarla. Musicalizarla. Ay, dice... Pero ahí vamos, ahí vamos. Dicen... Ay, Dios mío. Me mandan una foto que se parece a mí, pero no soy yo. Dice, mira, Rucho, lo que estoy desayunando ahorita, sincronizadas. Mira qué bien. Ah, qué rica. Quiero mandarnos un saludo para el licenciado Cachetes. El licenciado Cachetes es un licenciado muy elegante, muy distinguido, una persona de alcurnia. El licenciado Cachetes, mejor conocido en el bajo mundo de la noche, es el abogado Carreto. ¿El abogado Carreto? Pero en realidad es el abogado Cachetes, ¿no? Ese es su personalidad. Se fue a Tacómico. ¿Sabes cuántos tacos se comió el licenciado Cachetes? ¿Cuántos? 15 tacos en Tacómico. ¿No? 15. Y le estaba echando los ojos a una chistorta. ¿Cómo se llama? ¿Chistorta? Chistorta. Ah, supuestamente. Pero ya le dijeron ahí, le dijo, le dijo Pili. No, ya abogado, ya. O sea, ya. Ya, porque ya estaba... ¿Ya está rompiendo la guayabera? Lo veía hinchado. Y dice el abogado, no, así son mis cachetes. Yo tengo hambre y que le dan una chistorta. No me digas, ¿de qué? De costilla en chile seco. Es que la costilla en chile seco es la que... Es la líder, ¿verdad? Sí, sí. Escucha, escucha, escucha. Escucha, ¿eh? Pero bueno. Son las 12 de día con 35 minutos. Lo veo en la tarde, licenciado Cachetes. Con sus dos chistes, por favor, si es tan amable. ¿No? Por favor, bueno. Hoy es lunes, inicio de semana. Y tenemos los memes que el público nos ha mandado. Así que tú tienes algún meme. Mándanos, por favor, el meme. Para que usted pueda también participar. La vida te ha regalado un nuevo día para que lo rellenes de momentos felices. Te deseo un día genial. Muchas gracias. Dice por acá. Escuche esto, ¿eh? Ponga atención. Dice Adrián Reyes. Te mando un saludote, Adrián Reyes. Que nos mandas. Dice, ¿por qué esperar a morir para descansar en paz? ¿Por qué la gente espera a morir para descansar en paz? Busca esa paz mientras estés vivo. Oye, está bien, ¿no? Pues eso es lo que busca uno. Dice, una persona no muere cuando deja de respirar. Una persona muere cuando deja de ser feliz. Oye, qué bonito también. Está bien, está bien. Dice por acá. Ah, buenos días, Rucho. El partido fue un fiasco. ¿Viste el partido o viste uno repetido del año pasado? Yo lo vi. Que fue un fiasco. Yo no sé dónde sacaste que buenísimo el partido. Te digo que es que tus datos son... Bueno, pues a él no le gustó porque a él es gringo. Pero yo soy mexicano y a mí me dio gusto que ganara la selección. Difícil o no difícil, ganó la selección. Al final de cuentas es ganar. ¿Cómo? No lo sé. No le haces. Ganar. Sí, eso de que, ay, jugó bonito y que... Hay muchos que dicen, es, me da felicidades al equipo que sudó la playera. Sí, sí, sí. Pero perdieron. Perdieron. Sí, pero dieron su mayor esfuerzo, ¿no? Perdieron. Pero perdieron. Así es la verdad. Sí, pero, mira, dejaron su veda en el campo. Pero perdieron. Hagas lo que hagas. En una empresa, aquí, en Grupo Paso Radio, hagas lo que hagas, pero tienes que hacer rating. Sí, sí, ¿no? Perdiste... Lo que tú quieras hacer, pero el resultado es rating. Si no, pierdes. No hay de otra. No, pero mira, le eché ganas porque vieras que estaba echándole ganas. No, no, no. Resultados. Resultados. En la vida es igual. Desgraciadamente, nosotros nos medimos por... Ay, yo le eché muchas ganas. Yo soy muy buena gente. Yo acá, yo me llevo con fulano. No. Tiene que ser lo que hagas para ganar. No sé. Dicen que el campeón se recuerda. El segundo lugar se olvida. Se olvida el segundo lugar. Dice, un saludo para... Un saludo para el productor fantasma, que hoy está cumpliendo años, productor fantasma. Muchas felicidades, productor fantasma. Saludos para mi novia de las granjas. Un saludo para ella, que no puso su nombre, pero bueno. Víctor, me podría saludar porque hoy es mi cumpleaños. Realmente, productor fantasma. Claro que sí, mi amigo. Claro que sí. Ahí está. Buenos días. Dice por acá. Saludos al maestro Don Juan, que anda de flojonazo ahí sentado y el chalán sudando como puerco. Te escuchamos en zona centro, Cortinas Hércules. De parte de Menudencia, para Cortinas Hércules, le mando un saludote. Dice, por acá, buenos días. Saludos al maestro. Acá lo tenemos. Dice, la canción se llama ¿De qué malo tiene? Sí, claro que sí, mi amigo. Muchas gracias. ¿Qué de malo tiene se llama? Ah, sí, la canción es que... Víctor, ¿ya entregaron la silla de ruedas? ¿Ya la entregaron? ¿Ya fueron? Sí, ya se entregó. Ya fueron. Muchas gracias. Doña Júlia ya tiene silla de ruedas. Sí, muchas gracias. Gracias a la persona que donó esa silla de ruedas. Qué bárbaro, qué buen detalle. Qué raro viene. Saludos al sastre. Ando buscando un sastre aquí en la zona centro o en Río Medio de preferencia. Si es usted sastre, pero sastre bueno. Si usted sabe que es champón, no marque. Porque todos sabemos, ¿verdad? Qué posibilidades tenemos, qué capacidades tenemos. Si es usted un buen sastre, marque. Si es mediocre, marque también. Voy a un corte de lo que ignoro, comentario. No, 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 no. Se va a mejorar, hijo. Es que tus comentarios son muy fuertes, son muy fuertes. Puede mejorar, hijo. Dame la oportunidad, hombre. Qué bonito es decir, chambón. Qué bonito, qué bonito, chambón. Ah, sí. Bonito. Chambón. Porque ese día está así y está bonito, ¿eh? Por eso no te quieren ni a ti ni a Jiménez te quieren. Por eso no nos quieren. Bueno. No, me ibas a ver la bronca porque le dije que me la iba yo a llevar a Taxco Guerrero. ¿Te acuerdas que le dije? Sí, pero no iba a decir así. Estaba contenta la niña porque como vive sola. Sí. Departamento sola. Sí. No chambea. Ah. Vive de sus papás. Ah. Y de una empresa que tiene ahí que la apoya de vez en cuando. Tiene una empresa propia, ¿eh? Sí, cuidado. Pero, pero chica, no vas a creer que tiene millones, ¿no? No, no, pero. Porque la gente luego cree cosas. No, no, pero, pues. Tiene su dinerito y que le va cayendo y los extras que se avienta. Conducción, animación y todo ese rollo y le dijimos que nos la íbamos a llevar, ¿verdad? A Taxco Guerrero. ¿Pero se olvidó? ¿Eh? ¿Se olvidó? Sí. Pero no era Taxco, era Texcoco. Texcoco, Estado de México. Es que no podemos llevar chicas, Víctor. No, es que era una bronca, no sabíamos. Imagínense que a alguien. No, pues la patria. A mí me gusta esa vieja, la quiero para mí, bájala, que me la quiero. Imagínate los que nos vieron. Sí. A veces es que esta niña se queda, ustedes sigan. Sí. ¿Qué hacemos? No. Pues seguimos. Cuando nos debamos hacer. Pero este amigo, mucha responsabilidad. No. Pero bueno. Si queríamos dejar a Macumba, dijeron, no, no, no. Este no me lo dejes. Sí. Quédese con él. Así es. Dice por acá. ¿Dónde está? ¿Cuál es la canción que dijo el señor que era tuya? De los tigres del norte. Cartas, no sé qué. Las cartas, no sé qué. Las cartas perdidas. No sé, de los tigres del norte. Sí. Oye, ya leí tu mensaje, mi amigo. Ya leí tu mensaje. Ya dijimos su nombre y todo. Me dice que por qué no leo su mensaje. Ya lo leímos. En que un país no progresa. Ya lo leímos. Ya lo leímos desde hace siete y ocho años. Vamos para el señor José Silva de parte de su manguito Petacón. Y a la señora Leticia Dimas, que es el amor y que es mi amor por siempre. Aunque él esté, aunque él esté con otra. Rosalba se llama. Ah, qué amor. Buenos días. Saludos a todos. Gracias por el paso doble. Soy uno de los ganadores. Ah, por el pase doble. Es pase doble. Soy uno de los ganadores. Saludos a Osvaldo y a mi amigo José de la Palma. Atentamente, Amador Mayo. Un saludo para Amador Mayo. Buenas tardes. Saludos para el maestro albañil, alias la chiquita González. Y su fiel ayudante, el Chester, de parte de su amigo, el niño. Saludos para ellos. Tiene su ayudante fiel, porque está aclarando. Porque también puede tener un ayudante que al rato se va con otro albañil. Y ya lo deja trabado ahí. Sí. Buenos días, Víctor. Saludos para el par de locas que tienes en cabina. Oye, ¿cuándo vienes a tejería? Híjole, yo creo que en dos meses más o menos vamos a tejería. Víctor, saludos para el hermano de Macumba que trabaja con nosotros en una tienda de aluminio que está en Cuauhtémoc y Cortés. Se llama Eduardo Sedano. Saludote para el hermano de Macumba que se llama Eduardo Sedano. Eduardo, niño. Entonces viene siendo como mi otro hijo, Eduardo Sedano. Porque es hermano de Macumba. Hijo adoptivo. Hijo adoptivo. Bueno, yo quiero mandar un saludo a la nutrióloga Lorena que fue compañera mía de la universidad. Y me estaba diciendo que quiere que vayamos a tejería precisamente nuevamente con el show porque no puedo ir al otro. Ya le dije que vamos a estar en Taco Bird que está cerca. Puede venirse rápido por acá. Ahí vamos a estar. Pero a la nutrióloga Lorena le mando un saludo, compañera de la universidad. ¿A poco? De la segunda etapa de mi vida. ¿Ah, sí? Porque la primera estudié medicina, la segunda nutrición y conocí a muchas nutriólogas que ahora algunas no se acuerdan de mí, otras sí. No, y otras ni se quieren. Ni se quieren. A unas no se acuerdan y a otras ni se quieren. No, 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 te voy a decir, te voy a platicar. Hay una compañera, Víctor. Sí. Que estábamos en la escuela, nunca me habló. Nunca me dirigió la palabra. Es que tú caes mal. No, no, no. Inmediatamente, Rucho. No, de verdad, de verdad. Todas las demás me hablaban. Sí, pero... Todas las demás me hablaban. Porque eran educadas. Hasta el otro salón, casi yo. Ahora, ¿nunca pensaste que a lo mejor la que no te hablaba, la que te ignoraba, era porque quería contigo? Porque era acercarse a ti. Era su arma de ataque el ignorarse. Sí, me ignoró. Y después salió de la universidad y se metió a un laboratorio de medicinas. Y luego me encontraba por ahí, me veía así hasta con coraje. Y decía, bueno, ¿qué onda? Yo nunca le hice nada. Ese fue el problema. ¿Estamos juntos donde le estamos? El programa número uno de la radio en Veracruz. ¿Escuchas el vacilón de La Fiera? Mañana nos vamos, nos despedimos. Gracias por habernos acompañado. Mañana será otro día. Oye, fue lunes, se fue volando, 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 volando. ¿Qué pasó? Volando se fue. No, no sé, no sé. ¿Qué pasó? No sé decirte cómo fue. Pero ya terminamos. Gracias a todos. A mi amigo el señor Conejo le mando un saludote. Que qué bohemias hacemos con él, ¿eh? Sí. Un día vamos a invitarlo ahora nosotros a nuestra casa. Ahora que terminemos de repellar, que le pongamos el coladito a la casa, vamos a invitarlo a nuestro amigo el señor Conejo, que le gusta. Es bohemio, pero más rockero, ¿verdad? Yo le veo fachas así como de... Está joven. Está joven, ¿verdad? Es chaborruco, ¿eh? Chaborruco. Así como Rucho, que es chaborruco de canciones modernas. Sí, le gusta el rock. Estoy esperando mi camión en la terminal del... ¡Alorón! Rucho lo dice y yo lo evito, para que yo sé. Lo que es no estar concentrado. Yo quise ayudar. Lo que no es estar concentrado. Está bien. Cualquier otro autobús, gacho. Dale. Bueno, por el momento todo. Gracias, payaso Rucho. Gracias, adiós. Y nos vemos, nos escuchamos. Alguien me había mandado un caso de su novia, de no sé qué cosa. Sí, pero no lo encuentro. Fueron miles, miles los mensajes que nos mandaron. Pero bueno, dice por acá, me mandaron un meme de chiste. Señorita, le preguntan a una miss de un certamen de belleza. Estaban todas las participantes y le dicen. Señorita, ¿me podría usted decir en qué parte de Veracruz se da el mejor café? Ahí todos esperaban la respuesta de la señorita. ¿En qué parte de Veracruz se da el mejor café? Y dice ella, muy propia, pues mire, principalmente, ¿verdad? En los velorios. Ahí, este, pues. Y le pregunto, ¿pero cómo se atreve a decir eso? Que es el mejor café en los velorios. Bueno, para mí sí, porque son gratis, ¿no? Hay que llorarle un poco, ¿no? Así tenía yo a una amiga que iba a los velorios a cenar. Bueno, hay gente que se dedica a eso, ¿eh? Gente que no tiene dinero, perdóneme usted. Pero busca los velorios y se mete. Y como sabe que hay café, pan, y luego si hay suerte tocan tamalitos. Cenan. Cenan. ¿Y quién te va a decir algo si están con la pena, Rucho? La gente está con la pena de haber perdido a un familiar. No, luego dicen, oye, no lo conoces. Déjalo, o sea, no lo conozco. A lo mejor lo conoció nuestro familiar de cuerpo presente. Pero créanme que nosotros, en algún momento, mi papá nos dijo, no hay dinero para cenar, me dijo mi papá Enrique Sánchez González. No hay dinero, hijo, para cenar. Digo, ¿y ahora qué vamos a cenar, papi? No hay dinero, hijo, para cenar. Vamos a tener que irnos a un velorio. Y ahí, en lo que yo lloro, tú come. Además, no te olvides que ya luego tienes que llorar tú. Y mientras yo ceno, ¿no? No, mi mamá no quería ir, mi mamá no se ignoraba, mi mamá. Yo voy a andar yo haciendo ahí en un velorio. Por eso Macumba es rezandero. Es rezandero, sí. No, mi papá pegaba un llanto, pero que vaya, se ganaba el tamal, mi papá. ¿Por qué te juentes? Decía el gritar, mi papá. ¿Por qué te juentes? ¿Por qué te juentes? ¿Por qué te juentes? Se aventaba, no, mi papá era de los que se aventaba al... Al ataúd. Al ataúd, que un día tenía las llantas, no le pusieron freno a las llantas. Bueno, no fue mi papá. Allá fue a dar con la olla de tamales. Y lo bueno que la persona estaba con el ataúd cerrado. Lo siento, lo siento, decía el otro. No, la señora dijo, déjelo así, señor, ya, trague y vámonos ya. Por favor, ya déjelo ahí acostado. Lo siento, lo siento. Déjalo así, acostado. No, mi papá, era terrible, terrible. Pero ¿qué no había en los bares? Puro viejorrón ahí se quedaba, Rafael. Pero ya pasó. Decía, mire, mi hijo, así cuando usted sea grande lo quiero ver, lleno de viejas. Así me decía él. Mire, 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 vamos para que vea. Mira, mire, mire. Y al otro día, este, mire papi, el pago, ahorita no tengo hasta el sábado. Ay, fue terrible, el terror del veranda. Mi papá era don veranda, le decían, don veranda. Don playita, don playita. Don vía de llanes. Don vía de llanes, le decían, don vía de llanes. El veranda lo veía yo cuando estaba estudiando. No, no, cuidado. Ahí lo veía. No, 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 los viejorrones esos que quedaban. Mi mamá ya decía, mira, vele, decía tu papá. Pero era de categoría ese. Daban unas botanas riquísimas. ¿Ah, sí? No, 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 vía, iban ahí pura gente de alto nivel. Puro Veracruzano nato. Sí, íbamos puro acá. Déjame agradecer a los patrocinadores y les pedimos con eso, ¿no? Patrocinadores, gracias. Tenemos dos, cuatro, cinco patrocinadores. Oye, no lo puedo hacer, cinco patrocinadores, pero necesitamos dos más para mantener siempre cinco, 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 cinco patrocinadores. Tenemos el día de hoy, queremos mantener cinco para cerrar el año, ¿no? Así es. Ya de aquí ya no nos preocupamos por el aguinaldo ni el reparto con esto, ya lo hacemos. ¿Por qué no nos preocupamos? No, Brucho, de estos se pagan todos los locutores que lo sienten, todos los compañeros de aquí. Ay, con razón. Ya nada más nos vamos a preocupar por todo el, ¿no? Porque yo tengo que estar, me dice, hay más gastos, Brucho, ¿no? ¿Crees que nada más el sueldo, la luz, el agua, el teléfono? Sí, sí, sí. Y luego aquí, ¿cómo gastan agua? ¿Cómo van a hacer pipí aquí, Mariquel? Ay, mucha agua se gasta aquí en la empresa. Hay muchos gastos, la luz, ¿cuánto no viene de luz? Papel de baño, papel de baño. El sueldo, son sueltazos aquí. Sí, no hay mucho, mucho. No, necesitamos patrocinadores, por favor. Tenemos cinco, queremos dos más para que se mantenga siempre cinco por el que sale, y ahí se queda. Ellos son los patrocinadores del vacilón de la fiera, 94.1. FM. Gracias, patrocinador. Me ponga el tono que pone tu, si a, queja es lo que quiero, para lo que voy a decir. A ver, ¿quiere la queja ese niño? Si usted se queja por todo, esta es su sección. La queja, llame y quéjese con nosotros. Tengo disfunción eréctil, el día ya no me hacen nada. Mi marido no me deja salir sola. ¿Y usted, de qué se queja? Vamos con la queja de Macumba Show el día de hoy, a ver qué le aconsejaron. Vamos a escuchar. Mira, ayer, ayer en la tarde anduve en los camiones. ¿Pero cómo vas a andar en los camiones, niño? Bajándome de los camiones que ando y, este, bajándome. ¿Estás cantando en los camiones? Sí. ¿Pero por qué estás cantando en los camiones otra vez? Porque te tengo que traerte tu pancito. No, no me tienes que traer pancito, no mientas. A mí no me tienes que traer pancito. Cabeza. Cuerpo y extremidades. No, 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 no. Lo que pasa es que ayer en mi celular recibí una llamada, un audio. Que ustedes me están flotando, ustedes dos. ¿Explotando? Sí. Pues ya no vengas. Ya no vengas. No vengo, pero no quiero que me dequinen todos los... Pero ¿qué traer que haces? Tú eres un invitado, entiende. Tú eres un invitado. No, es que... No, lo que pasa es que cada ratito... Tú ni figuras aquí en la empresa, entiende. No, es que cada ratito habla, rucho. Habla, habla, y habla, y habla, y habla, y habla. ¿Tú has firmado algo? Si hay mucha gente... Tú eres un invitado, niño. Quiero que entiendas tú, para que le hagas entender a los que te quieren llenar la cabeza de cosas. Yo no sé si creer... Tú eres un invitado. Yo no sé si creerles a ustedes o creer a aquellos extraterrestres. Por eso. Yo no, yo... Yo te estoy diciendo la verdad. Tú eres un invitado. Tú no estás en la nómina. Mi cabeza es una bomba. Que yo ya no sé por dónde empezar. Con mantequillo o sin mantequillo. No, bomba quiere decir la explosión. Que quieras sentir una revoltura. ¿Te quieres la rucha, pa? No tiene hambre, quiere una concha. Soy una concha. Soy una concha. Yo no los quiero perderlos. Yo no los quiero perderlos, pero no sé. Con la clase de amistades que te juntas, te llenan la cabeza de cosas, vienes mal aquí, y van a acabar por correrte porque estás creando problemas. Tú eres un invitado que yo te esté dando, que yo te esté dando un dinero mensual, ¿sí? Es para apoyarte en tus camiones. Porque se crea. Pero tú eres un invitado del programa, hijo. ¿Tú has firmado algo con la empresa? No. ¿Tienes exclusividad con la empresa? No, claro, no tengo. ¿Te depositan alguna cuenta a ti de la empresa? Tú eres un invitado. Tú estás... Bueno, es fuerte porque son puras monedas a peso. Se juntan todo. No, 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 soy un invitado de ocasión. Lo que pasa es que yo estoy triste y preocupado, no sé. ¿Por qué? ¿En qué cabeza la gente empieza a decir que me están metiendo en videos ustedes? Como ayer que hablaron de cosas de mi mamá, que mole, que va a haber sonido. No, ese no es un juego, pa. Pero... ¿Quién te dijo eso? Lo tengo en el video. ¿Quién te dijo eso? Lo tengo en la grabación. ¿Qué figura rastrera te dijo eso? Ah, no, que se te va a dar la atención. No, estoy hablando en serio, pa. Yo quiero que por favor me apoyen. Yo te estoy diciendo en serio. Sí, yo quiero que... Tú no hagas caso. No hagas caso de la gente. Claro, Augusto. Cada ratito me marca mi celular. Te voy a decir una cosa. Te está pasando el mismo efecto que todos los personajes que estuvieron en el programa. Pero muy tarde, Víctor. ¿Eh? Muy tarde. Bueno, hasta ahorita la gente piensa que ya es el momento. O sea, la gente determina cuándo es el momento. Antes no se llevaba con estas personas. ¿Por qué antes no tomaba? No tomaba. Ese es el efecto de las amistades que toman. Que toman. Porque antes toda la gente le daba buenos consejos. No es lo mismo una persona que tome champán a otra persona que tome jarabe de coco. ¿Sí me explico? Sí. No va a ser la misma plática el que tome coñac. Yo quiero... Al que tome champurrado con piquete. Con piquete. Con piquete, ¿eh? Porque tomo champurrado, pero sin piquete. El piquete es luego. Yo quiero, yo quiero, yo quiero de favor que la gente que se comunique al 20-10-105. Que te den un consejo. El 20-106, ¿qué? Con un audio a mi celular me dicen, oye, no te juntes, que te desquiden, que te pañen, que te den y ya está. No te están perjudicando. Yo, yo, yo no, mira, yo no quiero. En primer lugar... Así le dijeron a todos los personajes que pasaron por aquí y que ya no están, ¿eh? Y a Rucha también. Les empezaron a meter ideas, ideas, ideas. Cuando ellos se los creyeron, cuando ellos se creyeron todo lo que les decían, se fueron pensando que era realidad lo que les decían. Y dime dónde están. A mí me lo han dicho. Dime qué están haciendo. Me lo han dicho y qué hago yo, Vicente. Lo mismo, por aquí se entra, por acá sale. A mí me dicen y yo les digo. ¿Eh? Yo lo ignoro, Rucha. Igual Rucha se hace... No entiendo. ¿Cuál es la prisa? Déjalo, tú eres la estrella, Rucha. Tú eres el que hace el programa. Tú eres el bueno. Ves a otra estación que tú la vas a hacer. Déjalo a él que te está explotando. Y Rucha... Con calma. ¿Cuál es la prisa? Él se los va llevando. 20, 10, 105 y 20, 10, 106. Panamá, su mensaje de WhatsApp. 22, 99, 60, 87, 88. Bueno, ya aprovechamos para decir un comentario. Así, al igual que le dijeron a todos los personajes que estuvieron aquí, al igual que le están diciendo a los personajes que están ahora, es lo mismo que me dicen a mí. Sí, mira. Sí. Es lo mismo. Córrenos. No, 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 no. Sí, sí, cómo no, cómo no. Ah, bueno, pero muy poco, sí, muy poco. Muy poco, pero sí los hay. Las únicas ocasiones que me dicen córrelos son en mensajes, eh, personalmente, o fuera de otra línea que no sea de mensajes de WhatsApp, no me dicen, eh. De aquí de la empresa, nadie. No, no, nadie, nadie, nadie. No, nadie, nadie. No, no, no. Ay, qué bueno. Mariel desde un vecino me dijo nada. Eso tiene años, 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 años. Bueno, pero yo te voy a decir algo yo. Sí, años. Hace rato, a las dos de la mañana me puse a llorar. Sí. De la vergüenza. ¿Pero por qué vergüenza, hijo? Después de descarado que soy. Descarado que eres, ajá, ¿por qué? Porque la gente... En eso te apoyamos, hijo. No, no, lo que pasa es que es que porque la gente dice que ustedes me están flotando. ¿Cómo te vamos a estar flotando si no hay ni agua, niña? ¿Cómo te vamos a estar flotando? No, no, me refiero a que la gente, ¿por qué no entiende, no tienen cabezas para pensar? Dice, salte de ahí de ese... Ese es el objetivo, sacarlo, como sacaron a todos los personajes que estuvieran aquí disfrutando de muchas cosas. Y te voy a decir algo, mi tía, la hermana de mi mamá, mi tía dice, me marca, hijo, no te salgas que ahí estás bien, estás tranquilo. ¿Qué te dijo? Mi tía, la hermana de mi mamá, pero la gente dice, salte de ese programa, ¿qué estás haciendo ahí? En primera, ese anciano... Ese es el problema. Ahí va. Ese es el problema. A mí me dicen, el anciano y el chaparrito que va, no te dejan hablar. Le digo, una cosa que somos compañeros y una cosa que no es así, correcto. Dile a la víbora esa que yo hago. Es su tía... Es su tía... No, mi tía, no, mi tía... No, la tía de Macomba. Ah, la tía de él, la tía de Macomba. Tía, un saludo. Yo te voy a preguntar a ti algo Yo no los quiero perderlos Entonces, refréndanos El día que ustedes me corran Entonces Me voy a colgar de un palo Con una cuerda Ahí acabó Y ahí acabó Porque yo ya no tengo ni mamá, ni papá No tengo nadie Pero tienes amigos borrachines Que te meten y hacen la cabeza Tienes amigos borrachines Que quieren que te salgas del programa No, no, son ellos, son otras personas Son otras personas Bueno, que hablen 10 llamadas A ver, amigos, opinen acerca de Sí, por favor Yo no quiero perderlos a ustedes Porque ustedes me han levantado Ustedes me han levantado Tú Pues hijo, pero te están metiendo el día que te estamos explotando Ahí tenemos llamadas, a ver qué te aparece La fiera, buenos días La fiera Bueno Bueno Sí, buenos días, sígame Buenos días, licenciado Buenos días, sígame Pues yo opino Que Caguamín primero Siga, siga Tienes a tomar los fines de semana Y al mediodía Allí al centro ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Esa es tu amistad Esa es tu amistad, Macumba Va para afuera Esto se lleva Porque es una mala influencia ¿Por qué? Esa es tu amistad ¿Qué es Florencia? Florencia, no Mala influencia Qué bárbaro Que siga siendo tomar O sea, está haciendo tomar Conocidas Al centro Los amigos diablitos Vamos a escuchar otra llamada Buenos días Bueno Bueno Sí, buenos días, dígame Buenos días, yo opino Que Macumba Sí, ese es un buen concepto Escuchas el vacilón de La Fiera 94.1 FM Mándenos un mensaje Una fotografía Donde usted haga una pose De Spider-Man Sí La pose De Spider-Man Algo más emocionante La pose de Spider-Man Oye, pues tiene que Mira Una pose de Spider-Man Que mande una foto Donde le está picando Una araña Está loco ¿Dónde va a conseguir Una araña ahorita, señor? Paso, listo, mira No, no, soy No, no No, no ¿Dónde va a conseguir Una araña ahorita? Tiene que ser La pose de Spider-Man Así que lo invitamos Para que usted haga la pose Ahora, si nos quieren fotografiar Amiga Con todo respeto Si usted tiene Una araña presentable Con todo respeto Si usted tiene una araña Va a ir a una arañota Ahí en su casa Mande una foto En la esquina En alguna pared Una tarántula Araña o tarántula No, no Tarántula no, hijo Porque se pasa De araña Se pasa de araña Oye, debería de mandar La foto de una araña En su casa El que encuentra Una araña en su casa Gana, ¿verdad? Si gana, pues sí Porque es Spider-Man El hombre araña Claro Bueno Qué inteligente tiene Es inteligente Es que come natas Entonces Amigos Mándenme foto De su araña Olvídese De la pose De Spider-Man Tiene razón El payaso Ruch Mándenme la foto Señora Con todo respeto ¿Cómo está su araña? Mándenla Está en el techo Su araña Está en el piso Su araña Está detrás De algún De algún ropero Busque una araña En su casa Spider-Man La premiere Miércoles 3 de julio 8 de la noche Plaza Nuevo Veracruz La fiera 94.1 FM Te invita con un pase doble Para que seas invitado Especial de esa gran premiere Enséñanos esa cucaracha Señora No La araña La araña Uy Dios mío La araña ¿Dónde está la araña? La araña La araña La araña El hombre araña ¿Dónde tiene usted la araña Mi querida amiga? ¿Dónde está? Ahora Eh Pueden participar Hombres o mujeres También ¿Eh? También También Los hombres a lo mejor Tienen una araña En su oficina ¿No? Puede ser Ya tienen dos meses Andando con ella De aquí para allá Cazándola Para matarla Y no No se deja la araña No se deja Pero bueno Así que Esperemos este boleto De pase doble Para que usted vaya A la premier ¿Ok? Ahí está bien Payaso Rocho Así es Digo no te distraigo No estoy No estoy No estoy 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 Mandando Ya está El audio Bueno Ahí está ya Vamos con los mensajes De whatsapp Que tenemos ¿A qué número Pueden mandar su araña? No Su mensaje ¿Eh? Su mensaje Sí por eso La foto de la araña Ah perfecto ¿A qué número Macumba? 2299 60 87 82 La araña más Más que podría ser La araña más Impactante La araña más sorprendente La araña más Primeramente Que sea más La araña Que salga de lo común La araña que salga de lo común Porque tú pides una araña Pero ahí la idea De ella ¿No? Bueno Y si no Nada más con que muestre Usted su araña Ya ¿No? Conejo Blas ¿A dónde estás? Conejo Blas Bueno Son las 10 de la mañana Con 44 minutos Nos vamos con información Que no sirve para nada Con el payaso Rocho ¿Sabía usted Que hoy Hoy Se celebraba Se celebra El día Internacional del OVNI Lo habíamos comentado El día internacional Del OVNI Del OVNI ¿Y por qué se celebra esto? Bueno Aparte de que estamos En las fechas Un poco Esotéricas Sobre esto Sabemos de que A partir de que Hubo un evento En el mundo En el cual Los ufólogos Del mundo Celebran el día del OVNI Fecha que se conmemora El famoso incidente De Roswell En Nuevo México Que fue el choque De una presunta nave Extraterrestre A partir de ahí Se celebra el día del OVNI A partir de eso Se han juntado Algunas organizaciones En el mundo Que se llaman Ufólogos Y se dedican A estudiar El tema Del OVNI En el mundo Hoy se celebra eso Coincidentemente Con las fechas Que se avecinan Víctor De que la nave Se acerca Que vamos a tener Un contacto Extraterrestre Entonces No sabemos Si la población Humana Está ya dándose cuenta De que se acerca El contacto Según Todas las cosas Que se dicen No voy a decir Que nosotros Estamos Inventando Inventando algo No, no, no Lo que se dice En redes sociales Y al Cebollón También Que le mando Un saludote Muy especial Al Cebollón Que firmó Un documento Que ya no iba a tomar No me digas Firmó un documento Con notario Y todo Con notario Y todo ¿Qué pasó? Ya hablé Con Este Con una Agrupación De De una institución Donde voy a meter A Macumba Y al Cebollón Al dos por uno Ah, mira No, no, no A ver, a ver A ver A ver A ver También te vas tú Y te va Rucho también ¿Por qué? ¿Por qué me voy a ir Si yo no estoy tomando? No ¿Cómo que no? Yo no tomo Ah, no Ah, no Ah, bueno Pues cuando veas Que cuando ya estás En los pies de internado Entonces vas a Pero ¿Por qué voy a estar Yo internado, señor? Si yo no tomo A mí, tómame una foto Muéstrame una prueba De que yo tomo Yo tengo videos Donde tú estás tomando Y tengo fotografías Que estás tomando Ah, bueno Porque ahora aquí En su modo de ser Su vida, ¿no? Mientras que Mientras que está vivo Puede hacer lo que quiera Y lo que ya no Ah O sea que entonces Yo como padre No me puedo preocupar Por ti Que estás tomando Todos los días Ya no No, ok Se queda grabado esto Mis queridos amigos Para que el día Que me hablen De alguna cantina Donde él no está Pagando la cuenta Yo no voy a ir Yo no voy a ir Pero ahí tenemos El audio del diablito Que le manda cosas En las noches Le están mandando audios A Macomba Que se vaya a tomar Que venga a tomar O sea No, no, no es posible Ya el cebollón Porque ya no tiene remedio Pero Macomba Todavía lo podemos salvar No ¿Tú crees? Ya Macomba Todavía lo podemos salvar No creo Ya está como medio Aquí quiso salir El cebollón De trabajar ¿A qué se quiso jubilar El cebollón? Ay, pues para descansar Hombre Lo que quería Pero bueno Salud para el cebollón Y para todos los que están Conviviendo Amistades de alta alcurnia Del cebollón Allá en Río Las Flores La crema innata Señores, señores Que están, pues bueno Dialogando Empresarialmente Proyectos Agroculturales Que van a emprender El próximo mes Pepetoños ¿Eh? Pepetoños Sí, están ahorita Haciendo un negocio Entre todos Están en una junta empresarial Donde los temas Que platican No creas tú Yo quisiera que tú Te acercaras un día Para que escuches Las pláticas Del Chichiloca Del Jimmy Del Caracol Del Caguamón Y del Cebollón Ahorita están invirtiendo En un negocio No me digas Tienen que comprar Un cartón de caguamas Es un negociazo Ahorita Como están en oferta Están ahorita Haciendo la empresa Todos Para, para, para ir Fíjate que buena onda No, y comen bien Porque se comen pescado Casi todos los días Ah, sí Para estar nutritivos Pensando Se van a pescar Se van a pescar La vez pasada Hicieron un caldo De calcetín Porque fue lo único Que pescaron Ya no hay casi pescados No, ya no Agarraron un calcetín Y dijeron Pues bueno Por lo menos El sabor del caldo Y que te hacen El caldo de calcetín Ya hasta el pescado Se ha alejado De las playas Si no, pregúntan No, se aleja de ellos Sí, de ellos Los pescados huelen Huele a alcohol Y se van A besar Los empresariales Ahí No, hombre Es que se van Terribles Ahí en Río Las Flores Les mandamos un saludo Vamos rápidamente Señores Tenemos comentarios Tenemos Hoy es Hoy es martes Y tenemos el día de Juguemos A la palabra Juguemos a la palabra Donde usted nos habla Nos dice una palabra Y nosotros tenemos que recordar Una canción Que lleve Esa palabra Así que a partir de ese momento Lo invitamos Para que usted Empiece a jugar Con nosotros Y recuerda Mándanos la fotografía De la araña Que tienes en tu casa Para que puedas Ganarte el pase doble Para ver la premiere Del hombre araña Este miércoles a las 8 de la noche En Plaza Nueva Veracruz Que mande la fotografía De la araña Vamos a ver Mira Azopu Muy bien Vamos a chequear Guadalupe Elvira Moreno Guadalupe Limpia tu casa Nos está enviando Su araña Azopu Elvira No está No está tan No está tan 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 grande No No, no, no Felicidades Elvira Pero está Pero está A donde hacen sus nidos Los oruños Sí Elvira Moreno Estás participando Elvira Estás participando Pendiente Dice Ay Dios Ya me esperaba Ya me esperaba yo esto No puede ser Oiga Este tipo de arañas No participan Este tipo de arañas No participan Este tipo de arañas No participan Por favor Este tipo de arañas Ya Marijel vino A constatar Este tipo de arañas No participan ¿Por qué? Además entró Y se fue Espantada Bueno yo también me espanté Pero tengo que estar aquí ¿No? Buenos días Les mando foto de mi araña Espero poder ganar El pase doble Solos Víctor y Rucho Ay señora Esa no señor Uy Dios mío señora El marido El marido Tomó la foto No puede ser Buenos días Trío de locas Por favor ya Dejamos en paz Al borrachal Mejor vámonos Por unas chelas Ya que está muy fuerte El bochorno Por favor Un saludo para mi chalán Jairo Víctor por favor Le puedes decir Que se apure Le bon Claro que sí Que se apure Nuestro amigo Este el chalán Dice por acá Mira Mira Nada más Hola Soy el becero Les mando mi tarántula Y quiero mi pase Para la película Qué bárbaro Niño No no Si no ganas Yo te invito Para ir al cine Dice para acá Yo soy Manuel Este es la araña Tenemos la araña Qué horrible Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Es que sabes que Deberíamos de subir Todas las fotos Que nos envían Esta muy ingeniosa Esta muy bien Esta araña Oye Esta araña Que vi La habrán bañado Fíjate la bañada Una inyección O algo para el tétano Porque no Está terrible eso Está terrible esa araña Buenos días Licenciado Víctor Célez No sabe qué Es que la gente Está jugando Y esto no podemos No 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 Dijimos que mandaran La creatividad Sí pero no Pero no Una araña No No Eso no Vamos al corte comercial Les vamos con más Qué barbaridad Tan temprano Y viendo esto No puede ser Vamos al corte Regresemos aquí En el vacío de la fiera 94.1 FM El programa número uno De la radio En Velacruz Escuchas el vacilón De la fiera Lo de los amigos Son las 10 de la mañana 57 minutos 10 con 57 Aquí en el vacío de la fiera 94.1 FM Tenemos que meter Muchas fotografías De las arañas Recuerda que te estamos dando Un pase doble para La premiere de Nombre Araña A mí me gustaría Ir a ver A cómo será Esa película Mármeme Cómo sería Y yo no Y yo no tengo Para ir Vivo Bueno ahí Mira esta foto Esa foto es del trabajo Mira que araña Tan peligrosa Ahí te va Hay una araña Que se llama La araña La araña Violinista Violinista Que es parecida A esa araña Que pusiste ahorita La anterior Entonces esa araña Abusados Toda la gente Porque es muy peligrosa Porque su veneno Su veneno es muy rápido Y muy tóxico Y sobre todo Los niños Hay que tener mucho cuidado Con esa araña Se vio últimamente Que se está reproduciendo mucho Es una araña La araña Violinista La característica de ella Es que la parte de adelante Tiene sus patas Más largas Que las de atrás Y Pero muy largas Entonces Esa es la característica Y es muy venenosa Así que si ven una araña De esas Por favor Con toda la fe del mundo Métale un pisotón Sí Aplástele Porque es muy peligrosa Es peligrosa Es peligrosa ¿A ti te ha picado una araña? No, esa araña Si te pica No te da tiempo De llegar Este No hay Un Un suero Este Antitóxico De esa rápido Según lo que se leyó Nada más Les digo Pónganse abusados No es una seguridad Pero si ven una araña De esas Júchela Júchela Písela Más o menos Como esa es Muy bien Una tarán Una 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 alacrán ¿No te ha picado para una vez? No No La alacrán Es peligroso también Pero Muy bien Fíjate que pienso Que ese está más Un hot dog Un hot dog Televón cabina 20 Televón cabina 20 105 20 106 Para más Su mensaje De whatsapp 22 99 60 87 82 Repetimos 22 99 60 87 82 ¿Qué te parece papi? Vamos a entregar el pase doble para la premier de El Hombre Araña Solamente tienes que llamarnos aquí a cabina Llamarnos a cabina Si enviaste fotografía de la araña Cualquier tipo de araña Si tú enviaste alguna fotografía de la araña Y puedes asistir a la premier Recuerda que es este miércoles Mañana miércoles A las 8 de la noche En Plaza Nuevo Veracruz Si tú enviaste mensaje Márcanos a cabina Para que te podamos Para que te podamos Este Tomar los datos Y Y ya podamos Y ya podamos Mira un hot dog Para desayunar Marigel ¿Qué tienes que ver esto? Préstamelo Nos han enviado un hot dog No sabe usted el tipo de hot dog Que nos han enviado Yo creo que es salchicha de cine Porque así son las salchichas de cine No es una salchicha normal Es una salchicha Es que la salchicha de cine es Es jumbo Miren Macumba niño ¿Qué quieres? Márcanos Le va a dar hambre Ya que a Riqui no le gusta Márcanos Si enviaste fotografía de la araña Y corroboramos que lo hayas hecho Buscando tu número de celular Hola, ¿qué tal? Buenos días ¿Quién habla? Omar Romero Omar Romero ¿Mandaste fotografía de la araña? Con piel Bueno Los cuatro últimos dígitos de tu celular Por favor No te escucho 0901 0901 0901 Y me dices Este Hay varios 0901 ¿Me puedes decir Tu foto de perfil ¿Cuál es? ¿Cómo es? Estoy yo El número uno Ajá Pero ¿Dónde estás? Parado Sentado Acostado En la cama En un parque En una silla ¿En dónde? Al No es No es No es Pero Pero Parece que eres este Parece ¿Y qué pusiste en el mensaje? Este 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 La araña Chiquita Pero Al fin araña Ándale Es este mensaje Perfecto Dice el mensaje Ahí está Una chiquita Pero al fin araña Perfecto Dame tu nombre completo Mi amigo Por favor Tienes Oye Pero algo muy importante Te voy a preguntar Tienes que ser honesto Porque se tiene que entregar El boleto Antes de las dos de la tarde ¿Tú puedes venir a recoger Tu boleto Antes de las dos de la tarde? Sí Ok Tienes que traer La copia De tu credencial De lector Sin la copia De la credencial De lector No te van a entregar Nada Ok Perfecto Muy bien Dame tu nombre Completo Por favor Julio Omar Julio Omar Romero Romero Acosta Acosta Julio Omar Romero Acosta Tú has ganado Pase doble Pase doble Te lo has ganado Te lo has ganado El vacío Te entrega tus regalos Te lo has ganado Te lo has ganado En la fiera Te damos tus regalos Ahí está el ganador Mis queridos amigos Por haber enviado La fotografía De su araña ¿Verdad? Claro Y rapidito Y déjame decirte Que hay personas Que a veces Cuando se ganan Tu araña Y cualquier premio Se regala Se regala sus Sus pases Para que vayan ¿De qué hablas hijo? ¿De qué hablas? Para que vayan al cine Ah sí, sí, sí Perfecto Perfecto Vamos a un corte musical Y revisamos lo más Aquí en el vacío De la fiera 94.1 FM Estoy escuchando El vacío ¿De dónde refieres? 4.1 FM Saludos para las chicas De Tacomico Que están trabajando El día de hoy Tacomico Saludos a la chava Maripili que ya llegó Ay Maripili ¿Por qué? ¿Qué pasó? No hay nadie Maripili Saludos a Tacomico Contenemos amigos Son las 11 de la mañana Con 18 minutos Las 11 de la mañana 18 minutos Y tenemos un tema Del cual yo quiero Que usted nos dé Su punto de vista Ajá Tenemos una carta de hombre Casos de la vida real Que me gustaría Que usted ponga Mucha atención Para que opine Acerca de este tema ¿Usted conoce Alguna situación Que estuvo muy cercana A usted? ¿Usted vivió Esta situación? ¿Usted sabe De lo que le estoy hablando? Señoras y señores Resulta Le voy a Me voy a ir con un tema Pero regresando Del tema Le voy a platicar Acerca de esta carta Resulta que Había un chavo Que hizo Se hizo De una De una novia Estuvo con ella Dos años Y medio Dos años Casi seis meses Dos años Casi seis meses En los cuales Pues era su novio Salía todos los días Tuvieron intimidad Al par de meses Y a los dos años Casi seis meses Resulta que este chavo Le dice Le dice que Terminan Que terminan Que Pues él tiene Otros planes Que él quiere Seguir estudiando Quiere rehacer Su carrera Quiere terminar Su carrera Quiere meterse A la universidad Y esta chica Nos manda la carta Mis queridos amigos Es una chica Que dice Que no puede ser posible Que los hombres Hagan perder tiempo A una mujer Y a últimas No pasa nada Esta chica Está muy molesta Porque le hicieron Perder dos años Y medio Casi de vida En una relación Que no tenía futuro Una relación Que no era Sólida para ella Que que puede hacer Que le demos Un consejo Que si lo puede demandar Obligar Ante las autoridades Que 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 puede hacer Porque ya perdió Dos años y medio De vida Señoras y señores Vamos con un tema Y regresamos Llegamos al momento De Caso de hombre Casos de la vida real Hombre Que día con día Tu vieja Te regaña Y que el sábado Te quita Toda tu raya Cuando te pega Tu cara te la deja Rasguñada Amigos míos Amigos míos Amigos míos Amigos Hoy tenemos Un Una carta De De hombre Casos de la vida real Pero cosa Cosa rara No la envía un hombre La envía Una mujer Payaso Rucho Bueno yo le comenté Que no teníamos que leerla Porque esa sección Era de hombre Más sin embargo Él me dice Que hay que leer Por la atención A la chica Que envió la carta Está involucrado Un hombre Si Si pero la tenía Que haber escrito Un hombre No ella Si pero el hombre No va a escribir Lo que ella está escribiendo Entonces vamos a decir así Escuchemos esta carta De una chica Que estuvo de novia Dos años y medio Con un chavo Y ahora El chavo le dijo Sabes que Ya quiero nada contigo Voy a estudiar Y ella se pone Mal Escribió esto Adelante maestro Dice Iba a retomar Ay no dice eso Ya vas a caer Me equivoqué No te equivoques No es que Está borrosa Está borrosa Hombre tú No lente de nuevo Ya no ves Mejor lee tú la carta Mejor lee tú la carta Que tú eres la persona Más cuerda En esta cabina Adelante hijo Víctor Mi caso es muy triste Déjalo así hijo Yo lo leo No puede ser hijo Despacio Víctor Mi caso es triste Adelante Víctor Mi caso es muy triste Yo tenía un novio Que era muy cariñoso De seguista Y no tenía ningún problema Con él Pero cuando cumplimos Dos años Seis meses Le empezó a hablar De formalizar No ya Llegué a la edad ¿Qué pasó? Digo para que Veas que te dejamos leer Y tampoco puedes No es que se me juelan las teclas ¿No puedes ya? No puedo papi ya Para que veas Que no es que No te dejemos Es que no puedes No es que ya hay mitad De dinero ¿Qué le entendiste A esa carta Macumba? ¿Qué le entendiste? No Lo que dijo el payaso Roche No pues no Exactamente Bueno Para que veas Se enoja porque no le damos el micrófono Se enoja porque no le preguntamos Pero no capta No lo que pasa Que para eso Tienen que tener un talento Mucho talento Bueno Dice por acá Víctor Víctor no puede hacer nada Ella porque Podría hacer algo A partir de 5 años ¿Pero a poco A partir de 5 años Puede demandar Demandar al novio? No No sabía eso A menos A ver explícame Amigo Contaminación 7443 7443 Dice Víctor no puede hacer nada Ya que es a partir de 5 años Pero si es concubina Pero si es ¿Cómo concubina? ¿Cuál es la diferencia entre una novia y una concubina? ¿Cuál es? La concubina es que vive contigo Ah Ya viven juntos Viven juntos en el mismo bohío En el bohío Porque bohío se dice para que se oiga bonito Bohío O sea Mi hogarcito Mi casita Al pie de la montaña Oh Mi bohío Mi bohía Por eso dice la canción Que cuando llega su bohío Encuentra a su negra Que lo está esperando Con un plato de sopa Se me tomó una sopa No, no Estás mal Está peor hecho Se me tomó una sopa De bollitos Público De bollos No será de moñitos No, de moñitos Ah, de moñitos De moñitos Y ayer comí sopa de moñitos No me digas Sí Y cómo está No, hombre, hijos Y te estás aburriendo Oye Me comió un chilito Chilito con nopales No me digas Chilito con nopales Molleja ¿Eh? No, molleja no, hijo Chilito con nopales No, no, no Sopita de moñitos Pregúntame ¿Qué voy a comer el día de hoy? ¿Qué vas a comer hoy? Chilito con nopales Sobró mucho Me va a dar lo mismo de ayer, mi mamá Perfecto Yo digo, mami Otra vez me va a dar lo de ayer Dice, bueno Cuando traigas para la comida Hablamos Te digo Lo de ayer está rico, mami Lo de ayer está rico Pero bueno Ahí está entonces Ahí está la chica Que está Muy molesta Porque anduvo con un chavo Dos años y medio De novia no puedes hacer nada ¿A quién le robó? Bueno Mi opinión Dice Es por la nueva imposición Ya que hay un artículo De la ley De convivencia Y es a partir de cinco años Dice otro mensaje Por acá Tenemos otro Dice No puedes No puede hacer nada Lo que ella puede hacer Es buscarse Dice Muy bien Muchas gracias No puedo decirlo Dice Buen día Tío de tórtolas No es cierto Saludos Dice A partir de los tres años Ya se le puede demandar Como pérdida de tiempo Pero si es una nueva ley O sea que a partir de tres años Ya nos pueden demandar Si andas de novio Si andas de novio Que es una nueva ley Oye la transformación Está por la calle Con eso Como te van a obligar A partir de los tres años Ya se puede demandar Como pérdida de tiempo Nada más te voy a decir una cosa La novia Para comenzar La mujer va Tres pasos adelante del hombre Ella sabe Cuando el hombre Se quiere casar Quiere nada más Estar en la relación sexual Quiere ser amigo Quiere sacarle dinero Y ella Lo Lo acepta La mujer es la que decide De la relación Aquí la chica Que dijo Me gusta este muchacho Me quedo con él Y claro Cuando el chavo dijo Responsabilidad Porque ahorita Los millenium Hay muchos chavos Que dicen Espérate Espérate Andamos juntos Voy a tu casa Vas a la mía Salimos Pero no voy a vivir Contigo O sea Cada quien va a vivir En su hogar Y esta muchacha Lo que quería ya Casarse Pero formalizar Formalizar Pero que vas a formalizar Pero que pasa Cuando tu andas de novia Con la chaviscle Cuantos años tienes Ocho años Ocho años Y tu ahorita Estas en la televisión Estas en la radio Estas en los shows Próximamente en el teatro Ya va a salir tu película Perfecto El libro está por escribir Por escribir Y de repente Llega una Llega tu hilo rojo ¿Sí? Vamos Esto es un ejemplo Esto es un ejemplo Llega tu hilo rojo Y tú dices No pues Lo siento Es ella Con la que yo tengo que estar Y le dice a la chaviscle Después de ocho años ¿Sabes qué? Este Ya Tenemos que terminar Ajá Porque mi carrera artística Me lo exige Me lo exige La televisión Me está absorbiendo Así es ¿Sí? La radio Me está desmañanando El teatro Oh Que teatro solero Por favor Me está jalando ¿Qué pasa? A ver ¿Qué pasa con eso? Claro que tiene que haber Una multa Tiene que haber Tiene que haber Un 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 Reparo Por el tiempo Perdido De 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 Andar con una persona Ocho años De noviazgo Yo pienso que el peor El error aquí Es de la mujer Oye A los dos años Si no hay nada formal Mi hijito Adiós Papá ¿Cómo llegar Ocho años Chaviscle? Bueno Porque nosotros Es como si ya Estuviéramos casados Porque nosotros El 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 Un poquito más alegre Porque dices Que soy Y te fuiste para abajo Estoy pensando Ajá El acuerdo Que fue Sí Fue mucho más moral y de hecho nos casamos... No, es que los vivales tratan de hacer creer que nuestro acuerdo vale más la palabra que una... O sea, no, niño, aquí no vas a venir a engañar a aquellos psicólogos que sabemos. Yo me casé con ella en una iglesia de México, con anillo y todo, entre nosotros dos. Sí, 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 pero en una banca. No me vengas a mí con eso. No, no me vengas a mí con eso. Pero la banca era de cedro, Vito. O sea, imagínese usted, ¿hasta dónde puede manipular el cerebro de un golfo, de un callejero, de un trotamundos? O sea, ¿nos casamos en la misa de doce? No, en la banca número catorce. De doce, no. Invita a tu mamá para que vaya a la banca de junto y sea parte de esta gran celebración. Oye, ¿pero por qué no vamos con el padre de la... No, 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 porque esto vale más. ¿A dónde quiere venir a engañar? No, 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 porque fuimos a la villa. Ajá. En la villa y tú sabes que eso es súper... Vaya, el karma se me regresa. Pero vamos, en el caso que tú dices, sí, o sea, si tú le haces una jugada a ese tipo, sí, pienso que está bien. Son ocho años, son cinco años, son tres años. Son tres años. Está bien porque sí le hiciste perder el tiempo. Ah, bueno, la mujer al hombre y el hombre a la mujer, que cuando tú le digas a ella, oye... Sí, pero es que el hombre, el hombre puede tener otra pareja inmediatamente. Ay, sí, ¿no? Y a la mujer, ¿no? Eso dicen, Víctor. A la mujer se le dificulta más, Rucho. La mujer se le dificulta más. No, no, es lo que creen. Que dicen... No, hay más solteras que solteros. Pero hay más... La mujer tiene menos intimidad que los hombres. La mujer sale menos que los hombres. Porque el hombre la puede conseguir con el estereotipo de falsedad. Pero el hombre es más difícil que encuentre una relación veraz, buena, que la mujer. El hombre cuando termina una relación, se le va la suerte. Las mujeres nada más lo quieren por dinero. Lo ven solo y dicen, ay, pues a ver qué le sacamos a este viejo. En el caso de uno que dice que ya está grande, bueno, a ver qué le sacamos al viejito este. Y vaya, me lo han dicho, oye... El problema del payaso Rucho no es la edad. El problema del payaso Rucho es que es una persona, es un payaso. Sí. Está en radio, está en televisión. O sea, la fama te está persiguiendo. ¿Y qué es lo que pasa? Que quieren estar junto a la persona que escuchan en la radio, que ven en la televisión, que salen los shows, que se pinta de payaso. Pero ahí te va, ahí te va, Víctor. A mí en lo personal no me pasa eso. A mí no me persiguen las mujeres, tú lo ves. O sea, sí, de buena onda con el Rucho. Pero a mí que me digan, ay, payaso, quiero estar contigo. Como otros compañeros, ¿no? No digas nombres, no digas nombres. La vas a quemar a los... Por ejemplo... ¡No, no, no! Son las 11, no hay una con 39 minutos, las 11 con 39. Esto sí es verdad. Sí. ¿Qué pasa? La mujer se ilusiona, la mujer hace planes, la mujer... Más que los hombres, ¿eh? Sí, sí. Más que los hombres. Sí, más que los hombres. Los hombres son más, más... Más fríos, más fríos. Sí, más, más... Más calculadores. No sé cómo, pero... Pero está el error, es que la mujer dice... Bueno, como te digo, ella decide la relación, pero ella dice, a mí me gusta ese hombre, lo quiero. Bueno, y a veces cede en todo. ¿Cuánto tiempo tiene que ser en el noviazgo el tiempo adecuado para no perder tiempo? Eso, mira. En el noviazgo, actualmente hay una orientación en lo que es la religión. Vamos a hacer una regla, vamos a hacer una regla. Ponlo en un papel, por favor. A ver. Lo que te iba a decir. Lo que te iba a decir. El noviazgo, por ejemplo, ahorita en todas las religiones casi hay unas pláticas anteriores al casamiento, en el cual al noviazgo se le está dando la importancia que tiene en base a la relación para que no haya separaciones después. Lo que se dice que podía ser, no sé, a mí, para pensar, un noviazgo de dos años. Te das cuenta si la chava es buena gente, si te va a servir en tu casa, si va a ayudarte a crecer. Porque acuérdate de lo que decíamos con la fábula esta de, no fábula, la historia de Obama, ¿no? Que era, que estaba en el restaurante, tú te la sabes. Que estaba con la esposa y llegó el mesero, ¿no? ¿Cómo era? Bueno, ahorita te lo voy a contar. Resulta, señores, que dice por acá los artículos, la promesa de matrimonio. Quiero usted saber cuál es la multa. La promesa de matrimonio que se hace por escrito y es aceptada, produce los efectos jurídicos que en este capítulo se definen. Artículo 81. ¿Cómo no está aquí el abogado Cachetes? ¿Con qué? Que debería de venir aquí a asesorarnos. Sí. El abogado Cachetes, que le manda un soldote a... ¿Cómo se ha pedido? En carreto. Carreto. Pero si no hay el abogado. ¿Es tu abogado, carreto? Sí, el abogado. ¿Es tu abogado? Está demandado por una chava que también le prometió. Sí, el abogado está demandado, imagínese usted. Me enamoró una chamaca que la chamaca le dijo, ¿cuándo nos vamos a casar? Me prometiste casa de Infonavit y dijo, el abogado aguanta, aguanta, porque todavía mi vieja no ha pagado el suyo. Entonces, en cuanto ya liquide este, sacamos tu casa. Artículo 81. ¿Sólo pueden prometer matrimonio el hombre que ha cumplido 16 años y la mujer que haya cumplido 14? ¡Oh, la mecha! Que no están bien loquitos, eh. Espera, espera, espera. ¿Qué pasó? A ver, permíteme, solo se puede promover matrimonio, solo pueden prometer matrimonio el hombre que ha cumplido 16 años y la mujer que ha cumplido 14. Hombre, el mundo está loco. Bueno, vamos a investigar. ¡Cálmate! ¡Hola! Oye, cálmate, por favor. ¿Cómo va a ser posible? No sabemos de dónde salió esto. Perfecto. No está mal de la cabeza. Es un artículo que fue reformado el 10 de julio de 1971. ¡Ah, sí! ¡71! No sabemos si está, si este es atrasado. A ver, veamos, veamos. Dice 10 de julio de 1971. A lo mejor en el 2000 ya se actualizó. Bueno, estamos hablando de 1971. En el año de 1971, el artículo número 82, cuando los prometidos son menores de edad, la promesa de matrimonio no produce efectos jurídicos, si no han consentido en ella sus representantes legales. Cuando los prometidos son menores de edad, la promesa de matrimonio no produce efectos jurídicos, si no han consentido en ella sus representantes legales, que tienen que ser los papás. Artículo 83, esto es del año 1971. En el que sin causa grave, a juicio del juez, rehusare cumplir el compromiso de matrimonio o difiere indefinidamente su cumplimiento, pagará al otro prometido, a título de reparación moral, la indemnización que fije el juez. Cuando por la duración del noviazgo, por la intimidad establecida entre los prometidos, por la publicidad de la relación o por otras causas semejantes, la falta de cumplimiento de la promesa de matrimonio, causa grave daño a la reputación o a los intereses del prometido inocente. La indemnización será fijada por el juez, tomando en consideración los recursos del prometido y culpable, y la magnitud del daño causado por la inocente. O sea que si tiene poco dinero el susodicho, la multa no será tan grave. Pero si tiene dinero, sópatelas. Será consideración según los recursos del prometido culpable, y la magnitud del daño causado a la inocente. Imagínate cómo está el mundo. Ya vas a empezar. Oye, por el amor de Dios. Primero, primero que todo. ¿No tiene campaña, Rucho? ¿Qué tiene que ver los padres? ¿Qué te preocupa si a ti no te van a pedir más que como 70 pesos de multa? ¿No estás oyendo ahí que esa consideración de los intereses del prometido? Por favor, tranquilo. A mí lo que me da coraje es cómo manipulan a la gente. A ver, los papás, con todo el respeto que tienen los papás, ¿qué le importa al papá con quién va a estar su hija? ¿De qué hablas eso si eso no lo habíamos estado diciendo? Ahí están diciendo que el contrato es bajo. Que todo menor de edad necesita. La autorización. ¡Claro! ¡Claro! ¿Qué peleas tú? Estás peleando otra cosa. ¿Tú de padre autorizarías eso en una hija? No, no. ¿Por qué no? Por eso dicen. A ver, ¿por qué crees que la ley en el artículo dice, si son menores de edad, se requiere de las personas? El permiso del padre. Sí, de sus tutores, de los padres. Sí. Por lo mismo, para proteger a los hijos. Estás peleando una cosa que está solucionada. Más le vale, ¿eh? Qué bárbaro. Continuamos, amigos. Es un caos los mensajes de celular. Es un caos las llamadas telefónicas. Todos quieren opinar acerca del tema. Rucho, él pelea solo. Yo ni caso le hago. Él está hablando. Pero... Pelea. Se molesta. Yo ni caso le hago. Es que... No sé qué... ¿De qué tanto habla de Chiapas y de las niñas? Sí. Es que hay un abuso. Mira, la verdad. Por eso, pero... El abuso de la gente sobre la mujer. O sea, la verdad que... El tema es una cosa y me sacas otra. Porque ahí están diciendo el contrato que los papás tienen que decidir si... No, no, no. Tienen que autor... Una cosa es que decidan por la... Por la vida de los hijos. Y otra cosa es que autoricen. Exactamente. La diferencia entre los papás que dicen... Tú, hija, te vas a casar con el hijo del ganadero. Fulano de tal. Está decidiendo por la vida. Eso no se vale. Sí. Y autorizar es que diga, papá, autorízame, por favor, que yo me quiero casar. Yo quiero casarme con fulano de tal. Y el papá tendría que autorizar esa boda. Es la diferencia entre decidir y autorizar. Yo, por ejemplo, yo no puedo decidir que Macumba se case con fulana, con sultana. Pero sí puedo autorizar que Macumba se case con quien él quiera. ¿Con quién te quieres casar tú, hijo? Con una chava. Ah, ¿cómo se llama? No, todavía no tengo. ¿Eh? ¿Cómo? No, no hay nada. ¿No tienes ahorita novia? No, ahorita no tengo. Por el momento ahorita no... Lo que pasa es que yo no tengo novia, no tengo nada. ¿Pero por qué? Hijo, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? No, es que a la vez quiero y a la vez ya no. ¿Cuándo quieres? Lo que... O sea, ¿cuándo te da el que sí quieres y cuándo te da el que no? Vamos a analizarlo. Acuérdate aquí, a ver. Ponte aquí el sillón ese. Vamos a analizarte. A ver. No, mira. Dices que a veces quieres y a veces no quieres. Doctor Víctor, tiene usted consulta con el paciente Macumbino de Luz. ¿De qué habla? Acuéstalo, por favor, ahí en el... ¿Ahí van? Sí. No, en el IVAN no. No, 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 ese es el IVAN, es el IVAN. El IVAN. IVAN, IVAN. ¿De qué habla Rucho, pa? No sé, hijo. No anda muy mal. ¿Cómo le ocurren de la tele? ¿Ya para qué lo autorizaron? Ya él ya no puede más. Pásale y acuéstese, joven. A ver, Macumba, ¿cuándo quieres tener pareja? ¿En qué momento te da por tener pareja, novia? Mira, a la vez, a la vez, no me quiero casar con una chava, una. Mi hermana, la mayor... No me metas a las hermanas, ese es el problema. Ahí viene el término. Tú tienes que decidir. Sí, suponiendo, por decir, yo me caso ahorita y ya tengo mi novia, pero si mi hermana no quiere que yo me case, porque ella manda que no sé qué. Yo puedo ser. Yo decía, estoy grandecita para hacer mis cosas, lo que debería de ser yo. Tu hermana no se mete contigo en eso, hijo. Tú inventas cosas. Tu hermana no se mete en eso. No, es que mi mamá antes de morir le dejó encargado a ella por... ¿Por ti? Por ti, te está cuidando ella. Sí. Ajá. Pero una cosa es que te cuide, tiene que dar el estandarte a otra persona que te va a cuidar, que va a ser tu pareja. Esa pareja es la que te tiene que cuidar ya. Sí, pero ya sabes, ella quiere... Bueno, tu hermana, ¿qué dice del mondongo en el cabo de años de tu mamá? ¿Qué comenta tu hermana? Cuánta no me ha dicho nada. Ahí no se mete, ¿no? Ahí no se mete porque hay que entrarle, ¿no? Ahí no se mete. Pero sí se mete con tu boda. Ah, ¿sí? No, hijo. Tú ya estás muy... Tú ya eres adulto. No te digo que ya eres grande porque estás chaparro. Tú ya eres adulto. No es adulto, pero... No, adulto, 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 que ya es mayor de edad. Porque ya está malrucho, ¿eh? Sí. Está muy mal. Sí, pero no de ahorita, no de ahorita. Entonces, vamos a ver qué es lo que dice el público, señores y señores. ¿Qué pasa cuando esta chica cumple dos años y medio de novia? Y el chavo le dice, ¿sabes qué? Ya no quiero seguir. Tengo otros planes. Voy a estudiar, me voy del puerto. Y, pues, bueno, pues muchas gracias. Ya disfrutamos. Ya. Tanto tú como yo disfrutamos y tengo que continuar mis proyectos. ¿Qué dice en ese momento la chica? Se molesta y quiere ver la manera de obligarlo a cumplir. ¿Qué le dice? Tú sabes, mi amiga, que obligar a un hombre para que esté contigo va a ser una vida... De perros y gatos. Pero para eso vamos a enlazarnos con la Fiera Móvil para sacar el enlace y regresamos con las llamadas telefónicas del público para que nos opine acerca de... Claro. Tuve dos años y medio con mi pareja. Y a los dos años y medio me dijo que le diera un espacio, que nos diéramos un braille. Ay, no me digas, ¿a poco? ¿Qué pasa? ¿A poco era de otro planeta? Espacio de tiempo, señor. Espacio de tiempo. Vamos con el enlace y regresamos con más. Vamos con la Fiera Móvil. ¿Dónde andan? Vamos. ¿Eh? Vamos con la Fiera Móvil. ¿Dónde se encuentran los muchachos? ¡No se encuentran los muchachos! Son las 12 del día con 4 minutos, a las 12 con 4. Quiero mandar un saludo para la Machis, que nos está acompañando la Machis. La Machis, un saludo para la Machis y para la tía Rucayla también, que siempre está en contacto con nosotros. Este, un saludo para ellos y un abrazo. Nada más saludo. Saludo, perfecto. ¿Por qué están? No, 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 tienen que andar abrazando. ¿No? No tienen que andar abrazando. No, 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 no. Me puede demandar, ¿verdad? No, no, por respeto, la tía, la tía Rucayla, uy, ya sabes cómo es. Pero bueno, así que, señores, señores, ¿en qué estamos? Es que la Machis me distrae, la Machis piensa que estamos jugando. La Machis piensa que estamos jugando, que no tenemos concentración, que no tenemos una línea de trabajo, ¿sí me explico? ¿Qué línea es la un día para que veas? Te voy a traer un día para que veas la concentración tan alta que debes de tener en este programa, Machis. No piensa que le mande un saludo para unos vecinos de no sé qué cosa. Es que es un novio. Ay, Machis, por el amor de Dios. Que le mande un saludo a su novio que escondido que tiene. Sí, pero tiene cuatro. Cuatro, cuatro, la Machis. Es terrible, la Machis. Bueno. Son las doce del día con seis minutos. Anduvo dos años y medio con esta chica. ¿La Machis? No, 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 no. Sí, que está mal mucho. Ah, la Machis puede demandar. Sí, dos años y medio anduvo una... Yo lo ignoro, para qué no es eso. Un chavo anduvo con una chica y a los dos años y medio le dijo que ya no quería nada con ella. ¿Qué pasa? Bueno, pues nos mandó una carta a esta chica donde ella quiere que la aconsejemos qué puede hacer porque ya le quitó dos años y medio de vida. La pregunta es... ¿Qué se hace en este caso? Pues a ver qué opina el público, porque yo lo que haría, como ella... Como mujer, porque una cosa es lo que hace... El hombre, el hombre por aquí puede terminar una novia de cinco años y pasado mañana, ya tiene otra amiguita con la que sale. Así es eso. ¿La novia también? Es muy difícil, entiéndeme, la mujer es más difícil. Bueno, eso crees tú. No es tan fácil como el hombre, el hombre le puede decir a diez mujeres, oye, quiero salir contigo. A ver, a ver, te voy a poner... Pero una mujer nocia. A ver, te voy a poner un ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Qué mal me caes, Rucho. Ahí te va. Te voy a poner un ejemplo. Itzel Macías. Itzel Macías, la morocha. La morocha. Termina con un cuate hoy. Sí. Mañana tiene novio. ¿Sí o no? Es que hablas, Rucho, ya. Itzel Macías, la morocha, termina hoy con su novio y mañana tiene otro novio. Que les va a ver una cola de novios esperando. ¿Sí o no? Ay, Rucho, yo ya me voy a... Sí, yo creo que sí. La morocha, bueno, vamos... Ceci es más difícil por su carácter. Porque es más seria. Y broncuda. Y broncuda. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ella no lo tendría al otro día. Ella no lo tendría al otro día. Sí. Porque al otro día estaría golpeando al exnovio. Ella lo tendría hasta el segundo día. Hasta el segundo día. En lo que se recupera, los puños. Los puños. Que se le inflaman los puños de los golpes que dan. Y entonces, hasta el tercer día. Así es. No. Depende de la chava. Mira, aquí pienso yo que este cuate... Por ejemplo, Mirna, caballero, terminaría hoy con su novio y pasarían tres años en lo que se recupera, en lo que... Porque es muy emocional. Porque la personalidad son diferentes. Es muy emocional. Sí, sí, sí. Es diferente. Muy emocional. Mirna, caballero, termina hoy con el... ¿Qué es ganadero? ¿Qué es? No, este... Es odontólogo que se va a ir a la luna. Ah, odontólogo. Odontólogo que se va a ir a la luna. Dentista. Muy bien. Es dentista. Yo lo ignoro a Ruchi. No, porque dijimos que se iba a ir. Bueno, es dentista. Entonces, sí, Mirna, caballero, tendría varios meses en recuperarse. Porque ella... Más sentimental. Más sentimental, más romántica. ¿La jefa? ¿Me ande? ¿La jefa? Fíjate que no tengo una personalidad de la jefa, ¿eh? No tengo una personalidad de ella. O sea, no, no, no. ¿La jefa al otro día? Es que sabes que su personalidad es como fuerte, exactamente. Como que le valdría, ¿no? Por el tipo de trabajo, ¿no? Que la vemos aquí todos los días, gritando y aventando cosas. Háganlo bien. La mención. Dejo, hazlo bien. Así que nos grita, nos insulta. Porque nos ha gritado muchas veces. A mí no me vas a dejar. Exactamente. Entonces... A mí no vas a dejar así. ¡Tállate mucho! No sé, no sé, le cerramos como que su personalidad, que vemos aquí en el trabajo, porque no la conocemos, no sabemos afuera cómo sea, ¿no? Marihel. Marihel. Marihel también es de carácter... Es duro. Es duro. Es duro. Es duro. No siento como que hoy termina su relación y sí... Y sí pasarían varios meses en que tuviera otra relación. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Muy sentimental también. No, porque ella es de ella... Del trabajo a la casa, de la casa al trabajo. Tiene menos probabilidades de tener otra relación. No sale mucho. O sea, no es muy entrera. Y una mujer que no es muy entrera, que no es muy cafetera, que no es muy discotequera, que no es muy salsera, le cuesta menos... Perdón, le cuesta más trabajo tener una relación. Ahí está el payaso Rucho, de la estación a su casa, de su casa a la televisora, de la televisora a su casa. ¿Cuándo te vas a aventar una canita extramatrimonial? ¿Cuándo? No, no puedo, no puedo. ¿Cuándo? Mi religión no me lo permite. O sea, por favor, no se puede. ¿No? Pero una persona que el viernes, el jueves se va a la barra libre, el viernes se va a la salsoteca, el sábado se va al antro... Oiga, pues tiene mayor probabilidad de tener aventuras. Sí, no, sí, la verdad que sí. Pero dos años y medio anduvo con esta chica. Y a los dos años y medio le dijo, sabes qué, ya no quiero nada contigo. Yo siento que es parte de una relación. A lo mejor esta chica, pues ya no le pudo dar más al chavo. ¿Al chavo del hecho? No, no, no. No reunió, no reunió los requisitos que el chavo quería. Por eso están las pláticas prematrimoniales de noviazgo en las iglesias ahora. Pero es que no pensaba casarse él, porque iba a ir a las pláticas prematrimoniales. Porque es lo que te digo, él no pensaba casarse, la que pensaba casarse era ella, que dijo, oye, me caso con este. Ahora, dos años y medio no se me hacen mucho, la verdad. Dos años y medio es rápido, dos años y medio. Pasa rápido. Pasa rapidísimo. Ahora, tú tienes la culpa, mi amiga. ¿Por creída? No, por haber, por haber, ¿cómo se dice? Confiado. No, 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 cuando... ¿Cómo se dice? Ah, por haber no tenido la madurez de respetar tu intimidad. Sí. Hasta el momento adecuado. Un año. Un año, mi amiga. Un año se espera uno. ¿Un año, Víctor? Sí, Rucho. Un año. Si el hombre está interesado en ti, esperará un año. Escúcheme bien. ¿Para comerse la manzana? Un año. Para... Yo lo ignoro. No, porque va a haber fruta, Víctor. Yo lo ignoro, de verdad. ¿Por qué? Es tu compañero. Sí, sí, pero es terrible, es terrible. Está loco ya. Bueno, entonces, un año, mis amigas. Y muchos se quedarán en el camino a los tres meses, a los dos meses, a los seis meses, a los ocho meses. Pero solo uno va a esperar doce meses. Y ese es el que vale la pena. Pero si tú conoces a un hombre que hoy lo estás conociendo y mañana él te quiere llevar a conocer un motelito... Estás mal, amiga. Cuidado. Ese hombre no vale la pena. Claro, por eso cuando a mí me dicen a los dos, tres meses, flaco, vamos, digo... No, chiquita. No, chiquita. Te estoy insultando, criatura. ¿Qué te pasa? ¿Eh? Yo no soy un facilote. Para eso tengo depa. Oye, ¿de veras no íbamos a rentar un departamento, Rucho? Sí, pero pues están muy caros últimamente. Necesitamos, por favor, a los altos empresarios, vamos a rentar un departamento con alberca. ¿En la zona centro? ¿Con alberca? Sí. No, en la zona centro, no. ¿No? No, 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 no. No, 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 no. Tiene que ser en la zona sur. Zona sur. Sí, para despide, para... No, cuidado. Ey. Vamos a... Departamento, no más de 10 mil pesos mensuales. 10 mil pesos mensuales. Amueblado. Amueblado, claro. Que tenga alberca y no más de 10 mil pesos mensuales. ¿Dónde estaremos pagando ese departamento cinco personas? Cinco personas. Cinco socios. Cinco sucios. No, sucios, no. No, 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 no. Socios, señor. Para empezar, primero, el que va a estar con nosotros, el abogado Cachetes. Cachetes. Que también gasta mucho en moteles. Saca tu cuenta, amigo. La gente dice, ay, qué presumido el Vítor. Ahora va a tener departamento con alberca, se cree mucho. Al contrario, amigo. El rentar un departamento con alberca entre cinco es porque no hay dinero. Al contrario. Saca la cuenta de cuántas veces vas a ese tipo de lugares. Cochenos. Pero, Vítor. Multiplicalos por el mes. ¿Cuánto tú no te gastas? ¿Cómo vamos a saber cuando esté ocupado el departamento? No, Rucho, tiene tres, cuatro recámaras, Rucho. Ah, pero... Tres, cuatro recámaras, por favor. O sea, estamos hablando de un departamento de diez mil pesos mensuales. Perfecto. Por favor. Abogado, mire, ya se está reportando aquí, este... Los que quieren rentar el departamento, aguanten, aguanten. Vamos a... Vamos... Compartes. Si nos pasamos, rentamos otro. Para ir moviendo, para que no dejemos rastro, ¿no? Bueno. Entonces, abogado Carreto. Carreta. Dos mil pesos mensuales tienen que poner. Sí. ¿Quién más? Este... El licenciado Pérez de León. Pérez de León. Mi amigo licenciado Pérez de León, que ya sabe que ya hizo la cuenta la vez pasada. Hizo la cuenta la vez pasada y no, no, no. Cuando le dije, licenciado, vamos a hacer esto. Se llama José Antonio Pérez de León. José Antonio Pérez de León. Dos mil pesos también va a poner por el departamento. ¿Quién más? Sale. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? De los que sabemos que sí puede pagar un... ¿Mr. May? No. No, no, no. Cuando rentemos una casa de infonavit económica, ya lo incluiremos en la mensualidad. Sí, no, no, no. Perfecto. Bueno, este, ¿quién más? ¿Quién más podría ser? Es que, de los que sabemos... ¿El rey del pambazo? ¿Eh? No, tampoco. ¿A dónde? Si no te... ¿Manuel de los celulares? ¿Quién iría solo a nadar? Él solo iría al departamento de nadar, solito y su bermuda. Solito y su bermuda. ¿Manuel de los celulares? ¿Manuel de los celulares? ¿Dónde que sí, Manuel? No, eso sería peligroso. No, pero sí, Manuel de los celulares sí le convendría... Le sería dos recámaras necesitaría él. Sí. Dos recámaras y una chocomilera para que prepare su batido. ¿Y Richard? ¿Eh? ¿Y Richard? No, Richard, no, no. A Richard lo dejamos en la cosomba. Cuando pongamos una cantina, entonces... Pero él prefiere una cagomita que una damisela. Él le grita a Mils. Vamos al corte, regresamos, señores y señores. Esto es el vacilón de la fiera. No, de 4.1. Vamos al corte y recuerda, este sábado estaremos en el Tejar Veracruz. Lito, te mando un sorodote. ¿Ahora sí lo quieres? Ya no te pido tamales con carne de... ¿Cómo se llama? Carles de... ¿Cómo? Chamberete. De chamberete, porque ni lo conoces. No lo conoces. Nunca me ha vendido un taco de chamberete. ¿Por qué? Hay que llevarle un pedazo de chamberete. Le voy a decir a mi mamá que me haga un tamal de barbacoa, que ella los hace caseros. De chamberete. De chamberete. Y se lo voy a llevar para que pruebe la carne. Toda la carne es blandita. Se deshace en la boca. Sí, sí, sí. Con gelatinita, con pellejito, con grasita. ¿A qué le llamarán de otro lado en la carlesería? ¿Le llamarán de otro modo? No. Le voy a decir a mi mamá que, ¿no? Más que haga tamales de barbacoa para venderlo, se llaman de chamberete. ¡Tamal de la moda! No, 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 no salen de este litro, nunca me ha vendido un taco de chamberete. Pero bueno, ahora celebrando a papá, ahora celebrando a papá en julio, o sea, ya. Pero es que, ¿qué pasa, Víctor? Lo que pasa es que algunos papás no recibieron un regalo y se extendió un poco. Acuérdate que el Día de la Madre se extendieron, también los padres tenemos derecho. Algunos papás no llegaron los reyes a tiempo, entonces los niños están apenas rompiendo. Pues sí, pero estamos en julio. ¿Cómo se celebran a papá en julio, por favor? Sí, pero vale la pena, Víctor. Ay, el papá es una vez que lo vas a celebrar al año. Que lo lleven al papá. Ya se celebra. ¡Qué pobrecito! Eso es en el Tejar, ¿verdad? En el Tejar, con Lito, allá. ¿Es que me gusta trabajar ahí en el Tejar? Es muy acogedor. Porque sí, es muy acogedor. La gente llega, y aparte sonorizado por Jaleo, que lleva pantalla gigante, luces robóticas. No, y el lugar está... Cámara de humo. La cámara de humo es nueva, ¿eh? Nueva, nueva. Entre los cuatro agarra un cigarro y se va a fumar y se ve el humo así, muy bonito. La última vez estaban contratando para la cámara de humo. Las luces, las luces destellantes de árbol de Navidad, que cuelgan, muy bonito se ve en el escenario. Excelente. Muy padre. Y sobre todo en esas zonas, acuérdate que van las maestras de la escuela y las empeadas ese día están de fiesta. Oye, las maestras, mi respeto, sé, cuidado, maestras, felicidades. Siempre van, siempre van, siempre. Siempre van solas. Yo no sé si estén solteras o van solas. Van solas. Pero es una buena beca, ahí es una buena beca. Muy buena beca. Es una buena beca. Es una beca estudiantil. La beca estudiantil, perfecto. Bueno. Se acaba de reportar el hijo de yo de Lara, este, José Antonio. Ajá, ¿qué quiere el señor? No, José Antonio, no, ¿cómo se llama? José Manuel. José Manuel, perdóname, Macumba, perdón, es su hermano. Es su hermano, perdóname. Mi padrino de pantalla. José Manuel, el hijo de yo de Lara, me acaba de poner la lista, por favor, de los del departamento. Sería entonces el abogado Cachetes. Cachetes. El abogado José Pérez de León. José Pérez de León. Sí. Y el hijo de yo de Lara. Cachetes. José Antonio Pérez de León, el abogado Carreto y José Antonio. ¿Cómo se llama? José Manuel. José Manuel. José Manuel. José Manuel de Lara. Vamos, tres. ¿El otro licenciado es? El otro licenciado es este. No, 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 vamos a ver, vamos a ver. Carreto, José Manuel. Carreto, José Manuel y José Antonio Pérez de León. ¿No? Ahí están. Son tres, necesitamos dos más. Dos más. Dos más y yo. Dos más y tú. Para que cada uno ponga dos mil. Dos mil. Este. Yo voy a poner, yo voy a poner la, 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 la organización. Perfecto. Yo voy a poner la organización, voy a poner. Yo me acabo de supervisar. Yo voy a poner todo. Yo voy a supervisar todo. ¿Eh? ¿El rucho va a ir? Yo voy a supervisar todo. No, rucho. No, porque tú eres muy fiel, rucho. ¿Por qué? Lo acabas de decir al aire. ¿Tú no puedes, rucho? ¿O cómo? No puedo tener un espacio. Te dije, pero tú dices que no, que no puedes. Déjame hacerlo con el alto. Porque vea usted que el camarón con su propia boca se, ¿cómo dice? El pez con su propia boca. Ándale, sí, el pez, el pez. El pez muere por la boca. Así es. Vamos a ir a un corte comercial. Necesitamos comandos y queridos amigos porque tenemos diez certificados. Diez certificados. El día de hoy, pásame, por favor, la, la. Tenemos diez certificados para los primeros diez que se reporten a cabina de óptica Gadi. Diez certificados de regalo con un 30% de descuento. A las primeras diez personas que marquen a cabina y nos den su nombre completo, colonia y edad. Marca a cabina. Marca a cabina en ese momento y te vas a ganar certificado de regalo con 30% de descuento para la óptica Gadi. Donde vas a aprovechar promociones de lentes completos y mucho más. A veces te dicen, estás viendo y no ves, ¿no? Ya te falta la graduación. Pues marca certificado de 30% de descuento. Marca a cabina y te damos tu certificado con un 30% de descuento para óptica Gadi. Gracias, Macumba. Al contrario, papi, gracias. Nos vemos mañana, ya es que es miércoles y mitad de semana. Y para que se condenen con nosotros, ¿qué te parece de despedirme, pa? Saludos para a toda la gente bonita, a Ramón, a Calditos, al Mudo y a la chicadora que es mi comadre Lupe. Que es ella la que se va a encargar de la cruz de mi mamá. Ah, sí. Otra vez, porque el año pasado creo que también fue ella o no. Sí, sí fue. ¿Por qué no mejor se encarga de... que se encargue del mondongo, hijo? Digo, ¿no? Digo, ¿no? No. Pero bueno. Que se conecten conmigo a 22, 94, 20, 19, 18. Repito, 22, 94, 20, 19, 18. Saludame a tu mami, a tus niñas. Y le mando un beso a tu mamá y a tu papá de mi parte. Muy bien. Saludame a tu mamá y a tu papá. Perfecto. Bueno, pues le mandamos un saludote. Gracias por habernos acompañado. Y se va Macumba en ese momento, cuando son las 12 del día, con 27 minutos. Ojalá que nos hable un abogado y que nos diga... Yo quiero ir con ustedes. ¿Qué pasa? No, hijo, no, no, no. Váguen, papi, para que yo quiero ver. No, hijo, es que van a ir los que tienen, este... Canita al aire, los que tienen... ¿Y el Rucho? Eh, Rucho no. Yo soy fiel. Rucho es el que va a ir a lavar la alberca. Rucho quiere ir a lavar la alberca. Se va a ganar su dinerito, cuidado, cuidado. Yo también voy a ganar mi dinerito, también. ¿Quieres ir? Sí, va a hacer un poco de cloro. Muy bien. Señores, señores, se integran a este departamento con la alberca, Macumba Show y el payaso Rucho. Uno va a ser el jardinero y el otro va a ser el de albercas. ¿No? Y yo la voy a hacer de mesero o algo, porque ahí tenemos que estar. Vamos a corte, regresamos. El programa número uno de la radio en Veracruz. Escuchas el vacilón de La Fiera. Son las 12 del día con 32 minutos, 12 con 32. Tenemos muchos que quieren ser parte de este proyecto. Hay una novela que se llama La Casa de Papel. Sí, ¿sabes de ella? No, no, no. Una serie, una... La verdad no la he visto, ¿eh? No, no, no. La Casa de Papel. Ah, ya. ¿Y de qué trataba? Es como una... como un... ¿Club? Como un club, así, sí. La verdad no la he visto, pero creo que es como una casa de citas, como un bar, como... No, 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 es como un club, me imagino, donde pueden llegar este... Verónica Castro es la que sale ahí en esa serie, ¿no? Vamos a escuchar, a ver si nos orientan aquí. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Oiga, La Casa de Papel, ¿qué es? ¿Es un club? ¿Es un bar? ¿Qué es? No, no tengo idea. No tiene idea, perfecto. No, pero no me pongo. No, 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 para nada, dígame, ¿en qué podemos servirle? Ay, sí, señor, que la va a cerrar el tema. Claro que sí. Adelante, vamos a escuchar a una señora, soltera o casada, amiga. Dejada, o sea, divorciada. Divorciada. Muy bien, vamos a escuchar a una señora que se separó de su esposo, ¿sí? Y que ella va a opinar acerca de esta chica que subo de novia dos años y medio, y luego el chavo le dijo, hasta aquí quedamos, tengo otros proyectos, y tú ya no entras en ellos. Adelante, señora, por favor. Sí, mire, yo digo, no me cuento de vista, es de que, es que mala onda del chavo, y qué mala onda del abogado o de la persona que le mandó mensaje, que no puede hacer nada a la chica, ¿no? Porque como dice ella, fueron dos años y medio que perdió tiempo. Ella tal vez en ese tiempo no estudió o no nada porque pensaba tener una relación seria con este muchacho. Y no se vale, ¿no? Pero, pues, ella estuvo en la culpa. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿por qué tuvo la culpa ella, señor? Pues sí, nadie la obligó a que no hubiera ahí de arrecha. ¿Y si hubiera sido al revés? Si hubiera sido al revés, el hombre hubiera tenido la culpa por andarse creyendo de la chamaca mentirosa. Para eso se tiene la capacidad de conocer a la pareja. Es mentira que la mujer dice, ay, me engañó. La mujer es muy inteligente. La mujer dice, y usted estará de acuerdo conmigo, a mí me gusta ese hombre y lo tengo. Pero se puede equivocar porque nada garantiza que el hombre que a ella le guste o que ella quiera, la ame a ella. ¿De qué habla? De la chamba que se fue. Ah, sí. Entonces, entonces... No, no sé si yo me pierdo. La mujer dice, a ver, yo quiero a este hombre. Y se aferra a ese hombre, aunque el otro la desprecie, le haga hacia un lado. No, 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 espera. A mí una mujer que me dice, oye, este, dame un tiempo, ¿sabes qué? Te voy a dar tu tiempo. Te voy a dar un mil años luz para que lo pienses. Lucho, ya te perdiste. Pero pasa mucho que tú tienes así como que, no sé, es una persona muy rara. Él ha sufrido mucho, mi amiga. Lo han engañado. Todas las mujeres le han puesto los cuernos. Todas. Entonces, las odia. Las odia a todas ustedes. Sí, las odia. Y poco a poco va a ir acabando. Bueno, a la radio escucha las quiero. A la radio escucha sí las estimo. Ah, a la radio escucha sí. Pero desgraciadamente odio a todas las mujeres y nací de una mujer. Sí, pero mi mamá me quiere mucho. Pero no deja de ser mujer, igual que la que odia. Sí, pero mi mamá no la odio porque si no, no me presta. Sí, es que le presta dinero. Y él odia a las mujeres que no le presta dinero. Ah, entonces sería feliz con una mujer que le pague todo. Ah, no, sería felicísimo. Todos, todos, eh. Todos, todos. Todos, 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 todos. Todo hombre sería feliz con una mujer que tuviera recursos económicos porque se rompe la línea de que el hombre es el solvente de la relación, es el que resuelve. Entonces, cuando encuentras una mujer que tiene posibilidades económicas y te invita al cine, te invita al café, te da unos detalles, te compra ropa, te da masaje. No, no puede ser. Esto no es normal. Se rasca la espalda. Y te sorprendes y te enamoras y te alocas porque no es algo normal. No. Pero estamos de acuerdo, Rucho, que una mujer así se va a tratar bien, te va a llevar al café, te va a bajar la espalda. Pero estamos de acuerdo en que se va a buscar otro cuando tú ya no le sirvas. Ah, ya mi esposo va a pensar, ¿eh, señora? Pues sí, pero ya cuando no le sirvas ya te compró guardarropa. Sí, ¿no? Ya te dio. Es que sabes cuál es el problema entre los hombres y las mujeres, Rucho. ¿Cuál? Que las mujeres se enamoran rápido y los hombres tardamos en hacerlo. Sí. El hombre es un poquito más duro, más seco, más... No, el problema es que las mujeres sí nos enamoramos de la persona y el hombre no. El hombre se enamora de lo que hace, o sea, de lo que hace, o sea, ¿cómo se diría? Sí, 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 lo entiendo. El hombre es chitorizado. El hombre nada más busca la mujer, la pasión, el ir a la cama, el... no sé. No le entiendo bien, fíjate, yo no me había puesto a pensar en eso y tiene mucha razón la señora. Ay, siento porque... No, 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 no. Tiene lógica. La mujer se enamora de la persona y el hombre se enamora de lo que hace la persona. Ah. O sea, fíjate la diferencia, la magnitud del comer. La señora no tendrá estudios y lo que tú quieras. Oye, no, es un ejemplo, es un ejemplo que se dice. La señora viene respeto para la señora. Es un ejemplo, señora. Es como decir con cualquier persona, no tendrá estudios, pero qué mensaje acaba de dar, o sea, qué magnitud de comentario. las mujeres se enamoran de la persona, ¿cuántos años? 44 años, ¿cuántos hijos tienes señora? tengo tres, tres hijos, imagínate, le dio duro, bueno ahí estamos en la situación, ha experimentado, ha conocido a la señora, pero la mujer se enamora de la persona y el hombre se enamora de lo que hace la persona le voy a platicar mi historia, yo me enamoré de los papás de mis hijos, era una mujer de rancho, porque no fui a vivir al rancho con él, él era de rancho, yo era de ciudad, yo hacía tortillas, cocinaba en fogón, cosas que en la ciudad no se hacían sí, pero precisamente él no se pudo valorar eso, o sea, lo que yo dejé por Irma Rancho, o sea, él no lo valoró a volta de un tiempo, yo me cansé porque él era una persona que vivía las faldas de su mamá o sea, su mamá esto, su mamá lo otro, y que su mamá me decía, a mi hijo le gusta que le diga que así, a mi hijo le gusta que le haga eso, a mi hijo te lanchale la camisa así pues llegó un momento en que dije, no, porque estoy casada con él o con ella claro y dije, no, si él no sabe valorar, y él hablé con él y lo platicamos y él decidió, pues, dejarse, o sea, quedarte con su mamá yo sí, pues no, yo sí no, no puedo oiga, decidió quedarse con su mamá o sea, en verdad, o sea, allá en la casa de su mamá no quiso nunca apartarse del, del, salirse de ahí y hacer una casa aparte y ser una familia, no pero para eso pasaron, pasó todo el tiempo de que usted tuvo tres hijos con él sí, porque la, la, como le puedo decir, la mujer se enamora y tontamente piensa que el día de mañana va a cambiar y va a cambiar pero llega un momento que te cansas y dices, no, ya, eso no va a cambiar entonces, pues, con él sí, y dejarnos si yo todavía tengo 15 años dejada de él mi hija es ahorita la mayor, ya tiene 25 te voy a poner un ejemplo, eh, la señora tiene 15 años de que se separó de su esposo ahora tú crees que su esposo, tú crees que su esposo tiene 15 años de no andar con nadie te pregunto, payaso Rocho deja tu celularcito y concéntrate yo no conozco al señor y no puedo tirarle a un amigo los hombres sufrirán 27 minutos llorarán 27 minutos estoy seguro que ese hombre está ahorita pero a los 30 minutos ya está bañando para salir a ver la curanita de tal yo estoy seguro que el señor está en un retiro religioso mira, no me vengas con inaderas lo más triste es que su papá de él siempre decía que yo no era mujer para él que él tenía que buscar a otra mujer que él quisiera o sea, que el papá le agrada como yo nunca le agradé pero ¿por qué amiga? ¿por qué? ¿por qué? pues eso sí nunca se lo no, pero pues sí, porque no sé qué mente tenía ese señor que decía que él quería otra mujer pero tienes 15 años que has dejado pasar pero me imagino que tienes alguna persona con la que sales con la que tienes que convivir, platicar déjame, déjame que responda ella déjame escucharla a ella, por favor ya no escuché lo que dijo porque tú te metes siempre en las preguntas la más importante a ver, díganos señora, díganos ya no va a ser lo mismo señor no, mire, sí, sí, salgo con una persona platicamos y todo pero siempre con el respeto de que mis hijos son primero y él es, o sea aparte de la casa, o sea, yo vivo a hablar con mis hijos a mi casa no he metido ni una persona que no sea un hombre ahora, señora, ¿qué tiempo pasó después de que dejó usted a su esposo? ¿cuánto tiempo pasó de que empezó a salir ya con otra persona? oh, sí, ya pasaron como 10 años fíjate, 10 años ¿para qué ve la diferencia entre un hombre y una mujer? una mujer puede pasar 10 años tú las estás defendiendo no las estoy defendiendo estoy diciendo que la mujer es más difícil que reala su vida lo que pasa es que cuando ya tienes una relación sientes que va a ser lo mismo tienes que esperar a que te sientas sitios para creer en otra persona ese es el problema que la mujer necesita sentir para hacer algo tú las defiendes mucho, Víctor no, no, es que no me has entendido yo no las estoy defendiendo al contrario, estoy diciendo la mujer es más difícil la mujer tiene que o sea, la mujer imagínate, tiene que sentir algo para salir con alguien ay, por favor ay, y como los otros están llenos de muchas que ay, sí es diferente, Rocho es diferente ay, ay, ay lo que pasa es que desde que yo dejé a mi esposo yo dije que todos eran iguales y le cerré en un mundo de que Loin vaya a tener pareja hasta después de los días que empecé a salir con amigas pero fíjate, fíjate que hay algo muy importante usted dejó a su esposo ¿y qué edad tenía usted? cuando yo lo dejé tenía yo no, treinta y cuatro treinta y cuatro años, te imaginas señora veía hasta víscola los fines de semana treinta y cuatro años o sea, qué desespero o sea, quería bailar, quería salir que treinta y cuatro años, Rucho no, qué bárbaro ya hasta me da coraje por favor ay, Dios mío, qué está pasando en el mundo Dios mío, ayúdanos cálmate, cálmate que la presión se te eleva y tú lo sabes y diga, pues qué bueno que ya tienes una persona con la que sales, platicas y vamos a ser honestos ¿cómo que qué bueno, Víctor? qué bueno, porque no puede estar sola, Rucho ya que se quede ahí nada más que va a andar ahí con amiguitos ya no, no, Rucho a mí me dirá que una persona incluso Rucho va a estar solo tanto tiempo que no me amiguitas claro, aquí se avienta sus ganitas al aire pero él quiere hacer creerle al público que él es fiel él quiere hacerle al público que él es una persona pulcra blanca y que se baña a diario y eso no es cierto no se baña a diario yo se supiera que ahorita que está el señor López Obrador aprobaran la ley esa, ¿no? de castigar a los hombres que hacen perder el tiempo a las mujeres ay señoras, ese López Obrador estaba... ya, 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 ya no recuerda porque Rucho es Contreras de todos si el río va a la derecha, se va a la izquierda y ahora ya le está echando piernas sí, le déjelo ya es mi tío, pero ya sabe cómo es mi tío para que se dé cuenta cómo Rucho hoy, hoy dice una cosa y mañana dice otra tanto que lo apoyó tanto pero bueno pero tal vez que al paso que vamos las mujeres vamos a tener más poder que los hombres ¿verdad? ya lo tienen señora ay ya lo tienen ya lo tienen señora tú tienes la culpa de que nos pase algo, ¿eh? la señora cocina con anafre ¿qué te pasa? hace tortillas a mano ¿tú sabes el valor agregado que tiene la señora? la señora que hace tortillas a mano pues tiene un valor agregado aparte ¿qué edad tiene? aparte de lo que haga en su casa la limpieza la ropa la lavada la planchada ¿y lo demás qué? lo demás lo importante es el amor Rucho ah, bueno vamos a un corte de eso estás escuchando la fiera son las 12 de día con 51 minutos 12 con 51 y bueno pues no llegamos a nada de la conclusión de qué pasa cuando una persona tiene una relación porque es algo es algo de libre albedrío, Víctor aparte de lo legal que sí es válido, ¿no? pero vaya el error es de la persona de aferrarse a alguien que no te quiere tú te das cuenta desde un principio cuando tiene interés el hombre que sabe escúcheme bien el hombre que sabe y que ahora ¿cómo sabe? porque ha cometido errores porque ha caído porque lo ha engañado sabe pero un hombre sabe cuando una mujer está con él por dinero sí por algún tipo de interés también por seguridad sí por sexualidad por sexualidad o porque en verdad lo quiere quiere estar con él porque lo ama el hombre sabe mentiras que no te das cuenta mentira todos sabemos en qué momento y la mujer también y la mujer también que se escudan después ay me engañó porque te aferraste porque te aferraste porque lo viste guapo porque tenía un coche y pensaste que iba a estar contigo igual el hombre porque la viste bonita y porque ella andaba contigo y porque salías a comer con ella pensabas que te amaban vamos a dar un curso nosotros amigas pongan atención vamos a dar un taller de cómo atraer a un hombre y mantenerlo porque tú lo puedes atraer pero lo puedes alejar también también por tu forma de ser el taller que vamos a impartir se llama atrae al hombre y manténlo pero manténlo de tenerlo no de mantenerlo de dinero manténlo mantenerlo cerca sí hay muchas mujeres que empiezan a sentirse que ya son dueñas de la propiedad del hombre sí y empiezan a sentir y empiezan a exigir y quieren cercar el terreno cuando el hombre dice espérame espérame ¿cómo vas a acercarse? espérate ¿qué te pasa? ¿cómo vas a acercarse? no es que este ya es mío este ya cuidadito que se me va a entrar el peor error cuando quieres cerrar es cuando te van a a dejar a dejar a ti lo prohibido es más atractivo siempre lo prohibido es más atractivo ¿de qué hablas? entonces si tú de la chava que si te prohíbe si te cerca mucho si te presiona entonces cuando usted le exige al hombre está usted abriendo la puerta trasera igual a la mujer igual a la mujer por eso dice el dicho cuando el hombre dice hey ya no salgas con tus amigos ya termínalos ya ya está acercando el terreno y el otro dice ¿por qué? si yo soy límite ¿me conociste con amigos? sí pero este no me agradan tus amigos si usted es hábil escúcheme si usted es hábil y sabe manejar a su pareja sin exigirle solito o solita dejará a sus amigos por eso lo sé solito dale lo que dale lo que sus amigos le dan sé su amigo también aparte de que eres su esposo y su amante sé su amigo Lucho ¿por qué no vivimos juntos tú y yo? como que nos entendemos como que compaginamos en ideas ya vamos a dejar por un lado el taller ya no vamos a dar cursos no vamos a hacerlo nosotros adotamos a Macumba sí vamos a un corte regresamos a esta observación de la fiera 94.1 FM esto es el vacilón con Víctor Sánchez la fiera la fiera la fiera la fiera la fiera el vacilón en la fiera la fiera la fiera la fiera la fiera la fiera el vacilón en la fiera señores señores tenemos la alegría de poder comentarle ayer habíamos oído Rucho ayer Rucho ayer habíamos comentado ayer habíamos comentado que teníamos cuatro patrocinadores que queríamos otro más para que fueran cinco y estuvimos trabajando y bueno pues quiero decirle que el día de hoy gracias a todos los patrocinadores que están con nosotros porque ya somos cinco ya somos cinco el día de hoy así que vamos a agradecer a todos los patrocinadores que están aquí en el vacilón de la fiera 94.1 FM que con esto señores y señores ahora sí gracias a Dios y que estamos aquí nos vemos nos oímos mañana y nos vemos en la tarde gracias buenas tardes buen provecho sigue usted en la programación de la fiera 94.1 FM gracias patrocinadores aquí están gracias a todos los patrocinadores que nos vemos en la tarde y nos vemos en la tarde gracias a todos los patrocinadores y nos vemos en la tarde y nos vemos en la tarde y nos vemos en la tarde gracias a todos los patrocinadores gracias a todos los patrocinadores y nos vemos en la tarde y nos vemos en la tarde y nos vemos en la tarde gracias a todos los patrocinadores gracias a todos los patrocinadores y nos vemos en la tarde y nos vemos en la tarde y nos vemos en la tarde gracias 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 gracias